22. Una aventura de María Michon. En tanto que fraguaban sus proyectos de evasión el duque de Beaufort y Grimaud, entraban en París por la calle de Foubourg o Saint-Marcel dos hombres a caballo, a quienes seguía un lacayo. Estos eran el conde de la Ferre y el vizconde de Braguelon. 23. Era aquella la primera vez que iba el joven Raúl a París y Atos no reveló mucho tacto en favor de la capital, su antigua amiga, mostrándoselo por aquel lado, pues preciso es aclarar que la última aldea de Turena tiene mejor aspecto que París por la parte que mira a Blois. 24. En mengua de la célebre ciudad debemos decir, por lo tanto, que causó muy poco efecto en el joven. Atos conservaba su porte de indolencia y serenidad. Llegados a Saint-Méthard, Atos, que servía de guía a su compañero de viaje en aquel inmenso laberinto, condujole por varias calles hasta la de Foubourg, en cuyo promedio se levantaba una casa de mediana apariencia que el conde enseñó sonriente a su ahijado. 25. Mirad, Raúl, le dijo, en esta casa he pasado siete años de los más dulces y crueles de mi vida. El joven se sonrió también y saludó a la casa. La veneración de Raúl a su protector se manifestaba en todos los actos de su vida. Por lo que toca a Atos ya hemos dicho que no era solo Raúl el centro, sino el único objeto de sus afecciones, aparte de sus antiguos recuerdos del ejército. 25. Fácil es ver cuán tierna y profundamente le amaría. 25. Detuviéronse los dos viajeros en la calle Tudier-Colombia, en la posada del Zorro Verde, conocida antigua de Atos, quien solía frecuentarla en otro tiempo con sus amigos. 26. Pero en el transcurso de veinte años había la posada sufrido muchas variaciones, empezando por sus amos. 27. Entregaron los viajeros a un mozo sus caballos, encargándole que los cuidara en todo como animales de distinguida raza, que no les diese más que paja y avena y que los lavase el pecho y las piernas con vino caliente. 28. Aquel día habían caminado veinte leguas. Después de cuidar de sus cabalgaduras, según debe hacer todo buen caballero, pidieron para así dos aposentos. 29. Tenéis que vestiros, Raúl, dijo Atos. Voy a presentaros a una persona. 30. Hoy, dijo el joven, dentro de media hora. 31. El joven hizo un saludo. Menos infatigable que Atos, el cual parecía de hierro, quizá hubiera preferido Raúl meterse en la cama después de darse un baño en el Sena, de que tanto había oído hablar, estando sin embargo persuadido de que sería inferior al Loira. 31. Pero, ya hecha la insinuación del conde de la Fer, tocábale sólo obedecerla. 31. Ponéos lo mejor vestido que podáis, dijo Atos. Deseo que parezcáis bien. 31. Por supuesto, repuso el joven sonriendo, que no se tratará de casarme. No ignoráis mis compromisos con Luisa. 32. Atos volvió a sonreír. 32. Calmaos, dijo. No hay nada de eso, aunque es cierto que os voy a presentar a una mujer. 33. ¿A una mujer? preguntó Raúl. Sí, y quiero que la améis por añadidura. 34. Miró Raúl al conde con cierta inquietud, pero su sonrisa le tranquilizó. 35. ¿Y qué edad tiene? preguntó el vizconde de Brayelón. 36. Querido Raúl, ¿sabed, para de hoy en adelante, que esa pregunta nunca se hace? 37. Cuando en el rostro de una mujer podéis leer su edad, es inútil preguntársela. Y cuando no, es indiscreto. 37. ¿Y es bella? 38. Dieciséis años hace que pasaba no sólo por la más linda, sino también por la más graciosa de Francia. 39. Esta contestación devolvió al vizconde toda su serenidad, porque Atos no podía pensar en casarle con una mujer que pasaba por la más linda y graciosa de Francia un año antes de que él naciese. 39. Retiróse, por tanto, a su aposento, y con el coquetismo que también sienta la juventud, trató de seguir los consejos de Atos, vistiéndose con el mayor esmero posible, con el fin de parecer bien, lo cual era fácil, según lo que le había favorecido la naturaleza. 40. Cuando volvió a presentarse a Atos le recibió éste con la cariñosa sonrisa que empleaba antiguamente con Artañán, aunque revestida de una ternura aún más profunda para con Raúl. 41. Atos examinó sucesivamente sus pies, sus manos y sus cabellos, todas señales características en cada familia. 41. Caían en rizo sus negros cabellos, elegantemente partidos al uso de aquel tiempo. 42. Sus guantes de gamuza gris, en armonía con su gorra de fieltro, dibujaban una mano fina y elegante, mientras que sus botas del mismo color que los guantes ceñían un pie parecido al de un niño de diez años. 43. Vaya, murmuró, si no queda contenta de él será de un gusto muy delicado. 44. Eran las tres de la tarde, la mejor hora para hacer visitas. Salieron ambos viajeros de su posada y, encaminándose por la calle de Santo Domingo, llegaron a un magnífico edificio situado enfrente de los jacobinos, 44. Con el escudo de armas de los Luins sobre la puerta. 45. Aquí es, dijo Atos. Entró en el palacio con paso firme y seguro, como hombre que tiene derecho a hacerlo así, y, después de subir por la escalera principal, preguntó a un lacayo vestido de librea de galas y se hallaba visible la señora duquesa de Chevreuse, y si podía recibir al señor conde de la Ferre. 46. Momentos después volvió al lacayo diciendo que, aunque la señora duquesa no tenía el honor de conocer al señor conde de la Ferre, estaba dispuesta a recibirle. 47. Siguió Atos al lacayo y atravesó tras él una larga serie de habitaciones, deteniéndose por fin delante de una puerta cerrada. 48. Allá avancé, en una sala. Atos hizo una seña al vizconde de Brachelón para que no pasase de allí. 49. El lacayo abrió la puerta y anunció al señor conde de la Ferre. 49. Madame de Chevreuse, nombrada por nosotros frecuentemente en los tres mosqueteros, sin que hayamos tenido ocasión todavía de ponerla en escena, pasaba todavía por una mujer hermosa, y en efecto, aunque en aquel tiempo podía contar de 44 a 45 años, apenas representaba de 38 a 39. Sus hermosos cabellos se conservaban rubios. Todavía tenía sus vivos y penetrantes ojos, tantas veces abiertos para las intrigas como cerrados por el amor. 49. Y su tallo de ninfa la hacía parecer aún vista por detrás la joven que saltaba con aná de Austria el foso de las tuyerías, que privó a la corona de Francia de un heredero en 1623. 49. Por lo demás era siempre la joven aturdida y extraña, cuyos amores han dado una cierta celebridad a su familia. 50. Hallábase en un gabinetito cuya ventana caía al jardín y que estaba adornado con colgaduras de damasco azul, con flores de color de rosa y follaje de oro, 50. Según la moda introducida por la señora de Rambuille, gran coquetismo revelaba en una mujer de la edad de la señora de Chevreuse el ocupar semejante gabinete, sobre todo en la actitud que en aquel momento tenía, recostada en un sillón y apoyada la cabeza en la colgadura. En la mano tenía un libro entreabierto y un almohadón sostenía su brazo. Al oír el anuncio de la calle se incorporó y levantó la cabeza con curiosidad. Atos se presentó. Iba vestido de terciopelo, color de violeta, con alamares análogos. Los serretes eran de plata y la capa no tenía ningún bordado de oro. Sobre su negra gorra acampaba solitariamente una pluma de igual color del vestido. Calzaba botas de cuero negro y de su cinturón pendía la magnífica espada que tantas veces había admirado Portos en la calle de Fegú, sin que consintiera nunca a Atos en prestársela. El cuello de su camisa era de encaje y sobre la campana de sus botas llevaba una especie de vueltas de igual tejido. La persona anunciada a la señora de Chevreuse, con un nombre que le era completamente desconocido, respiraba tal aire de nobleza que aquella levantóse a medias y le hizo un gracioso ademán para que se sentara a su lado. Atos obedeció haciendo una cortesía. En la calle iba a retirarse, mas una seña de Atos le obligó a detenerse. —Señora —dijo la duquesa—, he tenido la audacia de presentarme en vuestra casa sin que me conozcáis, audacia coronada con el mejor éxito, pues que os habéis dignado recibirme. Ahora tengo la de suplicaros media hora de conversación. —Está concedida, caballero —respondió la señora de Chevreuse con sonrisa en extremo agradable. —Pero no está dicho todo, señora. —Oh, yo soy muy ambicioso. La conversación que solicito ha de ser a solas. Muchísimo desearía que no nos interrumpieran. —No estoy en casa para nadie —dijo la duquesa de Chevreuse al lacayo. —Despejad. El lacayo obedeció. Hubo un momento de silencio durante el cual se examinaron sin ninguna aturbación aquellos dos seres que con tanta perspicacia se habían reconocido desde luego como personas de elevada cuna. La primera que rompió el silencio fue la duquesa, que dijo afablemente. —Vamos, caballero. ¿No veis que estoy aguardando con impaciencia? —Y yo, señora —contestó Atos— estoy contemplando con admiración. —Necesito que me perdonéis, porque deseo saber cuanto antes quién sois. Es indudable que pertenecéis a la corte y, sin embargo, nunca os he visto en ella. ¿Acaso acabaréis de salir de la Bastilla? —No, señora —respondió Atos sonriendo—, pero quizá estoy en camino para entrar en ella. —Ah, en este caso decid pronto quién sois y marchaos —exclamó la duquesa con su gracia peculiar—, porque ya estoy demasiado comprometida y no quiero comprometerme más. —¿Quién sois, señora? Ya os han dicho mi nombre, soy el conde de la Ferre, pero nunca me habéis oído nombrar. Antes me llamaban de otro modo que tal vez habréis sabido, pero que naturalmente tendréis olvidado. —¿Cómo os llamabais? —Athos. La duquesa quedó sorprendida. Se conocía que aquel nombre no se había borrado enteramente de su memoria, aunque se hayase confundido en otros recuerdos. —¿Athos? —dijo—, aguardad, y apoyó la frente sobre las dos manos, como para obligar a sus fugitivas ideas a detenerse un momento para fijar de una vez el recuerdo que buscaba. —¿Deseáis que os ayude? —preguntó Atos. —Sí tal —dijo la duquesa, cansada de pensar. —¿Me haréis un favor? —Ese Atos estaba relacionado con tres jóvenes mosqueteros llamados Artañán, Portos y... Atos se detuvo. —¿Y Aramis? —dijo rápidamente la duquesa. —Justamente —respondió Atos. —Veo que no habéis olvidado del todo ese nombre. —No —respondió la duquesa—, no. Pobre Aramis, bellísimo sujeto elegante, discreto y poeta. Creo que ha acabado muy mal. —Sí —se ha hecho clérigo. —¡Qué desgracia! —dijo con negligencia la duquesa, jugando con su abanico. —Gracias, caballero. —¿Por qué? —por haberme evocado este recuerdo que es uno de los más agradables de mi juventud. —¿Entonces me permitiréis que evoque otro? —¿Se relaciona con este? —Sí y no. —No tengo inconveniente —dijo Madame de Chaufrés. —Con un hombre como vos puede arriesgarse todo. Atos hizo un saludo. Aramis, prosiguió, era amigo de una costurera de Tours. —¿De Tours? —preguntó la señora de Chaufrés. —Sí, una prima suya llamada María Michon. —Ah, la conozco —dijo la señora de Chaufrés. Es aquella quien solía escribir desde el sitio de la Rochella sobre un complot contra el duque de Buckingham. —La misma —contestó Atos. —¿Permitís que os hable de ella? —Sí, como no la tratéis muy mal. —Sería muy ingrato —dijo Atos— y consideró la ingratitud no como un defecto, ni como un crimen, sino como un vicio que aún es peor. —¿Ingrato vos con María Michon? —dijo la duquesa de Chaufrés, mirando detenidamente a Atos. —¿Cómo así? No la conocéis personalmente. —¿Quién sabe, señora? —respondió Atos. —Suele decirse que solo las montañas no se encuentran unas con otras. —Oh, continuad, caballero, continuad —dijo vivamente la duquesa—, porque no podéis figuraros cuánto me entretiene vuestra conversación. —Con tal permiso voy a proseguir. —Esa prima de Aramis, esa María Michon, esa joven costurera, en fin, tenía, a pesar de su humilde condición, las mejores relaciones. Llamaba a amigas las damas de la primera nobleza, y la reina dábale el nombre de hermana, a pesar de la altivez que debía inspirarle su doble cualidad de austríaca y española. —¡Ah! —exclamó Madame de Chaufrés, exhalando un ligero suspiro y frunciendo levemente las cejas, por un movimiento que le era peculiar. —Mucho han variado las cosas desde entonces. —Y tenía razón la reina —prosiguió Atos—, porque ella la profesaba una gran adhesión, tanto que la servía de intermediaria con su hermano, el rey de España. —De lo cual —contestó la duquesa—, se le acusa hoy como de un grave crimen. —Así pues —prosiguió Atos—, el cardenal, el verdadero cardenal, el otro, resolvió un día mandar y prender a la pobre María Michon y llevarla al castillo de Lodge. Afortunadamente no se hizo con tanto secreto que no se vislumbrase algo. Se había previsto el caso disponiendo que, si amenazaba algún riesgo a María Michon, la reina haría llegar a sus manos un devocionario encuadernado en terciopelo negro. —Así es, estáis bien enterado —dijo la duquesa. El príncipe de Marsillac llevó cierta mañana el libro a su destino. No había que perder tiempo. Afortunadamente María Michon y una criada que tenía, llamada Ketty, sabían llevar muy bien el traje de hombre. El príncipe facilitó a Lama un traje de caballero y a la criada otro de la calle, junto con dos excelentes caballos, y en trampas fugitivas salieron rápidamente de Tours, con dirección a España, estremeciéndose al menor ruido, caminando siempre por sendas extraviadas y pidiendo hospitalidad cuando no encontraban posada. —¡Exactamente así pasó! —exclamó Madame de Chevreuse. —Sería muy curioso. ¿A qué se detuvo la duquesa? —¿Que siguiese a las fugitivas hasta el fin de su viaje? —dijo a Tours. —No, señora. No abusaré de vuestra bondad y solo las acompañaremos hasta un billorrio de Limousin, entre Tulle y Angoulême, que se llama Roche-la-Veille. La señora de Chevreuse exhaló un grito de sorpresa, y miró al exmosquetero con una expresión de asombro que hizo sonreír a Atos. —Pues lo que falta —prosiguió éste— es todavía más extraño. —Deberte ser mágico, caballero —dijo la señora de Chevreuse. Todo lo espero de vos, pero al fin y al cabo, no importa, proseguid. La jornada había sido penosa. Hacía frío. Era el 11 de octubre. Aquel billorrio no tenía castillos ni posadas, y las casas de los aldeanos eran humildes y nada limpios. María Misión, persona aristocrática como la reina, su hermana, estaba acostumbrada a perfumes y a sábanas finas. Resolvió, pues, pedir hospitalidad al párroco del pueblo. Atos hizo una pausa. Llamaron los dos viajeros a la puerta. Era tarde y el sacerdote que estaba acostado les gritó que entrarán. Hiciéronlo así, pues la puerta no estaba cerrada con llave. En los pueblos reina la mayor confianza. Una lámpara iluminaba el aposento que ocupaba el cura. María Misión, que parecía el caballero más gallardo del mundo, empujó la puerta y pidió hospitalidad. —Con mucho gusto, respondió el cura, si os contentáis con los restos de mi cena y la mitad de mi alcoba. Consultaron entre sí las viajeras un momento. El párroco las oyó reírse. Después contestó el amo, o mejor dicho, el ama. —Gracias, señor cura. Acepto. —Cenad, pues, y haced el menor ruido que podáis, respondió el sacerdote, porque yo también he andado mucho hoy y tengo ganas de dormir. La señora de Chevreuse pasaba evidentemente de la sorpresa y del asombro al estupor. La cara adquirió una expresión difícil de describir mirando a Athos. Conocíase que quería hablar y que, sin embargo, callaba por no perder una sola palabra a su interlocutor. —¿Y después? —dijo. —¿Después? —respondió Athos. —Aquí entra lo difícil. —Hablad, hablad, hablad. A mí todo me lo podéis decir. Además, eso no me interesa directamente, son negocios de la señorita María Michon. —Ah, es cierto —dijo Athos. —Prosigo. Cenó María con su criada y después de cenar, aprovechándose del permiso de su huésped, entró en el cuarto en que éste descansaba, mientras se acomodaba Ketty en una poltrona del primer cuarto, que fue precisamente en el mismo que cenaron. —Como no seáis el demonio en persona —dijo la señora de Chevreuse—, no sé de qué modo podéis estar al corriente de tales pormenores. La tal María Michon era una de esas criaturas encantadoras y a la par locas que conciben a cada instante ideas a cual más extravagantes y que parecen nacidas para vuestra condenación. Y pensando en que su huésped era sacerdote, le ocurrió la coqueta que podía añadir uno más a los miralegres recuerdos que guardaba para su ancianidad, condenando a un clérigo. —Conde —dijo la duquesa—, os aseguro bajo mi palabra que me estáis causando miedo. —Ah —añadió Athos—, el pobre cura no era ningún San Antonio, y ya he dicho que María Michon era una criatura adorable. —Caballero —dijo la duquesa, asiendo las manos de Athos—, decidme ahora mismo cómo habéis sabido todos estos pormenores, o mando llamar a un fraile para que os exorcise. Athos echose a reír. —Nada más fácil, señora. Un caballero encargado de una comisión importante había ido una hora antes que vos a pedir hospitalidad al sacerdote, a tiempo que éste salía, no sólo de su casa, sino del pueblo, para pasar la noche junto a un moribundo. El bendito sacerdote, lleno de confianza en su huésped, que era además todo un caballero, cedióle su casa, su cena y su cama. Él fue el que realmente recibió a María Michon. —¿Y ese caballero quién era? —Era yo, el conde de la Ferre —dijo Athos, levantándose y saludando respetuosamente a la duquesa de Chevreuse. Esta se quedó un momento parada, pero luego se echó a reír diciendo —¡Ja! ¡Es gracioso el lance! ¡Vamos, que la loca de María ganó en el cambio! —¡Presentaos, apreciable conde, y proseguid vuestra relación! —Ahora tengo que acusarme, señora. Ya os he dicho que mi viaje tenía un objeto importante. Al amanecer me levanté y salí del cuarto sin despertar a mi encantadora compañera. En el primer cuarto dormía en un sillón la criada, digna en todo de semejante ama. Sorprendido por la gracia de su rostro, me acerqué y reconocí a aquella keti que debía su colocación a nuestro amigo Aramis. Así descubrí que la seductora viajera era... —¡María Michon! —dijo con viveza la señora de Chevreuse. —Pues María Michon —contestó Athos. Salí de la casa, fui a la caballeriza, encontré ensillado mi caballo y listo mi lacayo y echamos a andar. —¿Y no habéis vuelto a pasar por aquel pueblo? —preguntó la duquesa. —Un año después, señora. —¿Y qué? Fui a ver al buen párroco y lo encontré muy apurado con un suceso, cuya significación no comprendía. Ocho días antes le habían enviado un hermoso niño de tres meses, con un bolsillo lleno de oro y un papel que sólo contenía estas palabras. —11 de octubre de 1633. Era la fecha de aquella extraña aventura. —Sí, pero nada sacaba en claro el pobre cura, sino que había pasado la noche con un moribundo, porque María Michon se marchó también antes de que él regresara. —Ya sabéis que cuando María volvió a Francia en 1643, tomó todos los informes que pudo acerca de aquel niño, que no había podido conservar a su lado estando fugitiva. Como ya estaba en París, deseaba darle educación a su lado. —¿Y qué le dijo el cura? —preguntó Athos. —¿Qué un caballero a quien no conocía tuvo a bien encargarse del niño, respondiéndole a su suerte futura y llevándosele consigo? —Dijo la verdad. —Ya lo comprendo. Ese caballero era Isbos. Era su padre. —Chilencio, señora. No habléis tan alto. Está ahí. —¿Está ahí? —preguntó la duquesa levantándose rápidamente. —¿Está ahí mi hijo? ¿El hijo de María Michon? —Ah, quiero verle al instante. —Tened presente, señora, que no conoce a su padre ni a su madre —dijo Athos. —Habéis guardado el secreto y me lo traéis así, persuadido de que me causaría una inmensa satisfacción. —¡Oh, gracias, gracias, caballero! —exclamó la señora de Chefres, asiendo su mano y pugnando por llevarla a los labios. —Tenéis un excelente corazón. —Os lo traigo —dijo Athos, apartando su mano—, porque ya es tiempo de que hagáis algo por él, señora. —Hasta ahora he dirigido solo su educación y creo que he hecho de él un caballero acabado. Pero en estos momentos me veo obligado a volver a la vida aventurera y peligrosa del hombre de partido. Mañana mismo voy a acometer una empresa arriesgada en que puedo ser muerto, en cuyo caso nadie sino vos podrá ampararle en el mundo, donde está llamado a ocupar un lugar distinguido. —¡Oh, perded cuidado! —exclamó la duquesa. —Desgraciadamente por ahora tengo poco favor, pero el que me queda es para él, respecto a sus bienes y su título. —No os apuréis por eso, señora. He cedido a su favor las tierras de Brayelón, que me pertenecen por herencia, las cuales danle el título de vizconde y diez mil libras de renta. —¡Por vida mía! —respondió la duquesa—, que sois un cumplido caballero. —Pero estoy intranquila por ver a nuestro joven vizconde. ¿Dónde está? —En la sala. Le llamaré, si lo permitís. —Athos dio un paso hacia la puerta. La señora de Chauveres detuvo Lé y le preguntó. —¿Es guapo? —Athos respondió sonriendo. —Se parece a su madre. Y al mismo tiempo abrió la puerta e hizo una señal joven que se presentó al momento. La duquesa no pudo contener un grito de alegría al ver su buena presencia, que excedía a todas las esperanzas que le había hecho concebir su orgullo. —Aproximaos, vizconde —dijo Athos—. La señora duquesa de Chauveres permite que le beséis la mano. Acercóse el joven con su admirable sonrisa y con la cabeza descubierta hincó la rodilla y besó la mano de la señora. —Señor conde —dijo volviéndose a Athos—. ¿Me habéis manifestado que esta señora es la duquesa de Chauveres para alentar mi timidez? —¿No es la reina? —No, vizconde —dijo la duquesa cogiéndole la mano, haciéndole sentarse a su lado y mirándole con ojos llenos de alegría. —No, desgraciadamente no soy la reina, porque si lo fuera haría al instante por vos todo lo que merecéis. —Pero vamos a ver —repuso conteniendo con trabajo su deseo de posar los labios sobre aquella purísima frente—, ¿qué carrera queréis abrazar? Athos estaba en pie y miraba a aquel grupo con expresión de inexplicable felicidad. —Señora —dijo el joven con su dulce, a la par que sonora voz—, me parece que para un caballero no hay más carrera que la de las armas. —Creo que el señor conde me ha educado con el deseo de que sea soldado, haciéndome concebir la esperanza de que me presentaría en París a una persona que acaso me recomendara al señor príncipe de conde. —Sí, sí, entiendo. A un soldado tan joven como vos le sienta bien servir a las órdenes de un general tan joven como él. —Personalmente estoy bastante mal con el príncipe a consecuencia de las desavenencias de mi suegra, la señora de Mombasón, con la señora de Longueville. —Pero por medio del príncipe de Marsillac —Eso es, conde, eso es, el príncipe de Marsillac, es íntimo amigo mío. Puede recomendar a nuestro joven vizconde a la señora de Longueville y ésta le dará una carta para su hermano, el príncipe, que la quiere bastante, para negarle algo que le pida. —Perfectamente —dijo el conde—, lo único que me atrevo a pediros es que lo hagáis con la mayor actividad. Tengo motivos para desear que el vizconde no esté mañana por la noche en París. —¿Queréis que sepan que os interesáis por él, señor conde? —Quizá convenga más a su porvenir que ignoren hasta que me conoce. —¡Oh, señor conde! —exclamó el joven—, ya sabéis que para todo lo que hago tengo mis razones. —Sí, señor —contestó el joven—, sé que sois la misma prudencia y os obedeceré como acostumbro. —Ahora dejadle conmigo, conde —dijo la duquesa—. Voy a enviar a buscar al príncipe de Marsillac, que por fortuna se haya actualmente en París, y no me separaré de él hasta que quede terminado el asunto. —Está bien, señora duquesa, mil gracias. Yo tengo que andar mucho hoy, y cuando concluya que será a eso de las seis, aguardaré al vizconde en la posada. —¿En dónde vais a pasar la noche? Iremos a casa del abate Escarrón, a quien tengo que presentar una carta. Allí debo ver también a un amigo. —Está bien —dijo la duquesa—. Iré un instante. No os marchéis antes de verme. Atos hizo una cortesía y dispusose a salir. —¿Y qué, señor conde? —dijo la duquesa riendo—. ¿Con tanta ceremonia os separáis de vuestros antiguos amigos? —¡Ah! —exclamó Atos besándole la mano—. Si hubiese sabido antes que María Mishon era una criatura tan encantadora. Y se retiró dando un suspiro. —23. El abate Escarrón. En la calle de Tournel había una casa conocida de todos los portaliteras y lacayos de París, a pesar de que no pertenecía a ningún grande ni a ningún capitalista. En ella no se comía, ni se jugaba, ni se bailaba. Y, sin embargo, en ella se citaba la alta sociedad. A ella concurría todo lo más selecto de París. Era la casa de Escarrón. Tanto se reía en casa de este agudo abate, adquiríanse tantas noticias, y estas noticias eran comentadas, analizadas y transformadas, tan pronto unas veces en cuentos y otras en epigramas, que no había quien no fuere a pasar una hora con Escarrón para oír sus dichos y referirlos en otras partes. Mucho sabía que no paraban hasta soltar también algún chiste, y si tenía la oportunidad era bien recibido. El abate Escarrón, que nada tenía de místico y que debía su título a un beneficio que poseía, fue en otro tiempo uno de los prebendados más presumidos de la ciudad de Mans, en que residía. Un día de carnaval ocurrió selera idea de dar un rato de diversión a la buena ciudad, cuya alma era, a cuyo fin mandó a su criado que le untase el cuerpo de miel, rastregándose inmediatamente en un colchón de plumas que mandó descoser, y quedando convertido en esta operación en el más grotesco volátil que imaginarse puede. En tan desusado traje salió a la calle a visitar a sus íntimos. Los transeúntes le siguieron al principio con estupor y después con silbidos. Los pillos le insultaron, los chicos tiraronle piedras, y tuvo por fin que apelar a la fuga para verse libre de los proyectiles. Al verle huir, correron tras él todos los espectadores, persiguiéndole, azuzándole y cortándole toda retirada. Escarrón no tuvo otro remedio que tirarse al río. Nadaba admirablemente, pero el agua estaba helada y el abate sudando. Cuando llegó a la otra orilla estaba atullido. Apelóse a todos los medios conocidos para devolverle el uso de sus miembros, y tanto le hicieron padecer los médicos que los echó a todos Nora Mala, declarando que más quería la enfermedad que el remedio. Enseguida volvió a París donde ya tenía fama de hombre de talento, y dispuso que le hiciesen una silla que él mismo inventó. Yendo cierto día en ella a visitar a la reina Ana de Austria, quedó esta tan prendada de sus chistes que le preguntó si deseaba algún título. —Sí, señora, hay un título que deseo en extremo —respondió Escarrón. —¿Cuál? —preguntó Ana de Austria. —El de enfermo vuestro —respondió el abate. Y Escarrón fue nombrado enfermo de la reina con una pensión de mil quinientas libras. No teniendo que pensar en su porvenir, vivió espléndidamente desde entonces gastando con profusión. Un día le dio a entender un emisario del cardenal que hacía mal recibiendo en su casa al coadjutor. —¿Por qué? —preguntó Escarrón. —¿No es persona bien nacida? —Ya se ve que sí. —¿No es afable? —Sin duda. —¿No tiene talento? —Demasiado, por desgracia. —Pues entonces —contestó Escarrón—, ¿por qué queréis que deje de tratarme con él? —Porque piensa mal. —¿Es cierto? —¿Y de quién? —Del cardenal. —¿Cómo? —dijo Escarrón. —¿Con que me trato con Guillet de Prost que piensa mal de mí y deseáis que no lo haga con el coadjutor porque piensa mal de otro? —Imposible. No pasó adelante la conversación y el abate prosiguió tratándose con más intimidad que nunca con Gondy, por espíritu de contradicción. Mas en la mañana del día que hemos llegado en nuestra historia cumplía un trimestre de la pensión de Escarrón. Este envió un lacayo con el recibo competente para cobrarle, según costumbre, y recibió la respuesta siguiente. Que el Estado no tenía dinero para Escarrón. Cuando regresó en la calle con el recado estaba con el abate el duque de Longueville, el cual le ofrecía una pensión doble de la que Mazarino le suprimía. Pero el astuto gotoso guardóse muy bien de aceptarla. De tal modo se manejó que a las cuatro ya sabía toda la población la negativa del cardenal. Era jueves, día en que recibía el abate. Hubo una inmensa concurrencia y se habló con estrépito del asunto en todas las calles. En la de Santo Nogue halló a Atos a dos caballeros desconocidos que como él iban a caballo seguidos como él por un lacayo y llevando su misma dirección. Uno de ellos quitóse el sombrero y dijo ¿Creeréis que el bribón de Mazarino ha suspendido su pensión al pobre Escarrón? Vaya una extravagancia, dijo Atos respondiendo al saludo de los dos caballeros. Se conoce que sois de los buenos, respondió el mismo que antes dirigiera la palabra a Atos. Ese Mazarino es un verdadero azote de Francia. —¿Ah? ¿A quién se lo decís? —preguntó Atos. Y se separaron con muchas cortesías. —Bien, nos viene esto —dijo Atos al vizconde—, esta noche tenemos que ir y felicitaremos al buen hombre. —¿Pero quién es ese señor que así ponen con moción a todo París? ¿Es algún ministro caído? —Nada de eso, vizconde. Es un señor de mucho talento que habrá caído en desgracia del cardenal por haber compuesto alguna copla contra él. —Pues, ¿qué? ¿Hacen versos los caballeros? —preguntó inocentemente Raúl. Yo creía que eso era rebajarse. —Sí, tal, querido vizconde —contestó Atos riéndose—, cuando los versos son malos, pero cuando son buenos les hace todavía más nobles. —Ahí tenéis a Rotrón. Sin embargo, continuó Atos con tono de hombre que da un consejo provechoso. Creo que es mejor no componerlos. —Es decir —prosiguió Raúl, que ese tal escarrón es poeta—, si ya estáis prevenido, vizconde, proceded con sumo tiento en esta casa. Hablad solo por ademanes, o mejor es que no hagáis más que oír. —Bien, señor —contestó Raúl—, me veréis hablar mucho con un amigo mío, con el padre Blei, a quien me habéis oído nombrar frecuentemente. —Sí, señor. Acercaos de vez en cuando a nosotros como para hablarnos, pero no despeguéis los labios ni nos escuchéis. Esto tiene por objeto que no nos estorben los curiosos. —Muy bien, os obedeceré punto por punto. Atos hizo dos visitas y a las siete de la noche se dirigió con Raúl a la calle de Tugnel, que se hallaba obstruida por los caballos y los criados. Abrióse paso entre ellos y penetró en la casa seguido por el joven. La primera persona que vio fue a Aramis, instalado junto a un sillón de ruedas cubierto con una especie de dosel, bajo el cual se agitaba envuelto en una manta de brocado un hombre pequeño, bastante joven, muy risueño, de rostro pálido a veces, pero cuyos ojos nunca cesaban de expresar pensamientos vivos, agudos o graciosos. Era el abate escarrón, que siempre estaba riéndose, chanceándose, diciendo cumplimientos, quejándose y rascándose con una varita. Agrupabase en derredor de esta especie de tienda ambulante una turba de caballeros y señoras. La sala era preciosa y estaba bien amueblada. Pendían de los balcones grandes colgaduras de seda floreada, cuyos colores vivos en otro tiempo estaban ya algo ajados. Los tapices eran sencillos, pero de buen gusto. Dos lacayos muy corteses hacían con finura el servicio. Aramis acercóse a Atos al verle, le cogió la mano y le presentó a Escarrón, quien manifestó tanto placer como respeto al recién llegado, y dijo algunas palabras muy agudas al vizconde. Raúl se quedó algún tanto confuso, porque no se había preparado contra la majestad del talento cortesano, pero sin embargo saludó con mucha gracia. Cumplimentaron inmediatamente a dos dos o tres caballeros a quienes le presentó Aramis. Después de lo que se fue disipando poco a poco el tumulto producido por su entrada y se generalizó la conversación. Transcurridos cuatro o cinco minutos que invirtió Raúl en reponerse y en adquirir un conocimiento topográfico de la asamblea, se abrió la puerta y un lacayo anunció a la señora Polet. Atos dio una palmada en el hombro del vizconde y le dijo «Mirad a esa mujer, Raúl. Es un personaje histórico. A su casa iba Enrique IV cuando le asesinaron». Raúl estremecióse. A cada instante de aquellos últimos días se descorría para él un velo que le dejaba ver alguna cosa heroica. Aquella mujer, que aún era joven y bella, había conocido a Enrique IV y le había hablado. Muchos circunstantes dirigiéronse a la recién llegada, que se conservaba a la moda. Era de elevada estatura y elegante y flexible talle, y tenía una selva de hermosos cabellos, como los que prefería Rafael y como los que ha puesto Tiziano a todas sus magdalenas. Aquel color, y quizá la superioridad que consiguió sobre las demás mujeres, le granjearon el nombre de la leona. Sepan, pues, nuestras bellas contemporáneas que aspiran a semejante título, que no procede de Inglaterra sino de la bella y aguda señorita Polet. Esta marchó directamente hacia Escarrona en medio del murmullo causado por su llegada. —¿De modo que ellas sois pobre, querido abate? —le dijo con su tranquila voz. —Esta tarde lo he sabido en casa de la señora de Rambuillet. —Grache nos lo ha dicho. —Sí, pero el estado es rico —contestó Escarron. —Es necesario saber sacrificarse por su país. —Su eminencia tiene mil quinientas libras para pomadas y perfumes —dijo uno, en quien reconoció a Atos al hombre de la calle de Santo Nogué. —Pero, ¿y la musa? ¿Qué dirá? —preguntó Aramis. —¿Qué dirá esa musa que necesita de la adorada medianía? —Porque, si Virgilio puera ut tolerabile decid hospitium caderens omne acrinibus sidri. —Está bien —dijo Escarron presentando la mano a la señorita Polet. —Ya que no tengo mi hidra, me queda mi leona. Todo cuanto habló el abate aquella noche pareció sobresaliente. —Este es el privilegio de la persecución. Menas saltaba de entusiasmo. La señorita Polet marchó a ocupar su sitio acostumbrado, pero antes de sentarse paseó una mirada de reina por toda la concurrencia y sus ojos se detuvieron en Raúl. Atos se sonrió. —Se ha fijado en vos, Vizconde —le dijo. —Ida saludarla. Daos por lo que sois, por forastero, y sobre todo no le habléis de Enrique IV. Acercóse el Vizconde a la leona poniéndose encendido y confundióse entre los muchos caballeros que rodeaban su silla. Con esto se formaron dos grupos, el de Menas y el de la señorita Polet. Escarron iba de uno a otro maniobrando con su poltrona en medio de aquella turba, con tanta habilidad como pudiera hacerle un experto piloto con su buque en un piélago sembrado de escollos. —¿Cuándo hablaremos? —dijo Atos a Aramis. —Más tarde —respondió éste. Aún no hay bastante gente y pudieran observarnos. En aquel momento se abrió la puerta y fue anunciado el señor Coafutor. Todos volvieron la cabeza al escuchar aquel nombre, que ya empezaba a hacerse célebre. Atos hizo lo que todos, no conocía más que de nombre al abate condí. Vio entrar un hombre de pequeña estatura, moreno, no bien formado, miope y torpe para todo excepto para manejar la espada en la pistola. A los pocos pasos tropezó con una mesa, faltándole poco para derribarla. Su rostro tenía cierta expresión de altanería. Escarron dio media vuelta y salió a su encuentro sentado en su sillón. La señorita Polet le saludó con la mano desde el suyo. —De modo que estáis en desgracia —dijo el Coafutor al ver a Escarron, que fue cuando estuvo encima. Cien veces había oído el paralítico la frase sacramental y estaba en su centésimo chiste sobre el mismo asunto. Se quedó algo parado, pero un esfuerzo de desesperación le salvó. —El señor Cardenal Mazarino ha tenido a bien pensar en mí —dijo. —Sublime —dijo Menage. —¿Y qué vais a hacer para continuar recibiéndome? —preguntó el Coafutor. —Si bajan vuestros fondos voy a tener que nombraros canónico de Nuestra Señora. —Oh, no lo hagáis. No quiero comprometeros. —Entonces tendréis recursos que no sabemos. Pediré prestado a la reina. —Pero su majestad no tiene nada suyo —observó Aramis. —¿No vive bajo un régimen conventual? —El Coafutor se volvió hacia Aramis, le miró sonriéndose e hízole un saludo amistoso. —A propósito, querido Abate —le dijo—, no estáis de moda. Voy a regalaros un cordón para el sombrero. Los circunstantes miraron al Coafutor que sacó del bolsillo un cordón en una forma particular. —Esto es una onda —dijo Escarrón. —Justamente —respondió el Coafutor. —Ahora todo se hace a la fronda. —Señorita Paulette, os guardo un abanico a la fronda. Ed Blay, os daré las señas de mi guantero, que hace guantes a la fronda, y a vos, Escarrón, las de mi panadero. —Sus panes a la fronda son sabrosos. Aramis tomó el cordón y lo ató alrededor de su sombrero. Abrióse otra vez la puerta y en la calle anunció. —¡La señora duquesa de Chöpreuse! Se levantaron todos al oír este nombre. Escarrón dirigió rápidamente su sillón hacia la puerta. Raúl se sonrojó. Athos hizo una seña a Aramis, el cual colocóse en el alféizar de una ventana. En medio de los respetuosos saludos con que fue recibida, era fácil observar que la duquesa buscaba alguna cosa o alguna persona. Logró por fin descubrir a Raúl, y sus ojos se animaron. Vio a Athos y se puso pensativa. Divisó a Aramis y disimuló con el abanico un movimiento de sorpresa. —A propósito —dijo como para desechar las ideas que a pesar suyo la acometían—, ¿cómo sigue el infeliz Boatío? ¿Lo sabéis, Escarrón? —¿Cómo? ¿Está enfermo, Monsieur de Boatío? —preguntó el caballero que había hablado con Athos en la calle de Saint-Denoré. —¿Qué le ha pasado? Ha jugado, sin prevenir antes a su lagallo, que le llevase camisa para mudarse. La que tenía puesta se le enfrió encima y, de resulta, se está falleciendo. —¿Dónde fue eso? —En mi casa —respondió el coadjutor. El pobre Boatío tenía hecho voto de no volver a jugar. Transcurrieron tres días y ya no podía aguantar más, de manera que vino al azobispado a que yo le dispensase del voto. Allávame, para desgracia, en aquel momento, en mi cuarto, tratando de asuntos muy importantes con el buen consejero Fussel, y Boatío vio en otra pieza al marqués de Luín, sentado delante de una mesa y esperando que le acompañase a jugar. —Llámale el marqués. Contesta a Boatío que no puede hasta recibir mi dispensa. Oblígale Luín en mi nombre. Toma a su cargo el pecado, se asienta a Boatío, pierde cuatrocientos escudos, coge un frío al salir y se mete en cama para no volver a levantarse. —¿Qué? ¿Tan malo está? —preguntó Aramis casi oculto tras la colgadura del balcón. —¡Ah! —respondió el señor Menas. —Está muy malo y quizá nos abandone el grande hombre. —¡Deseret Orvem! —¡Morir él! —dijo con acertud la señorita Polet. —No hay cuidado. Está rodeado de tantas sultanas como un sultán. La señora de Sintot corrió a su casa y le da los caldos. La de Renodot le calienta las sábanas y hasta nuestra amiga, la marquesa de Rambuillet, le envía tizanas. —¿Poco cariño le profesáis, querida Partenia? —dijo Oscar ronriéndose. —¡Qué injusticia, querido enfermo mío! Tanto le quiero que con mucho gusto mandaría a celebrar misas por su alma. —Por algo os llaman Leona, querida —dijo la señora de Chauvelles. —Vayas y mordéis. —Entiendo que tratáis bastante mal a un gran poeta —se aventuró a decir Raúl. —¿Gran poeta él? Vamos, ya se conoce que habéis llegado de una provincia, como me estabais diciendo, y que nunca le habéis visto. —¡Gran de él! Pues ya apenas tiene cinco pies. —Bravo. —Muy bien —dijo un hombre alto, seco y moreno, con poblado bigote y una enorme tizona ceñida al costado. —Bravo, bella Polet. Tiempo es ya de poner a ese boatil en el lugar que debe ocupar. Declaro que creo entender algo de poesía y que las suyas siempre me han parecido detestables. —¿Quién es ese capitán, señor conde? —preguntó Raúl a Atos. —El señor de Scudery. ¿El que compuso la Clelia y el gran Ciro? —Sí. Lo compuso a medias con su hermana. Allí la tenéis. Es la que está hablando con aquella linda joven, junto al caballero escarrón. Volvió Raúl la cabeza y vio en efecto a dos personas que acababan de entrar. Una de ellas era una joven encantadora, delicada y triste, de lindos cabellos negros y párpados aterciopelados, como las bellas flores del pensamiento, entre cuyas hojas brilla un cáliz de oro. La otra parecía ser tutora de esta y era alta, seca y amarilla, real imagen de una dueña o de una devota. Hizo Raúl propósito de no salir del salón sin hablar a la bella joven, la cual acababa de recordarle por un extraño giro del pensamiento, aunque ninguna similitud tenía con ella, a su pobre Luisita, a quien había dejado entregada a su dolor en el castillo de la balía, olvidándola por un instante en medio de aquel tumulto. En este intermedio acercóse Aramis al coazutor, el cual le dijo algunas palabras al oído con cara risueña. A pesar de lo bien que sabía dominarse, no pudo Aramis contener un pequeño movimiento. —¡Haced que os reís! —le dijo el señor de Red. —¡Nos están mirando! Y se separó de él para ir a hablar a la señora de Chevres, que permanecía en medio de un gran corro. Hizo Aramis que se reía para frustrar la atención de algunos oyentes curiosos, y observando que Athos había se colocado a su vez en el hueco de un balcón, se dirigió a él sin afectación, diciendo algunas palabras a derecha e izquierda. Luego que se reunieron, entablaron una conversación acompañada de muchos ademanes. Raúl se acercó a ellos, conforme le tenía encargado Athos. —El señor de Herbley, dijo el conde de la Fer en alta voz, me está recitando una redondilla del señor Boatir, que me parece incomparable. Pasó Raúl a su lado algunos segundos y después marchó a confundirse con el grupo de la señora de Chevres, a la cual se habían acercado la señorita Polet por una parte y la de Scudery por la otra. —Pues yo, dijo el coadjutor, me permito no ser enteramente del parecer del señor de Scudery. Creo, por el contrario, que el señor de Boatir es un poeta, pero un verdadero poeta. Carece enteramente de ideas políticas. —¿Con qué así? dijo Athos. —Mañana, dijo precipitadamente Aramis. —¿A qué hora? —A las seis en punto. —¿Dónde? —En Seymandé. —¿Y quién os lo ha dicho? —El conde de Rochefort. —Aproximóse un curioso. —¿Y las ideas filosóficas? —De eso sí que carece el pobre Boatir. —Yo soy del parecer del señor coadjutor. —Es puramente poeta. —Ciertamente que en poesía era prodigioso, dijo Menage. —Y no obstante la posteridad al paso que le admirará, le acusará de una cosa, de haber introducido una excesiva licencia en la forma de los versos. —Ha destrozado la poesía sin saberlo. —Justamente, repitió Scudery, la ha destrozado. —Yo por mí, dijo Aramis acercándose al corro y saludando respetuosamente a la señora de Chauvres, la cual le contestó con un gracioso saludo, le acusaría también de haberse tomado extremada libertad con los grandes. Se ha propasado a menudo con la princesa, con el mariscal Albrecht, con el señor de Schomburg y con la misma reina. —¿Con la reina? —preguntó Scarrón poniendo delante la pierna derecha como para ponerse en guardia. —Diantre. —No sabía yo eso. ¿Y cómo se propasó con su majestad? —¿Conocéis su poesía en qué pienso? —No, dijo la señora de Chauvres. —Yo tampoco, dijo la señorita de Scudery. —No, dijo la señorita Pollet. —En efecto, creo que la reina la ha enseñado a muy pocas personas. —¿Os acordáis de ella? —Me parece que sí. —Decidla, decidla. Aramis recitó una poesía en que se censuraba con alguna acritud a la reina aludiendo a sus amores con Buckingham. Todos los circunstantes indignaronse contra la insolencia del poeta y criticaron su poesía encontrándola llena de defectos bajo el punto de vista literario. —Pues yo, dijo la joven de los hermosos ojos, tengo la desgracia de que me gustan mucho esos versos. Así pensaba también Raúl, el cual se acercó a Scarrón y dijo le sonrojándose. —Señor Scarrón, ¿queréis hacerme el favor de decirme quién es esa señorita que manifiesta una opinión contraria a la de toda esta ilustre asamblea? —Hola, joven vizconde, dijo Scarrón. Parece que tratáis de hacer con ella una alianza ofensiva y defensiva. Raúl volvió a sonrojarse y contestó. —Confieso que esos versos me parecen excelentes. —Y los son, en efecto, dijo Scarrón, pero entre poetas no se dicen esas cosas. —Pero yo, continuó Raúl, no tengo el honor de ser poeta. Y os preguntaba, ¿eh, sí? ¿Quién es esa joven, la linda India? —Perdonadme, caballero, persistió Raúl, pero no me habéis sacado de dudas, soy forastero. Lo cual quiere significar que no entendéis mucho del galimatías cortesano. Tanto mejor, joven, tanto mejor. No le estudiéis. Perderéis el tiempo cuando lleguéis a entenderlo, es probable que ya nadie lo hable. Eso quiere decir que me disimuléis y que tengáis a bien manifestarme cuál es la persona a quien llamáis la bella India. Chital es una de las criaturas más encantadoras que existen y se llama la señorita Francisca de Oviñe. ¿Pertenece a la familia del célebre Agripa, el amigo de Enrique IV? Es nieta suya, vino de la Martinica y a esa circunstancia debe su sobrenombre. Abrió Raúl los ojos extraordinariamente y encontróse con los de la joven la cual se sonrió. Continuó a base hablando de Boatir. —Caballero, dijo la señorita de Oviñe, dirigiéndose a Escarrón como para tomar parte en la conversación de éste con el vizconde. —¿No os causan admiración los amigos del pobre Boatir? Oíd como le destrozan fingiendo alabarle. Uno le niega el buen sentido, otro el numen, otro la originalidad, otro la gracia, otro la independencia. —Dios santo, ¿qué van a dejar a ese ilustre completo, como le llamó a señorita de Escudéry? Echose a reír Escarrón y Raúl le imitó. La linda india admirada del efecto que produjera bajó los ojos y volvió a revestirse de su aire de candidez. —Mucho talento demuestra esa señorita, dijo Raúl. Atos continuaba en el hueco de la ventana, dominando toda aquella escena con una sonrisa de desdén. —Llamad al conde de la Fer, dijo la señora de Chofrés al coadjutor. Tengo necesidad de hablar con él. —Y yo, dijo el coadjutor. Necesito que crean que le hablo. Le quiero y le admiro porque conozco sus antiguas aventuras, o al menos algunas de ellas, mas no me propongo saludarle hasta pasado mañana. —¿Por qué? preguntó la señora de Chofrés. —Mañana lo sabréis, dijo el coadjutor. —Amigo con ti, repuso la duquesa, eso y el apocalipsis son para mí la misma cosa. —Señor de Herbley, añadió dirigiéndose a Aramis, ¿queréis tener la amabilidad de servirme esta noche? —¿Qué decís, duquesa? respondió Aramis. —Esta noche, mañana, siempre, podéis disponer de mí. —Pues bien, idme a buscar al conde de la Fer, he de hablarle. Acercóse a Aramis a Atos y volvió con él. —Señor conde, dijo la duquesa entregando una carta a Atos, —Aquí está lo que os prometí. Nuestro protegido se lo ha recibido como se merece. —Señora, dijo Atos, gran fortuna es para él de veros algo. —Nada tenéis que envidiarle por ese concepto, porque yo os debo el conocerle, replicó con malicia la duquesa con una sonrisa que hizo que Atos y a Aramis recordasen a María Michonne. Diciendo esto se levantó y pidió el coche. La señorita Polet había se llamar chado y la señorita Scudery se estaba despidiendo en aquel momento. —Vizconde, dijo Atos a Raúl, acompañad a la señora duquesa, ofrécele la mano para bajar y dadle las gracias. La hermosa India se acercó a Escarrón para despedirse. —¿Ya os marcháis? —preguntó éste. —Soy una de las últimas. Si sabéis algo bueno del señor de Boatig, hacedme la gracia de enviármelo a decir mañana. —¡Oh, ahora ya puede morirse! —contestó Escarrón. —¿Por qué? —preguntó el joven. —Ya tiene hecho el pan egírico. Con esto se paráronse riéndose. La joven volvió la cabeza con interés para mirar al pobre paralítico y éste la siguió amorosamente con la vista. Poco a poco se aclararon los grupos. Escarrón disimuló haber visto que algunos de sus tertulianos se habían hablado misteriosamente, que muchos de ellos habían recibido cartas y que su reunión parecía tener un objeto especial muy ajeno a la literatura, con la cual, sin embargo, habían se hecho tanto ruido. —¿Pero qué le importaba a Escarrón? Ya se podía hacer libremente la guerra a Mazarino en su casa. Él mismo había dicho que desde aquella mañana no era enfermo de la reina. Raúl acompañó efectivamente a la duquesa hasta su carruaje, donde se colocó ella dándole a besar la mano, movida luego por uno de los alocados caprichos que la hacían tan adorable y a la vez tan peligrosa. Cogió repentinamente su cabeza y besóle en la frente diciéndole —Ojalá, vizconde, que mis votos y éste beso os hagan feliz. Apartóle al momento y dio orden al cochero de que parase en casa del duque de Luín. Echó a andar el carruaje. La duquesa saludó nuevamente al vizconde por la portazuela y Raúl volvió a subir la escalera lleno de confusión. Atos adivinó lo sucedido y se sonrió. —Venid, vizconde —le dijo—, ya es hora de retiraros. Mañana salís para el ejército y es preciso que durmáis bien la última noche. —¿Con qué seré soldado? —preguntó el joven. —Oh, señor conde, gracias. —Adiós, conde —dijo Herbley. —Vuelvo a mi convento. —Adiós, Herbley —dijo el coadjutor. —Mañana predico y he de consultar veinte textos. —Adiós, señores —dijo el conde. Yo voy a dormir veinticuatro horas seguidas. Me estoy cayendo de cansancio. Saludaronse y se marcharon después de mirarse intencionadamente. Siguió el escarrón con la vista y murmuró sonriendo. Ninguno hará lo que dice, pero vayan con Dios. ¿Quién sabe si trabajan para que me vuelvan mi pensión? Ellos tienen la ventaja de poder mover los brazos. A mí no me quedan más que la lengua. Intentaré probar que vale algo. —Hola, Champenois. Ya son las once. Venid a llevarme a la cama. —Por cierto, que es encantadora esa Francisca de Oviñé. Con esto entró el infeliz paralítico en su alcoba, cuya puerta se cerró tras él y las luces fueron apagándose una tras otra en el salón de la calle Betugnel. Veinticuatro. San Dionisio. Apenas era de día cuando Atos se levantó y llamó para que le vistieran. Fácil era comprender por su extraordinaria palidez y por las huellas que deja el insomnio en todo semblante que había pasado en vela la mayor parte de la noche. Aquel hombre tan firme y decidido tenía contra su costumbre un aire de lentitud e indecisión en toda su persona. La razón era que estaba disponiendo lo necesario para el viaje de Raúl y que deseaba ganar tiempo. Limpió por sus propias manos una espada que sacó de un estuche de cuero perfumado. Examinó su guarnición y cerciorose de que estaba bien montada. Hecho esto metió en el fondo de la maleta destinada al joven un saquito lleno de luises. Llamó al lacayo que había traído de Blois, cuyo nombre era Olivén, y le ordenó que arreglase el portacapas en su presencia, cuidando de que no se olvidase ninguno de los objetos necesarios a un joven que va a entrar en campaña. Hechos todos estos preparativos en que invirtió una hora, abrió la puerta de la alcoba del vizconde y entró sin hacer ruido. Penetraban los rayos del sol por el balcón, cuyas cortinas había dejado Raúl descorridas el día anterior. Aún estaba durmiendo el joven con la cabeza graciosamente apoyada sobre un brazo. Sus largos y negros cabellos cubrían en parte su bellísima frente, humedecida con ese vapor que rocía las mejillas del niño fatigado. Acercóse, atóse e inclinándose con una actitud llena de melancolía, contempló al joven cuya risueña boca y cuyos entrecerrados párpados revelaban que sus sueños debían ser placenteros y ligeros, y que el ángel de su guarda velaba sobre él con atención y cariño. Poco a poco fuese abandonando a Atos a los encantos de su meditación, en presencia de aquella pura y rica juventud, representósele la suya con todos sus gratos recuerdos, que como generalmente sucede, más eran perfumes de pensamientos. Entre aquel pasado y lo presente había un abismo. Mas la imaginación tiene las alas del ángel y del relámpago. Atraviesa los mares en que hemos tenido riesgo de naufragar, las tinieblas en que se ha perdido nuestras ilusiones, los precipicios en que se ha despeñado nuestra dicha. Penso a Atos en que una mujer había sido el torcedor de la primera parte de su vida, y reflexionó con terror sobre la influencia que podía el amor tener en una organización tan delicada, a la par que tan potente. Recordando cuánto él había sufrido, preveía cuánto podría sufrir Raúl, y la profunda y tierna compasión que animaba su corazón se pintó en la húmeda mirada que tenía puesta sobre el joven. En aquel momento despertó Raúl con la facilidad, el despejo y el reposo que caracterizan a ciertas organizaciones delicadas, como la de las aves. Fijaronse a sus ojos en Atos, y vio sin duda lo que pasaba en el corazón de aquel hombre, que aguardaba a que él despertase, como aguarda un amante a que despierte su querida, porque sus miradas adquirieron también la expresión de un amor inmenso. —¿Cómo, estáis aquí, señor conde? —le dijo con respeto. —Sí, Raúl, aquí estaba —respondió el conde—, ¿y no me habéis despertado? He querido que gocéis a algunos momentos más de ese excelente sueño, amigo mío. —Debéis estar fatigado por la jornada de ayer y por haberos acostado tan tarde. —¡Cuán buenos sois! —exclamó Raúl. Sonrióse a Atos y le preguntó. —¿Cómo estáis? —Perfectamente, señor conde. Estoy enteramente dispuesto a ponerme en marcha. —Es que todavía estáis creciendo —continuó Atos con paternal interés—, y a vuestra edad es mayor cualquier fatiga. —Oh, no importa —dijo Raúl avergonzado, con tantos cuidados—, voy a vestirme en un momento. Llamó Atos a Oliven y no pasaron ocho minutos sin que estuviese enteramente preparado el joven, gracias a la presteza que le comunicara su protector, avezado en los usos militares. —Ahora —ordenó Raúl al lacayo—, disponed mi equipaje. —Ya lo está —contestó Atos—, la maleta tiene cuanto necesitáis. Yo mismo lo he visto. Ya debe estar colocada con el portacapas sobre los caballos, si es que se han cumplido mis órdenes. —Todo se ha hecho como me mandó el señor conde —dijo Liván. —Los caballos están aguardando. —Y yo dormía —exclamó Raúl—, entre tanto que vos teníais la suma bondad de atender a esos pormenores. —Oh, no sé cómo pagaros. —Con un poco de afecto, que espero me profesaréis —replicó Atos casi con enternecimiento. —Sí, os lo tengo —exclamó Raúl conteniéndose con dificultad por no revelar su emoción con un arranque de ternura. —Oh, pongo a Dios por testigo de que os amo y os venero. —Ved si se os olvida algo —dijo Atos volviendo la cabeza a uno y a otro lado para disimular su emoción. —No, señor —contestó Raúl. En aquel momento se acercó el lacayo a Atos con cierta timidez y díjole en voz baja. —El señor Vizconde no tiene espada. Por orden vuestra recogía anoche la que se quitó. —Bien está —dijo Atos—, eso es cuestión mía. No dio muestras Raúl de advertir aquel coloquio y bajó mirando al conde incesantemente para espiar el momento de la despedida. Pero Atos no pestañeaba. En la puerta vio Raúl tres caballos. —Ah, señor Conde —exclamó con el mayor júbilo—, ¿vais a acompañarme? —Sí, iré con vos un rato —contestó Atos. Los ojos de Raúl brillaron de alegría al montar rápidamente a caballo. Atos montó con lentitud en el suyo después de decir al lacayo ciertas palabras en voz baja. Ufano Raúl con verse al lado del conde no reparó en esta circunstancia o al menos fingió no reparar en ella. Pasaron los dos caballeros el puente nuevo y, continuando por los muelles, entraron en la calle de San Dionisio, en la cual se incorporó a ellos en lacayo. Marchaban en el mayor silencio. Raúl conocía que íbase acercando el momento de la separación, porque el conde había dado el día anterior varias órdenes acerca de asuntos que tenía que despachar aquella misma mañana. Por otra parte, las miradas de Atos iban adquiriendo cada vez mayor ternura, así como sus palabras siempre concisas. De vez en cuando hacía alguna reflexión o le daba un consejo siempre del modo más afectuoso. Al llegar a la altura de los recoletos, pasada ya la puerta de San Dionisio, echó a Atos una ojeada el caballo del vizconde. —Con cuidado, Raúl —le dijo—, tenéis la mano muy pesada. Ya os lo he dicho muchas veces. No lo olvidéis porque es una gran falta. Mirad, vuestro caballo ya está cansado y echa espuma por la boca, mientras el mío parece que acaba de salir de la cuadra. —Le endurecéis la boca tirándole tanto de la rienda, y notad bien que no podéis hacerle obedecer con la prontitud necesaria. Cuántas veces la salvación de un jinete depende de la rápida obediencia de su caballo. Acordaos que dentro de ocho días no maniobraréis en un picadero, sino en un campo de batalla. —Aquí se detuvo —y dijo variando de acento como para no dar importancia a esta observación—, mirad qué hermosa campiña para volar perdices. El joven aprovechó la lección admirando más que todo la tierna delicadeza con que se le había dado su protector. —También observé el otro día que en el tiro de pistola ponéis muy tendido el brazo. Esta tensión perjudica a la puntería, por eso errasteis tres tiros de doce. —¿Y vos disteis los doce en el blanco? —Porque doblaba la sangría y mi mano descansaba sobre la muñeca. —¿Entendéis lo que os quiero decir? —Sí, señor. Después he tirado solo siguiendo ese consejo y lo he hecho mejor. —Lo mismo os sucede —prosiguió Atos—. Cuando tiráis al arma blanca, cargáis mucho a vuestro adversario. Ya sé que ese defecto depende de la edad, pero el movimiento del cuerpo al mudar de posición aparta siempre la espada de su línea. Y, si llegaseis a encontraros con un hombre de sangre fría, os detendría el primer paso con un simple quite, o quizás sin más que poner su espada en línea recta. —Sí, señor, como habéis hecho vos más de una vez, pero no todos tienen vuestro valor y vuestra destreza. —¿Qué viento tan fresco hace? —repuso Atos—. Son restos del invierno. —A propósito, si entráis en acción, que sí entraréis, porque vais recomendado a un general joven y muy aficionado al olor de la pólvora, tened presente en los combates parciales que suelen ocurrir entre caballeros que nunca debéis ser el primero que tire. Rara vez acierta el que así lo hace, porque tira con temor de quedarse desarmado a merced de su enemigo. Además, cuando haga fuego al contrario, encabritad vuestro caballo. Este recurso me ha salvado la vida algunas veces. —Lo pondré en práctica, aunque no sea más que por agradecimiento. —Calla —dijo Atos—. ¿Son ladrones de leña los que están prendiendo en aquel monte? —Sí, no cabe duda. Otra cosa importante, Raúl. Si llegasen a heriros dando una carga y calleseis del caballo, procurad apartaos del camino que siga vuestro escuadrón, porque no es difícil que tenga que retroceder, y entonces os atropellaría con la retirada. —En todo caso, si os hieren, escribidmelo al momento, o haced que me lo escriban. Soy muy práctico en materia de heridas —añadió Atos suspirando. —Mil gracias, señor conde —respondió el joven muy conmovido. —Ah, ya estamos en San Dionisio —dijo Atos. Efectivamente. En aquel momento llegaban a la puerta de la ciudad, guardada por dos centinelas. Uno de ellos dijo a su compañero. —Aquí viene otro joven que también tiene porte de dirigirse al ejército. Atos volvió la cabeza, porque todo lo que tenía relación, aunque fuese indirecta con Raúl, excitaba su interés. —¿En qué lo habéis conocido? —preguntó. —En su edad y en sus maneras, caballero —respondió el centinela. —Es el segundo que pasa hoy. —¿Ha pasado ya otro esta mañana? —preguntó Raúl. —Sí, señor, de arrogante presencia y con mucho tren. Debe ser de buena familia. —Así tendré un compañero de viaje —dijo Raúl continuando su camino. —Pero, ah, no conseguirá hacerme olvidar al que voy a perder. —Dudo que le alcancéis. Raúl, ¿por qué tengo que hablaros aquí y acaso nos entretengamos lo bastante para que ese joven os tome la delantera? —Como queráis, señor conde. Hablando, así atravesaron algunas calles que estaban llenas de gente a causa de la solemnidad del día, y llegaron al frente de la antigua basílica en la cual estaban ya celebrando misas. —Apeémonos, Raúl —dijo Atos—. Vos, Oliván, cuidad de los caballos y dadme la espada. Tomó el conde la espada que le presentó en la callo y entró con su ahijado en la iglesia. Atos presentó agua bendita a Raúl. —En ciertos corazones paternales hay un algo de ese amor preventivo que tiene un amante al objeto de su pasión. Tocó el joven la mano de Atos, saludó y persignóse. El conde dijo una palabra en voz baja a uno de los celadores, el cual se inclinó y marchó en dirección a las bóvedas. —Venid, Raúl —dijo Atos— y sigamos a este hombre. Abrió el celador la verja del panteón real y quedóse en la parte de arriba. Atos y Raúl bajaron. Iluminaba las profundidades de la sepulcral escalera una lámpara de plata y justamente debajo de ella veíase un catafalco sostenido por caballetes de encina y cubierto con un manto de terciopelo violeta, flor de lisado de oro. Preparado el joven a esta situación por el estado de su propio corazón, lleno de tristeza y por la majestad de la iglesia, bajó a pasos lentos y se quedó parado con la cabeza descubierta delante de los restos mortales del último rey, el cual no debía reunirse con sus abuelos hasta que su sucesor fuera a reunirse con él. Quedándose allí, hasta entonces, como para decir al orgulloso humano tan fácil de exaltarse sobre un trono, aquí te aguardo, polvo de la tierra. Hubo un momento de silencio. Atos alzó la mano enseguida y dijo señalando al ataúd, esta frágil sepultura fue la de un hombre débil y sin grandeza, cuyo reinado fue abundante sin embargo en acontecimientos de inmensa trascendencia porque sobre ese rey velaba el espíritu de otro hombre, así como esa lámpara vela sobre el féretro y le ilumina. Este hombre era el verdadero rey, Raúl, el otro era sólo un fantasma a quien prestaba su alma. Y tanto poder tiene la majestad monárquica entre nosotros que ni siquiera se ha concedido al que gobernó realmente una tumba a los pies de aquel por cuya gloria sacrificó su vida. Porque ese hombre, Raúl, tenedlo presente, si hizo pequeño al rey, engrandeció la soberanía. Y en el palacio del Louvre hay dos cosas distintas, el rey que es mortal y la soberanía que es inmortal. Ya pasó aquel reinado, Raúl, ya bajó al sepulcro ese ministro tan temido, tan obedecido de su amo al cual arrastró en pos de sí, sin dejarle vivir solo, temiendo seguramente que destruyese su obra, porque un rey no edifica más que cuando le anima a Dios o el Espíritu de Dios. Entonces, no obstante, consideraron todos la hora de la muerte del cardenal como la de la libertad. Y yo mismo, tan errados son los juicios de los contemporáneos, he desaprobado a veces los actos de ese gran hombre que tenía en sus manos el destino de la Francia y que abriéndolas o cerrándolas podía ahogarla o dejarla respirar a su albedrío. Si su temible cólera no me anonadó a mí y a mis amigos, fue sin duda para que hoy pudiese deciros, Raúl, distinguid siempre al soberano de la soberanía. El primero es un hombre, la segunda es el Espíritu de Dios. Cuando dudéis a cuál de los dos halláis de servir, dejad la apariencia material por el principio invisible, porque éste lo es todo, y Dios ha querido solo hacerle palpable, dándole la forma de un hombre. Supóngome, Raúl, que penetro en vuestro porvenir como al través de una nube que se presenta mejor que el nuestro. Por el contrario de nosotros que tuvimos un ministro sin rey, tendréis vos un rey sin ministro, rey a quien podréis servir, amar y reverenciar. Si fuera tirano ese rey, porque el poder absoluto tiene un vértigo que le inclina a la tiranía, servid, amad y respetad la monarquía, a la cosa infalible, al Espíritu de Dios sobre la tierra, a ese destello celeste que tanto dignifica y santifica el polvo humano, que nosotros los nobles somos tan poca cosa ante este cadáver tendido en el último peldaño de esta escalera, como él lo es ante el trono del Señor. Amaré a Dios, señor conde, dijo Raúl. Respetaré la monarquía, serviré al rey y moriré por el rey, por la monarquía o por Dios. ¿Os he comprendido bien? Atos sonrió, sí, y dijo, sois noble por naturaleza, Raúl. Tomad vuestra espada. Raúl incó una rodilla. Esta espada perteneció a mi buen padre. Yo también la he usado, haciendo porque no desmereciera en mi mano. Si aún es débil la vuestra para manejarla, Raúl, tanto mejor. De este modo tendréis más tiempo para aprender a no desenvainarla, sino cuando sea razón. Señor conde, exclamó Raúl, tomando la espada, todo os lo debo, pero este presente es para mí el más precioso de cuantos me habéis hecho. Y se acercó a sus labios la empuñadura besándola reverentemente. —Bien está —dijo Atos—, levantaos, vizconde, y dadme un abrazo. Levantóse Raúl y se arrojó con efusión en brazos de Atos. —Adiós —exclamó el conde con la mayor emoción—, adiós y pensad en mí. —¡Oh, eternamente, eternamente! —exclamó el joven—, os lo prometo. Si alguna desgracia me sucede, vuestro nombre será el último que pronuncie. Vuestro recuerdo será mi postrer pensamiento. Atos subió la escalera precipitadamente para disimular su emoción. Dio una moneda de oro al celador del panteón, dobló la rodilla al pasar por delante del altar, y salió con rapidez de la iglesia, a cuya puerta permanecía Oliván con los caballos. —Oliván —dijo—, tomad un punto más a los tirantes de la espada del señor vizconde, que está algo larga. Bien, le acompañaréis hasta que se os reúna Grimot, y después volveréis. —Ya lo oís. Querido Raúl, Grimot es un criado leal, valeroso y prudente. Irá con vos. —Bien, señor. Vamos a caballo. Deseo veros marchar. Raúl obedeció. —Adiós, Raúl —dijo el conde. —Adiós, hijo mío. —Adiós —dijo Raúl. —Adiós, amado protector. Atos hizo un ademán porque no podía hablar y Raúl alejóse con la gorra en la mano. El conde permaneció inmóvil siguiéndole con la vista hasta que debió desaparecer a la vuelta de una esquina. Entonces entregó su caballo a un mozo, subió lentamente las gradas de latrio, entró en la iglesia, arrodillóse en el rincón más oscuro y rezó. 25. Uno de los cuarenta medios de fuga del señor de Beaufort. Entre tanto, transcurría el tiempo lo mismo para el prisionero que para los que preparaban su fuga. Al contrario de los demás hombres, que adoptan con ardor una resolución arriesgada y enfríanse conforme se va acercando el momento de la ejecución, el duque de Beaufort, cuyo impetuoso valor era proverbial y que le había visto encadenado por una inacción de cinco años, quería acelerar la marcha de tiempo e invocaba con el mayor anhelo la hora crítica de consumar su proyecto. 25. Aparte de los planes que formaba para el futuro, planes muy vagos e inciertos todavía, había en el mero hecho de su fuga un principio de venganza que dilataba su corazón. 26. Era en primer lugar su fuga un suceso adverso para el señor de Chavigny, a quien odiaba por las pequeñas persecuciones que de él recibiera. 27. Y era más adverso aún para Mazarino, a quien aborrecía por los grandes motivos de queja que contra él tenía. 28. El señor de Beaufort observaba la debida proporción entre el gobernador y el ministro, el superior y el inferior. 29. Además, el duque, que también conocía el interior de palacio y no ignoraba las relaciones de la reina con el cardenal, 30. Se representaba todo el movimiento trágico que debía causar la noticia de su fuga al pasar desde el despacho del ministro a la habitación de Ana de Austria. 31. Estas ideas hacían sonreír dulcemente al señor de Beaufort, el cual se suponía ya respirar el aire de las llanuras y de las selvas, oprimiendo los lomos de un vigoroso caballo y gritando «¡Estoy libre!». 31. Verdad es que, al volver en sí, se hallaba entre sus cuatro paredes, veía a diez pasos de distancia a Laramé, y oía en la antesala las risotadas de sus ocho guardias. 31. Lo único que le consolaba en medio de aquel odioso cuadro, tan grande, es la inestabilidad del hombre, era el abinagrado gesto de Grimaud, a quien aborreciera al principio y que era entonces objeto de todas sus esperanzas. 32. Grimaud parecíale ya un antinóo. 33. Inútil es añadir que esto no era más que un juego de la febril imaginación del prisionero. 34. Grimaud siempre era el mismo, y continuaba mereciendo la más plena confianza de su superior Laramé, el cual fiaba en él mejor que en sí propio. 35. Pues ya hemos dicho que Laramé tenía cierta predisposición en favor del señor de Beaufort. 35. De esa circunstancia provenía la complacencia con que admiraba el banquete que debía celebrar con su prisionero. Laramé no tenía más defecto que la gastronomía, gustabanle el vino y los pasteles, y el sucesor del tío Martó había le prometido un pastel de faisán en vez de los de aves ordinarias, y vino de Chambertin en lugar del vino de Macón. 36. Esto unidó a la presencia del excelente príncipe, que tan bondadoso era en el fondo, que inventaba tan chistosas jugarretas contra el señor de Chavigny, y decía tan graciosos epigramas contra Mazarino, hacía que el carcelero del señor de Beaufort tuviera aquella Pascua de Pentecostés por una de las cuatro grandes fiestas del año. Esperaba, pues, Laramé, con tanta impaciencia, como el duque, a que dieran las seis de la tarde. Desde por la mañana se consagró en persona a todos los pormenores e hizo una visita al sucesor del tío Martó. Este se había excedido a sí mismo, tenía preparado un gran pastelón adornado con las armas del duque de Beaufort, y aunque todavía estaba vacío, veíanse a su lado un faisán y dos perdices menudamente picadas. Sumamente deleitado con aquel espectáculo, volvió Laramé a la habitación del duque. Para colmo de fortuna, el señor de Chavigny salió aquella misma mañana a un corto viaje, dejando sus poderes a Laramé, el cual quedó constituido así en su gobernador del castillo. Grimaud tenía el gesto más atravesado que nunca. Por la mañana jugó el señor de Beaufort con Laramé a la pelota. Grimaud le indicó por señas que prestase atención a todo. Iba Grimaud delante enseñando el camino que por la noche debían tomar los fugitivos. El juego de pelota estaba en un recinto tan aislado que sólo cuando jugaba el señor de Beaufort se ponían en él centinelas, y todavía esta precaución parecía superflua a causa de la elevación de la muralla. Era necesario abrir tres puertas para llegar a él. Cada una de ellas tenía llave diferente. Laramé era portador de las tres llaves. En el juego de pelotas sentó Grimaud maquinalmente junto a una tronera, con las piernas pendientes a la otra parte de la muralla. Era evidente que allí se debía atar la escala. Necesario es confesar que toda esta maniobra comprensible para el duque de Beaufort debía ser ininteligible para Laramé. Empezóse el partido. Aquella vez estuvo tan afortunado el señor de Beaufort que parecía que enviaba la pelota a donde ponía el ojo. Laramé sufrió una derrota completa. Habían seguido al señor de Beaufort cuatro guardias para recoger las pelotas. Acabado el juego, el duque les ofreció dos luises para que fuesen a beber a su salud, junto con sus otros cuatro compañeros, burlándose al mismo tiempo de la torpeza de Laramé. Los guardias pidieron la venia a su jefe, el cual se la concedió a condición de que fuese por la noche. Tenía que salir Laramé durante el día para atender a que nada faltase en el banquete, y no quería que se perdiese de vista a su prisionero. Es probable que si el señor de Beaufort hubiese arreglado las cosas en persona, no lo hubiera hecho tan bien como su celador. Dieron por fin las seis, y aunque la comida no debía empezar hasta las siete, ya estaba puesta a la mesa y dispuesto todo. Ostentábase sobre el aparador un colosal pastel con las armas del duque, y que, a juzgar por su fragancia y por el olor dorado de su corteza, debía estar muy bien cocido. El resto de la comida estaba en relación con tan excelente pieza. Todos se hallaban impacientes, los guardias por irse a beber, Laramé por sentarse a la mesa y el duque de Beaufort por fugarse. Solo Grimaud permanecía impasible. Hubierase dicho que Atos le había educado en la previsión de aquella gran empresa. A veces el duque, mirándole, dudaba si soñaba o si aquella estatua de mármol debía favorecer sus planes y animarse en el momento oportuno. Laramé despidió a los guardias, encargándoles que bebieran a la salud del príncipe, y luego que se marcharon, cerró las puertas y se metió las llaves en el bolsillo, y señaló la mesa como diciendo, «Cuando monseñor quiera». El príncipe miró a Grimaud y Grimaud al reloj. Eran las seis y cuarto, la evasión estaba señalada para las siete. Había, pues, que esperar tres cuartos de hora. Con objeto de ganar tiempo, pretextó el príncipe una lectura interesante, y dijo que deseaba acabar el capítulo que tenía empezado. Acercósele Laramé y miró por detrás cuál era aquel libro que así detenía al príncipe en el momento de sentarse a la mesa, estando ya servida la comida. Eran los comentarios de César, que él mismo le había prestado algunos días antes, contraviniendo las órdenes del señor de Chavigny. Laramé hizo propósito firme de no faltar en adelante al reglamento de la torre. Para entretenerse destapó las botellas y se puso a olfatear el pastel. A las seis y media levantóse el duque y dijo con gravedad. «Es indudable que César fue el hombre más grande de la antigüedad». «¿Eso creéis, señor?» «Sí». «Pues a mí», respondió Laramé, «me gusta más Aníbal». «¿Por qué?» «¿Por qué no compuso comentarios?» Entendió el duque la alusión y se sentó a la mesa, indicando a Laramé el asiento de enfrente. El oficial no esperó a que le repitiera la invitación. No hay rostro más expresivo que el de un verdadero gastrónomo delante de una abundante mesa. El de Laramé presentaba al recibir de manos de Grimaud su plato de sopa la más completa satisfacción. Y lo leí el duque sonriendo y dijo «¿Sabéis, Laramé, que si en este momento me aseguraran que hay en Francia un hombre más feliz que vos, ¿no lo creería?» «Y haríais muy bien, monseñor», contestó el oficial, «confieso que no hay espectáculo más brato para mí, cuando tengo apetito, que el de una mesa cubierta de buenos manjares. Y si a esto se agrega la dicha de comer con un nieto de Enrique el Grande, el honor que de esto resulta centuplica el placer que aquella causa». El duque se inclinó y, a los labios de Grimaud, que estaba detrás de Laramé, asomó una imperceptible sonrisa. «Amigo Laramé», dijo el duque, «sois el único para decir una galantería». «No, señor», contestó Laramé con efusión, «digo lo que pienso y nada más». «¿Tanto amor me tenéis?», preguntó el duque. «Sí, señor», contestó Laramé, «nunca me consolaría si vuestra Alteza saliese de Bissan». «Vaya un efecto». El príncipe quería decir «vaya un afecto». «Pero vamos a ver, señor», dijo Laramé, «¿qué haríais fuera de aquí? ¿Algún disparate que os malquistase con la corte y de cuyas resultas tuvieseis que ir a la bastilla en lugar de estar en Bissan?». «Y aunque convengo en que el señor de Chavigny no es muy amable», prosiguió Laramé saboreando un trago de madera, «digo también que el señor de Trembley es mucho peor». «¿Es cierto?», preguntó el duque, a quien divertía el giro que iba tomando la conversación, aunque no dejaba por eso de mirar el reloj cuya aguja se movía con demasiada lentitud. «¿Qué se puede esperar del hermano de un capuchino enseñado en la escuela del cardenal Richelieu?». «Creezme, monseñor, habéis tenido gran fortuna en que la reina, que según dicen siempre os ha querido bien, haya preferido enviaros aquí, donde hay paseo, juego de pelota, excelente mesa y buenos aires». «Cualquiera que os oyese diría que he sido un ingrato por haber pensado en salir». «Oh, es el colmo de la ingratitud», contestó Laramé, «pero vuestra Alteza no habrá pensado formalmente en ello». «Sí, tal», dijo el duque, «y os confieso, aunque parezca locura, que aún se me ocurre esa idea de vez en cuando». «Siempre será por uno de vuestros cuarenta medios». «Sí, ciertamente». «Ya que estamos hablando en confianza, decidme, monseñor, en qué consiste alguno de ellos». «Con mucho gusto», respondió el duque. «Grimote, dadme ese pastel». «Ya os escucho», dijo Laramé, arrellenándose en su poltrona, levantando el vaso y guiñando el ojo para mirar a través de su dorado licor el sol que se ponía». El duque echó una ojeada al reloj. Faltaban diez minutos para las siete. Entre tanto, había puesto Grimote el pastel delante del príncipe, quien tomó su cuchillo de plata para levantar la tapa, visto lo cual por Laramé le alargó el suyo de acero, temiendo que se estropease aquella buena pieza. «Gracias, Laramé», dijo el duque tomando el cuchillo. «¿Con qué vamos a ver ese famoso medio, señor?», dijo el oficial. «Ha de ser el que más confianza me inspiraba. ¿El primero que me había propuesto emplear?» «Sí, ese», dijo Laramé. «Pues bien», dijo el duque aproximando el pastel y describiendo un círculo con el cuchillo. «Esperaba ante todo que estuviese encargado de guardarme un buen muchacho como vos, señor Laramé». «Bueno, señor, con eso ya contáis». «Y me congratulo por ello». Laramé hizo un saludo. «Yo decía para mí», continuó el duque, «lo siguiente. Si llego a tener por celador a un hombre como Laramé, procuraré que algún amigo el cual ignore mis relaciones le recomiende otra persona fiel a toda prueba que me ayude a hacer los preparativos de mi fuga». «Vamos, no está mal pensado», dijo Laramé. «¿Verdad que sí?», repuso el príncipe. «Por ejemplo, que fuese criado de algún noble enemigo de mazarino, como debe serlo todo buen caballero». «Silencio, señor», dijo Laramé. «No hablemos de política». «Luego que esté a mi lado este hombre», pensaba yo, «si es diestro y sabe inspirar confianza a su jefe, éste descansará en él y yo podré adquirir noticias de afuera». «Ya, noticias de afuera, pero ¿y cómo?». «Muy fácilmente», dijo el duque de Beaufort, «jugando a la pelota, pongo por caso». «¿Jugando a la pelota?», preguntó Laramé, prestando mayor atención a las palabras del duque. «¿Sí? Mirad, yo tiro una pelota al foso. Allí habrá un hombre y la recoge. La pelota contiene una carta. En lugar de devolvérmela, me tira otra». «Esta otra contiene una carta también, así se entabla una correspondencia sin verlo nadie». «Diablo», dijo Laramé rascándose una oreja. «Hacéis bien en decírmelo, monseñor. Vigilaré a los que recogen pelotas». El duque sonrióse. «Pero», continuó Laramé, «en resumidas cuentas esto no sirve más que para cartearse». «Me parece que ya es algo». «Sí, más no es bastante». «¿Quién sabe?». «Por ejemplo, yo escribo a mis amigos, tal día a tal hora estad con dos caballos a la otra parte del foso». «Bien», contestó Laramé con cierta inquietud. «Pero como estos caballos no tengan alas y suban a la muralla a buscaros...» «Pfff», dijo con negligencia el príncipe. «No se trata precisamente de que ellos suban, sino de que yo descienda». «¿Cómo?». «Con una escala». «Ya», dijo Laramé con risa forzada. «¿Pero una escala no se puede meter en una pelota como si fuese una carta?». «No, pero siendo de cuerda puede meterse en otra cosa». «¿En otra cosa? ¿En otra cosa? ¿En cuál?». «¿En un pastel, por ejemplo?». «¿En un pastel?», dijo Laramé. «Sí, tal. Vamos a hacer suposiciones. Supongamos, por ejemplo, que mi mayordomo Noir Montt hubiera tomado la tienda del tío Martó». «¿Qué conseguiría con eso?», preguntó Laramé estremeciéndose. «¿Qué?». Laramé, que es todo un gastrónomo, ve sus pasteles, conoce que son mejores que los de su predecesor y me propone que los pruebe. Lo acepto a condición de que Laramé los pruebe conmigo. A fin de que nadie lo estorbe, envíe a este afuera a todos los guardias y se queda solo con Grimod. Supongamos que Grimod es el auxiliar que me ha enviado mi amigo, que estoy de acuerdo con él y que se encuentra dispuesto a secundarme en todo. Mi fuga está señalada para las siete. «Pues bien, a las siete menos minutos...». «¿A las siete menos minutos?», preguntó Laramé, con la frente llena de sudor. «A las siete menos minutos», repuso el duque, acompañando sus palabras con la acción. Levanto la tapa del pastel, saco dos puñales, una escala y una mordaza. Pongo la punta de un puñal sobre el pecho de Laramé y digo, «Amigo, lo siento mucho, pero si te mueves o das un grito, eres muerto». «Hemos dicho que al pronunciar estas últimas palabras, había las acompañado el duque con ademanes. Pusose en pie y apoyó un puñal en el pecho del pobre Laramé, de un modo que no permitía a éste abrigar la menor duda acerca de su decisión. Al mismo tiempo sacaba Grimod del pastel sin decir palabra el otro puñal, la escala y la mordaza. Laramé le observaba con terror. «¡Oh, señor!», exclamó mirando al duque con una expresión de estupor que en otra ocasión le hubiera hecho a éste soltar la carcajada. «¿Tendréis valor para matarme? No, si no te pones a mi fuga. Pero, señor, si os dejo huirme a ruino, yo te daré lo que te costó tu empleo». «¿Estáis muy delicado al salir del castillo? Cáscaras. No os hará variar de resolución nada de cuanto os pueda yo decir. Esta noche quiero estar en libertad. ¿Y si me defiendo o grito? Te mato por mi honor». En aquel momento sonó el reloj. «Las siete», dijo Grimod rompiendo su silencio. La rama hizo un movimiento como para calmar su conciencia. El duque frunció el ceño y el oficial sintió la punta del puñal que atravesó su ropa y llegó a la carne. «Bien, señor», le dijo. «Basta, no me moveré». «Vamos a prisa», dijo el duque. «Señor, una cosa os voy a pedir». «¿Cuál? Habla. Despacha». «Atadme bien, monseñor». «¿Para qué? Para que no supongan luego que he sido cómplice vuestro». «Vengan las manos», dijo Grimod. «Por delante no, por detrás, por detrás». «¿Pero con qué?», dijo el duque. «Con vuestro cinturón, señor», repuso la rama. Quitose el duque el cinturón y se lo dio a Grimod, el cual sujetó las manos de la rama de un modo que debió dejarlo satisfecho. «Ahora los pies», dijo Grimod. La rama presentó las piernas. Grimod cogió una servilleta rasgola en tiras y ató con ellas los pies del que dejaba de ser su jefe. «La espada», dijo la rama. «Atadme también la guarnición». El duque arrancóse una cinta del vestido y satisfizo el deseo del oficial. «Ahora», dijo el pobre la rama, «ponedme la mordaza, hacedme esa gracia, si no me formarán causa por no haber gritado». Preparaba a Grimod a complacer al oficial, pero éste indicó con un ademán que todavía le quedaba algo que decir. «Hablad», dijo el duque. «No olvidéis, señor», murmuró la rama, «que si me sucede alguna desgracia por vuestra causa que estoy casado y tengo cuatro hijos». «Pierde cuidado, terminemos, Grimod». En un segundo quedó la rama con su mordaza puesta y tendido en tierra. Grimod derribó algunas sillas para que pareciera que el oficial había hecho resistencia. Sacó del bolsillo de éste todas las llaves, abrió la puerta del aposento en que se hallaban, le volvió a cerrar después de salir con el duque y encaminose rápidamente con éste por la galería que conducía al juego de pelota, el cual estaba enteramente desierto, sin centinelas y sin nadie a las ventanas. Corrió el duque hacia la muralla y vio al otro lado del foso a tres personas con cinco caballos del diestro. La contestación que dieron a una seña que les hizo le convenció de que eran los que aguardaba. Entre tanto ató Grimod a la muralla la escala, que consistía en un cordón de seda arrollado a un palo. El peso de la persona que bajase sobre éste debía hacer que se fuera desarrollando el cordón poco a poco hasta llegar abajo. «Baja», dijo el duque. «¿Primero que vuestra alteza, señor? Sí, porque si me cogen me arriesgo solo a que me vuelvan a encarcelar y si te cogen a ti te ahorcan». «Es gran verdad», dijo Grimod, y poniéndose inmediatamente a caballo sobre el palo, dio principio a su peligroso descenso. El duque le miraba con involuntario horror. Ya había llegado a las tres cuartas partes de la muralla cuando de repente se rompió la cuerda. Grimod cayó precipitado al foso. El señor de Beaufort dio un grito. Grimod no exhaló una queja y no obstante debía estar gravemente herido, porque se quedó inmóvil en el sitio en que cayó. Sin perder momento se deslizó al foso uno de los que estaban esperando y sujetó a Grimod con una cuerda por debajo de los brazos. Los dos tiraron de la punta opuesta y le sacaron arriba. «Bajad, monseñor», dijo el del foso. «No hay más que unos quince pies de distancia y el suelo está cubierto de hierba». Ya había comenzado el duque a hacerlo, pero su operación era más difícil, porque no tenían que apoyarse y solo la fuerza de sus puños podía valerle en aquel descenso de cerca de cincuenta pies. Pero ya hemos dicho que el duque era ágil y vigoroso y sereno. En menos de cinco minutos llegó a la extremidad de la cuerda, hallándose solo a quince pies del suelo, como había dicho el caballero que le habló desde abajo. Soltó el cordón y cayó de pie, sin hacerse el menor daño. Inmediatamente trepó por la escarpa del foso y reunióse con Rochefort y sus dos compañeros, que le eran desconocidos. Grimod estaba desmayado y atado sobre un caballo. «Caballeros», dijo el príncipe, «más tarde os daré las gracias, no tenemos tiempo que perder. A caballo, señores, a caballo, seguidme todos». Montó luego el duque de Beaufort y partió al galope, respirando con toda la fuerza de sus pulmones y gritando con una expresión de alegría imposible de describir. «Libre, libre, libre». Veintiséis. Artañan llega a tiempo. Artañan cobró en Blois la cantidad que le había enviado Mazarino a cuenta de sus servicios futuros, deseando verle en París lo antes posible. Desde Blois a París hay cuatro jornadas regulares. Artañan llegó a la barrera de San Dionisio a las cuatro de la tarde del tercer día. En otro tiempo no hubiese empleado más que dos. Ya hemos visto que Atos salió tres horas más tarde que él y llegó un día antes. Planchet había perdido la costumbre de aquellas marchas forzadas y Artañan le acusaba de flojedad a lo que él contestaba. «Vamos, señor, que cuarenta leguas en tres días son cosa más que regular para un vendedor de almendras garrapiñadas». «¿Pero, seriamente, te has hecho confitero, Planchet, y piensas seguir vegetando en tu tienda después de haberte reunido conmigo?» «Ya lo creo», respondió Planchet. «No todos podemos hacer como vos esa vida activa». «Así está el señor Atos, quien diría que es el arrojado aventurero a quien conocimos en otro tiempo. Está hecho un verdadero labrador, y hace bien, pues tengo para mí que nada es tan envidiable como una existencia tranquila». «¡Hipócrita!», dijo Artañan. «Bien se conoce que nos vamos aproximando a París y que allí te esperan una cuerda y una picota». En efecto, al llegar a este punto de su conversación, pasaban los dos viajeros por la puerta. Planchet calóse la gorra temiéndose reconocido, y Artañan se atusó los bigotes acordándose de que Portos le esperaba en la calle de Tiquetón. Iba pensando cómo le haría olvidar su posesión de Brassier y sus cocinas de Pierre Fon. Al doblar la esquina de la calle Montmartre, divisó en una de las ventanas de la fonda de Chevret a Portos, vestido con una espléndida ropilla azul celeste, bordada de plata, y bostezando de tal modo que los transeúntes miraban con cierta admiración respetuosa a aquel caballero tan gallardo, tan rico y que mostrábase tan aburrido de su riqueza y gallardía. Portos, por su parte, reconoció Artañan y Planchet en cuanto asomaron por la calle. «Gracias a Dios», gritó. «¿Sois vos, Artañan?» «El mismo, amigo mío», respondió el mosquetero. No tardó en formarse un corro de curiosos alrededor de los caballos, a los cuales se habían acercado los criados de la fonda y de los jinetes que hablaban con Portos desde la calle. Pero el entrecejo de Artañan y algunos ademanes significativos de Planchet, comprendidos al punto por los circunstantes, disiparon el grupo, que se hacía tanto más compacto cuanto que nadie sabía de qué se trataba. Portos bajó a la puerta de la fonda. «¡Ay, amigo!», exclamó, «qué mal están aquí mis caballos». «¿De veras?», preguntó Artañan. «Lo siento mucho. Y yo también estoy bastante incómodo. Ya me hubiera mudado», prosiguió Portos, contoneándose y riendo con satisfacción, a no ser por la patrona, que es bastante amable y sabe seguir una broma. Durante este diálogo había se acercado la bella Magdalena, y al oír de las palabras de Portos dio un paso atrás y se puso pálida como la cera, temiendo que se renovase la escena del suizo. Pero con gran admiración suya, Artañan no se dio por entendido, y, en vez de enfadarse, contestó riéndose. «Comprendo, amigo mío, los aires de la calle de Chiquetón no son tan buenos como los de Pierre Font, mas perded cuidado, no tardaré en haceros tomar otros mejores». «¿Cuándo?». «Creo que muy pronto. ¿Tanto mejor?». A esta exclamación de Porto sucedió un gemido prolongado que resonó detrás de la puerta. Artañan acababa de apearse y vio destacarse sobre la pared la enorme panza de mosquetón, cuya afligida boca exhalaba sordos quejidos. «¿Y vos también, pobre señor Mostón, os encontráis mal en esta posada?», preguntó Artañan en un tono mitad zumbón y mitad compasivo. «Dice que la cocina es detestable», contestó Portos. «Buen remedio», contestó Artañan. «¿Por qué no dirige vuestras comidas como en Chantilly?». «Ah, señor conde, aquí no tenemos los estanques del señor príncipe en que pescar carpas, ni los bosques de su alteza donde cazar perdices. En cuanto a la bodega la he visitado detenidamente y no vale nada». «Gran lástima me daríais, mostón», dijo Artañan, «si estuviera más desocupado». Y llevándose aparte a Portos prosiguió. «Querido Dybalón, os ha hecho completamente vestido y me alegro porque ahora vamos a ver al cardenal». «¿Es cierto?», dijo Portos abriendo los ojos con sorpresa. «Sí, ¿me vais a presentar? ¿Tenéis miedo? No, pero siempre produce alguna emoción». «Tranquilizaos, ya murió el antiguo cardenal. Este no es para asustar a nadie». «No importa, la corte, ya no hay corte». «La reina, estaba por decir que tampoco la hay, en fin, no la veremos». «¿Y vamos a palacio?». «Sí, tomaré uno de vuestros caballos para que no nos retrasemos. Los cuatro están a vuestra disposición». «No necesito más que uno». «¿Llevamos la callo?». «Que vaya mosquetón, nunca estará de más. Blanchet tiene sus razones para no ir». «¿Por qué?». «Está mal con el cardenal». «Mostón», dijo Portos, «en silla a Vulcano y a Vallardo». «¿Y yo montaré en Rustando?». «No, tomad un caballo de lujo, Febo o el Soberbio. Vamos de ceremonia». «Ah», exclamó Mosquetón respirando, «con que solo se trata de hacer una visita». «De eso solo, Mostón. Pero no será malo que pongáis las pistolas en las pistoleras. En mi cuarto están las mías cargadas». «Mostón exhaló un gemido, porque no comprendía las visitas a mano armada». «Tenéis razón, Artañán», dijo Portos mirando con complacencia a su lacayo que se alejaba. «Con Mostón basta, tiene muy buen porte». Artañán sonrió. «¿Y vos, no os vestís?», dijo Portos. «No, voy así. Estáis bañado en sudor y cubierto de polvo. Tenéis las botas llenas de barro. De este modo probaré mi celo por obedecer al cardenal». En aquel momento volvió Mosquetón con los tres caballos. Artañán montó con la misma soltura que si hubiera estado descansando ocho días. «Hola», dijo Planchet. «Dadme ese estoque largo». «Yo», dijo Portos enseñando una espada pequeña de guarnición dorada. «Llevo mi espada de corte». «Llevadla de combate». «¿Por qué motivo?». «Por nada, pero ponéosla». «Traedla, Mostón», dijo Portos. «Pero señor, esto es todo un aparato de guerra. ¿Vamos a entrar en campaña? Si es así, decidlo, y tomaré mis precauciones en consecuencia». «Ya sabéis, Mostón», repuso Artañán, «que para nosotros nunca están de sobra las precauciones, y que no acostumbramos pasar las noches en bailes ni en serenatas». «Ah, es cierto», dijo Mostón armándose de pies a la cabeza. «Lo había olvidado». Partieron con bastante rapidez, y llegaron al palacio del cardenal a eso de las siete y cuarto. Las calles estaban llenas de gente por ser día de Pascua. Los transeúntes miraban asombrados a aquellos dos caballeros, tan acicarado el uno, que parecía recién sacado de un estuche, y tan empolvado el otro, que se hubiera dicho que acababa de salir de un campo de batalla. También Mosquetón llamaba la atención de los curiosos, y como entonces estaba en su mayor boga la novela de Cervantes, algunos le comparaban a Sancho Panza con dos amos en lugar de uno. La antesala era el país conocido de Artañán. Precisamente estaba de guardia su compañía. El mosquetero mandó llamar a Lugier y enseñó la carta del cardenal, en que éste le prescribía que regresase cuanto antes. El Lugier inclinóse y entró en el gabinete de su eminencia. Artañán miró a Portos y creyó observar en él un ligero temblor. Se sonrió y le dijo al oído. —Valor, valiente amigo, no estéis intimidado. Creedme, ya he cerrado los ojos el águila, y sólo tratamos con el buite. Teneos tan derecho como el día del baluarte de San Gervasio, y no saludéis con extrema humildad a ese italiano, no sea que conciba una idea baja de vos. —Bien, bien —respondió Portos. El Lugier volvió a presentarse y dijo. —Entrad, caballeros, su eminencia os espera. En efecto, Mazarino estaba en su gabinete trabajando en raspar todos los nombres que podía de una lista de pensiones y beneficios. Miró de reojo a Artañán y a Portos, y aunque el anuncio de Lugier había le llenado de alegría, no demostró la menor alteración. —Hola, señor teniente —le dijo. Muy deprisa habéis caminado. Sed bienvenido. —Gracias, monseñor. Heme aquí a las órdenes de vuestra eminencia con mi amigo, el señor de Duvalón, que antes ocultaba su nobleza bajo el nombre de Portos. Este saludó al cardenal. —Buena presencia —dijo Mazarino. Portos volvió la cabeza derecha e izquierda y movió los hombros con la mayor dignidad. —La mejor espada del reino, monseñor —dijo Artañán, y muchos lo saben, aunque no lo dicen ni pueden decirlo. Portos saludó a Artañán. Casi tanto gustaban a Mazarino los soldados de arrogante presencia como gustaron después a Federico de Prusia. Contempló y admiró las nervudas manos, los anchos hombros y los ojos serenos de Portos, y le pareció estar viendo ante sí al que había de salvar su ministerio y el reino. Esto recordóle que la antigua asociación de los mosqueteros se componía de cuatro personas. —¿Y vuestros otros amigos? —preguntó Mazarino. —Reyo Portos, que era tiempo ya de que él dijese algo e iba a hablar cuando Artañán le detuvo guiñándole el ojo. —No pueden venir en este momento, pero más adelante se reunirán a nosotros. Mazarino tosió y prosiguió. —¿Y este caballero, más libre que ellos, volverá con gusto al servicio? —Sí, monseñor, aunque sea solo por adhesión a la legítima causa, porque el señor de Brassier es rico. —¿Rico? —preguntó Mazarino, en quien causaba una gran sensación esta sola palabra. —Cincuenta mil libras de renta —dijo Portos. Eran las primeras palabras que decía. —Por pura adhesión —repuso entonces Mazarino con su insinuante sonrisa. —Por pura adhesión. —¿Acaso no tenga, monseñor, mucha fe en esa palabra? —dijo Artañán. —¿Y vos la tenéis, señor Gascon? —preguntó Mazarino poniendo los codos sobre la mesa y la barba sobre los puños. —Yo —dijo Artañán— creo en la adhesión como en un nombre de bautismo al cual necesariamente debe acompañar un apellido. Cada uno tiene más o menos adhesión según su naturaleza, pero siempre debe haber alguna otra cosa que la sirva de estímulo. —¿Y qué es lo que puede estimular a nuestro amigo? —Francamente, señor, mi amigo tiene tres posesiones magníficas, la de Ballon en Corbeil, la de Brassier en Soissonne y la de Pierre Font en el Valois. Quisiera que una de ellas fuese erigida en Baronía. —¿Nada más que eso? —preguntó Mazarino, cuyos ojos brillaban de júbilo al ver que podía recompensar la adhesión de Portos sin dar dinero. —¿Nada más? ¿Acaso podrá arreglarse el asunto? —Seré varón —dijo Portos avanzando un paso. —Ya os lo tenía yo dicho —repuso Artañán deteniéndole. Y Monseñor os lo repite. —¿Y vos qué deseáis, caballero Artañán? —Monseñor, hará veinte años por septiembre que el señor cardenal de Richelieu me nombró teniente. —¿Y quisierais que el cardenal Mazarino se hiciese capitán? —Artañán hizo una reverencia. —Vaya, no pedís un imposible. Ya veremos, señores, ya veremos. —Señor Vivalón —prosiguió Mazarino—, ¿queréis servir en la corte o en el campo? Portos abrió la boca para responder. —Señor —dijo Artañán—, el señor Vivalón es como yo, le gustan los servicios extraordinarios, esas empresas que la generalidad considera como temerarias o imposibles. No desagradó esta fanfarronada a Mazarino, el cual quedó ese pensativo. Confieso que os había mandado llamar para daros un destino sedentario. Tengo ciertos motivos de temor. Pero, ¿qué es eso? Se oyó un gran ruido en la antesala, y casi al mismo tiempo se abrió la puerta del gabinete y se precipitó en él un hombre cubierto de polvo gritando. —Señor cardenal, ¿dónde está el señor cardenal? Parecióle a Mazarino que se trataba de asesinarle, y retrocedió derribando su sillón. Artañán y Portos se interpusieron entre él y el recién llegado. —¿Qué sucede, señor mío? —dijo Mazarino. —¿Qué modo de entrar es ese? —Señor —dijo el oficial a quien se dirigía esta reconvención—, quisiera deciros dos palabras en secreto. Soy el señor de Puan, oficial de guardias destacado en Visán. Tanta era la palidez del oficial que Mazarino se convenció de que le llevaba alguna noticia importante, e hizo una seña a Artañán y Portos para que cediesen su lugar al mensajero. —Hablad pronto —dijo Mazarino. —¿Qué ocurre? —Señor —contestó el mensajero—, el duque de Beaufort se acaba de fugar del castillo. Lanzó Mazarino un grito, y poniéndose aún más pálido que el que le daba a esta nueva, cayó casi sin fuerza sobre su sillón. —Se ha fugado —dijo—, se ha fugado el duque de Beaufort. Yo le he visto huir desde la plataforma. —¿Y no ordenasteis tirar sobre él? No estaba a tiro. —¿Pero qué hacía el señor de Chavigny? —Se hallaba ausente. Y la ramé le han hallado atado en el cuarto del prisionero con una mordaza en la boca y un puñal a su lado. Y su subalterno era cómplice del duque. Se ha fugado con él. Mazarino lanzó un gemido. —Señor —dijo Artañán dando un paso hacia el cardenal—. —¿Qué hay? —preguntó el cardenal Mazarino. —Creo que vuestra eminencia está perdiendo un tiempo precioso. —¿Cómo? —Si mandara vuestra eminencia que se persiguiera al fugitivo, quizás se le alcanzaría. La Francia es grande. La frontera más cercana está a sesenta leguas, y por consiguiente. —¿Y quién iría tras él? —preguntó Mazarino. —Yo. —¿Y le prenderíais? —Sí. ¿Prenderíais al duque de Beaufort estando armado? Si Monseñor me mandara prender al diablo, le cogería por los cuernos y le traería aquí. —Yo también. —¿También vos? —preguntó Mazarino, mirando asombrado a aquellos dos hombres. —Pero el duque no se rendirá, estoy seguro, sino después de un encarnizado combate. —Mejor —dijo Artañán con ojos chispeantes—. —Un combate. Hace tiempo que no nos hemos batido, ¿no es cierto, Portos? —Un combate —repitió Portos. —¿Y creéis alcanzarlo? —Si tal, como tengamos mejores caballos que él. —Pues reunid todos los guardias que están ahí fuera y echar a correr —exclamó el cardenal. —¿Nos lo ordena, Monseñor? —Y lo firmo —dijo Mazarino, tomando un papel y escribiendo rápidamente algunos renglones. —Añadid, Monseñor, que podemos apoderarnos de cuántos caballos encontremos en el camino. —Sí, sí —dijo Mazarino—. Real servicio. Tomad y corred. —Bien está, señor. —Señor Divalón —dijo Mazarino—. Vuestra varonía está a la grupa del duque de Beaufort. —Cogerla si podéis. A vos, querido Artañán, ninguna promesa os hago. Pero si me lo traéis muerto o vivo podéis pedir cuanto gustéis. —A caballo, Portos —dijo Artañán, cogiendo de la mano a su amigo. —Vuestro soy en cuerpo y alma, querido —respondió Portos con sublime sangre fría. Bajaron la escalera principal, llevando tras de sí a los guardias que encontraban en el camino y gritando —¡A caballo! ¡A caballo! —Reuníronse unos ocho o diez guardias. Artañán y Portos montaron en Vulcano y Vallardo, Mosquetón en Caramose sobre Febo. —Seguidme —gritó Artañán—. En marcha —dijo Portos. Y dando espuelas a sus nobles corceles, partieron como una exhalación por la calle Besanonore. —Os prometí que haríais ejercicio, señor varón, y ya veis que cumplo mi palabra —dijo el cascón. —Sí, mi capitán —contestó Portos. Volvieron la cabeza y vieron a Mosquetón que galopaba a alguna distancia, más bañado en sudor que su caballo. Detrás de Mosquetón iban los diez guardias. Los habitantes de la ciudad asomaronse asombrados a sus puertas, y una turba de perros seguía ladrando a los jinetes. En la esquina del cementerio de San Juan atropelló a Artañán a un hombre, mas este suceso no merecía detener a gente que llevaba tanta prisa. Los jinetes siguieron galopando como si sus caballos tuvieran alas, pero no hay acontecimiento en el mundo que no tenga su importancia. Más adelante veremos que faltó poco para que éste hiciese caer la monarquía. 28. El Camino Real. De este modo atravesaron todo el arrabal de San Antonio y el Camino de Pisán. Poco después salieron de la ciudad, más tarde llegaron al bosque y últimamente divisaron el pueblo. Los caballos se animaban a medida que entraban en calor. Sus narices respiraban fuego. Artañán iba media vara delante de Portos, clavando con desesperación las espuelas en los hijares de su corcel. Mosquetón le seguía a poca distancia. Los guardias seguían diseminados según la resistencia de sus cabalgaduras. Desde una eminencia divisó a Artañán un grupo de personas paradas a la otra parte del foso, enfrente de la parte de torre que mira a San Mauro. Conoció que por allí debía haberse escapado el prisionero y que allí debía dirigirse para tomar informes. Cinco minutos después llegó a aquel sitio, reuniéndosele los guardias sucesivamente. Gran número de ociosos estaban mirando la cuerda pendiente todavía de la tronera y rota a veinte pies del suelo. Medían con la vista aquella elevación y se perdían en conjeturas. Por la muralla iban y venían algunos centinelas. Una guardia mandada por un sargento alejaba a los curiosos del sitio en que había montado el duque. Artañán encaminóse hacia el sargento. —Mi teniente —le dijo éste—, no se puede hacer alto aquí. —Eso no reza conmigo —dijo Artañán. —¿Se ha perseguido a los fugitivos? —Sí, señor, pero por desgracia llevan buenos caballos. —¿Cuántos son? —Cuatro hombres útiles y uno herido. —Cuatro —dijo Artañán mirando a Portos—, ya lo sabes, varón, no son más que cuatro. El rostro de Portos animóse con una alegre sonrisa. —¿Qué delantera llevan? Dos horas y cuarto, mi teniente. —¿Dos horas y cuarto? Eso no es mucho, estamos bien montados, ¿no es verdad, Portos? Éste lanzó un suspiro, pensando en la carrera que esperaba a sus pobres caballos. —Está bien —dijo Artañán. —¿Por dónde han tomado? —Está prohibido decirlo, mi teniente. Artañán sacó un papel del bolsillo y dijo —Ahí tienes una orden de su majestad. Hablad al gobernador. —¿Dónde está? —En el campo. Asomó la ira al rostro de Artañán, arrugó su frente y se agolpó la sangre a su cabeza. —Miserable —dijo al sargento—, te estás burlando de mí. Espera. Desdobló el papel, presentó al sargento y con la otra mano sacó y montó una pistola. —Te digo que es una orden del rey. Lee y contesta o te saltó la tapa de los sesos. El sargento, conociendo que Artañán hablaba de veras, dijo —Por el camino de Vendomoy. —¿Y por qué puerta han salido? —Por la de San Mauro. —Si me engañas, miserable, te ejecutan mañana. —Y si vos los alcanzáis, no volveréis para hacerme ahorcar —murmuró el sargento. Artañán se encogió de hombros, hizo una demanda a su gente y se puso en marcha. —Por aquí, señores, por aquí —gritó dirigiéndose a la puerta del parque que había designado el sargento. Precisamente entonces ya el duque se había escapado. El conserje había tenido la oportunidad de cerrar la puerta con llaves y candados. Hubo también que obligarle a abrir, y en esta operación se perdieron diez minutos. Vencido el último obstáculo, prosiguió la tropa su marcha a escape. Pero no todos los caballos corrían lo mismo. Algunos no pudieron sufrir mucho tiempo aquella carrera desenfrenada. Tres se pararon después de una hora, y otro cayó al suelo. Artañán no volvía a la cabeza y no lo asistió. Portos se lo hizo observar con su tranquilidad acostumbrada. —Con que lleguemos los dos basta —dijo Artañán—, puesto que ellos no son más que cuatro. —Es cierto —dijo Portos—, y hundió las espuelas en el vientre de su cabalgadura. En dos horas anduvieron doce leguas. Los caballos empezaron a fatigarse, y sus espumarajos rociaban las rodillas de los jinetes, mientras que el sudor humedecía a sus muslos. —Descansaremos un momento para que respiren estos infelices animales —dijo Portos. —Al contrario —contestó Aramis—, que revienten con tal que lleguemos. Aquí hay huellas frescas. Hace un cuarto de hora que han pasado por este sitio. En efecto, a los últimos rayos del sol se distinguían en el camino las huellas de las herraduras de algunos caballos. Siguieron adelante, pero dos leguas más allá cayó el caballo de Mosquetón. —Muy bien —dijo Portos—, ya tronó Febo. —El cardenal os pagará mil doblones por él. —Oh —dijo Portos—, soy muy superior a esa pérdida. —Pues entonces, adelante. —Sí podemos. Efectivamente, el caballo de Artañán se resistía a ir más lejos. Ya no respiraba. Un espolazo de su jinete hizo le caerse en vez de avanzar. —Diantre —exclamó Portos—. También tronó Vulcano. —Voto abríos —gritó Artañán tirándose de los cabellos—. ¿Y hemos de pararnos aquí? —Dadme vuestro caballo, Portos. —Pero ¿qué demonios estáis haciendo? —Nada, que me caigo —respondió Portos—. —O, por mejor decir, que se cae Vallardo. Iba Artañán a levantar el caballo mientras que Portos desenredabase como podía de los estribos, pero advirtió que estaba echando sangre por las narices. —Iban tres —dijo—. Todo se acabó. En aquel instante se oyó un relincho. —Silencio —dijo Artañán—. ¿Qué pasa? Oigo un caballo. ¿Será alguno de los nuestros que vengan cerca? —No —repuso Artañán—. Óyese por delante. —Esto es otra cosa —dijo Portos—. Y aplicó el oído a la parte que señalaba. —Señor —dijo Mosquetón— reuniéndose con su amo. Febo no ha podido resistir y... —Silencio —ordenó Portos. La brisa de la noche llevó hasta los viajeros el eco de otro relincho. —Es a doscientos pasos de aquí —dijo Artañán—. —Efectivamente, señor —repuso Mosquetón—. Y a quinientos pasos de aquí hay una casita de campo. —Mosquetón, tus pistolas —dijo Artañán—. En las manos las tengo. —Portos, tomad las vuestras. —Aquí están. —Bueno —dijo Artañán sacando de las pistoleras las suyas—. Ahora ya me comprendéis, Portos. —No mucho. ¿No vamos a asuntos de real servicio? —Sí. Pues embargamos esos caballos en nombre del rey. —¿Está bien? —dijo Portos. —No se hable más. A ello. Avanzaron los tres por la oscuridad, silenciosos como fantasmas. Al pasar un recodo del camino vieron brillar una luz en medio de los árboles. —Allí está la casa —dijo Artañán en voz baja—. Dejadme a mí, Portos, y haced lo que yo haga. Se deslizaron por entre los árboles y llegaron a veinte pasos de distancia sin ser vistos. Desde allí divisaron a favor de un farol colgado en un cobertizo cuatro caballos de gran apariencia, con sus sillas y bridas al lado. Artañán se acercó rápidamente, haciendo ademán de sus dos compañeros de que se quedasen detrás. —Te compro estos caballos —dijo al criado que los cuidaba. Este miróle sorprendido, pero no contestó. —¿No has oído tu nante? —preguntó Artañán. —Sí. —¿Y por qué no contestas? —Porque estos caballos no están en venta. —Entonces me los llevo —dijo Artañán, y puso la mano sobre el que tenía más cerca. Presentaronse en aquel instante sus dos compañeros y le imitaron. —Pero señores —exclamó el lacayo—, acaban de andar seis leguas y no hace media hora que se les ha quitado la silla. —Media hora es suficiente para descansar —dijo Artañán. —Así entrarán en calor más pronto. El parafranero gritó pidiendo auxilio y a sus voces salió una especie de mayordomo que quiso gritar. —Amigo —dijo Artañán—, si habláis una palabra. Y le enseñó el cañón de una pistola volviéndosela a guardar inmediatamente para proseguir su trabajo. —Pero señor —dijo el mayordomo—, ¿sabéis que estos caballos pertenecen al señor de Montbasón? —Lo celebro. Deben de ser buenos —dijo Artañán. —Caballero —repuso el mayordomo retrocediendo paso a paso para ganar disimuladamente la puerta—, os participo que voy a llamar a mi gente. —¿Y yo a la mía? —dijo Artañán—, soy teniente de mosqueteros y traigo diez guardias. ¿Los oís galopar? —Ahora veremos. No se oía nada, pero el mayordomo sentía miedo y creyó Artañán. —¿Estáis ya, Portos? —dijo éste. —Sí. ¿Y vos, Mostón? —también. Pues a caballo y adelante. —¡A mí! —gritó el mayordomo—. ¡A mí, Lacallos! ¡Traed las carabinas! —¡En marcha! —dijo Artañán—. ¡Va a haber tiroteo! Y partieron al galope. —¡A mí! —rugió el mayordomo, mientras el palafrenero corría a la casa inmediata. —¡Cuidado con herir los caballos! —dijo Artañán soltando una carcajada. —¡Fuego! —respondió el mayordomo. Un resplandor, igual al de un relámpago, iluminó el camino, y los caballeros oyeron la detonación al mismo tiempo que el silbido de las balas que se perdieron en el aire. —Tiran como aprendices —dijo Portos—. Mejor lo hacían en tiempos de Richelieu. ¿Os acordáis del camino de Crepe-Germosquetón? —¡Ay, señor! Aún me duele la cadera derecha. —¿Estáis ciertos de que los fugitivos van por aquí, Artañán? —preguntó Portos. —¿Pues no habéis oído? —¿Qué? ¿Que estos caballos pertenecen al señor de Montbasón? —¿Y eso qué? —El señor de Montbasón, esposo de la señora de Montbasón. —Pero, ¿y la señora de Montbasón es querida del duque de Beaufort? —¡Oh, ya comprendo! Le tenía preparados caballos de refresco. —Justamente. Y perseguimos al duque con los mismos caballos que acaba de dejar. —Amigo Portos, tenéis una penetración admirable —dijo Artañán, en tono entre zumbón y amistoso. —Así me ha hecho Dios —dijo Portos. De este modo corrieron una hora. Los caballos se hallaban cubiertos de espuma y de sus hijares goteaba sangre. —¿Qué veo? —dijo Artañán. —Feliz os podéis llamar si veis algo en semejante noche —dijo Portos. Distínganse chispas como de herraduras. —¿Y si los habremos alcanzado? —Bueno, un caballo muerto —dijo Artañán conteniendo el suyo en un salto que acababa de dar. Parece que ellos también estarán dando las boqueadas. —Se oye ruido de jinetes —dijo Portos. —Es imposible. —¿Serán muchos? —Ya veremos. —¿Otro caballo? —gritó Portos. —Muerto. —¿Con silla o sin ella? —Con silla. —Entonces son ellos. —Valor, ya son nuestros. —Pero si van muchos —dijo Mosquetón. —No son nuestros. Nosotros somos suyos. —Va —dijo Artañán. —Nos creerán más poderosos, puesto que vamos persiguiéndoles. Huirán y se dispersarán. —¿Seguro? —dijo Portos. —Ah, ¿lo veis? —exclamó Artañán. —Sí. Las chispas. Ahora las he visto. —Adelante sin miedo —dijo Artañán con voz sonora. Dentro de cinco minutos tendremos función. Y tomaron otra vez el galope. Los caballos furiosos de dolor y de emulación volaban por el oscuro camino, en medio del cual empezaba a distinguir una masa compacta que se destacaba del horizonte. 28. El encuentro. Así corrieron otros diez minutos. De pronto destacaronse del grupo de los fugitivos dos bultos negros que se acercaron dejando ver la forma de dos caballeros. —Bravo —dijo Artañán. —Vienen hacia nosotros. —Peor para ellos —respondió Portos. —¿Quién va? —gritó una voz ronca. Los tres jinetes no se detuvieron ni respondieron. Oyóse solo el ruido de las espadas al desenvainarlas y el de los gatillos de las pistolas que montaban los dos fantasmas negros. —La rienda a la boca —dijo Artañán. —Comprendió lo Portos, y sacó lo mismo que su compañero una pistola, montándola con la mano izquierda. —¿Quién va? —gritaron otra vez. —Si dais un paso más, sois muertos. —Va —respondió Portos, casi ahogado por el polvo y mascando la brida, como su caballo atascaba el freno. —En otras nos hemos encontrado. A estas palabras interpusieronse las dos sombras en el camino, y a la claridad de las estrellas vieronse relucir los cañones de sus pistolas. —Atrás —gritó Artañán—, o los muertos sois vosotros. —A esta amenaza contestaron dos pistoletazos, pero iban con tal rapidez los dos amigos que en el mismo momento cayeron sobre sus contrarios. Resonó otro pistoletazo, tirado a boca de jarro por Artañán, y su adversario cayó al suelo. Portos atropelló al suyo con tanta violencia que, aunque no le tocó con la espada, le envió rodando a diez pasos de su caballo. —Remátale, mosquetón, remátale —gritó Portos, y prosiguió galopando para alcanzar a su amigo, el cual continuaba su carrera. —¿Qué tal? —preguntó Portos. —Le he roto la cabeza —dijo Artañán. —¿Y vos? —No tanto, pero escuchad. —Oyóse un tiro. Mosquetón había descargado su carabina cumpliendo la orden de su amo. —Bravo —dijo Artañán. —Esto marcha bien. Vencimos en el primer encuentro. —Hola —exclamó Portos. —Allí vienen más contendientes. —En efecto, aparecieron otros dos jinetes destacados del grupo principal y avanzando rápidamente. Aquella vez no aguardó a Artañán a que le hablasen. —Paso —gritó anticipándose. —Paso. —¿A quién buscáis? —dijo una voz. —Al duque. —Contestaron a un tiempo Artañán y Portos. Resonó una carcajada que concluyó en un gemido. Artañán había atravesado de una estocada al que se reía. Al mismo tiempo se oyeron dos detonaciones. Portos y su enemigo habían disparado a un tiempo. Artañán volvió la cabeza y vio a su lado a Portos. —Bien —le dijo. —¿Le habéis muerto? —Me parece que nada más que al caballo —respondió Portos. —Como ha de ser. No todos son días de fiesta. —Pero ¿qué tiene mi caballo? —Que se está cayendo —dijo Portos conteniendo el suyo. —Efectivamente. El caballo de Artañán tropezó y dobló las rodillas. Después dio un resoplido y cayó al suelo. Había recibido en el pecho la bala del primer enemigo del mosquetero. Artañán soltó un terrible juramento. —¿Queréis un caballo? —dijo Mosquetón. —Sí —gritó Artañán. —Tomadlo. —¿Cómo te has hecho con estos dos caballos? —preguntó Artañán. —Han muerto sus amos y he calculado que nos podrían servir. Entre tanto, Portos había vuelto a cargar su pistola. —Atención —dijo Artañán. —Aquí vienen otros dos. —Esto es una procesión —respondió Portos. Dos jinetes acercabanse rápidamente. —Señor, señor —dijo Mosquetón—, el que habéis tirado al suelo se ha incorporado. —¿Por qué no hiciste con él lo que con el primero? —Porque me estorbaban los caballos. —Sonó un tiro. Mosquetón dio un grito de dolor. —¡Ay, señor! —exclamó. —En la otra, justamente en la otra, como en el camino de Amián. Volvió grupas Portos con la furia de un tigre. Se lanzó sobre el caballero desmontado, el cual trató de sacar la espada, pero antes de que lo hiciera, le dio tan terrible golpe en la cabeza con el puño de la suya que le derribó como un carnicero. Derriba un buey de un hachazo. Mosquetón se apeó gimoteando, porque su herida no le permitía continuar a caballo. Al ver a sus adversarios, se detuvo Artañán y cargó la pistola. Su nuevo caballo tenía, además, una carabina colgada del arzón de la silla. —Aquí estoy —dijo Portos. —¿Qué hacemos, esperar o cargarles? —Carguémosles —dijo Artañán. —A ellos —respondió Portos. Partieron a escape. Los adversarios estaban a veinte pasos de distancia. —En nombre del rey —gritó Artañán—. —Paso. —El rey no tiene que ver con esto —respondió una voz sombría y vibrante saliendo de entre una nube de polvo. —Corriente. Veremos si el rey pasa o no por todas partes. —Vedlo —replicó la misma voz. Casi al mismo tiempo resonaron dos pistoletazos, disparando el uno por Artañán y el otro por el adversario de Portos. Artañán atravesó el sombrero de su adversario y el de Portos dio al caballo de este en el pescuezo, dejándole muerto. —Por última vez —dijo la misma voz—. —¿A dónde vais? —Al infierno —gritó Artañán. —Pronto llegaréis. Vio Artañán dirigido contra su pecho el cañón de un mosquete. No tenía tiempo para sacar sus pistolas de las pistoleras y, teniendo presente un consejo de atos, encabritó su caballo. La bala hirió al animal en el vientre. Sintióle a Artañán vacilar y tirosea al suelo con gran agilidad. —Poco a poco —dijo la misma voz irónica y vibrante—, estamos aquí para matar caballos o para batirnos como hombres. —Empuñad la espada, señor mío. Y el desconocido se apeó de su caballo. —¿La espada? —dijo Artañán. —Al momento, es mi arma favorita. En dos saltos puso a Artañán al frente de su adversario. Tropezaronse sus espadas y con su ordinaria destreza presentó el mosquetero su arma en tercera. Esta postura era la que prefería para ponerse en guardia. Portos permanecía arrodillado con una pistola en cada mano, detrás de su caballo entregado a las convulsiones de la agonía. Empezó el combate entre Artañán y su adversario. Artañán atacó con ímpetu según acostumbraba, mas se la sabía con un hombre cuya habilidad y cuyos puños le dieron en qué pensar. Obligado dos veces consecutivas a ponerse en cuarta, el mosquetero retrocedió a un paso. Su adversario no se movía. Artañán volvió a la carga y se presentó otra vez en tercera. Por una y por otra parte se tiraron algunos golpes sin resultado. Las espadas se entelleaban en medio de la oscuridad. Creyó finalmente Artañán que era llegado el momento de apelar a su golpe favorito. Lo preparó muy diestramente y lo ejecutó con la rapidez del rayo, descargándole con un vigor que él creyó irresistible. Su enemigo paró el golpe. —¡Voto a tal! —exclamó Artañán con su acento gascón. A esta exclamación dio el desconocido un salto hacia atrás y, estirando la cabeza, trató de divisar por entre la oscuridad las facciones de Artañán. Este mantuvose en defensa, temiendo algún ataque falso. —¡Id con cuidado! —dijo Portos a su adversario. —Aún tengo dos pistolas cargadas. —¡Mayor motivo para que tiréis primero! —respondió este. Portos tiró. El resplandor del fogonazo iluminó el campo de la batalla. Los otros dos combatientes exhalaron un grito. —¡Atos! —dijo Artañán. —¡Artañán! —dijo Atos. Atos levantó su espada y Artañán bajó la suya. —¡No tiréis, Aramis! —gritó Atos. —¡Ah! ¿Sois vos, Aramis? —dijo Portos. Y echó su pistola al suelo. Aramis guardó la suya y envainó su espada. —¡Hijo mío! —dijo Atos presentando la mano a Artañán. Así acostumbraba llamarle otras veces en sus momentos de ternura. —¡Atos! —dijo Artañán retorciéndose las manos. —¿Con qué le defendéis? Y yo que había prometido cogerle muerto o vivo. —¡Ah! Estoy deshonrado. —¡Matadme! —dijo Atos descubriendo su pecho. —¡Si vuestro honor exige que muera! —¡Oh, desventurado de mí! ¡Desgraciado de mí! —exclamaba Artañán. —Sólo un hombre había en el mundo que pudiese detenerme, y la fatalidad hace que este hombre se interponga en mi camino. —¡Ah! ¿Qué le diré al cardenal? —¡Decidle, caballero! —contestó una voz que dominaba el campo de batalla. —¡Qué ha enviado contra mí a los dos únicos hombres capaces de poner fuera de combate a cuatro de mis defensores, y luchar cuerpo a cuerpo y sin desventaja contra el conde de la Ferre y el señor d'Herblay, y de no rendirse a menos que a cincuenta hombres. —¡El príncipe! —dijeron al mismo tiempo Atos y Aramis, haciendo un movimiento para descubrir al duque de Beaufort, mientras que Artañán y Portos retrocedían un paso. —¡Cincuenta! —dijeron Artañán y Portos. —Mirad a nuestro alrededor si lo dudáis, señores —dijo el duque. Hicieronlo así los dos cardenalistas, y se vieron en efecto rodeados de una tropa de caballería. El duque prosiguió diciendo, —¡Caballeros! El ruido de combate me hizo creer que venían veinte hombres contra mí. He regresado con todos los míos cansado de huir siempre y deseando sacar también la espada, y he visto que erais dos solos. —Sí, señor —contestó Atos—, pero como decís, son dos que valen por veinte. —Vamos, señores, entregar las espadas —dijo el duque. —¿Las espadas? —contestó Artañán, alzando la cabeza y volviendo en sí. —Nunca. —Jamás —repitió Portos. —Movíronse algunos soldados. —Un instante, señor —dijo Atos, y acercándose al príncipe murmuró algunas palabras a su oído. —Como queráis, conde —contestó el príncipe—, os debo mucho para negaros lo primero que me pedís. —Apartaos, señores —dijo a los de su escolta—, señores Artañán y Livalón, ¿estáis en libertad? Inmediatamente dio ese cumplimiento a esta orden y Artañán y Portos formaron el centro de un vasto círculo. —Ahora Arbleí —dijo Atos—, apeaos y venid. Aramis echó pie a tierra y se aproximó a Portos mientras que Atos se acercaba a Artañán. —Reunidos los cuatro —dijo Atos—, ¿sentís aún no haber vertido vuestra sangre? —No —dijo Artañán—, lo que siento es que seamos enemigos nosotros, que tan unidos hemos estado siempre. Lo que siento es que militamos bajo diferentes banderas. —Ah, nada nos saldrá bien en adelante. —Cierto que no —dijo Portos—, pues sed de los nuestros —repuso Aramis. —¡Silencio, Blay! —gritó Atos—, a hombres como estos no se hacen estas proposiciones. —Se han encontrado en el partido de Mazarino será porque su conciencia se lo haya dictado, como la nuestra nos ha movido a entrar en el de los príncipes. —De todos modos, somos adversarios —dijo Portos—, ¿quién lo hubiera creído? Artañán dejó escapar un suspiro. Atos le miró y le cogió las manos. —Caballeros —dijo—, la situación es grave. Yo por mí padezco como si me hubieran atravesado el corazón de parte a parte. —Sí, estamos separados, esta es la verdad, la triste verdad, pero aún no nos hemos declarado la guerra. Aún podemos quizá arreglarnos con ciertas condiciones. Es necesario que tengamos una conferencia. —Yo la reclamo. Yo la acepto —dijo Artañán con altibet. Portos inclinó la cabeza en señal de asentimiento. —Designamos, pues, un sitio —prosiguió Atos— al cual podamos concurrir todos. Así fijaremos definitivamente nuestra situación y la conducta que debemos seguir unos con otros. —Bien —dijeron todos. —¿Estáis conformes? —preguntó Atos. —Estamos. —Pues bien, ¿dónde nos veremos? —¿Os parece bien la Plaza Real? —preguntó Artañán. —¿En París? —Sí. Miraron Seara, Amis y Atos. El primero hizo una seña afirmativa. —Convenido —dijo Atos. —¿Cuándo? —Mañana por la noche, si queréis. —¿Podréis estar de vuelta? —Sí. —¿A qué hora? —A las diez. —Conformes. —De allí —dijo Atos— saldrá la paz o la guerra, pero al menos quedará a salvo el honor. —¡Ah! —exclamó Artañán— nosotros ya hemos perdido el nuestro. —Artañán —dijo gravemente Atos— os aseguro que me lastimáis recordándome eso, cuando yo no pienso más que en una cosa, en que hemos cruzado nuestras espadas. —Sí —continuó moviendo dolorosamente la cabeza—. —Vos lo habéis dicho. La fatalidad nos persigue. —Venid, Aramis. —Y nosotros, Portos —dijo Artañán— vamos a dar cuenta a su eminencia de nuestra derrota. —Y decidle —gritó uno— que no soy tan viejo que no pueda moverme. Artañán conoció la voz de Rochefort. —¿Puedo hacer algo en vuestro obsequio, señores? —preguntó el príncipe. —Dar testimonio de que hemos hecho todo lo posible, monseñor. —Así lo haré. —Adiós, caballeros. Ya nos veremos, tal vez, a las puertas de París o dentro de la misma ciudad. Allí tendréis ocasión de tomar la revancha. Diciendo esto, saludó el duque con la mano y partió al galope, acompañado de su escolta, que no tardó en perderse en la oscuridad. Artañán y Portos quedaron solos en medio del camino con un hombre que tenía dos caballos del diestro. Se acercaron creyendo sería Mosquetón. —¡Qué veo! —exclamó Artañán— ¡Grimod! —¡Grimod! —repitió Portos. Grimod indicó con un gesto que no se engañaban los dos amigos. —¿Y de quién son los caballos? —preguntó Artañán. —¿Quién nos los presta? —dijo Portos. —El señor conde de la Ferre. —¡Athos! —dijo Artañán—, nada se le olvida. —Es todo un caballero. Sean bienvenidos —dijo Portos. Temí que tuviésemos que viajar a pie. Y montó a caballo. —Artañán ya lo había hecho. —¿Pero tú, Grimod, a dónde vas? —preguntó Artañán. —¿Te alejas de tu amo? —Voy a buscar al señor Vizconde de Brasgelón, al ejército de Flandes —dijo Grimod. Dieron silenciosamente algunos pasos en dirección a París, mas de repente oyeron unos gemidos que parecían salir de lo profundo de un foso. —¿Qué pasa? —preguntó Artañán. —Es Mosquetón. —Sí, señor, yo soy —dijo una voz dolorida, al mismo tiempo que alzabase una especie de sombra en la cuneta del camino. Portos corrió hacia su mayordomo, a quien tenía verdadero afecto. —¿Estáis herido de peligro, Mostón? —¡Mostón! —exclamó Grimod con asombro. —No, señor, me parece que no, pero estoy herido en parte muy incómoda. —¿Así no podréis montar a caballo? —Imposible. ¿Y andar? Haré un esfuerzo para llegar a la primera casa. —¿Y nosotros qué hacemos? —preguntó Artañán. —Es preciso que lleguemos a París. —Yo me encargo de Mosquetón —dijo Grimod. —Gracias, buen Grimod —contestó Portos. Grimod apeose y fue a dar el brazo a su antiguo amigo, el cual le recibió llorando. Si bien no averiguó Grimod a punto fijo de qué procedían aquellas lágrimas, si del placer de verle o del dolor de su herida. Artañán y Portos continuaron su camino silenciosos. Tres horas después pasó junto a ellos una especie de correo cubierto de polvo. Era un mensajero del duque que llevaba al cardenal una epístola, dándole cuenta de los esfuerzos hechos por Artañán y Portos para prenderle. Mazarin no había pasado mala noche cuando recibió la epístola en que el príncipe le participaba que estaba en libertad y que se proponía hacerle una guerra mortal. El cardenal leyó la dos o tres veces y dijo metiéndosele en el bolsillo. —Aunque Artañán ha equivocado el golpe, tengo el consuelo de que ha atropellado a Brusel corriendo tras el duque. Decididamente el Gascón es un hombre de precio y me sirve hasta con sus torpezas. Aludía el cardenal al hombre que derribó a Artañán en la esquina del cementerio de San Juan, el cual era el consejero Brusel. 29. El buen consejero Brusel. Pero desgraciadamente para el cardenal mazarino, que a la sazón estaba de mala estrella, no había fallecido el consejero Brusel. Atravesaba en efecto tranquilamente por la calle de San Onogué cuando el veloz caballo de Artañán le tropezó en un hombro y le derribó sobre el lodo. Ya dijimos que el mosquetero no puso la atención en cosa de tan poca importancia. Artañán sentía además la profunda y desdeñosa indiferencia que la nobleza militar sentía en aquella época hacia los paisanos. Fue pues insensible a la desgracia acaecida aquel hombre y antes de que el pobre Brusel tuviera tiempo de dar un grito, se había alejado con toda su tropa. Sólo entonces pudo hacerse oír el herido y ser socorrido. La gente que acudió y le encontró quejándose le preguntó su nombre, las señas de su casa y su empleo. Y así que supo que se llamaba Brusel, que era consejero del parlamento y que residía en la calle de Saint-Landré. Alzó toda la turba un grito unánime terrible y amenazador que produjo tanto miedo al herido como el huracán que acababa de pasar sobre su cuerpo. ¡Brusel! Prorumpieron. ¡Brusel! Nuestro padre, el que defiende nuestros derechos contra Mazarino. ¡Brusel! El amigo del pueblo, asesinado, atropellado por esos miserables cardenalistas. ¡Socorro! ¡A las armas! ¡A ellos! Aumentose extraordinariamente la turba. Varios paisanos detuvieron un carruaje para meter en él al consejero, pero habiendo hecho observar un nombre del pueblo, que el movimiento de las ruedas podía empeorar al herido, algunos fanáticos propusieron conducirle en brazos. Proposición que fue acogida con entusiasmo y aceptada por unanimidad. En el momento le levantó del suelo el pueblo amenazador y afectuoso a la vez, y le levantó semejante a aquel gigante de los cuentos fantásticos que le ruñe acariciando y meciendo a un enano entre sus brazos. Contaba Brusel con el cariño que le demostraban los parisienses, pues no había sembrado la oposición por espacio de tres años sin una oculta esperanza de recoger por cosecha la popularidad. Aquella demostración tan a tiempo le complacía y le infundía orgullo, porque le daba a conocer su poder, mas no estaba su triunfo exento de toda zozobra. Además de sus contusiones, que le habían hecho sufrir mucho, temía ver desembocar por cada esquina algún escuadrón de guardias y de mosqueteros que dispersara a la multitud. ¿Y qué sería entonces del triunfador? No se apartaba de su vista aquel torbellino, aquel aluvión de acerados cascos que le arrojó por tierra con el aire de su carrera. Así es que de vez en cuando, repetía con voz apagada, «¡Deprisa, hijos míos, sufro mucho!» Y a cada una de estas quejas redoblaban en su derredor los gemidos y se recrudecían las maldiciones. No sin trabajo, llegóse por fin a casa de Brusel. Al ruido de la turba que con bastante delantera le precedía, se habían asomado todos los vecinos a las ventanas y a las puertas de sus habitaciones. En el balcón de cierta casa, a que daba entrada una puerta muy estrecha, veíase una criada anciana que gritaba con todas sus fuerzas, y una señora también de edad avanzada llorando. Con inquietud visible, aunque manifestada de diferente modo, interrogaban aquellas dos personas al pueblo, el cual con toda respuesta les enviaba gritos confusos e ininteligibles. Pero cuando apareció el pálido consejero conducido por ocho hombres y miró con moribundos ojos a su casa, a su mujer y a su criada, se desmayó la buena señora Brusel y la criada precipitóse a la escalera, con los brazos alzados al cielo, para salir al encuentro de su amo gritando. ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Si a lo menos estuviera ahí Friquet para ir a buscar a un cirujano. Friquet estaba allí, donde no se encuentra el pilluelo de París. Friquet había aprovechado naturalmente la ocasión de ser día de Pascua para solicitar permiso de salir al amo de la taberna. Permiso que éste no podía negarle, puesto que había estipulado que le dejaría libre las cuatro grandes fiestas del año. Marchaba Friquet a la cabeza de la comitiva, pues aunque había se le ocurrido la idea de ir a buscar un cirujano, le pareció más divertido gritar, han asesinado al señor de Brusel, al padre del pueblo, viva el señor de Brusel, que irse solo por calles extraviadas a decir a un hombre vestido de negro, venid señor cirujano, el consejero Brusel los necesita. Por desgracia para Friquet, que desempeñaba en el acompañamiento un papel importante, cometió la imprudencia de subirse a una reja del piso bajo para dominar desde allí a la multitud. Esta ambición le perdió, su madre le vio y envióle a buscar al médico. Cogió después la buena mujer al consejero en sus brazos y quiso llevarlo así está el piso principal. Más al pie de la escalera Brusel se puso en pie y declaró que se sentía con más fuerzas para subir solo, rogando a Gervasia, que así se llamaba la criada, que hiciese lo posible porque el pueblo se retirase. Pero Gervasia no lo atendía. —¡Ay, pobre amo mío! —decía, pobre amo mío. —Bien, querida Gervasia, bien —decía Brusel para calmarla—, pierde cuidado, no será nada. Si estáis molido, derrengado, deshecho. No tal, es muy poca cosa. ¿Poca cosa y estáis lleno de lodo y tenéis sangre en los cabellos? ¡Ay, Dios mío, desdichado amo! —¡Calla! —decía Brusel. ¡Calla! —Sangre, Dios mío, sangre —gritaba Gervasia. —¡Un médico, un cirujano! —aullaba la multitud. —El consejero Brusel se está muriendo. Los mazarinos lo han muerto. —¡Santo Dios! —exclamaba Brusel desesperado. —Esos infelices van a hacer arder la casa. Asomaos a la ventana, nuestro amo. —Me guardaré muy bien, Cáscaras. —¡Qué deseo para el rey! Diles que estoy mejor, Gervasia. Diles que voy, no al balcón, sino a la cama, y que se retiren. Pero ¿por qué se han de ausentar, cuando es una honra para vos que estén ahí? —No conoces —continuaba Brusel con desesperación— que van a hacer que me prendan, que me ejecuten. —Otra que tal. Mi mujer se pone mala. —¡Brusel! —¡Brusel! —gritaba la turba. —¡Viva Brusel! Un cirujano para Brusel. Tanto ruido metieron que aconteció lo que había previsto el consejero. Un destacamento de guardias dispersó a culatazos toda aquella multitud, que en su naturaleza era bastante inofensiva. A los primeros gritos de «¡La guardia! Soldados!». Brusel se metió vestido y calzado en la cama, temiendo que le creyese un autor del desorden. Gracias a aquella evolución militar pudo la vieja Gervasia cerrar la puerta de la calle, con arreglo a la orden tres veces reiterada de su amo. Más apenas subió la escalera Gervasia, de vuelta de esta operación, llamaron con fuerza desde la calle. Y a respuesta de su desmayo estaba la señora de Brusel descalzando a su esposo y a los pies de la cama, y temblando como la hoja en el árbol. —Mirad quién llama —dijo Brusel— y no habréis en saber antes a quién, Gervasia. Gervasia se asomó y dijo, —Es el señor presidente, Blancmesnil. —Entonces —dijo Brusel—, no hay inconveniente. ¡Abrid! —¿Cómo va, amigo mío? —dijo el presidente entrando. —¿Qué os han hecho? He oído que os han querido asesinar. —Todas las probabilidades se inclinan a creer que se había tramado algo contra mi vida —respondió Brusel con una firmeza que pareció estoica a su colega. —¡Pobre amigo mío! Sí, quisieron empezar por vos, pero a cada uno nos llegará nuestra vez, y como no pueden vencernos en masa, procurarán destruirnos unos a otros. —Si me libro de esta —dijo Brusel—, les prometo confundirles bajo el peso de mis palabras. —Escaparéis —dijo Blancmesnil—, a fin de hacerles pagar cara a su agresión. La señora Brusel lloraba cada vez más y Gervasia se desesperaba. —¿Qué pasa? —exclamó un joven de robustas formas precipitándose en la habitación. —¡Mi padre herido! Aquí tenéis una víctima de la tiranía, joven —dijo Blancmesnil con espanto. —¡Oh! —dijo el joven volviéndose hacia la puerta—, desgraciados de los que os han tocado, padre mío. —Santiago —dijo el consejero deteniéndole—, vale más que vayáis a buscar a un médico. —¡Che oyen gritos! —dijo la vieja—, será friquet que traerá uno, pero no, es un coche. Blancmesnil se asomó a la ventana y dijo, el coadjutor. —¿El señor coadjutor? —repitió Brusel. —Dios mío, esperad que salga a recibirle. Y olvidándose el consejero de su herida, se hubiera lanzado al encuentro del señor de Reds al no detenerle, Blancmesnil. —¿Qué pasa, querido Brusel? —dijo el coadjutor entrando. —Dicen que os han querido asesinar, que os han armado un lazo. Buenos días, señor Blancmesnil. He llamado a mi médico y aquí os lo traigo. —¡Ah, señor! —exclamó Brusel. —¿Cuánto os debo? Es muy cierto que los mosqueteros del rey me han atropellado y pisoteado con crueldad. —Decid los mosqueteros del cardenal mazarino —repuso el coadjutor—, pero no hay cuidado. Ya no os lo pagará. —¿No es verdad, señor de Blancmesnil? —hizo un saludo Blancmesnil a tiempo que se abrió la puerta, empujada por un criado. Seguía le un lacayo de lujosa librea, el cual dijo en altavoz. —El señor duque de Longueville. —¿Qué oigo? —exclamó Brusel. —¿El señor duque aquí? Tanto honor hay, señor. —Vengo a deplorar, caballero —dijo el duque—, la suerte de nuestro valiente defensor. ¿Con qué estáis herido, amado consejero? —Aunque lo estuviera me curaría vuestra visita, monseñor. Pero con todo sentís dolores. —Muchos —dijo Brusel. —He traído a mi médico —dijo el duque. —¿Permitís que entre? —Señor —exclamó Brusel. —El duque hizo un ademán a su lacayo, y éste introdujo a un hombre vestido de negro. —También yo he traído a un médico —dijo el coadjutor al duque. Los dos médicos miraronse. —¿Aquí estáis, señor coadjutor? —dijo el duque. Los amigos del pueblo se reúnen en su verdadero terreno. Me estremeció ese ruido y acudí al momento, pero me parece que lo más urgente es que reconozcan los médicos a nuestro buen consejero. —En vuestra presencia, caballeros —exclamó Brusel, intimidado. —¿Por qué no, amigo mío? Deseamos salir de cuidados y saber cómo estáis. —¡Dios mío! —exclamó la señora Brusel. —¿Qué nuevo tumulto es éste? —Parece que sonan vivas —dijo Blancmesnil asomándose. —¿Qué? —preguntó Brusel, poniéndose pálido. —¿Qué ocurre? —La librea del príncipe de Contí —dijo Blancmesnil. —El príncipe en persona. El coadjutor y el señor de Longueville tuvieron que violentarse para no reír. Acercaronse los médicos para destapar a Brusel, pero éste les contuvo. En aquel momento entró el príncipe de Contí. —Caballeros —dijo— os habéis anticipado a mí, pero no hay que tomarlo a mal. Mi querido señor Brusel, supe vuestra desgracia figurándome que tal vez os haría falta un doctor. He dado un rodeo para traeros el mío. —¿Cómo va? Dicen que os han querido asesinar. Brusel hubiera dado cualquier cosa por poder contestar, pero estaba tan aturdido con las distinciones que iban lloviendo sobre él que le fue imposible decir una palabra. —Vamos, doctor, ¿ved qué es eso? —dijo el príncipe de Contí a un hombre que le acompañaba. —Nos reuniremos en consulta, caballeros —dijo uno de los galenos. —Como queráis —respondió el príncipe—, pero sacadme pronto de dudas. Acercaronse los tres médicos a la cama. Brusel sujetaba las sábanas con toda su fuerza, pero, a pesar de su resistencia, fue destapado y reconocido. No tenía más que una contusión en el brazo y otra en el muslo. Los médicos miraronse con asombro, no comprendiendo que se hubiera reunido a tres eminencias de la facultad para semejante vagatela. —¿Qué pasa? —dijo el coadjutor. —¿Qué hay? —dijo el duque. —Es de esperar que el accidente no tenga consecuencias —respondió uno de los médicos. —Pasaremos a la habitación inmediata para recetar. —¡Brusel! ¡Noticias de Brusel! —gritaba el pueblo. —¿Cómo está Brusel? —el coadjutor asomose al balcón. Al verle cayó el pueblo. —Amigos —gritó—, tranquilizaos. El señor Brusel está fuera de peligro. Sin embargo, su herida es de gravedad y necesita el mayor reposo posible. Los gritos de ¡Viva Brusel! ¡Viva el coadjutor! atronaron la calle. El duque de Longueville sintió envidia y salió también al balcón. ¡Viva el duque de Longueville! —Amigos —dijo el duque, saludando con la mano—, retiraos en paz y no deis a nuestros enemigos la satisfacción de llamaros trastornadores. —Bien, señor duque —dijo Brusel desde la cama—, eso se llama hablar con un buen francés. —Sí, caballeros parisienses —dijo el príncipe de Conti, presentándose también en el balcón para recoger su parte de ovación. —Sí, el señor de Brusel os lo suplica. Además, necesita reposo y el ruido puede perjudicarle. —¡Viva el príncipe de Conti! —gritó la multitud. Despidíronse los tres del consejero y se retiraron acompañados por la multitud. Ya estaban en los muelles y aún les saludaba Brusel desde la cama. La vieja miraba a su amo con asombro. El consejero había crecido a sus ojos más de una vara. —Eso es lo que tiene servir a la patria como dicta la conciencia —dijo Brusel con satisfacción. Después de una hora de consulta, salieron los médicos y ordenaron que se lavasen las contusiones con agua y sal. El resto del día no cesaron de parar carruajes a la puerta del consejero. Todos los frondistas dejaron su nombre en casa de Brusel. —¡Qué gran triunfo, padre! —dijo el joven, que no comprendiendo el verdadero móvil que llevaba a su casa a todos aquellos personajes, creía sinceras sus manifestaciones de cariño. —¡Ah, amigo Santiago! —dijo Brusel. —Mucho me temo pagarlo caro. —Harto será que Mazarino no me tome en cuenta el mal rato que hoy le he dado. Friquet volvió a medianoche sin haber podido hallar un médico. Treinta. Preparativos para la entrevista de cuatro amigos. —¿Qué tal? —dijo Portos, sentado en el patio de la fonda de la chevrette a Artañán, que regresaba del palacio del cardenal con rostro serio y meditabundo. —¿Qué tal os ha recibido, amigo Artañán? —Mal. Está visto que ese hombre es un necio. —¿Qué coméis, Portos? —Un bizcocho mojado en vino de España. Acompáñadme. —Con mucho gusto, Glimbú. Trae un vaso. El criado designado, por tan armonioso nombre, llevó el vaso y Artañán se sentó junto a su amigo. —¿Qué ha pasado? —Cáscaras. No había más que un modo de decirlo. Entré, me miró de reojo, me recogí de hombros y le dije. —Monseñor, hemos perdido el pleito. —Sí, sí, ya lo sé. Contadme los detalles. —Ya comprendéis, Portos, que no podía referir los detalles sin nombrar a nuestros amigos y nombrándolos los habría perdido. —¡Diablo! —Monseñor, le dije. Eran cincuenta y nosotros éramos dos. —Sí, pero con todo —respondió—, se han disparado algunos pistoletazos, según me han asegurado. —Es cierto que por ambas partes se ha quemado un poco de pólvora. —¿Y las espadas salieron a la luz? —añadió. —Salieron a tinieblas, señor —le contesté. —Oiga —continuó el cardenal—, yo creía que erais Gascón, querido. —No soy Gascón más que cuando me salen bien las cosas, señor. —Esta respuesta le agradó, porque se echó a reír. —Eso me enseñará —dijo— a dar mejores caballos a mis guardias, pues si os hubiera podido seguir y cada uno hubiera hecho lo que vos y vuestro amigo hubierais cumplido vuestra palabra de traerle muerto o vivo. —Pues a mí no me parece tan mal eso —repuso Portos—. —No consiste en las palabras, amigo, sino en el modo. —Válgate, Dios, y como se empapan en vino estos bizcochos, parecen esponjas, Glimbú, otra botella. Cumpliese esta orden con una presteza que demostraba el alto grado de consideración de que gozaba Artañán en el establecimiento. Continuó diciendo, ya me retiraba, cuando me llamó y me preguntó, parece que habéis perdido tres caballos. —Sí, señor. —¿Cuánto valían? —Vamos —interrumpió Portos—, que ese es un buen rasgo. —Mil doblones —le respondí. —¿Mil doblones? —dijo Portos—. —Oh, oh, es mucho. Si entiende de caballos, habrá regateado. Buenas ganas se le pasaron de hacerlo, pues dio un brinco en su silla y me miró. Yo también le miré. Entonces me entendió y, abriendo un armario, sacó algunos billetes del Banco de León. —¿Por valor de mil doblones? —Cabales. Ni uno más me dio el gran tacaño. —¿Y los traéis? —Aquí están. —Pues señor, me parece que no se ha portado mal —dijo Portos—. —¿Que no? Cuando no solo hemos arriesgado nuestra vida, sino que le hemos hecho un gran servicio. —¿Un gran servicio? ¿Cuál? —preguntó Portos—. —Toma, parece que casi le he aplastado a un consejero del Parlamento. —¿Como aquel hombrecillo vestido de negro que derribasteis en la esquina del cementerio de San Juan? —Justamente, amigo. Era enemigo suyo. Desgraciadamente no le aplasté del todo. Parece que se curará y que seguirá haciéndole la guerra. —Y yo que aparté mi caballo que iba derecho a él —exclamó Portos—. —Otra vez será. —Debía haberme pagado al consejero ese pícaro. —Pero si no le aplastasteis del todo, no importa. —Ruchelier hubiese dicho. —Quinientos escudos por el consejero. —En fin, no se hable más del asunto. —¿Cuánto os costaron vuestros caballos, Portos? —Ay, queridos, si estuviese aquí el pobre mosquetón os lo diría sin equivocarse en una blanca. —Pero aproximadamente—. —Vulcano y Vallardo me costarían unos doscientos doblones cada uno. Poniendo otros ciento cincuenta por febo está ajustada la cuenta. —De suerte que sobran cuatrocientos cincuenta doblones —dijo Artañán bastante satisfecho. —Sí —dijo Portos—, pero faltan los arneses. —Es verdad. ¿Cuánto valían los arneses? —Pondremos cien doblones por los tres. —Vayan los cien doblones —dijo Artañán. —Quedan ahora trescientos cincuenta. —Portos sacudió la cabeza en señal y asentimiento. —Daremos cincuenta a la patrona por todos nuestros gastos —dijo Artañán— y nos repartiremos los demás. —Corriente —respondió Portos. —Vaya un negocio —murmuró Artañán con sus billetes en la mano. —Algo es algo —repuso Portos—, pero decidme. —¿Qué? —¿Nada os ha dicho de mí? —Ah, sí —dijo Artañán—, que temía desanimar a su amigo si le confesaba que el cardenal ni siquiera se había acordado de él. —Sí, ha dicho —¿qué? —repuso Portos. —Aguardad, quisiera repetir sus propias palabras. —Ha dicho —avisad a vuestro amigo que puede dormir descansado. —Bueno —dijo Portos—, eso significa patentemente que sigue con propósito de hacerme varón. En aquel momento dieron las nueve en la iglesia inmediata y Artañán hizo un movimiento. —Ah, es cierto —dijo Portos—, son las nueve y a las diez estamos citados en la plaza real. —Cállead, Portos, no me lo recordéis —dijo Artañán de mal humor. —Esto es lo que me preocupa desde ayer. No iré. —¿Por qué? Porque no quiero ver a esos dos hombres que malograron nuestra empresa. —Más no pueden decir que nos vencieron. Yo tenía una pistola cargada y vos estabais espada en mano frente a Atos. —Pero si en esa cita se encerrará algún designio. —Oh —dijo Portos—, no lo creáis. Artañán no creía a Atos capaz de una traición, pero deseaba encontrar un pretexto para no asistir a la cita. —Es necesario ir —dijo el arrogante Portos—, si no fuéramos creerían que teníamos miedo. —¡Qué diablo! Nos hemos atrevido con cincuenta hombres en un camino. ¿Por qué hemos de temer a dos amigos en una plaza? —Sí —dijo Artañán—, es cierto, pero se han decidido por los príncipes sin decirnoslo. Atos y Arami se han portado conmigo de un modo que me pone en cuidado. —Ayer descubrimos la verdad. ¿De qué nos puede aprovechar lo que vamos a saber hoy? —Pero, ¿tenéis alguna desconfianza? Desconfío de Aramis desde que se ha hecho cura. No podéis suponeros lo que ha variado. Nos halla en el camino donde piensa encontrar la mitra, y es capaz de deshacerse de nosotros si le estrobamos. Convengo en que Aramis es hombre temible. También el duque de Beaufort puede que quiera vengar el mal rato que le dimos. —¿No nos tuvo en su poder y nos dejó libres? Además, iremos prevenidos. Llevaremos nuestras armas y Planchet puede traerse su carabina. —Planchet es frondista —dijo Artañán. —Reniego de las guerras civiles —exclamó Portos. No puede uno contar ni con sus amigos ni con lacayos. Ah, si estuviese aquel pobre mosquetón, ese sí que no me abandonaría nunca. —Mientras seáis rico, creedme, amigo mío, no es la guerra civil lo que nos desune. Es que ya no tenemos veinte años, que ya pasaron los nobles impulsos de la juventud, y ahora solo hablan en nosotros el interés, la ambición, el egoísmo. Sí, tenéis razón, Portos. Iremos a la cita, pero bien armados. Si no fuéramos dirían que teníamos miedo. —Hola, Planchet. —Este se presentó. —Que ensillen los caballos y tomad vuestra carabina. —¿Contra quién nos dirigimos, señor? —Contra nadie. Es solo una medida de precaución. —¿Sabéis, señor, que han querido matar al buen consejero Brusel al padre del pueblo? —¿Es verdad? —Sí, pero no les ha salido la cuenta, porque el pueblo le ha llevado en triunfo a su casa y desde entonces no se ve libre de visitas. —Han ido a verle el coadjutor, el duque de Longueville y el príncipe de Conti. La señora de Chevreuse y la de Vendôme han enviado a preguntar por él. —En fin, ahora cuando quiera. —¿Qué pasará? —Planciert se puso a canturrear. —Un viento se levanta, viento de fronda, etc. —Ya no me extraña —dijo Artañán a Portos—, que Mazarin no prefiriera que yo hubiese acabado de aplastar al consejero. —Bien podéis conocer, señor —repuso Planchet—, que si el mandarme que lleve la carabina tiene por objeto alguna empresa por el estilo de la que se había tramado contra Brusel. —No tengáis cuidado, pero ¿quién te ha dado todos estos antecedentes? —Friquet. —Friquet —dijo Artañán—, yo conozco ese nombre. Es el hijo de la sirviente del señor Brusel, y vaya si tiene disposición el muchacho para danzar en un motín. —¿Es monaguillo de Nuestra Señora? —dijo Artañán—. —Sí, señor, Bazán le protege. —Ya caigo —dijo Artañán—, también es criado de la taberna de la Calandria. —Justo. —¿Qué tenéis vos que ver con este galopín? —preguntó Portos. —Me dio en una ocasión ciertas noticias que necesitaba —dijo Artañán. —Todavía podrá darme otras, si se me ofrece. —¿A vos, que por poco matáis a su amo? ¿Cómo lo ha de saber? Es verdad. Mientras tenía lugar semejante diálogo, Atos y Aramis entraban en París por el arrabal de San Antonio. Habían cenado en el camino y marchaban deprisa, por no faltar a la cita. Solo Bazán le seguía, porque Grimod, como recordarán nuestros lectores, se había quedado a cuidar a Mosquetón, y tenía que reunirse al vizconde de Vragelón, el cual dirigía al ejército de Flandes. —Ahora —dijo Atos—, entraremos en alguna posada para quitarnos el traje de camino, dejar las pistolas y espaldas y hacer que se desarme Bazán. —Oh, nada de eso, apreciable conde. Permitidme no solo que no sea de vuestra opinión, sino que trate de persuadiros con mis razones. —¿Por qué? —Porque vamos a una cita de guerra. —¿Qué decís, Aramis? —Que la Plaza Real es solo una continuación del camino de Vandemois. —¿Cómo? —Nuestros amigos se han convertido en nuestros más temibles enemigos, creedme. —Atos, desconfiemos. Y sobre todo, desconfiad. —Ay, querido Herblay, ¿quién responde de que Artagnan no nos haya achacado su derrota y prevenido al cardenal? —¿Quién asegura que el cardenal no se aprovechará de esta cita para aprendernos? —¿Y pensáis, Aramis, que Artagnan y Porto se prestarían a tal infamia? —Entre amigos, querido Atos, decís bien que sería una infamia, pero entre enemigos es una estratagema. Cruzó Atos dos brazos y dejó caer su bella cabeza sobre el pecho. —¿Qué queréis, Atos? —dijo Aramis. —Los hombres son así, y no siempre tienen veinte años. —Ya sabéis que hemos ofendido cruelmente ese amor propio que dirige ciegamente las acciones de Artagnan. —¿Has sido derrotado? —¿No le oísteis cuán desesperado estaba? —En cuanto a Portos, quizá dependiese su varonía del éxito de este negocio. —Por nosotros no es varón ya. —¿Y quién sabe si esa célebre varonía estriba en la entrevista de esta noche? —Bueno, es tomar precauciones, Atos. —Pero, ¿y si ellos viniesen sin armas? —¡Qué vergüenza, amigo! —Oh, no hay cuidado, no vendrán desprevenidos. En todo caso tenemos una excusa. Estamos de viaje y somos rebeldes. —¿Una excusa? ¿Tenemos que preparar excusas para Artagnan y para Portos? —¡Oh, Aramis, Aramis! —prosiguió Atos, moviendo tristemente la cabeza. —Os juro que me hacéis muy desgraciado. Quitáis sus ilusiones a un corazón que no había muerto enteramente para la amistad. —Mirad, Aramis, casi valiera tanto que me lo arrancaran del pecho. Id como queráis, Aramis, yo iré desarmado. No lo consentiré. Esa debilidad no es solo perjudicial a un hombre, a Atos, ni a un al conde de la Ferre, sino a todo un partido a que pertenecéis y que cuenta con vos. —Hágase como decís, contestó tristemente Atos. Y continuaron en silencio su camino. Apenas llegaron por la puerta du Paz de la Mille a las verjas de la desierta plaza, vieron a tres caballeros desembocar por el arco de la calle de Santa Catalina. Eran Artañan y Portos, que iban embozados en sus capas por debajo de las cuales asomaba la punta de sus espadas. Planchet iba detrás con un mosquete. Apearonse Atos y Aramis al divisar a Artañan y Portos, y éstos les imitaron. Artañan observó que Bazán ataba a los caballos a las argollas de los arcos en vez de tenerlos del diestro, y mandó a Planchet que hiciera lo mismo. Acercaronse entonces unos a otros, seguidos de sus criados, y se saludaron cortesmente. —¿Dónde os parece que hablemos, señores? —dijo Atos, observando, que muchas personas parábanse y los miraban como si fuese a verificarse alguno de aquellos famosos duelos que duraban todavía en la memoria de los parisienses, y sobre todo en las de los habitantes de la plaza real. —La verga está cerrada —dijo Aramis—, mas si estos señores gustan de la frescura de los árboles y de una inviolable soledad, pediré la llave en el palacio de Rouen, y estaremos perfectamente. Dirigió Artañan una mirada a la oscuridad de la plaza, y Portos asomó la cabeza entre dos barrotes para sondear las tinieblas. —Si preferís otro sitio, señores —dijo Atos con su noble persuasiva voz—, escógedle. —Me parece que el que propone el señor Herbley será el mejor, si se puede conseguir la llave. Alejóse Aramis previniendo a Atos que no se quedase solo al alcance de Artañan y Portos, pero él sonrióse desdeñosamente y dio un paso hacia sus antiguos amigos, que permanecían en el mismo sitio. Había Aramis entrado efectivamente en el palacio de Rouen, y momentos después volvió a salir con un hombre que le decía —¿Me lo juráis, caballero? —Tomad —dijo Aramis dándole un Luis. —Hola, de modo que no lo queréis jurar —repuso el portero moviendo la cabeza. —No acostumbro a hacer juramentos. Lo que puedo afirmaros es que esos señores son por el presente amigos nuestros. —Cierto que sí —dijeron fríamente Atos, Artañan y Portos. Artañan escuchó el coloquio y comprendió su sentido. —Ya lo veis —dijo a Portos. —¿Qué he de ver? —¿Quién no ha querido jurar? —¿Jurar qué? Ese hombre deseaba que Aramis jurase que no íbamos a la plaza real a batirnos. —¿Y no lo ha hecho? —No. —Entonces atención. —No perdió Atos de vista a los dos que así hablaban. Aramis abrió la puerta y se apartó para que pasasen Artañan y Portos. El puño de la espada del mosquetero se enganchó al entrar este en la verja y Artañan tuvo que desembozarse. Un rayo de la luna reflejóse en la brillante culata de sus pistolas. —¿Lo veis? —dijo Aramis dando un golpecito en el hombro a Atos y enseñándole con la otra mano el arsenal que llevaba Artañan pendiente del cinto. —Ah, sí —contestó Atos con un profundo suspiro. —Y entró tras ellos. Aramis entró el último y cerró la verja. Ambos lacayos se quedaron fuera pero a cierta distancia como si también desconfíasen uno de otro. 31. La plaza real. Se dirigieron en silencio los cuatro amigos al centro de la plaza, pero justamente en aquel momento acababa de salir la luna de entre unas nubes y siendo fácil que los vieran a su claridad en aquel descubierto paraje, acogíronse a la sombra más densa de unos tilos. Detuviéronse ante un banco de los que había esparcidos de trecho en trecho y a una indicación de Atos se sentaron Artañan y Portos, estando de pie los otros dos. Pasado un momento de silencio mientras vacilaban las circunstantes en promover aquella difícil explicación, dijo Atos. —Caballeros, nuestra presencia en este sitio es una prueba del poder de nuestra antigua amistad. No ha faltado uno siquiera, ninguno, por consiguiente tenía nada que echarse en cara. —Creo, señor conde, dijo Artañan, que en lugar de andar con cumplimientos que quizá no merecemos ninguno, debemos explicarnos como hombres de valor. —No deseo otra cosa, contestó Atos. —Sé que sois franco, hablad con toda franqueza. ¿Tenéis algo de que acusarme a mí o al señor Derbley? —Sí, dijo Artañan. Cuando tuve el honor de veros en el castillo de Brasgelón, era portador de ciertas proposiciones que comprendisteis, y en vez de contestarme como a un amigo, os burlasteis de mí como si fuese un niño. La amistad de que hacéis alarde no la rompió ayer el choque de nuestras espadas, sino vuestro disimulo en vuestra cara. —Artañan, dijo Atos con acento de dulce reconvención. —Me habéis pedido que hable con franqueza, dijo Artañan. Así lo hago. Me preguntáis lo que pienso, ya os lo he manifestado, y ahora repito lo propio con respecto a vos, señor Derbley. Lo mismo me he portado con vos, y lo mismo me habéis engañado. —Cierto que sois muy singular, dijo Aramis. Fuisteis a hacerme proposiciones, pero ¿me las hicisteis? —No. Me sondeasteis. Esta es la verdad. —¿Y yo qué os respondí? Que Mazarin no era un bribón y que jamás entraría a servirle. Esto es lo que pasó. —¿Os dije por ventura que no serviría a otro? —Tan al contrario fue, que os di a entender que era un partidario de los príncipes. Y aún, si no me equivoco, hablamos chanceándonos del caso probable en que recibieseis orden del cardenal para prenderme. —¿Erais o no, hombre de partido? —Sí. ¿Por qué, pues, no lo habíamos de ser también nosotros? —Guardabais vuestro secreto. También nosotros. —No nos lo contasteis. Nosotros hicimos lo mismo. —Tanto mejor. Eso prueba que unos y otros sabemos guardar un secreto. —De nada os acusó, caballero, replicó Artañán. He examinado vuestra conducta porque el señor conde de la Fer ha recordado nuestra amistad. —¿Y qué hayáis en particular de mi conducta? Preguntó Aramis con altivez. Agolpose la sangre al rostro de Artañán, el cual se levantó y respondió. —Nada, que es muy propia de un alumno de los jesuitas. Portos levantóse también al ver la actitud de Artañán, de suerte que todos cuatro se hallaron otra vez frente a frente con amenazadora actitud. Al oír la respuesta de Artañán hizo Aramis un movimiento como para sacar la espada. Atos le detuvo y dijo, —¡Conozco a Artañán, que todavía os tiene furioso vuestra aventura de ayer! Yo os creía dotado de bastante grandeza de ánimo para que una amistad de veinte años resistiese a un ultraje, al amor propio de un cuarto de hora. Vamos, dirigíos a mí. ¿Tenéis algo de qué acusarme? Si he cometido alguna falta a Artañán, la confesaré. La grave y armoniosa voz de Atos conservaba su antigua influencia sobre Artañán, en tanto que la de Aramis, áspera y chillona en sus momentos de mal humor, le irritaba. Así es que respondió a Atos. —Creo, señor Conde, que yo debí merecer vuestra confianza en el castillo de Brangelón, así como la del señor, continuó designando Aramis, en su convento. Si así hubiera sido, no hubiese yo tomado parte en una aventura que debíais oponeros. Sin embargo, no porque haya sido discreto se me debe tomar enteramente por un necio. Si hubiera querido profundizar la diferencia que hay entre las personas que recibe al señor Derbley por una escalera de cuerda y las que recibe por otra de madera, le hubiera obligado a hablar. —¿Y qué os importa? —dijo Aramis pálido de cólera a la simple sospecha de que Artañán le hubiese espiado y visto con la señora de Longueville. —Jamás me entrometo sino en lo que me atañe y sé aparentar que no veo lo que no me importa. —Pero aborrezco a los hipócritas y en esta categoría cuento a los mosqueteros que la echan de clérigos y a los clérigos que la echan de mosqueteros. El señor prosiguió volviéndose hacia Portos, es de mi parecer. Portos, que aún no había hablado, contestó sólo con una palabra y un ademán. Dijo que sí y echó mano a la espada. Aramis dio un salto hacia atrás y sacó la suya. Artañán encorvóse, preparado para atacar o defenderse. Tendió entonces Atos una mano con la actitud de mando supremo que le era propia. Sacó lentamente su espada del talí, rompió el acero sobre su rodilla y tiró los dos pedazos a su derecha. Volvióse hacia Aramis y le dijo, Aramis, romped esa espada. Aramis vaciló. —Es menester, dijo Atos. Y en voz más alta y dulce añadió, lo mando. Más pálido que nunca, pero subyugado por aquel ademán, vencido por aquella voz, partió Aramis con sus manos la flexible hoja. Cruzóse de brazos y quedó en expectativa temblando de rabia. Ese movimiento hizo retroceder a Artañán y Portos. El primero nos sacó la espada y el segundo envainó la suya. —Prometo ante Dios que nos ve y nos oye en medio de la solemnidad de esta noche —dijo Atos, alzando lentamente su mano derecha— que jamás, jamás se cruzará mi espada con las vuestras, ni tendrán mis ojos una mirada de ira, ni abrigará mi corazón el menor sentimiento de odio para vosotros. —Hemos vivido juntos, juntos hemos amado y aborrecido. Hemos vertido y mezclado nuestra sangre y tal vez podría añadir que existe entre nosotros un lazo más poderoso que el de la amistad, que existe el pacto del crimen, porque entre los cuatro hemos condenado, juzgado y dado muerte a un ser a quien quizá no tuvimos derecho para sacar del mundo, aunque, más que del mundo, parecía morador del infierno. —Siempre os he amado como a un hijo, Artañán. Diez años hemos dormido, hombro con hombro, portos. Aramis es vuestro hermano como es mío, porque os ha querido como yo os amo todavía, como os amaré toda mi vida. ¿Qué vale para nosotros el cardenal mazarino cuando hemos domeñado la mano y el corazón de un hombre como Richelieu? ¿Qué vale este o aquel príncipe para nosotros, que hemos consolidado la corona en la cabeza de una reina? —Os pido perdón, Artañán, por haber cruzado ayer mi acero con el vuestro, y Aramis se lo pide a portos. Odiadme si podéis. Yo os juro que, a pesar de vuestro aborrecimiento, os profesaré siempre la misma estimación, la misma amistad. Ahora, Aramis, repetid mis palabras, y después, si quieren y si queréis, alejémonos para siempre de los que fueron nuestros amigos. Aramis reinó un instante de solemne silencio que fue interrumpido por Aramis. —Juro —dijo con franca mirada, pero con voz algo agitada todavía— que no tengo resentimiento contra los que fueron nuestros amigos. Juro que siento haberme batido con vos, portos. Juro finalmente que no sólo no se volverá a dirigir mi espada contra vuestro pecho, sino que nunca abrigaré en lo más hondo de mi pensamiento la menor intención hostil contra vos. —Venid, Atos. Este dio un paso para ausentarse. —¡Oh, no, no! ¡No os vayáis! —exclamó Artañán, arrastrado por uno de esos irresistibles impulsos que revelaban el calor de su sangre y la natural rectitud de su corazón. —¡No os vayáis! Porque yo también tengo que hacer un juramento. Juro que daría hasta la última gota de mi sangre por conservar el aprecio de un hombre como vos, Atos, y la amistad de un hombre como vos, Aramis. Y se precipitó en brazos de Atos. —¡Hijo mío! —exclamó Atos estrechándole contra su corazón. —Y yo —dijo Portos—, nada juro, porque me estoy ahogando. Voto a tal, si tuviera que batirme contra ellos, pero que me dejaría atravesar de parte a parte porque no he tenido otros amigos en el mundo. Y el buen Portos rompió a llorar, arrojándose en brazos de Aramis. —Eso es lo que yo esperaba —dijo Atos—, de dos corazones como los vuestros. Sí, lo he dicho y lo repito. Nuestro destino está irrevocablemente enlazado, aunque marchemos por distintas sendas. —Respeto vuestra opinión, Artañán, respeto vuestra convicción, Portos, mas continuaremos siendo amigos aunque peleemos por causas opuestas. Los ministros, los grandes y los reyes pasarán como un torrente, la guerra civil como un incendio, pero nosotros seremos siempre los mismos. —Sí —dijo Artañán—, seamos siempre mosqueteros y guardemos por única bandera la famosa servilleta del baluarte de San Gervasio, en que el gran cardenal mandó bordar las tres flores de lis. —Cierto —dijo Aramis—, qué importa que seamos cardenalistas o frondistas, lo que interesa es tener buenos padrinos para un duelo o amigos, a toda prueba para un asunto grave y compañeros alegres para una broma. —Y cuando nos encontramos en la pelea, repuso Atos, a la voz de plaza real, pasemos la espada a la mano izquierda y tendámonos la derecha, aunque lluevan cuchilladas. —Hablais admirablemente —dijo Portos—, sois el más grande de los hombres —exclamó Artañán—, vuestra superioridad sobre nosotros es inmensa. —Athos sonrió y dijo, —¿Está convenido? —Vamos, la mano, ¿sois algo cristianos? —Pardíez —exclamó Artañán—, en esta ocasión los haremos para permanecer fieles a nuestro juramento —contestó Aramis. —Yo estoy pronto a jurar por cualquiera, aunque sea por Mahoma —dijo Portos—, lléveme el diablo si he sido alguna vez más dichoso que en este momento. —Y el buen Portos enjugaba a ser los ojos humedecidos por las lágrimas. —¿Hay alguno que traiga una cruz? —dijo Atos. Artañán y Portos se miraron como hombres a quienes se coge desprevenidos. Sonrió Searamis y sacó del pecho una cruz de diamantes colgada de un collar de perlas. —Aquí hay una —contestó—, juremos por esta cruz, que no deja de serlo a pesar de la materia que está formada, —permanecer siempre unidos, sean los que quieran los sucesos, y ojalá que este juramento no solo nos enlace a nosotros, sino también a nuestros descendientes. —¿Aceptáis? —sí —exclamaron todos a una voz. —¡Ah, traidor! —prorumpió Artañán al oído de Aramis. —Nos habéis hecho jurar sobre el crucifijo de una frondista. 32. La barca de Luaz. Nuestros lectores tendrán presente al joven viajero a quien dejamos en el camino de Flandes. Al perder de vista a su protector, de quien se separó con los ojos clavados en el pórtico de la iglesia, Raúl dio espolas a su caballo, tanto para desterrar sus dolorosos pensamientos como para ocultar a Olipán la emoción que alteraba su cara. Una hora de rápida marcha disipó los sombríos vapores que entristecían la rica imaginación del joven. El placer de estar libre, que tiene su dulzura, aún para los que han vivido en una dependencia agradable, doró a los ojos de Raúl la tierra y el cielo, y principalmente el lejano y azulado horizonte de la vida que se llama Porvenir. Conoció, sin embargo, después de algunos esfuerzos que hizo para entablar conversación con Olipán, que los días pasados en la soledad debían ser muy melancólicos, y se reprodujeron en su memoria las palabras de Atos, tan dulces, tan persuasivas, tan interesantes, según iba atravesando poblaciones sobre las cuales nadie podía darle las noticias que le daba a Atos. Guía como ninguno entretenido e inteligente. Otro recuerdo entristecía también a Raúl. Cerca de Louvre divisó detrás de un bosque de álamos un castillejo tan parecido al de la Valière que se detuvo a contemplarlo más de diez minutos, y prosiguió su camino suspirando, sin contestar siquiera a Olipán, el cual le interrogaba con respecto sobre la causa de su distracción. Es el aspecto de los objetos exteriores un misterioso conductor que corresponde con las fibras de la memoria y las excita a veces contra nuestra voluntad. Y una vez excitado, un hilo lleva como el de Aminda a un laberinto de pensamientos en que se pierde el hombre caminando entre esa sombra de lo pasado que se llama recuerdo. La presencia de aquel castillo había trasladado a Raúl a cincuenta leguas al occidente, haciéndole recordar desde el instante en que se despidió de Luisa hasta en el que la vio por primera vez. Y cada rama de encima, cada veleta que se distinguía sobre un tejado de pizarra, le recordaba que en vez de volver a los brazos de sus amigos de la infancia, se alejaba de ellos quizás para siempre. Angustiado y cabizbajo, mandó a Oliván que llevara los caballos a una pequeña posada que se divisaba en el camino a medio tiro de mosquete del sitio en el que se hallaban. Raúl echó pie a tierra, detuvose junto a un hermoso grupo de castaños en flor, en torno de los cuales zumbaban multitud de abejas, y encargó a Oliván que le enviase en el posadero un pliego de papel y un tintero para escribir sobre una mesa que se veía allí, y parecía destinada especialmente para eso. Obedeció Oliván y prosiguió su camino, en tanto que Raúl se sentaba y apoyaba el codo sobre la mesa, perdiendo vagamente sus miradas en aquel hermoso paisaje, compuesto de verdes praderas y de espesas arboledas, y sacudiendo de vez en cuando las flores que caían sobre sus cabellos. Haría unos diez minutos que se encontraba en aquel lugar, y llevaba la mitad de este tiempo perdido en sus meditaciones, cuando en el círculo que abrazaban sus distraídas miradas, vio moverse una rubicunda figura que con una servilleta ceñida al cuerpo, otra en el brazo y un gorro en la cabeza, acercábase, llevando en la mano papel, pluma y tintero. —Vaya, dijo el recién llegado, está visto que todos los caballeros tienen las mismas ideas, porque no hace un cuarto de hora que se ha detenido en estos árboles otro, tan bien montado como vos, de tan buena presencia como vos, y de vuestra edad poco más o menos. Pidió esa mesa y esa silla, y comió con un señor viejo, que parecía su hallo, un pastel del que no dejó ni las nigas, acompañado de una botella de vino rancio de macón, del cual no quedó ni una gota. Pero por fortuna aún tenemos vino igual y pasteles de la misma clase. —Si gustáis... —Gracias, amigo, interrumpió Raúl sonriéndose. —Gracias, por ahora no necesito más que lo que os he pedido, y solo desearía que la tinta fuera negra y la pluma buena. Con estas condiciones, os daría por la pluma el precio de la botella y por la tinta el del pastel. —Pues bien, señor, daré el pastel y la botella a vuestro criado y la pluma y la tinta la tendréis por añadidura. —Como queráis —dijo Raúl, empezando a hacer su aprendizaje en el trato con esa clase de gente, que se asociaba a los ladrones cuando los había en los caminos y que desde que no los hay los sustituye con ventaja. Tranquilizado el patrón respecto del gasto que iban a hacer los viajeros, puso el papel, el tintero y la pluma sobre la mesa. Raúl empezó a escribir. El posadero quedóse delante de él contemplando, con una especie de admiración involuntaria, aquel rostro encantador, grave y dulce a la vez. La belleza ha ejercido y ejercerá siempre cierta soberanía. —No es este caballero como el otro —dijo el posadero a Oliván, que había ido a reunirse con Raúl por si deseaba algo. Se conoce que vuestro amo tiene poco apetito, pues hace tres días le tenía todavía muy bueno. Pero, ¿qué queréis? Desde anteayer le ha perdido. Y Oliván y el patrón se dirigieron a la posada refiriendo el primero al segundo, conforme suelen hacerlo todos los lacayos que se hallan bien con su empleo, las menudencias que creyó lícito decir relativas al joven caballero. Entre tanto, Raúl escribía lo siguiente. —Señor conde, me detengo a escribiros después de cuatro horas de marcha, porque cada instante os echo de menos y siempre estoy volviendo la cabeza como para contestar a lo que me decís. Estaba tan aturdido y apesadumbrado con nuestra separación que os expreso muy débilmente todo el cariño y agradecimiento que os profeso. Espero que me perdonaréis, porque es tan generoso vuestro corazón que habrá comprendido lo que en el mío pasa. Os ruego que me escribáis porque vuestros consejos forman parte de mi existencia, y además me atreveré a deciros que estoy algo inquieto. Me pareció que os preparabais para alguna peligrosa expedición sobre la cual no os pregunté porque nada me dijisteis. Ya veis, pues, que tengo gran necesidad de saber de vos. Desde que no estáis a mi lado temo carecer de todo a cada instante. Vos me sosteníais poderosamente, señor conde, y ahora os juro que me hallo en una soledad absoluta. ¿Tendríais la bondad, señor conde, si recibieseis noticias de Blois, de indicarme algo acerca de mi amiguita la señorita de la Valier, cuya salud podía inspirar alguna zozobra, como sabéis, cuando salimos de allí? No ignoréis, mi querido señor y protector, cuán preciosas son para mí las memorias del tiempo que he pasado junto a vos. Espero que algunas veces pensaréis también en mí, y si os hago falta ciertas horas, si sentís algún pequeño pesar por mi ausencia, tendré un júbilo inmenso, conociendo que estáis persuadido del afecto y la adhesión que os tengo, y que supone haceroslo comprender mientras tuve la dicha de vivir a vuestro lado. Terminada esta carta, se sintió Raúl más tranquilo, observó si le estiaban el Iván y el posadero, estampó un beso en aquel papel, muda y afectuosa caricia que el corazón de Atos era capaz de adivinar al abrir la carta. En aquel intermedio se había bebido el Iván su botella y despachado su pastel. También los caballos estaban descansados. Raúl llamó al posadero, echó un escudo sobre la mesa, montó y en Senlis echó la carta al correo. Aquella breve detención permitió a los viajeros proseguir su camino sin parar. En Berberí ordenó a Oliván que tomara noticias del joven caballero que les precedía. Tres cuartos de hora hacía que le habían visto pasar, pero iba con buena montura, como ya dijera el posadero, y caminaba a buen paso. —Veamos si logramos alcanzarle, dijo Raúl a Oliván. Va también al ejército y su compañía no servirá de distracción. Eran las cuatro de la tarde cuando llegó Raúl a Compiègne. Comió con buen apetito y tomó nuevos informes respecto al desconocido caballero, averiguando que también había apeado en la posada de la campana y la bellota, que era la mejor de Compiègne, y que había continuado su camino manifestando que se proponía dormir en Nyon. —Vamos a dormir en Nyon, dijo Raúl. —Señor, respondió respetuosamente Oliván, concededme que os haga notar que esta mañana se fatigaron mucho los caballos. Bueno, sería hacer noche aquí y salir mañana temprano. Para primera jornada bastan dieciocho leguas. —El señor conde de la Ferre quiere que me dé prisa, contestó Raúl, y que en la mañana del cuarto día esté reunido con el príncipe. Terminemos hasta Nyon. Será igual la jornada a la que hemos hecho al venir de Blois. A las ocho en punto llegaremos. Los caballos podrán descansar toda la noche y a las cinco de la madrugada nos volvemos a poner en camino. Oliván no se atrevió a oponerse a esta determinación, mas siguió a su amo murmurando entre dientes. —¡Adelante, adelante! —decía. —Gasta todo tu ímpetu el primer día. Mañana andarás diez leguas en vez de veinte. Pasado mañana cinco y el tercer día estarás en cama. Entonces habrás de descansar a la fuerza. Todos estos muchachos no son más que unos fanfarrones. Fácil es ver que Oliván no se había educado en la escuela de Planchet ni de Grimod. Raúl estaba efectivamente cansado, pero quería probar sus fuerzas, imbuido en los principios de Atos. No quería ser inferior a su modelo, a quien había oído hablar mil veces de jornadas de veinticinco leguas. Recordaba también a Artañán a aquel hombre que parecía formado solamente de nervios y músculos. Marchaba, pues, acelerando cada vez más el paso de su cabalgadura. No obstante, las observaciones de Oliván por una hermosa vereda que conducía a un embarcadero y que le hacía atajar una legua, según le habían informado. Llegó a la cumbre de una colina y apareció a su vista el río, en cuya orilla permanecía un pequeño grupo de gente a caballo disponiéndose a embarcarse. Persuadido Raúl de que eran los desconocidos, el caballero que buscaba y su escolta, dio una voz llamándolos, pero todavía se hallaba a mucha distancia para que lo oyeran. Visto lo cual, y a pesar de lo fatigado que estaba su caballo, lo puso al galope. Una desigualdad del terreno le ocultó a los viajeros y cuando llegó a otra elevación había se apartado la barca de la orilla y bogaba hacia la opuesta. Viendo Raúl que ya no podía llegar a tiempo para pasar el río con los viajeros, se detuvo para guardar a Oliván. Oyóse en aquel momento un grito hacia el centro del río. Volvió Raúl la cabeza y, llevando una mano a sus ojos deslumbrados por el sol que se ponía, exclamó. —¡Oliván, ¿qué es eso? Resonó otro grito más penetrante que el primero. —¡Qué ha de ser! —contestó Oliván. —Que la corriente se lleva a la barca, pero allí se ve algo que se mueve en el agua. —Ciertamente —exclamó Raúl, fijando sus miradas en un punto del río iluminado por los rayos del sol. —¡Un caballo! ¡Un hombre! —¡Se van a fondo! —gritó a su vez Oliván. Así era la verdad. Raúl acababa de persuadirse de que había sucedido una desgracia y se ahogaba una persona. Recogió las riendas del caballo, le clavó las espuelas y el animal, estimulado por el dolor, lanzóse a escape. Saltó por encima de una especie de pretil que rodeaba el embarcadero y cayó en el río, levantando una cascada de espuma. —¡Ay, señor, ¿qué hacéis? —exclamó Oliván. Raúl dirigía su caballo hacia el infeliz que se hallaba en tan grave peligro. Por lo demás estaba muy acostumbrado a semejante ejercicio. Criado a orillas del luar, se había metido cien veces en sus aguas, atravesándole unas veces a caballo y otras a nado. Atos había cuidado de hacerle práctico en todas estas cosas para cuando fuese soldado. —¡Ay, Dios mío! —continuaba el desesperado Oliván. —¿Qué diría el señor conde si os viese? —El señor conde hubiese hecho lo que yo —respondió Raúl excitando vigorosamente a su caballo. —Pero y yo —gritaba Oliván. —¿Cómo paso? —¡Salta, miserable! —gritaba Raúl sin dejar de nadar. Y dirigiéndose al viajero que luchaba con las olas a veinte pasos de distancia, añadió. —Valor, caballero, ya voy a socorreros. Oliván avanzó, retrocedió, encabritó su caballo, dio media vuelta y, aguijoneado al fin por la vergüenza, se lanzó imitando a Raúl. La barca, entre tanto, bajaba rápidamente en medio de los gritos de los que la ocupaban. Un hombre de cabellos entrecanos se había arrojado de la barca al río y nadaba admirablemente hacia la persona que se ahogaba, pero tenía que luchar contra la corriente y avanzaba con lentitud. Raúl continuaba avanzando visiblemente, pero el caballo y el jinete a los que no perdía de vista sumergíanse cada vez más. El primero no tenía más que las narices fuera del agua y el segundo, que había soltado las riendas, tenía los brazos y dejaba caer la cabeza hacia atrás. Un minuto más y todo desaparecía. —¡Valor! —gritó Raúl. —¡Es tarde! —murmuró el joven. ¡Es tarde! Arrojóse Raúl de su caballo, al cual dejó confiada su propia conservación y de tres o cuatro empujes llegó junto al caballero. Inmediatamente cogió al caballo por la brida y sacó su cabeza fuera del agua. Entonces respiró el animal más libremente y, como si hubiera conocido que iban a socorrerle, aumentó sus esfuerzos. Al mismo tiempo cogió Raúl una mano del joven y la puso en la crin del caballo, a la cual se aferró aquel con la fuerza desesperada de todo el que se ahoga. Seguro de que el caballero no abandonaría su presa, no pensó el bizcón de más que en el caballo, al cual dirigió hacia la orilla opuesta ayudándole a cortar el agua y animándole con la voz. De pronto tocó al animal en un bajo y puso los cascos en la arena. —¡Salvo! —exclamó el hombre de los cabellos entrecanos haciendo también pie. —¡Salvo! —exclamó maquinalmente el caballero, soltando las crines y dejándose caer desde la silla en los brazos de Raúl. Solo distaba éste diez pasos de la playa. Llevó a ella al desmayado caballero, lo tendió en la hierba, aflojó los cordones de su cuello y le desabrochó. Un minuto después, allá basé a su lado el hombre del cabello cano. También Oliván había logrado llegar a la orilla después de persignarse muchas veces y la gente de la barca se dirigía trabajosamente al mismo sitio con auxilio de un largo palo que casualmente hubo a las manos. Gracias a los cuidados de Raúl y del hombre que acompañaba al caballero, fuéronse animando paulatinamente las mejillas del desmayado, el cual abrió los ojos con espanto y miró a todas partes hasta fijarlos en su salvador. —¡Ah, caballero! —exclamó—, vos erais a quien buscaba. Sin vuestro auxilio hubiera fallecido mil veces. —Gracias a Dios —dijo Raúl—, todo se ha reducido a tomar un baño. —¡Cuántos agradecimientos debemos, caballero! —exclamó el hombre de los cabellos grises. —¡Ah, estáis ahí, mi buen Armengh! Os he dado un gran susto, ¿no es verdad? Mas vos tenéis la culpa, siendo vos mi preceptor, debisteis enseñarme a nadar mejor. —¡Ah, señor Conde! —dijo el anciano—, si os hubiese acontecido alguna desgracia, nunca habría yo tenido atrevimiento para presentarme al señor Mariscal. —Pero, ¿cómo ha pasado este fracaso? —preguntó Raúl. —Del modo más sencillo, caballero —dijo la persona a quien su compañero diera el título de Conde—, nos encontrábamos a un tercio del río cuando se rompió la cuerda que dirigía la barca. A los gritos y movimiento de los barqueros se asustó mi caballo y se tiró al agua. Yo he nado mal y no me atrevía a apearme. En vez de ayudar al animal, paralizaba sus movimientos y estaba a pique de ahogarme cuando llegasteis vos en el momento crítico de sacarme a tierra. Desde este momento, caballero, soy vuestro a muerte y vida. —Señor —dijo Raúl, inclinándose—, disponed de mí en cuanto os parezca. —Me llamo el Conde de Guich —continuó el caballero— y soy hijo del Mariscal de Gramont. Ahora que no ignoráis quién soy, espero me digáis vuestro nombre. —Soy el Vizconde de Brasgelón —dijo Raúl, avergonzado de no poder nombrar a su padre como su nuevo compañero. —Vizconde, vuestro aspecto, vuestra amabilidad, vuestro valor me inclinan a vos. Sois acreedor a todo mi agradecimiento. Dadme un abrazo y concededme vuestra amistad. —Caballero —repuso Raúl al abrazar al Conde—, también yo os aprecio ya con todo mi corazón. Disponed, pues, de mí. —¿A dónde os encamináis, Vizconde? —preguntó el de Guich. —Al ejército del Príncipe, Conde. —Y yo también —exclamó el joven arrebatado de alegría—. —¡Ah, tanto mejor! Dispararemos juntos el primer pistoletazo. —Bien está. Profesaos un mutuo cariño —dijo el hallo. —Ambos sois jóvenes y tenéis sin duda la misma estrella, y debíais encontraros en el mundo. Sonrieronse ambos mancebos con la confianza de la juventud. Y ahora, añadió el hallo, urge que os mudéis. Ya deben haber llegado a la posada los lacayos a quienes ordené marchar apenas salieron del río. Ya se estará calentando la ropa blanca y el vino. Venid. Ninguna réplica tenían que hacer los jóvenes a semejante propuesta. Y pareciéndoles por el contrario excelente, montaron a caballo mirándose y admirándose uno a otro, porque eran en efecto dos distinguidos caballeros de esbelta y gallarda presencia, de rostro noble y sereno, de dulces y altivas miradas, y de franca sonrisa. El de Guich podía tener dieciocho años, pero no estaba más desarrollado que Raúl, que sólo tenía quince. Presentaronse la mano por un espontáneo movimiento y, dando espuelas a sus cabalgaduras, anduvieron juntos el camino del río a la posada, gozándose el uno con lo buena y agradable que era la vida que estuvo a punto de perder, y dando el otro gracias a Dios por haberle consentido vivir lo suficiente para hacer algo que pudiera complacer a su protector. Oliván era el único a quien no había satisfecho completamente la bella acción de su amo, y caminaba retorciéndose las mangas y los faldones de su justillo, pensando en que una parada en Compiègne le hubiera librado no sólo del peligro que acababa de escapar, sino también de las fluxiones de pecho y de los reumatismos que naturalmente debían ser su resultado. 33. La escaramuza. Aunque no fue larga la detención en Nihon, bastó sin embargo para que cada viajero echase un largo sueño. Raúl le encargó que le despertaran si llegaba Grimod, pero Grimod no apareció. Los caballos debieron agradecer también las ocho horas de descanso absoluto que se les concedieron. A las cinco de la mañana despertó Raúl al conde de Gitch, dándole los buenos días. Almorzaron a toda prisa y a las seis habían ya andado dos leguas. La conversación del joven conde era de las más interesantes para Raúl, de modo que éste escuchaba y el otro no dejaba la palabra. Educado en París, que Raúl no había visto más que una vez en la corte, a donde nunca había ido el vizconde, era un objeto de la más profunda curiosidad de éste, sus locuras de paje y los dos duelos en que, a pesar de los edictos y de su hallo sobre todo, se había encontrado. Raúl sólo había ido a casa del señor escarrón y nombró a Gitch las personas que allí había visto. A todas las conocía el conde, a la señora de Nebillán, a la señorita de Ovigny, a la de Escuderie, a la Apolet y a la señora de Chevreuse. Burlábase de todas con exquisita gracia y Raúl estaba temiendo que llegase el momento en que hablara de la duquesa de Chevreuse, con la cual le unía una simpatía verdadera. Pero fuera por instinto o por un afecto a la duquesa, el conde se expresó en los mejores términos acerca de ella. Con estos elogios creció el doble la amistad que profesaba Raúl a su joven compañero. Tratóse después de amores, y como también en este punto tenía Raúl poco que decir y mucho que escuchar, redujose al papel de oyente, creyendo advertir al través de tres o cuatro aventuras muy diáfanas que el conde ocultaba como él un secreto en lo más profundo de su corazón. Ya hemos dicho que Gitch había se criado en la corte y estaba al corriente de todas sus intrigas. Aquella corte, de que tanto había oído hablar Raúl al conde de la Fer, varió mucho de aspecto desde la época en que la viera a Athos. Fue pues toda la relación del conde de Gitch enteramente nueva para su compañero de viaje. Con malicia y talento pasó a revistar todo el joven conde, con todos los antiguos amores de la señora de Longueville con Coligny, y el duelo de éste en la Plaza Real, duelo que tan fatal le fue y que vio la señora de Longueville a través de una celosía. Sus nuevos amores con el príncipe de Marsillac, cuyos celos, según se decía, le movían a desear dar muerte al mundo entero, y al mismo padre Erblay, su director espiritual. Y los amores del príncipe de Gales con la hija de Gastón de Orleans, tan famoso después de su matrimonio secreto con la Sun. La misma reina fue objeto de las chanzas del conde, y al cardenal Mazarino le tocó una pequeña parte de ellas. El día transcurrió con la mayor rapidez. El hallo del de Gitch, persona franca, de mundo, y sabio de pies a cabeza, como decía su alumno, recordó varias veces a Raúl la profunda erudición y las palabras agudas y mordaces de Atos. Más nadie podía ser comparado con el conde de la Fer en cuanto a la gracia, la finura y la nobleza del aspecto. A las cuatro de la tarde detuvieronse en Arras los caballos, tratados con alguna más consideración que el día anterior. Íbanse acercando los viajeros al teatro de la guerra y resolvieron hacer alto en aquella ciudad hasta el siguiente día, porque algunas partidas de españoles se servían de la obscuridad de la noche para hacer incursiones de vez en cuando hasta las cercanías de Arras. El ejército francés ocupaba el territorio comprendido entre Pont-à-Mar y Valenciennes, a la parte de Douai. Susurrábase que el príncipe se hallaba en Betún. Extendíase el ejército enemigo desde Gassel a Courtrey, y como cometía mil violencias y tropelías, casi todos los habitantes fronterizos abandonaban sus indefensas casas e iban a refugiarse en las poblaciones que les prometían algún abrigo. Arras estaba lleno de fugitivos. Hablabase de la proximidad de una batalla que debía ser decisiva, pues hasta entonces el príncipe había pasado el tiempo con maniobras de poca importancia, esperando refuerzos que acababa de recibir. Entre ambos jóvenes se alegraron de llegar en tan buena ocasión. Cenaron juntos y se acostaron en el mismo cuarto, pues gracias a las dulces inclinaciones de su edad, tratabanse ya como si se hubieran conocido desde la cuna, y como si nunca debieran separarse. Después de la cena, hablóse de la guerra. Los lacayos limpiaron las armas, los jóvenes cargaron las pistolas para cualquier evento, y a la mañana despertaron desesperados, habiendo soñado los dos que llegaban tarde a la batalla. Corrían aquel día voces de que el príncipe de conde había evacuado a Betún y replegádose sobre Carván, aunque dejando guarnecida la primera ciudad. Más como nada presentaba de positivo esta noticia, resolvieron los jóvenes continuar su camino a Betún, pudiendo, en todo caso, torcer a la derecha y marchar a Carván. Era el hallo del conde de Gich muy práctico en el país, y propuso en consecuencia echar por un atajo situado entre los dos caminos de Lens y Betún. En Ablain podrían tomar informes. Dejando un itinerario para Grimod, pusiéronse en marcha los viajeros a las siete de la mañana. El joven e impetuoso conde de Gich decía a Raúl, —¡Somos tres amos y tres criados! Estos llevan excelentes armas, y el vuestro me parece de bastantes puños. —Aún no le he visto en un caso apurado —contestó Raúl—, pero es bretón y promete. —Sí, sí —repuso el de Gich—, estoy seguro de que sabrá disparar un mosquete cuando sea a tiempo. Yo traigo dos hombres de confianza que han hecho la guerra con mi padre, de manera que formamos un total de seis combatientes. Si encontramos alguna partida igual en número a la nuestra, y aunque fuese superior, ¿verdad que deberíamos atacarle a Raúl? —Sí, tal —dijo el vizconde. —Hola, jóvenes, hola —dijo el ayo tomando parte en la conversación—. A este paso voto a tantos. ¿Dónde van a parar mis instrucciones? ¿Olvidáis, señor conde, que tengo orden de entregaros sano y salvo al señor príncipe de conde? —Después que estéis incorporado al ejército, haced que os maten si os place, pero hasta entonces os prevengo que en mi clase de general doy la voz de retirada y vuelvo las espaldas al primer penacho que divise. Gich y Raúl miraronse de reojo sonriéndose. El terreno iba presentándose bastante poblado y de vez en cuando hallaban los viajeros a algunos aldeanos que se retiraban llevando por delante sus ganados y porteando en carretas o al hombro sus más valiosos objetos. Ningún suceso notable acaeció a los viajeros hasta Blaine. Allí tomaron informes y supieron que efectivamente había el príncipe salido de Betún y que estaba entre Cambray y la Penchi. Entraron entonces dejando siempre los precisos datos a Grimod en otro atajo que en media hora les condujo a orillas de un arroyuelo que va a perderse en el lis. Aquel delicioso paisaje estaba cortado por distintas calles, tan verdes como la esmeralda. A trechos encontraron los viajeros bosquecitos que atravesaban la vereda por donde iban, y al llegar a ellos mandaba el hallo, temiendo alguna emboscada, que tomasen la delantera los dos lacallos del conde. Ambos jóvenes y el hallo formaban el grueso del ejército, y Oliván cubría la retaguardia con el ojo alerta y la carabina en la mano. Hacía tiempo que se divisaba en el horizonte un bosque más espeso y, a cien pasos de él, tomó el señor de Hermenge sus acostumbradas precauciones, enviando los lacallos de vanguardia. Acababan estos de desaparecer entre los árboles. Los jóvenes y el hallo seguían les a cien pasos hablando y riendo, y Oliván iba detrás a igual distancia, cuando de repente sonaron cinco o seis tiros. El hallo dio la voz de alto y los jóvenes obedecieron conteniendo sus caballos. En el mismo momento volvieron al galope los dos lacallos. Raúl y el conde, impacientes por saber lo que ocurría, se adelantaron a su encuentro. —¿Os han cortado el paso? —preguntaron vivamente los dos jóvenes. —No, señores —respondieron los lacallos—, y es muy probable que ni siquiera nos hayan visto. Los tiros han sonado unos cien pasos de nosotros en lo más espeso del bosque, y hemos dado la vuelta para pedir órdenes. —Mi opinión, y en caso necesario mi voluntad —dijo el hallo—, es que nos retiremos, ese bosque puede ocultar alguna asechanza. —¿Nada habéis visto? —preguntó el conde a uno de los lacallos—. He visto confusamente algunos caballeros con traje amarillo metiéndose en el río. —Precisamente —dijo el hallo—. Hemos dado con una partida de españoles. Atrás, caballeros, atrás. Consultaronse los jóvenes con la vista, a tiempo que se oyó un pistoletazo. Seguido de dos o tres gritos pidiendo socorro. Habiéndose cerciorado por otra mirada de que ninguno de los dos hallaban ser dispuestos a retroceder, dejaron a los jóvenes al hallo dar media vuelta con su caballo, y espolearon los suyos hacia adelante. Y gritó Raúl, —¡A mí y Oliván! —el conde de Gitz decía—. ¡A mí y Urbano y Blanchette! Y antes de que el hallo volviera de su sorpresa, ambos jóvenes desaparecieron en el bosque. Al tiempo de emprender la carrera, cada uno de ellos había disparado una pistola. Cinco minutos después llegaron al sitio de donde parecía salir el ruido. Entonces contuvieron sus caballos y acercaronse con precaución. —¡Silencio! —dijo Gitz. —Gente a caballo. —Sí, tres montados y otros tres que han echado pie a tierra. ¿Qué hacen? ¿Los veis? Parece que están registrando un cadáver o un hombre herido. —Le habrán asesinado cobardemente —dijo el conde. —¿Son soldados? —respondió Raúl. —Sí, pero andan en partidas como los salteadores. —A ellos —contestó Raúl—. —A ellos —repitió Gitz. —En nombre de Dios, señores —exclamó el pobre hallo. Ya no le escuchaban los jóvenes. Se habían lanzado a escape y el grito del hallo solo sirvió para dar la alarma a los españoles. Los tres que permanecían a caballo salieron inmediatamente al encuentro de Raúl y del conde, mientras sus camaradas acababan de desvarijar a los viajeros, pues dos y no uno eran los que estaban tendidos en el suelo. Gitz fue el primero que disparó, mas lo hizo a diez pasos de distancia y erró el golpe. Enseguida tiró un español y Raúl sintió en el brazo izquierdo un dolor semejante al que causa un latigazo. Disparó entonces a cuatro pasos de distancia y el español herido en el pecho abrió los brazos y cayó de espaldas sobre la grupa de su caballo, el cual dio media vuelta y echó a correr con él encima. En aquel momento divisó Raúl, como a través de una nube, el cañón de un mosquete dirigido contra él. Acordóse del consejo de atos y encabritó rápidamente su caballo a tiempo que salía el tiro. El caballo dio un salto de lado, flaquearon sus piernas y cayó cogiendo debajo a Raúl. Arrojóse el español sobre el vizconde, empuñando el mosquete por el cañón para romperle la cabeza con la culata. Desgraciadamente hallaba a ser Raúl en tal posición que ni podía desenvainar la espada ni sacar una pistola. Veía al español agitar la culata sobre su cabeza y se iba a cerrar involuntariamente los ojos cuando Gitch se lanzó de un salto sobre su adversario y le puso la pistola en la garganta. —Ríndete —le dijo— o eres muerto. Cayó el mosquete de manos del soldado y éste se rindió a discreción. Gitch llamó a un lacayo, le entregó el prisionero con orden de hacerle fuego si trataba de escaparse y, apeándose del caballo, se acercó a Raúl. —Por mi honor que pagáis pronto vuestras deudas —dijo Raúl riéndose, aunque su palidez revelaba la inevitable emoción del primer combate. —No habéis querido estarme mucho tiempo agradecido, a no ser por vos —repuso repitiendo las palabras del conde— hubiera muerto mil veces. —Mi enemigo huyó —dijo el de Gitch— y me dejó en plena libertad de socorreros. Pero ¿os han herido gravemente? Estáis lleno de sangre. —Creo —dijo Raúl— que he de tener un rasguño en este brazo. Ayudadme a salir de esta postura y continuaremos nuestro camino, pues creo que nada se opondrá a ello. Ya se habían apeado el señor de Armes y Olivan y levantaron el caballo que luchaba con las convulsiones de la agonía. Raúl logró desenredarse del estribo y sacar la pierna de debajo del animal, y en un instante se puso en pie. —¿No hay fractura? —dijo el de Gitch—. No, gracias a Dios. Pero ¿qué ha sido de los infelices a quienes estaban asesinando a estos criminales? —Hemos llegado muy tarde. Creo que los han muerto y han huido con el botín, pero mis lacayos están reconociendo los cadáveres. —Vamos a ver si se hallaron o no muertos y si se les puede prestar algún auxilio —dijo Raúl—. Olivan, hemos heredado dos caballos, pero yo he perdido el mío. Escoged el mejor para vos y dadme el vuestro. Y se dirigieron al lugar en que yacían las víctimas. 34. El fraile. Había dos hombres tendidos en el suelo, el uno inmóvil vuelto de espaldas, atravesado por tres balazos y nadando en sangre. Estaba muerto, el otro recostado en un árbol sostenido por dos lacayos, con los ojos clavados en el cielo y las manos unidas orando fervorosamente. Un balazo le había roto la parte superior del muslo. Los jóvenes dirigíronse primero al muerto y se miraron con asombro. —Es un cura —dijo Fragelón—. Está tonsurado. ¡Ah, malditos! Ponen las manos en los ministros del señor. —Venid aquí, caballeros —dijo Urbano, soldado veterano que había hecho todas las campañas del cardenal duque. Venid aquí. De ese nada se puede esperar. Mientras que de este tal vez aún podamos salvarle. Sonrió melancólicamente el herido y dijo. —Salvarme no, pero sí ayudarme a morir. —¿Sois sacerdote? —preguntó Raúl. —No, señor. Pero vuestro desgraciado compañero parece que lo era. Era el cura de Betín y llevaba a esconder los vasos sagrados de su iglesia y el tesoro del cabildo, porque el señor príncipe abandonó ayer nuestra ciudad y quizá mañana entren en ella los españoles. Como andaban algunas partidas enemigas por el campo y era peligroso, nadie se atrevió a acompañarle, hasta que yo me ofrecí a hacerlo. Y esos criminales no han respetado a un sacerdote. —Señores —dijo el herido mirando en su derredor—, sufro mucho y quisiera ser trasladado a alguna casa. —¿Dónde pudierais ser socorrido? —dijo Gitch. —No, donde pudiese confesarme. —¿Pero creéis estar tan grave? —Creesme, caballero, no hay tiempo que perder. La bala ha roto el cuello del fémur y ha penetrado hasta los intestinos. —¿Sois doctor? —No —dijo el moribundo—, pero entiendo algo de heridas y la mía es mortal. Tratad, pues, de trasladarme a alguna parte donde pueda hallar un cura o tomaos la molestia de traerme uno aquí, y Dios os lo pagará. Mi alma es lo que necesito salvar, porque mi cuerpo está perdido. —Es imposible morir haciendo una buena obra. Dios os salvará. —Caballeros —dijo el herido, reuniendo todas sus fuerzas como para levantarse—, en nombre del cielo no perdamos el tiempo en palabras inútiles, o ayudadme a llegar a la población más próxima, o juradme por vuestro honor que me enviaréis al primer religioso que halléis. —Pero —añadió con acento de desesperación—, tal vez no se atreva ninguno a venir temiendo a los españoles y tendré que morir sin absolución. Dios mío, Dios mío —continuó el herido con tal expresión de terror que los jóvenes no pudieron menos de estremecerse. —No lo permitiréis, ¿no es verdad? —Sería demasiado terrible. —Calmaos —dijo el de Guich—, os juro que tendréis el consuelo que deseáis, pero decidnos en qué casa podemos pedir socorros y en qué población buscar a un sacerdote. —Gracias. Dios os premiará. A media legua de aquí, siguiendo por este camino, hay una posada, y a cosa de una legua más allá está el pueblo de Grigny. Id a buscar al cura. Si no se halla en su casa, entrad en el convento de Agustinos, que es la última casa de la derecha, y traedme un religioso. Lo mismo da un fraile que un cura, como haya recibido de nuestra Santa Madre Iglesia la facultad de absolver inartículo mortis. —Señor de Armens, dijo el de Guich, quedaos con este desgraciado, y cuidad de que lo transporten con la mayor comodidad posible. Que hagan una camilla con ramas de árboles cubiertas con nuestras capas, y que lo lleven dos lacayos, relevándose con el tercero cuando se cansen. El Vizconde y yo vamos a buscar un cura. —Id, señor Conde —dijo el hallo—, pero no os expongáis en nombre del cielo. —Calmaos, además, que por hoy estamos a cubierto. Ya sabéis el axioma, non vis in idem. —Buen ánimo —dijo Raúl al herido. —Dios os bendiga, señores —contestó el moribundo con una expresión de reconocimiento imposible de describir. Y los dos jóvenes echaron al galope en la dirección indicada, mientras que el hallo del duque de Guich presidía la confección de las parihuelas. Después de diez minutos de marcha, avistaron la posada. Raúl llamó al posadero sin apearse del caballo, le avisó de que iban a llevarle un herido y le encargó que preparase mientras tanto todo lo que pudiera ser necesario para la cura, como cama, vendaje e hilas, rogándole, además, que si conocía algún médico o cirujano de las cercanías, le enviase a buscar, tomando él a su cargo el recompensar al emisario. El posadero, que los vio ricamente vestidos, prometió cuando le pidieron, y nuestros jóvenes prosiguieron rápidamente su camino a Grini, después de presenciar los primeros preparativos. Ya habían andado algo más de una legua, y empezaban a divisar las primeras casas del pueblo, cuyos rojos tejados se destacaban vigorosamente sobre los verdes árboles que los rodeaban, cuando vieron venir en dirección a ellos a un humilde fraile montado en una mula, a quien por su ancho sombrero y hábito gris tomaron por un agustino. La casualidad les enviaba lo que necesitaban. Acercaronse al monje, que debería tener de veintidós a veintitrés años, aunque los ejercicios ascéticos habíanle envejecido en la apariencia. Era pálido, pero no tenía esa palidez mate, que es una belleza. Su color era amarillo bilioso, sus cortos cabellos, que apenas salían del círculo trazado por su sombrero en derredor de su frente, eran rubios cenicientos, y sus ojos parecían estar desprovistos de mirada. —Caballero —dijo Raúl con su ordinaria cortesía—, ¿sois eclesiástico? —¿Por qué me lo preguntáis? —contestó el desconocido con una impasibilidad que rayaba en incivil. —Para saberlo —dijo el conde de Gich con altivez. El desconocido espoleó a su mula y prosiguió su camino. Gich se puso de una carrera delante de él y le interceptó el paso. —Responde el señor mío —le dijo—, os han preguntado con política y toda pregunta merece respuesta. Creo ser libre para decir o callar quién soy a dos advenedizos que tengan la humorada de preguntármelo. Gich esforzóse en contener los impulsos que le estaban dando de romper la cabeza al fraile. —Sabed —dijo dominando su irritación—, que no son dos advenedizos los que os hablan. Mi amigo es el vizconde de Bragelón y yo el conde de Gich. Además, no es ninguna humorada el preguntaros si sois eclesiástico. Hay un hombre moribundo que reclama los socorros de la Iglesia. Si sois sacerdote, os intimo en nombre de la humanidad a que me sigáis a socorrer a ese hombre. Si no lo sois es distinto, entonces os prevengo en nombre de la cortesanía que tan completamente desconocéis que voy a castigaros por vuestra insolencia. El monje volvióse de pálido en líbido y se sonrió de un modo tan particular que Raúl, que no apartaba de él la vista, sintió que aquella sonrisa hacía en su corazón el efecto de un insulto. —¿Será tal vez algún espía español o flamenco? —exclamó echando una mano a una pistola. Respondió a estas palabras una mirada amenazadora y parecida a un relámpago. —¿Respondéis o no? —preguntó el de Gich. —Sois sacerdote, señores —dijo el fraile. Y su semblante recobró su ordinaria impasibilidad. —Entonces, padre —dijo Raúl, volviendo a guardar las pistolas y dando a sus palabras un respetuoso tono que no le salía del corazón. Si sois sacerdote tenéis, como decía mi amigo, una ocasión de ejercer vuestro ministerio. Un infeliz herido que debe llegar de un momento a otro a la posada próxima desea la asistencia de un ministro de Dios. Nuestros lacayos le acompañan. —Allí voy —dijo el fraile. Y espoleó a la mula. —Es que si no vais —dijo el de Gich—, nosotros tenemos caballos capaces de alcanzar a vuestra mula, y crédito bastante para que os prendan donde quiera que estéis, en cuyo caso os aseguro que muy pronto seréis sentenciado. En todas partes hay árboles y cordeles. Centellaron de nuevo los ojos del fraile, mas no se dio por entendido de otro modo. Repitió su frase. —Allá voy. Y echó a andar. —Sicámosle —dijo Gich—, es lo más seguro. —A proponeros lo iba —contestó Bragelón. Y entre ambos jóvenes emprendieron otra vez su camino arreglando sus pasos a los del fraile y siguiéndole a un tiro de pistola. A los cinco minutos volvió la cabeza del fraile para observar si iban tras él. —Ya veis que hemos hecho bien —dijo Raúl. —¡Qué horrible cara tiene el tal fraile! —observó el conde de Gich. —Horrible —contestó Raúl. Y sobre todo su expresión. Esos amarillentos cabellos, esos ojos apagados, esos labios que desaparecen a la menor palabra que pronuncia. —Es verdad —dijo Gich—, que no había reparado tanto como Raúl en todos esos detalles, porque mientras que el uno hablaba, examinaba el otro. —Cierto que es una cara particular, pero estos religiosos están sujetos a ejercicios de mortificación. Los ayunos les ponen pálidos, la disciplina los hace hipócritas. Y a fuerza de llorar los bienes de la vida que han perdido y que nosotros disfrutamos, pierden toda expresión sus ojos. —Al fin y al cabo —repuso Raúl—, nuestro pobre hombre consigue su deseo. Por Dios, que el penitente tiene aspecto de por ser una conciencia mejor que el confesor. Yo estoy acostumbrado a ver sacerdotes de aspecto muy diferente. Ese debe ser uno de tantos religiosos errantes que andan mendigando por los caminos hasta que les llueve del cielo un beneficio. La mayoría son extranjeros, escoceses, irlandeses o daneses. Ya he visto algunos otros. ¿Tan repugnantes? No tanto, pero bastante asquerosos, sin embargo. Qué desgracia para ese desdichado herido el morir en manos de semejantes a John. —Va —dijo Gitch—, la absolución no procede del que la da, sino de Dios. Y, sin embargo, os confieso con franqueza que prefiero morir impenitente a entenderme con un confesor por ese estilo. —Vos debéis ser de mi opinión, vizconde, porque acariciabais antes el pomo de la pistola como si os dieran tentaciones de dispararla sobre él. —Sí, conde, es cosa muy extraña y os sorprenderá, pero el aspecto de ese hombre me ha causado un terror indefinible. —¿Nunca habéis tropezado con una serpiente? —Jamás —dijo Gitch—, pues a mí me ha sucedido algunas veces en nuestras selvas de Blois. Y me acuerdo que a la primera que me miró con sus vidriosos ojos, enroscada, moviendo la cabeza y agitando la lengua, quedéme inmóvil, pálido y como fascinado, hasta el momento en que el conde de la Ferre. —¿Vuestro padre? —preguntó Gitch—. No, mi tutor —repuso Raúl ruborizándose. —Adelante. Hasta el momento continuó Raúl en que me dijo el conde de la Ferre. Vamos, Bragelón, dadla firme. Corría entonces a ella y la dividí en dos partes, en el momento en que se enderezaba sobre la cola y dando silbidos para arrojarse a mí. Pues bien, os juro que me ha causado exactamente la misma sensación ese hombre, cuando me dijo, ¿por qué me lo preguntáis? Y me miró. —Y ahora sentís no haberle partido en dos como la serpiente. —Casi, casi, decís bien —contestó Raúl. Llegaron en aquel momento a la vista de la posada y divisaron a la otra parte a los que llevaban al herido, guiados por el señor de Armeng. Iba el moribundo sostenido entre dos hombres y el tercero llevaba del diestro a los caballos. Los jóvenes aceleraron el paso. —Allí está el herido —dijo Gich al pasar junto al padre Agustino. Tened la bondad de andar algo más deprisa. Raúl apartóse al otro lado del camino y al pasar frente al fraile volvió la cabeza con disgusto. En lugar de seguir al confesor, le precedían entonces nuestros jóvenes, los cuales marcharon en dirección al herido y le comunicaron tan fausta noticia. Este se incorporó para mirar en la dirección indicada. Vio al fraile que se aproximaba acelerando el paso de su mula y se dejó caer sobre las parihuelas con el semblante iluminado por un rayo de alegría. —Hemos hecho por vos cuanto podíamos —dijeron los caballeros— y como nos urge unirnos al ejército, vamos a continuar nuestro camino contando con vuestro permiso. Se susurra que va a haber una batalla y no quisiéramos llegar tarde. —Hid con Dios, señores —dijo el herido— y los bendiga con tanta piedad. Habéis hecho por mí cuanto podíais, y yo no puedo hacer otra cosa que repetir que Dios os guarde a vos y a las personas que sean objeto de vuestro afecto. —Señor de Arméns, dijo Gitch a su hallo, vamos a adelantarnos. En el camino de Cambrín nos reuniremos. El posadero permanecía en la puerta después de haber preparado la cama, las silas y las vendas, y enviado un palafrenero a Alain, que era la ciudad más próxima en busca de un médico. —Está bien —dijo el posadero—, será como deseáis, pero ¿no os detenéis a curaros esa herida? —prosiguió dirigiéndose a Brajelon. —No vale nada —dijo el vizconde—, la reconoceré en otra parada que hagamos. Lo que os pido es que si pasa un hombre a caballo y os pregunta por un joven montado en un alazán y seguido de un lacayo, le digáis que he continuado mi camino y que pienso comer en Massingar y dormir en Cambrín. Es un criado mío. —¿No será mejor que para más seguridad le preguntase su nombre y le dijese el vuestro? —preguntó el patrón. —Jamás sería malo ese exceso de precaución. Me llamo el vizconde de Brajelon y él se llama Grimot. En aquel momento llegaron el herido por un lado y el fraile por otro. Nuestros jóvenes apartaronse para que pasase la camilla, mientras el fraile se apeaba de su mula y mandaba que la llevasen a la cuadra sin quitarle la silla. —Padre —dijo Gitz—, confesad bien a este infeliz y no os cuidéis de vuestros gastos ni de los de la mula. Todo está pagado. —Gracias, señor —dijo el fraile con una de aquellas sonrisas que hacían estremecer a Brajelon. —Venid, conde —dijo Raúl, para quien era insoportable como por instinto la presencia del religioso. Venid. No me siento bien aquí. —Gracias otra vez, caballeros —dijo el herido. No me olvidéis en vuestras oraciones. —Nos acordaremos —dijo Gitz, espoleando a su caballo para unirse con Raúl, que se había adelantado veinte pasos. Entraba a la sazón en la casa la camilla llevada por los lagallos. El posadero estaba con su esposa en la escalera. El infeliz herido daba muestras de sufrir horribles dolores y, sin embargo, solo se preocupaba de saber si le seguía el religioso. Al ver a aquel hombre pálido y ensangrentado, la posadera asió con fuerza el brazo de su marido. —¿Qué te pasa? —preguntó éste. —¿Te pones mala? —No, pero mira —dijo ella señalando al herido. —¡Cáscaras! —respondió el posadero. —Poca vida le queda. —¿Pero no le conoces? —¿Conocerle? Aguarda. —Ah, veo que sí —dijo la mujer—, porque también te pones pálido. —¡Cierto! —exclamó el posadero. —Pobres de nosotros, es el antiguo verdugo de Betún. —¡El verdugo de Betún! —murmuró el fraile, parándose y dando a conocer en su rostro la repugnancia que le inspiraba a su penitente. El señor de Armens observó desde la puerta su indecisión. —Padre —le dijo—, este desgraciado, por haber sido verdugo, no deja de ser hombre. —Prestadle el último servicio que reclama de vos, y tendrá más mérito vuestra acción. El fraile nos respondió y entró silenciosamente en la alcoba baja, donde ya habían puesto los criados al moribundo, dejándoles solo en cuanto el ministro de Dios se acercó a la cabecera. Montaron a caballo y emprendieron al galope el camino con Armens y Oliván. —A poco de haber desaparecido en el camino la cabalgata, un nuevo viajero se detuvo a la puerta de la posada. —¿Qué se ofrece, señor? —dijo el patrón, pálido y todavía tembloroso por el descubrimiento que acababa de hacer. El viajero indicó con un ademán que deseaba beber, y apeándose señaló a su caballo e hizo otro ademán, como de restregar. —¡Diantre! —pensó el posadero. —Parece que es mudo. ¿Y dónde deseáis beber? —preguntó. —Aquí —dijo el viajero señalando una mesa. —Me equivocaba —dijo el posadero. No es mudo del todo. Y haciendo una cortesía marchó a buscar una botella de vino y unos bizcochos que puso delante del viajero. —¿Se ofrece algo más? —preguntó. —Sí. —¿Qué? ¿Sabéis si ha pasado por aquí un joven de unos quince años en un caballo al azán y seguido de un lacayo? —¿El vizconde de Bradgelón? —El mismo. En este caso vos seréis el señor Grimod. —Sí. Pues bien, aún no hace un cuarto de hora que estaba aquí vuestro amo. Piensa comer en Massingar y dormir en Cambrín. —¿Dista mucho de aquí, Massingar? Dos leguas y media. —Gracias. Seguro Grimod de alcanzar a su amo antes de que acabara el día. Tranquilizóse algo. Se enjugó la frente y se bebió en silencio un vaso de vino. Acababa de dejar el vaso sobre la mesa y se disponía a llenarle de nuevo cuando resonó un grito en la alcoba del moribundo. Grimod se incorporó y dijo. —¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido ese grito? —Del cuarto del herido —contestó el posadero. —¿Qué herido? El antiguo vertugo de Betín, que hoy ha sido atacado por unos españoles. Le ha acontecido aquí y se está confesando con un fraile agustino. Parece que sufre grandes dolores. —El verdugo de Betín —murmuró Grimod reuniendo sus recuerdos. —Es un hombre de cincuenta y cinco a sesenta años, alto, vigoroso, moreno, con barba negra. —Él mismo. Solo que ahora tiene la barba gris y el pelo blanco. ¿Le conocéis? —preguntó el posadero. —Lo he visto solo una vez —dijo Grimod, cuya frente se nubló con aquel recuerdo. —¿Has oído? —dijo la posadera acercándose a su marido llena de miedo. —Sí —contestó éste mirando con zozobra hacia la puerta. —Oyó ese otro grito menos fuerte que el primero, pero seguido de un gemido largo y profundo. Todos miraronse aterrados. —Es necesario averiguar qué es eso —dijo Grimod. —Parece el grito de un hombre a quien asesinan —murmuró el posadero. —¡Jesús! —exclamó su mujer. Como saben nuestros lectores, Grimod hablaba poco, pero hacía mucho. Lanzóse a la puerta y la empujó fuertemente, pero estaba cerrada por dentro con un cerrojo. —¡Abrid! —gritó el posadero. —¡Abrid, padre! ¡Abrid al instante! —nadie contestó. —Abrid o echo la puerta abajo —gritó Grimod. El mismo silencio. Dirigió Grimod una mirada a su alrededor y vio una palanca que permanecía en un rincón. Corrió a ella y en un momento forzó la puerta. La habitación estaba inundada de sangre, que se filtraba a través del colchón. El herido no hablaba ya. Estaba en el estertor de la agonía. El fraile había desaparecido. —¡El fraile! —exclamó el posadero. —¿Dónde está? Grimod corrió a una ventana que daba un patio y dijo. —Habrá huido por aquí. —¿Cómo? —exclamó aterrorizado el posadero. —Muchacho, mira si está la mula en la cuadra. —No, señor —gritó desde abajo el mozo a quien se dirigía la pregunta. Grimod frunció el ceño. El posadero unió las manos y miró en torno a suyo con desconfianza. En cuanto a su mujer no se había atrevido a entrar en el dormitorio y permanecía en pie y aterrada en el quicio de la puerta. Grimod acercóse al herido y examinó aquellas ásperas y marcadas facciones que tan terrible recuerdo despertaban en su memoria. —No hay duda. Él es —dijo después de un momento de observación. —¿Vive? —preguntó el posadero. Grimod sin responder desabrochó el jugón del moribundo para observar los latidos de su corazón, en tanto que el posadero se acercaba a la cama. Pero de repente los dos retrocedieron dando a este un grito de terror y poniéndose extremadamente pálido el primero. El desgraciado verdugo tenía clavado un puñal hasta el pomo en el lado izquierdo del pecho. —Corred a buscar socorro —dijo Grimod—. Yo me quedaré con él. El posadero salió precipitadamente del aposento. Su mujer al oír su grito se había marchado corriendo. 35. LA ABSOLUCIÓN Diremos lo que había sucedido. Hemos visto que el fraile se prestó casi a la fuerza a desempeñar su ministerio cerca del herido. Si hubiera visto probabilidad de huir, quizá lo hubiese hecho, pero las amenazas del conde y de su amigo, y el haber creído que los criados se quedaban en la posada, obligaronle a desempeñar impavido su papel de confesor. Y entrando en el dormitorio se acercó a la cabecera de la cama. Examinó el verdugo el rostro del que debía de prestarle los últimos auxilios, con esa mirada peculiar a los que están cercanos a la muerte y no tienen tiempo que perder. Hizo un movimiento de sorpresa y dijo, —Sois muy joven, padre mío. —Los que visten mi traje no tienen edad —contestó secamente el fraile. —Habladme con más dulzura, padre. Necesito un amigo en mis posteros momentos. —¿Padecéis mucho? —preguntó el fraile. —Sí, pero más del alma que del cuerpo. —Salvemos vuestra alma —dijo el joven fraile. —¿Sois efectivamente el verdugo de Betún? —No y sí —respondió vivamente el herido, temiendo sin duda que el nombre de verdugo le privase de los consuelos que necesitaba. Lo fui, pero ya no lo soy. Hace quince años cedí mi empleo. Todavía figuro en las ejecuciones, pero no doy el golpe por mi mano. ¡Oh, no! ¿Con qué os produce horror vuestro estado? El verdugo exhaló un profundo suspiro y contestó, —Mientras herí en nombre de la ley y de la justicia, pude dormir tranquilo al amparo de la justicia y de la ley. Mas desde la noche en que serví de instrumento a una venganza particular y en que levanté con en cono la cuchilla sobre una criatura de Dios desde entonces. Detúvose el verdugo, sacudiendo la cabeza con desesperación. —¡Háblad! —dijo el fraile, que se había sentado al pie de la cama del herido y que empezaba a interesarse por aquella relación que comenzaba de un modo tan raro. —¡Ah! —exclamó el moribundo con todo el ímpetu de un dolor largo tiempo comprimido. He procurado vencer este remordimiento con veinte años de buenas acciones. Me he despojado de la ferocidad natural a los que derraman sangre. He expuesto mi vida en todas las ocasiones para salvarlas de los que corrían peligro. Y he conservado la tierra a existencias humanas en pago de la que le quité. No es esto todo. He repartido entre los pobres los bienes adquiridos en el ejercicio de mi profesión. He asistido a las iglesias. La gente que huía de mí se ha acostumbrado a verme. Todos me han perdonado y aún algunos me han amado. Pero creo que Dios no me ha concedido su perdón, porque incesantemente me persigue el recuerdo de aquella ejecución y todas las noches me parece ver levantarse ante mí el espectro de aquella mujer. —¡Una mujer! ¡De modo que habéis asesinado a una mujer! —exclamó el fraile. —Vos también —interrumpió el verdugo—. Vos también os servís de esa palabra que resuena en mis oídos. Asesinado. De modo que no la he ejecutado, sino asesinado, con que soy un asesino y no un ejecutor de justicia. Y cerró los ojos lanzando un gemido. Temiendo sin duda del fraile que muriese sin decir más, repuso vivamente. Continuad. Todo lo ignoro. Cuando acabéis vuestra relación, Dios y yo os juzgaremos. —¡Ay, padre! —prosiguió el verdugo sin abrir los ojos, como temiendo que se le presentase alguna horrible aparición. —Sobre todo cuando es de noche y atravieso algún río, siento que se aumenta ese terror que no puedo ahogar. Me parece que mi mano está más pesada, como si aún tuviese en ella la cuchilla. Que el agua se pone de color de sangre y que todos los gritos de la naturaleza, el susurro de las hojas, el murmullo del viento y el chasquido de las olas, se reúnen para formar una voz plañidera. —Desesperada. Terrible que me grita. Paso a la justicia divina. —Delira —murmuró el fraile. El verdugo abrió los ojos, hizo un movimiento para volverse hacia el joven y le cogió un brazo. —¡Qué delirio! —exclamó. —¿Qué delirio afirmáis? —¡Oh, no! Porque era de noche, porque arrojé su cuerpo al río, porque las palabras que me repiten mis remordimientos son las mismas que yo pronuncié en mi orgullo, creyendo que después de ser instrumento de la justicia humana, había llegado a ser lo de la justicia divina. —Pero decid cómo ocurrió todo eso. Hablad —dijo el fraile. Cierta noche fue a buscarme un hombre, y me íntimo una orden. Le seguía donde me esperaban otros cuatro caballeros. Me dejé llevar enmascarado reservándome el hacer resistencia, si me parecía injusto lo que de mí reclamasen. Anduvimos cinco o seis leguas, sombríos y silenciosos, casi sin decir una palabra, y por fin me enseñaron por la ventana de una cabaña a una mujer apoyada de codos sobre una mesa, y me dijeron. —Esta es la que tienes que ejecutar. —¡Qué horror! —dijo el fraile. —¿Y obedecisteis? —Padre, aquella mujer era un monstruo. Decíase que había envenenado a su segundo marido, y tratado de asesinar a su cuñado, que era uno de aquellos caballeros. Acababa de envenenar a una rival suya, y había hecho dar de puñaladas antes de salir de Inglaterra al favorito del rey. —¿Buckingham? —preguntó el fraile. —Sí, a Buckingham, precisamente. —¿Era inglesa? —francesa, pero se había casado en Inglaterra. Estremeciose el fraile, se enjugó la frente y fue a correr el cerrojo de la puerta. Creyó el verdugo que le abandonaba y se dejó caer gimiendo sobre la almohada. —No, no, aquí estoy —dijo el fraile, volviendo rápidamente a su lado. —Continuad. ¿Quiénes eran esos hombres? Uno era extranjero, parecía inglés, los otros cuatro eran franceses y vestían el uniforme de mosqueteros. —¿Cómo se llamaban? —preguntó el fraile. —Lo ignoró. Recuerdo solo que daban al inglés el título de mi lord. —¿Y era hermosa aquella mujer? —Joven y hermosa, oh, sí, muy hermosa. Aún la estoy viendo llorar de rodillas a mis pies y con la cabeza echada hacia atrás. Nunca he podido comprender cómo tuve valor para descargar el golpe sobre aquella cabeza tan linda y tan pálida. El fraile parecía estar agitado por una extraña emoción. Todos sus miembros temblaban, se conocía que quería hacer una pregunta y que no se atrevía. Haciendo por fin un violento esfuerzo, dijo —¿Cuál era el nombre de esa mujer? No lo sé. Como os digo, parece que se había casado dos veces, una en Francia y otra en Inglaterra. —¿Y decís que era joven? —Veinticinco años. —¿Bella? Encantadora. —¿Rubia? —Sí. —¿Cabellos muy largos, no es verdad, que le caían por los hombros? —Sí. —¿Ojos de admirable expresión? —Cuando quería, o sí, es cierto. —¿Voz de admirable dulzura? —¿Cómo sabéis tanto? El verdugo se recostó en la cama y fijó sus asustadas miradas en el fraile, el cual se puso lívido. —Y la matasteis —dijo éste. Servisteis de instrumento a esos cobardes que no se atrevían a asesinarla por su mano. No tuvisteis compasión de su juventud, de su belleza, de su debilidad. —Ah —respondió el verdugo—, ya os he dicho, padre, que aquella mujer ocultaba bajo su aspecto angelical un espíritu diabólico, y cuando la vi, cuando recordé todo el daño que me había hecho... —¿A vos? ¿Qué daño? —sedujo y perdió a mi hermano, que era presbítero. Se escapó con él de su convento. —¿Con tu hermano? —Sí. Fue su primer amante. Ella fue causa de su muerte. Oh, padre, padre, no me miréis de ese modo. —¿Con qué soy tan culpable? ¿No me perdonaréis? El fraile compuso la expresión de su rostro. —Sí, tal, sí, tal —le dijo—. Os perdonaré si me lo decís todo. —Sí —exclamó el verdugo—. Todo, todo. —Entonces, responded. Si sedujo a vuestro hermano, le sedujo. Si causó su muerte, como dais a entender, sin duda, entonces debéis saber su nombre de sobra. —Dios santo —dijo el verdugo—, me parece que voy a morir. —La absolución, padre, la absolución. Dime su nombre. Se llamaba Dios santo. Tened piedad de mí —murmuró el verdugo—, dejándose caer sobre el lecho pálido y convulso. —Su nombre —repitió el religioso, inclinándose sobre él como para arrancárselo si no se lo decía—. Su nombre. Habla o no te doy la absolución. El moribundo reunió todas sus fuerzas. Los ojos del fraile chispeaban. —Ana de Brueil —murmuró el herido. —Ana de Brueil —exclamó el fraile incorporándose y levantando las manos al cielo. —Ana de Brueil, has dicho. ¿No es cierto? —Sí. Ese era su nombre. —Absolvedme ahora, porque estoy expirando. —Absolverte yo —exclamó el joven con una sonrisa que hizo erizar los cabellos al moribundo. ¿Yo absolverte? No soy sacerdote. —Pues, ¿quién sois? —preguntó el verdugo. —Voy a decirte lo miserable. —Santo Dios, soy John Francis de Winter. No os conozco. Espera, espera, ya me conocerás. Soy John Francis de Winter y esa mujer. Acabad. Era mi madre. El verdugo exhaló el primer grito, aquel terrible grito que se oyó afuera. —¡Oh, perdonadme, perdonadme! —exclamó. Si no en nombre de Dios en el vuestro, si no como sacerdote, como hijo. —¡Perdonarte! —exclamó el fingido religioso. —¡Perdonarte! ¿Acaso Dios lo haga pero yo jamás? —Por piedad —dijo el verdugo, tendiendo hacia él los brazos. —No la hay para quien no la ha tenido. Muere impenitente, muere desesperado, muere y condenate. Y sacando un puñal y clavándoselo en el pecho agregó. —Toma, ahí está mi absolución. Entonces se oyó el segundo grito más débil que el primero y seguido de un prolongado gemido. El verdugo que se había incorporado un poco cayó sin fuerza sobre la almohada. En cuanto al fraile se precipitó a la ventana sin sacar el puñal de la herida. La abrió, saltó al jardín, entró en la cuadra, cogió su mula, salió por una puerta trasera, corrió al bosque inmediato, tiró sus hábitos, sacó de su maleta un traje completo de caballero, vistióse, fue a pie hasta la primera casa de postas, tomó un caballo y partió a galope en dirección a París. 34. En que por fin habla Grimaud. Quedóse Grimaud solo con el verdugo mientras iba el posadero a buscar socorro. Su mujer estaba rezando. Al cabo de algunos segundos abrió el herido a los ojos. «Socorro», murmuró, «socorro, oh Dios santo, no encontraré un amigo en el mundo que me ayude a vivir o a morir». Y el llevar una mano al pecho tocó la empuñadura del puñal. «Ah», exclamó recobrando la memoria y dejando caer con inercia el brazo. «Tened valor», dijo Grimaud, «han ido a buscar auxilio». «¿Quién sois?», preguntó el herido fijando en Grimaud sus ojos desmesuradamente abiertos. «Un conocido antiguo», respondió Grimaud. «¿Vos?». El herido examinó con atención las facciones del que así le hablaba. «¿En qué ocasión nos conocimos?», preguntó. «Hace veinte años, era de noche. Mi amor os llevó de Betún a Armentier». «Ahora os reconozco, erais uno de los cuatro lacayos». «Sí». «¿De dónde venís?». Pasaba por el camino, me detuve en esta posada para dar un poco de descanso a mi caballo, y me estaban diciendo que se encontraba aquí herido el verdugo de Betín, cuando oímos vuestros dos gritos. Acudimos al primero y al segundo echamos la puerta abajo. «¿Y el religioso?», dijo el verdugo. «¿Habéis visto al fraile?». «¿A cuál?». «Al que estaba conmigo». «No, ya no se hallaba aquí. Debe de haber huido por esa ventana». «¿Con qué él es quien os ha herido?». «Él», dijo el verdugo. Grimaud hizo un movimiento para salir. «¿A dónde vais?», preguntó el verdugo. «Es manester perseguirle». «Guardaos de hacer tal cosa». «¿Por qué?». «Se ha vengado. Ha hecho bien. Merced a esta expiación confío que Dios me perdone». «Explicaos», dijo Grimaud. «Esa mujer que me mandaron ejecutar vuestros amos y vos mismo». «¿Mi lady?». «Sí, mi lady. Es verdad que la llamabais así». «¿Qué relación existe entre mi lady y el fraile?». «Era su madre». Grimaud le miró vacilando y con ojos asombrados. «¿Su madre?», repitió. «Sí, su madre». «¿Luego, sabe ese secreto?». «Le tomé por un religioso y se lo revelé en confesión». «Desoraciado», exclamó Grimaud, cuyos cabellos se bañaron en sudor al pensar en las consecuencias que tal revelación podía producir. «Desgraciado». «Pero a lo menos no habréis designado a nadie por su nombre». «No, porque todos los ignoraba, excepto el de la madre del falso religioso. Pero sabe que su tío se contaba en el número de los jueces». El verdugo dejóse caer sin fuerza sobre la cama. Grimaud se acercó a socorrerle y llevó la mano a la empuñadura del puñal. «No me toquéis», dijo el herido. «En cuanto me saquen este puñal soy muerto». Grimaud se quedó con la mano en el aire y dándose de repente una palmada en la frente, exclamó. «Pero si ese hombre llega a saber quiénes son los otros está perdido, mi amo». «Daos prisa», dijo el verdugo. «Avisadle si es que todavía vive y avisad a sus amigos, creedme. Mi muerte no será el único desenlace de esta horrible aventura». «¿A dónde iba?», preguntó Grimaud. «Hacia París». «¿Quién le detuvo?». «Dos jóvenes que iban al ejército. Uno de ellos se llamaba, según oía su compañero, el vizconde de Bradgelom». «¿Y ese joven fue quien trajo al religioso?». «Sí». Grimaud levantó los ojos al cielo y dijo «era la voluntad de Dios». «Sin duda», respondió el herido. «¡Qué horror», murmuró Grimaud. Y sin embargo, aquella mujer merecía la muerte. ¿No os parece así?». En el momento de morir, los crímenes ajenos parecen insignificantes en comparación con los propios. Y dicho esto, el verdugo se volvió a dejar caer. Vacilaba Grimaud entre la compasión que le movía a no abandonar a aquel hombre sin socorrerle y el temor que le incitaba a ponerse al instante en marcha para llevar aquella noticia al conde de la Ferre, cuando oyó ruido en el corredor y vio al posadero entrar en compañía de un cirujano que había logrado encontrar. Seguíanle varias personas atraídas por la curiosidad, pues ya empezaba a divulgarse aquel extraño suceso. Acercóse el médico al verdugo, que parecía estar desmayado. «Es necesario ante todo sacar el puñal», dijo moviendo la cabeza de un modo muy expresivo. Recordó Grimaud el presentimiento que poco antes había tenido el herido y apartó la vista. El cirujano desaprochó el jugón, hizo pedazos la camisa y dejó descubierto el pecho. El acero, como hemos dicho, estaba clavado hasta la empuñadura. Cogióle el cirujano por la extremidad y mientras lo iba sacando, abría el herido los ojos con horrible fijeza. Luego que salió enteramente el puñal, cubrieronse los labios del verdugo de una espuma rojiza y al tiempo de respirar arrojó un borbotón de sangre por la herida. El moribundo fijó los ojos en Grimaud con singular expresión, dio un gemido sordo y expiró. Entonces Grimaud recogió el acero bañado en sangre que estaba en el suelo. Horrorizando a los circunstantes, hizo señal posadero de que le siguiese, pagó los gastos con una generosidad propia de su amo y montó a caballo. La primera idea de Grimaud fue volver directamente a París, pero pensó en la inquietud que su tardanza produciría a Raúl y recordando que éste no podía estar a más de dos leguas de distancia y que en poco tiempo podía alcanzarle, marchó al galope y no tardó mucho en apearse en la posada del macho coronado, única que había en Mazingard. A las primeras palabras que le dijo el patrón convencióse de que había dado con el que buscaba. Hallábase Raúl a la mesa con el conde de Gitch y su ayo, pero la sombría aventura de aquella mañana había infundido a los jóvenes una tristeza que en vano trataba de disipar el señor de Armens, más filósofo que ellos, por la mayor costumbre que tenía de presenciar cosas tristes. Abrióse de pronto la puerta y se presentó Grimaud, pálido, lleno de polvo y manchado todavía con la sangre del infeliz herido. —Grimaud, buen Grimaud, exclamó Raúl, por fin llegaste. —Perdonadme, señores, no es un criado, es un amigo. Y levantándose y corriendo hacia él continuó. —¿Cómo continúa el señor conde? ¿Siente mi ausencia? ¿Le has visto desde que nos separamos? Responde, yo por mi parte tengo muchas cosas que decirte. En tres días nos han sucedido muchas aventuras. Pero ¿qué te pasa? ¡Qué pálido estás! ¡Sangre! ¿De qué es esa sangre? —En efecto, dijo el conde levantándose. —Estás herido, amigo. —No, señor, contestó Grimaud, esta sangre no es mía. —Pues, ¿de quién? —preguntó Raúl. —Del infeliz que dejasteis en la posada y que ha muerto en mis brazos. —¿En tus brazos? ¿Más sabes quién era? —Sí —dijo Grimaud, era el verdugo de Betún. —Ya lo sé. —¿Le conocías? —Sí. —¿Y ha muerto? —Sí. Los jóvenes se miraron. —¿Qué queréis, caballeros? —dijo Armens. —El morir es una ley general de que no se libran ni los verdugos. Desde que vi su herida tuve pocas esperanzas. Y ya sabéis que él mismo conocía su estado cuando pedía a un sacerdote. Grimaud puso ese pálido al oír esta palabra. —Vamos, señores, a la mesa —dijo Armens. —Bien, caballero —dijo Raúl. —Vamos, Grimaud, haz que te sirvan. Pide, manda y luego que descanses hablaremos. —No, señor, no —dijo Grimaud. —No puedo detenerme ni un instante. Me precisa volver a París. —¿Volver a París? Estás equivocado. Oliván se va y tú te quedas. Al contrario, Oliván se queda y yo parto. He venido solo a decíroslo. —Pero ¿qué causa hay para este cambio? —dijo Raúl. —No puedo decirla. —Explícate. —No puedo. —¿Te burlas? —Bien sabe el señor Vizconde que nunca hablo de burlas. —Sí, pero también sé que el señor Conde me ha dicho que te quedarías conmigo y que Oliván regresaría a París. Me atendré a las órdenes del señor Conde. —No en esta ocasión. —¿Serás capaz de desobedecerme? —Sí, señor, es necesario. —¿Con qué insistes? Me marcho. Grimaud saludó y se dirigió a la puerta. Raúl enfurecido, a la par que inquieto, corrió tras él y le detuvo por un brazo diciéndole. —Grimaud, quédate. Te lo mando. —Es decir, respondió Grimaud, que me mandéis que deje asesinar al señor Conde. Y haciendo otro saludo, se preparó para salir. —Grimaud, dijo el Vizconde, no te marches así. No me dejes en semejante inquietud. Habla Grimaud, habla en nombre del cielo. Y no pudiéndose tener de pie, cayó sobre un sillón. —Sólo una cosa puedo manifestaros, porque no es mío el secreto que deseáis saber. Habéis encontrado en el camino a un fraile, ¿no es verdad? —Sí. Nuestros jóvenes miraronse uno al otro con terror. Y le habéis conducido al lado del herido. —Sí. De modo que habréis tenido tiempo para examinarle. —Sí. Y quizá le reconoceríais si le volviéseis a encontrar. —Oh, sí, lo juro —exclamó Raúl. —Y yo también —añadió el Conde de Gitch. —Pues bien, si le encontráis algún día, donde quiera que sea, en un camino, en la calle, en la iglesia, ponedle el pie encima y aplastadle sin compasión, sin misericordia. ¿Cómo haríais con una víbora, con una serpiente o con un áspid? Aplastadle y no os apartéis de él hasta que haya muerto. Porque en tanto que él viva estarán en peligro las vidas de cinco hombres. Y sin decir una palabra más, se aprovechó Grimot del asombro y del terror que dominaba en sus oyentes para lanzarse fuera del aposento. —¿Qué tal, Conde? —preguntó Raúl a su amigo. —¿No os decía yo que ese hombre me causaba el efecto de un reptil? Dos minutos después se oía en el camino el galope de un caballo. Raúl asomóse a la ventana. Era Grimot, que regresaba a París. Saludó al vizconde agitando su sombrero y pronto desapareció en un recodo del camino. Conforme iba andando, reflexionaba Grimot en dos cosas. La primera en que al paso que llevaba no resistiría su caballo diez leguas. La segunda en que no disponía de dinero. Pero la imaginación de Grimot era tanto más fecunda, cuanto menos habladora su boca. En la primera parada vendió su caballo y con el dinero tomó la aposta. 37. La víspera de la batalla. Distrajeron a Raúl de sus tristes reflexiones las voces del posadero que penetró precipitadamente en el aposento en que acababa de pasar la escena que dejamos referida, gritando, «¡Los españoles! ¡Los españoles!». Era muy grave este grito para no desterrar todo pensamiento que no fuese el de defenderse. Tomaron los jóvenes algunos informes y supieron que efectivamente el enemigo avanzaba por Houdain y Végin. En tanto que daba el señor Arméns las necesarias órdenes para que se pusieran los caballos en disposición de partir, subieron los jóvenes a los balcones más altos de la casa que dominaba las cercanías y vieron efectivamente asomar por la parte de Mersin y de Lens un numeroso cuerpo de infantería y caballería. No era como anteriormente una partida nómada, era todo un ejército. No quedaba otro recurso que el de seguir las instrucciones del señor Arméns y tocar retirada. Nuestros jóvenes bajaron y hallaron a su mentor ya a caballo. Oliván tenía del diestro las cabalgaduras del conde y de Raúl, y los lacayos del primero vigilaban al prisionero español, montado en un jaco que para él se había comprado. Por no omitir ninguna precaución, le habían atado las manos. Salió al trote esta tropa por el camino de Cambrín, donde esperaban encontrar al príncipe, pero éste no se hallaba en aquel pueblo desde el día anterior y se había retirado a la base, fiándose en la falsa noticia que recibiera de que el adversario se proponía pasar el list por Steig. Engañado en efecto por estos informes, había sacado el príncipe sus tropas de Betún y concentrado todas sus fuerzas entre Biel, Chapelle y Laventier. Reconocida toda la línea con el mariscal de Gramont, acababa de ponerse a la mesa interrogando a los oficiales que a su lado estaban sentados acerca de las noticias que les había encargado adquirir, más que ninguno sabía de positivo. 48 horas hacía que había desaparecido el ejército enemigo, como si se hubiera disipado en los aires. Ahora bien, nunca está un ejército enemigo tan cerca y por lo tanto nunca es tan amenazador como cuando desaparece completamente. Allá base pues el príncipe cabiloso y mustio contra su costumbre cuando entró un oficial de ordenanza y dijo al mariscal Gramont que una persona deseaba hablarle. Miró el duque de Gramont al príncipe pidiéndole su venia y salió del aposento. Le siguió el príncipe con la vista y se quedó mirando fijamente a la puerta sin que se atreviese nadie a hablar por no interrumpirle. Resonó de pronto un ruido sordo y el príncipe se levantó vivamente, tendiendo la mano hacia la parte de donde salía. Aquel sonido le era muy familiar, era un cañonazo. Todos levantaronse como él. En aquel momento se abrió la puerta. —Señor —dijo el mariscal de Gramont con rostro radiante—, permite vuestra Alteza que mi hijo, el conde de Gitch y su compañero de viaje, el vizconde de Bradgelón, entren a daros noticias del enemigo que andamos buscando y que ellos dos han hallado. —¿Cómo si lo permito? —dijo con viveza el príncipe. —No solo lo permito, sino que lo deseo. Que entren. El mariscal introdujo a los dos jóvenes a la presencia del príncipe. —Hablad, señores —dijo este saludándoles—. Hablad primero. Después nos diremos los cumplimientos de costumbre. Lo que más nos urge a todos es averiguar dónde está el enemigo y qué hace. Correspondía naturalmente hablar al conde de Gitch no solo por ser el de más edad, sino también por presentarle su padre al príncipe. Era por otra parte conocido de conde, a quien veía entonces Raúl por primera vez. Refirió, pues, lo que había visto en la posada de Mazingarle. Raúl miraba, entre tanto, al joven general tan célebre ya por las batallas de Rocroa, de Friburgo y de Norttingen. Luis de Borbón, príncipe de conde, llamado por abreviatura y conforme a la costumbre de aquellos tiempos el señor príncipe, desde la muerte de su padre, Enrique de Borbón, era un joven de 26 a 27 años de edad, de mirada de águila, aglioqui grifañí, como dice el Dante, de nariz aguileña, de largos cabellos en rizos, de estatura mediana, aunque bien conformado, y dotado de todas las cualidades de un gran guerrero. Esto es, buen golpe de vista, resolución rápida y valor fabuloso. Esto no impedía, sin embargo, que fuera al mismo tiempo hombre elegante y de talento, tanto que, a más de la revolución que hizo en el arte de la guerra por sus observaciones, había promovido también otra revolución entre los jóvenes de la corte, cuya jefe era, y que recibían, el nombre de Petimetres en contraposición a los elegantes de la antigua corte, cuyos modelos fueron Basson-Pierre, Delegarde y el duque de Angoulême. Todo lo vio el príncipe a las primeras palabras del conde de Guich y reconocer la dirección en que se oían los cañonazos. El enemigo debía haber pasado el Lys en Saint-Venain y marchar sobre Lens con intenciones de apoderarse de esta ciudad y de separar al ejército francés de la Francia. Las detonaciones que de vez en cuando dominaban a las demás provenían de las piezas de grueso calibre que respondían al cañón español y al lorenés. ¿Más qué fuerza tenía aquella tropa? ¿Era un cuerpo destinado, no más que a distraer la atención? ¿Era quizá todo un ejército? A esta última pregunta no podía responder el conde de Guich y, como era la más importante, era también la que el príncipe deseaba ver resuelta de un modo exacto, preciso y positivo. Superando entonces Raúl la timidez, harto o habitual que a su pesar había se apoderado de su persona al verse en presencia del príncipe y acercándose a éste, dijo. ¿Me permite, monseñor, arriesgar sobre este asunto algunas palabras que tal vez den alguna luz en el asunto? Volvióse el príncipe y pasó una indagadora mirada sobre el joven, sonriéndose al reconocer en él a un niño de quince años. —Ciertamente que sí, caballero, podéis hablar —contestóle endulzando su voz rápida y acentuada, cual si dirigiera la palabra a una mujer. —¿Pudiera el señor interrogar al prisionero español? —dijo Raúl ruborizándose. —¿Habéis hecho algún prisionero? —exclamó el príncipe. —Sí, señor. —Oh, es verdad —repuso Guiché. Lo había olvidado. —Es muy natural. —Vos sois quien lo cogió, conde —dijo Raúl sonriéndose. —El mariscal miró al vizconde agradeciendo el elogio que de su hijo hacía. El príncipe dijo, entre tanto, —Este joven tiene razón, que traigan al prisionero. En aquel intermedio habló el señor de conde, aparte con Guiché, interrogándole sobre el modo cómo habían hecho el prisionero y preguntándole quién era su compañero de viaje. —Caballero —dijo el príncipe, volviéndose hacia Raúl—, no ignoro que traéis una carta de mi hermana, la señora de Longueville, pero veo que habéis preferido recomendaros vos mismo dándome un buen consejo. —Señor —dijo Raúl sonrojándose—, no he querido interrumpir a vuestra Alteza en una conversación tan importante, pero aquí está la carta. —Bien —respondió el príncipe—, mañana me la daréis. Aquí viene el prisionero. Pensemos en lo más urgente. El prisionero que efectivamente llegó en aquel instante era uno de esos condechieri que todavía en aquella época vendían su sangre al que quería comprarla, avezados desde su juventud al engaño y la rapiña. No había pronunciado ni una sola palabra desde el momento de su captura, de suerte que todos ignoraban a qué nación pertenecía. El príncipe le miró con desconfianza. —¿De qué nación eres? —le preguntó. El prisionero contestó algunas palabras en idioma extranjero. —Cáscaras, parece que es español. —¿Habláis español, Gramont? —Casi nada, señor. —Y yo nada absolutamente —dijo el príncipe riendo. —Señores —añadió dirigiéndose a la comitiva—, ¿hay alguno que sepa español y quiera servirme de intérprete? —Yo, señor —dijo Raúl. —¿Ah, con qué habláis español? —Lo bastante, según creo, para servir a vuestra Alteza en este momento. Durante esta conversación el prisionero permanecía enteramente impasible, como si no comprendiera de qué se hablaba. —Monseñor, ¿quieres saber de qué nación sois? —dijo Raúl en correcto castellano. —It's been sin Deutscher —respondió el prisionero. —¿Qué diantres dice? —preguntó el príncipe. —¿Qué galimatías es ese? —Dice que es alemán, señor —respondió Raúl, pero lo dudo, porque tiene mal acento y pronunciación defectuosa. —¿También habláis alemán? —preguntó el príncipe. —Sí, señor. —¿Lo bastante para interrogarle en ese idioma? —Sí, señor. —Pues hacedlo. Comenzó Raúl su interrogatorio, pero los hechos confirmaron su parecer. El prisionero no entendía o aparentaba no entender lo que preguntaba el vizconde, y Raúl por su parte comprendía mal sus respuestas, mezcladas de palabras flamencas y alsacianas. Sin embargo, en medio de todos los esfuerzos del prisionero, a fin de eludir un interrogatorio en regla, reconoció Raúl el acento natural de aquel hombre. —Non siete, españolo —le dijo. Non siete, tedesco. Siete, italiano. El prisionero hizo un movimiento involuntario y mordióse los labios. —Ah, eso lo entiendo perfectamente —dijo el príncipe. Y ya que es italiano, voy a continuar el interrogatorio. —Gracias, vizconde —prosiguió. Desde ahora sois mi intérprete titular. Pero tampoco dispuesto estaba el prisionero a contestar en italiano como en los demás idiomas. Únicamente pretendía eludir las preguntas y declaraba que no sabía ni el número de los adversarios, ni los nombres de sus jefes, ni la causa de la marcha del ejército. —Está bien —dijo el príncipe comprendiendo los motivos de aquella ignorancia. Este hombre fue sorprendido robando y asesinando. Con hablar hubiera podido salvar la vida, pero, ya que no quiere, llevadlo y que lo pasen por las armas. Se puso pálido el prisionero, y los soldados que le escoltaban le cogieron cada uno por un brazo y le condujeron hacia la puerta, mientras el príncipe se volvía hacia el mariscal de Gramont, como si ya hubiera olvidado su orden. Al llegar al umbral de la puerta se detuvo el prisionero, pero los soldados, fieles a su consigna, quisieron obligarle a seguir adelante. —Un momento —dijo el prisionero en francés—. Estoy pronto a hablar. —Hola —dijo el príncipe riéndose—. Ya sabía yo que iríamos a parar en eso. Tengo un gran específico para devolver el habla a los mudos. No lo olvidéis, jóvenes, si alguna vez tenéis mando. —Pero con condición —prosiguió el prisionero— de que me jure vuestra alteza perdonarme la vida. —Por mi honor de caballero —dijo el príncipe—. —Interrogad, señor. —¿Por dónde ha pasado el enemigo, el lis? —Entre San Benán y Aire. —¿Quién lo dirige? —El conde de Fuensaldaña, el general Beck y el archiduque en persona. —¿Qué fuerza tiene? —Dieciocho mil hombres y treinta y seis cañones. —¿A dónde va? —A Lén. —¿Lo veis, señores? —dijo el príncipe mirando con aire de triunfo al mariscal de Gramont y a los demás oficiales. —Sí, señor —dijo el mariscal—. Habéis adivinado cuánto estaba al alcance de los hombres. —Llamad a Le Plessis, a Valier, a Villeguier y a Erlac —dijo el príncipe—. Llamad a todas las tropas de la parte del lis y que estén prontas a marchar esta noche. Mañana, según todas las probabilidades, atacaremos al enemigo. —Pero, señor —dijo el mariscal de Gramont—, tened presente que, aunque reunamos toda la gente disponible, apenas podremos juntar trece mil hombres. —Señor mariscal —dijo el príncipe—, los pequeños ejércitos son los que ganan las grandes batallas. Y volviéndose al prisionero, prosiguió. —Que se lleven a este hombre y le pongan centinelas de vista. Su vida está pendiente de las noticias que ha dado. Si son exactas, quedará en libertad, y si son falsas, será fusilado. —El prisionero fue conducido fuera de la habitación. —Conde de Guich —repuso el príncipe—, hace tiempo que no veías a nuestro padre. Quedaos con él. —Vos —continuó dirigiéndose a Raúl—, seguidme si no estáis muy cansado. —Hasta el fin del mundo, señor —exclamó Raúl, animado de un singular entusiasmo por aquel joven general que le parecía tan digno de su fama. —Sonríose el príncipe, pues si despreciaba a los aduladores, estimaba mucho a los entusiastas. —Bien, caballero —le dijo—, acabamos de conocer que sois prudente en el consejo. Mañana sabremos cómo os portáis en la batalla. —¿Y yo qué debo hacer, señor? —dijo el mariscal. —Quedaos para recibir las tropas. Yo volveré a recogerlas u os enviaré un correo para que me las llevéis. —Me bastan para la escolta veinte guardias bien montados. —Poco es —dijo el mariscal. —Lo suficiente —respondió el príncipe. —¿Y es bueno nuestro caballo, frayelón? —Me lo mataron esta mañana, monseñor, y monto provisionalmente el de mi lacayo. —Eligid en mis caballerizas el que más os convenga. No tengáis escrúpulo. Tomad el que os parezca mejor. Tal vez lo necesitéis esta noche. Y si no mañana, de seguro. No esperó Raúl a que le repitiera la invitación, pues sabía que con los superiores y sobre todo con los príncipes, la cortesía por excelencia consiste en obedecer sin tardanza y sin raciocinios. Bajó a la cuadra, eligió un caballo andaluz y le ensilló, y embrido él mismo, siguiendo el consejo de Atos de no confiar esta importante operación a manos ajenas en los momentos de peligro. Luego marchó a reunirse con el príncipe que estaba ya a caballo. —Ahora —dijo Raúl—, hacedme el favor de darme la carta que traéis. Raúl entregósela. —Quedaos a mi lado. El príncipe espoleó a su caballo. Colgó las riendas del arzón de la silla, como solía hacerlo cuando quería tener las manos libres. Abrió la carta de la señora de Longueville y echó al trote por el camino de Laine, acompañado de Raúl y seguido de su pequeña escolta, mientras los correos que llevaban a las tropas, la orden de volver, partían a escape en opuestas direcciones. El príncipe leía y corría al mismo tiempo. —Señor de Braguelón —le dijo después de un momento—, aquí me hacen grandes elogios de vos. Solo tengo que deciros que por lo poco que he visto y oído, soy superior a ellos. Raúl saludó. A cada paso que daba la comitiva con dirección a Laine, se oía más cerca el estampito de los cañones. El príncipe miraba al sitio de donde venía el sonido, con la fijeza de un ave de rapiña. Si hubiese dicho que tenía poder para salvar con la vista la muralla de árboles que se extendía ante él, limitando el horizonte. De vez en cuando dilatabase la nariz del príncipe como si quisiera aspirar el olor de la pólvora, y su respiración era tan fuerte como la de su caballo. Por fin se oyeron tan cerca los cañonazos que era evidente que el campo de batalla distaba todo lo más una legua. En efecto, desde una revuelta del camino divisó el príncipe la aldea de Eunney. Gran confusión había entre los aldeanos, había corrido la voz de los atropellos que cometían los españoles, y era tal el terror que inspiraban estos que todas las mujeres habían huido, quedando solo en el pueblo algunos hombres. Todos acudieron a ver al príncipe. Uno de ellos dijo reconociéndole, —¡Ah, señor, al fin venís a librarnos de estos pícaros españoles y lorenenses! —Sí —contestó el príncipe, con tal que queráis servirme de guía. —Con mil amores, señor, ¿a dónde quiere vuestra Alteza que le lleve? —A algún sitio elevado desde el cual se puedan dominar todos estos contornos. —Conozco uno muy a propósito. ¿Puedo fiar en ti? ¿Eres buen francés? —Me he batido en Rocrua, señor. —Toma por Rocrua, dijo el príncipe dándole un bolsillo. ¿Quieres caballo o prefieres ir a pie? —A pie, señor, a pie. Siempre he servido en infantería. Además que tengo que hacer pasar a vuestra Alteza por caminos, en que será preciso que vuestra Alteza sea pie también. —Pues anda, contestó el príncipe, y no perdamos el tiempo. Echó a andar el aldeano delante del príncipe, y a unos cien pasos del pueblo entró a una vereda que se perdía en el fondo de un bonito valle. Caminaron media legua, cubiertos por los árboles y oyendo tan cerca los cañonazos, que a cada detonación esperaban los viajeros escuchar el silbido de las balas. Llegaron al fin a un estrecho sendero, que se apartaba del que seguían subiendo por la pendiente de la montaña. El aldeano entró en él e invitó al príncipe a imitarle. —Apéose éste —ordenó a su edecán y a Raúl que hiciesen lo propio, y a los demás que le esperasen allí dispuestos a todo evento. Y empezó a subir penosamente por la montaña. Diez minutos después llegaron a las ruinas de un castillo, construido en la cima de una colina desde la cual se denominaban todas las cercanías. Nota de grabación. Entendemos que es una errata y quiere decir dominaban. Fin de nota de grabación. A un cuarto de legua corto se descubría la población de Llein, y al pie de ella todo el ejército enemigo. De una sola mirada dominó el príncipe el territorio que se extendía a su vista desde Llein hasta Bismi, y en un momento formó en su cabeza el plan de batalla que al día siguiente debía salvar de nuevo a la Francia de una invasión. Sacó un lápiz, rasgó una hoja de su cartera y escribió lo siguiente. —Querido mariscal, dentro de una hora habrá caído Llein en poder del acersario. Venid con todo el ejército. Yo me hallaré en Bandín para colocarle en las posiciones necesarias. Mañana tomaremos a Llein y batiremos al enemigo. Y volviéndose a Raúl. —Id —le dijo—, marchad a escape y entregad esta carta al mariscal de Gramont. Inclinóse Raúl, tomó el papel, bajó rápidamente la montaña, se lanzó sobre su caballo y marchó al galope. Un cuarto de hora después estaba con el mariscal. Habían ya llegado parte de las tropas y se esperaba el resto de un instante a otro. Pusose el mariscal de Gramont a la cabeza de toda la caballería e infantería que había disponible y tomó el camino de Bandín, dejando al duque de Chatillon encargado de recibir y conducir el resto a su destino. Toda la artillería permanecía en disposición de partir al instante y se puso en marcha. Eran las siete de la tarde cuando llegó el mariscal al punto de la cita, donde ya le esperaba el príncipe. Len había caído, en efecto, en poder del enemigo, poco después de salir Raúl a evacuar su comisión. La cesación de los cañonazos anunció esta novedad a los franceses. Aguardóse a la noche y, a medida que avanzaron las tinieblas, fueron llegando sucesivamente las tropas pedidas por el príncipe, el cual tenía dada la orden de que en ningún cuerpo se tocasen tambores ni cornetas. A las nueve era ya de noche, aunque aún lucía en la llanura la última luz del crepúsculo. Colocóse el príncipe a la cabeza de la columna y emprendió su marcha. Desde Aunei vio el ejército a Len. Dos o tres casas eran presa de las llamas. Los soldados oían el rumor de la agonía de una población tomada por asalto. El príncipe señaló a cada uno su puesto respectivo. El mariscal de Gramont mandaba el ala izquierda y debía apoyarse en Marycourt. Las tropas del duque de Chatillon formaban el centro y el príncipe a la cabeza de la ala derecha proponía situarse delante de Aunei. El orden de batalla del día siguiente debía ser el mismo de las posiciones tomadas aquella noche. El ejército, al despertar, hallaríase en el propio terreno en que había de ejecutar sus maniobras. Este movimiento se ejecutó en medio del más profundo silencio y con la mayor precisión, a las diez, todos ocupaban sus puestos. A las diez y media recorría el príncipe del campamento y daba la orden del día próximo. Tres cosas se encargaban especialmente en ella a los jefes, los cuales debían hacer que los soldados las cumpliesen escrupulosamente. Primera, que se observasen los diferentes cuerpos con el mayor cuidado para que la caballería e infantería estuviesen en la misma línea y se conservasen las distancias. Segunda, que la carga se diera al paso. Tercera, que se permitiera al enemigo tirar primero. El príncipe entregó al conde de Gitch a su padre y se quedó con Brayelon, pero los jóvenes pidieron y lograron permiso para pasar juntos aquella noche. Cerca de la tienda del mariscal se armó otra para ellos. Aunque después de día tan azaroso debían de estar fatigados, ni uno ni otro tenían deseos de dormir. Es por otra parte la víspera de una batalla, una cosa grave e imponente aún para los veteranos, y con mayor razón lo era para dos jóvenes que iban a ver por primera vez aquel terrible espectáculo. El día que precede a una batalla piensa uno en mil cosas que tenía olvidadas y que entonces agolpabanse a la imaginación. El día que precede a una batalla se hacen amigos los indiferentes y los amigos hermanos. No es menester decir que si existe en el fondo del corazón algún sentimiento más tierno, ese sentimiento llega naturalmente al último grado de exaltación de que es susceptible. Forzoso es creer que los dos jóvenes abrigaban un sentimiento de esta especie, porque después de un instante se sentó cada cual a un lado de la tienda y se puso a escribir sobre las rodillas. Largas fueron las cartas, y las cuatro caras se cubrieron sucesivamente de renglones estrechos y compactos. De vez en cuando mirabanse sonriéndose, y se comprendían sin pronunciar una palabra, porque su organización era simpática y estaban formados para entenderse mutuamente a la primera mirada. Concluidas las cartas, puso cada cual dos sobres a la suya, de modo que nadie pudiese leer el nombre de la persona a quien iba dirigida sin romper el primero, y enseguida se acercaron uno a otro enseñándose recíprocamente su carta y sonriéndose. «Si me sucede alguna desgracia», dijo Frajellón. «Si me matan», dijo Gitch. Abrazaronse después como hermanos, se embozaron en sus capas y se durmieron con el tranquilo sueño infantil de las aves, los niños y las flores. 38. Una comida de antaño. No hubo en la segunda entrevista de los exmosqueteros la solemnidad y zozobra de la primera. Con su constante superioridad de raciocinio, había calculado a Atos que una mesa debía ser el centro más pronto y completo de reunión, y en tanto que sus amigos, temiendo su sobriedad y respetando su posición, no se atrevían a hablarle de aquellas comilonas de antaño celebradas ya en la Manzana del Pino, ya en el Parc Pillot, se anticipó él a proponerles una cita en derredor de una buena mesa, en la cual pudiese cada cual abandonarse sin restricción a su carácter y a sus hábitos, abandono que había conservado la gran armonía a que debieran en otro tiempo el nombre de inseparables. La proposición agradó a todos y especialmente a Artañán, el cual deseaba ver reproducirse la alegría y el buen sabor de las conversaciones de su juventud, pues hacía mucho tiempo que su agudo y festivo ingenio no tenía terreno en qué ejercitarse y sólo tenía un pasto vil, como él mismo decía. Portos aceptaba con placer aquella ocasión de estudiar en Athos y Aramis el tono y los modales de la alta sociedad para utilizarse de sus observaciones cuando fuese nombrado varón. Aramis deseaba adquirir noticias del Palacio Real por medio de Artañán y Portos y conservar la amistad de personas que con tanto valor y prontitud desenvainaban antiguamente la espada para defenderla en sus luchas. Athos era el único que nada a esperar recibir de los demás y que obedecía sólo a un impulso de sencilla grandeza y de pura amistad. Convinieron en darse las señas positivas del sitio en que pudieran ser hallados y en que se celebrase la reunión, siempre que cualquier asociado lo necesitara, en casa de un célebre fondista de la calle de la Monet, cuyo establecimiento era conocido con el nombre de la ermita. Señalose para la primera reunión el miércoles siguiente a las ocho de la tarde. A la hora convenida llegaron con puntualidad los cuatro amigos al sitio de la cita, cada uno por su lado. Portos había ido a probar un caballo, Artañán volvía del Louvre, Aramis había tenido que visitar a una de sus penitentes del barrio y Athos, que tenía su domicilio en la calle de Guinecote, estaba a dos pasos de la fonda. Quedáronse, pues, sorprendidos de hallarse a la puerta de la ermita, desembocando a Athos por el puente nuevo, Portos por la calle de Roulet, Artañán por la de Fauchent, Germain-le-Serrois y Aramis por la Bétisie. Las primeras palabras que se cruzaron los cuatro amigos fueron algo forzadas, justamente por la afectación que emplearon en sus demostraciones de amistad, y la misma comida empezó con alguna etiqueta. Veíase que Artañán hacía esfuerzos para reírse, Atos para beber, Aramis para contar y Portos para callarse, hasta que, observando el conde de la Ferre la violencia que todos se hacían, dispuso para acabar la que trajesen los mozos cuatro botellas de vino de champaño. Al oír esta orden, dada con la habitual calma de Athos, desarrugóse el semblante del gascón y se animó el de Portos. Aramis se admiró, porque sabía que no sólo no bebía Athos, sino que el vino le inspiraba cierta repugnancia. Creció de punto su extrañeza, cuando vio al conde llenar un vaso y bebérselo con su antiguo entusiasmo. Artañán le imitó, Portos y Aramis trincaron, y en pocos instantes desaparecieron las cuatro botellas. Parecía que los comensales deseaban olvidar a toda costa sus dobles pensamientos. Tan excelente específico disipó en un instante hasta la menor sombra que podía quedar en el fondo de sus almas. Los cuatro amigos se pusieron a hablar en voz más alta, sin esperar a que acabase uno para empezar el otro, y tomaron su postura favorita en la mesa. Cosa rara. Aramis se desabrochó dos herretes de la ropilla. Al ver eso, Portos desató todos los suyos. Hicieron los primeros gastos de la conversación, las batallas, las caminatas y los golpes dados y recibidos. Pasóse después a las hordas luchas sostenidas contra el que entonces merecía de su boca el nombre del gran cardenal. «Diantre», dijo Aramis riéndose, «basta de elogios a los muertos. Maldigamos un poco de los vivos. Quisiera murmurar algo de Mazarino. ¿Se me concede? «Siempre», dijo Artañán soltando la carcajada. «Siempre decid lo que gustéis y contad con mis aplausos si es bueno». «Un gran príncipe», dijo Aramis, cuya alianza solicita a Mazarino, fue invitado por éste a que le remitiese una lista de las condiciones, mediante las cuales le haría el honor de transigir con él. El príncipe, que sentía cierta repugnancia en entrar en tratos con semejante bribón, hizo la lista y se la envió. En ella había tres condiciones que no gustaban mucho a Mazarino, y éste propuso al príncipe que renunciase a ellas por diez mil escudos. «Ja, ja, ja», irrumpieron los tres amigos. «Barato era, no tendría miedo de que le cogiera la palabra». «¿Y qué hizo el príncipe?» El príncipe envió inmediatamente cincuenta mil libras a Mazarino, suplicándole que no le volviese a escribir y ofreciéndole veinte mil libras más, si se obligaba a no dirigirle la palabra en su vida. «¿Qué hizo Mazarino?» «¿Se incómodó?» Preguntó Athos. «¿Mandó a palear al mensajero?» Preguntó Portos. «¿Aceptó la suma?» «Lo habéis acertado, Artañán», dijo Aramis. Todos rompieron a reír tan fuertemente que el posadero subió a preguntar si necesitaban algo. Creyó que estaban batiéndose. Al fin cesaron las carcajadas. «¿Se puede dar una carga al señor de Beaufort?» Preguntó Artañán. «Lo haré con mucho gusto». «Hablad», dijo Aramis, que conocía a fondo al agudo gascón que no retrocedía ni un paso en ningún terreno. «¿Y vos qué decís, Athos?» Preguntó Artañán. «Que si el lance es gracioso nos reiremos», contestó Athos. «Empiezo», dijo Artañán. Hablando un día, el señor de Beaufort, con un amigo del príncipe de Condé, le dijo que cuando ocurrieran las primeras desavenencias entre Mazalino y el Parlamento, tuvo cierto día una cuestión con el señor de Chavigny, y que viéndole al servicio del nuevo cardenal, cuando tan adicto había sido al antiguo, le zurró de lo lindo. Este amigo no ignoraba que el señor de Beaufort tenía las manos muy ligeras, y sin extrañar el lance corrió a contárselo al príncipe. Divulgóse el asunto. Chavigny cayó en gran descrédito e intentó averiguar la causa. Muchos vacilaron en decírsela, pero al fin uno se atrevió a manifestarle que a todos había sorprendido el saber que se hubiese dejado zurrar por el señor de Beaufort, por más que fuera de sangre real. «¿Y quién ha dicho que el príncipe me ha puesto la mano?», preguntó Chavigny. «Él mismo», respondió su amigo. A fuerza de indagaciones dióse con la persona que había divulgado la noticia, y aseguró por su honor que el príncipe se lo había dicho. Desesperado Chavigny, con tal calumnia que no comprendía, declaró a sus amigos que prefería morir a tolerar tal injuria. En consecuencia envió dos testigos al príncipe, con encargo de preguntarles si era verdad que había dicho lo que se le atribuía. «Lo he dicho y lo repito», contestó el príncipe, «porque es la verdad». «Señor», dijo entonces uno de los padrinos de Chavigny, «permítame vuestra alteza que le diga que los golpes que se dan a caballero degradan tanto al que los da como al que los recibe». El rey Luis XIII no quería ayudas de cámara ilustres por tener el derecho de castigarles. «Poco a poco», dijo el señor de Beaufort con asombro, «¿Quién ha recibido golpes? ¿Quién habla de darlos?» «Vos, señor, que suponéis haber pegado». «¿A quién?» «Al señor de Chavigny». «¿Yo? ¿No habéis zurrado a Chavigny, como decís?» «Sí, pero él lo niega». «Buena es esa. Tan cierto es que le zurré, que voy a repetir mis propias palabras», dijo el duque de Beaufort con majestad. «Apreciable Chavigny, sois digno de vituperio por auxiliar a un pícaro como mazarino». «Ah, señor», exclamó el segundo, «ya entiendo que quisisteis decir aburrir». «¿Qué más da zurrar que aburrir? ¿Todo es lo mismo? Vaya, que vuestros gramáticos son pedantes como ellos solos». Gran risa produjo este error filológico del señor de Beaufort, cuyos quid pro quos iban haciéndose proverbiales. Quedó decidido que, estando desterrado para siempre el espíritu del partido de aquellas amistosas reuniones, Artañán y Portos podrían burlarse de los príncipes, y Atos y Aramis durrar a mazarino. «Por mi honor, que tenéis razón en quererle mal», dijo Artañán a sus dos amigos, «porque él no os tiene tampoco gran cariño». «Va, ¿de veras?», dijo Atos. «Si supiese que ese bribón me conocía por mi nombre, sería capaz de desbautizarme para que no creyese en que le conocía yo». «No os conoce por vuestro nombre, pero sí por vuestros hechos. Sabe que a la fuga del señor de Beaufort contribuyeron muy eficazmente dos caballeros a quien se anda buscando con la mayor actividad». «¿Y a quién ha dado la comisión?», «a mí». «¿A vos?», «sí, esta misma mañana me mandó llamar para conocer si había descubierto algo». «¿Acerca de ellos?», «sí». «¿Y qué le contestasteis?», «que aún no, pero que iba a comer con dos personas, que acaso me darían informes». «¿Eso dijisteis?», preguntó Portos animando su ancho rostro con una risa franca y estrepitosa. «Bravo». «¿No sentís miedo, Atos?», «no, no temo la persecución de mazarino». «¿Vos?», dijo Aramis. «Primero es saber si teméis algo». «Cierto es que nada, al menos por la presente». «¿Y por lo pasado?», dijo Portos. «Eso es otra cosa», dijo Atos con un suspiro. «Por lo pasado y también por lo futuro». «¿Teméis que le pase algo a Raúl?», preguntó Aramis. «Va», dijo Artañán. «Nadie muere en la primera acción». «Ni en la segunda», agregó Aramis. «Ni en la tercera», dijo Portos. «Y cuando lo matan a uno, resucita». «Aquí estamos nosotros para probarlo». «No», dijo Atos. «Tampoco es Raúl el que me produce inquietud, porque espero que se porte como un caballero, y si muere morirá con valor, pero si tal desgracia le sucediera». Atos pasó la mano por su frente. «¿Qué?», preguntó Aramis. «La aceptaría como una expiación». «Ya, ya», dijo Artañán. «Entiendo lo que queréis decir». «Yo también», dijo Aramis. «Pero no hay que pensar en eso, Atos. Lo pasado, pasado». «No entiendo», dijo Portos. «Lo de Armentier», le dijo Artañán. «¿Lo de Armentier?». «Mi lady». «Ah, sí», dijo Portos. «Verdad es, ya me había olvidado». Atos dirigióle una penetrante mirada y preguntó. «¿Con qué? ¿Lo habéis olvidado, Portos? ¿Cuánto tiempo hace?», contestó éste. «¿Y no pesa aquel acto sobre vuestra conciencia?» «No», dijo Portos. «¿Y vos, Aramis? Yo pienso en ello de vez en cuando, como uno de los casos de conciencia que más se prestan a la discusión. ¿Y vos, Artañán?» «Yo conozco que cuando fijo mis pensamientos en aquella época, solo me acuerdo del yerto cuerpo de la pobre señora Bonacieux». «Sí, sí», murmuró. «Muchas veces he llorado a la víctima, pero jamás me ha causado remordimientos la que la asesinó». Atos movió la cabeza con aire de duda. «Haceos cargo», le dijo Aramis, «de que si admitís la justicia divina y su participación en las cosas de este mundo, aquella mujer fue castigada por voluntad de Dios, y nosotros fuimos solo sus instrumentos». «Pero, ¿y el libre albedrío, Aramis? ¿Qué hace un juez? También tiene albedrío y condena sin compasión. ¿Qué hace un verdugo? Es dueño de su brazo y hiere sin remordimiento». «Un verdugo», murmuró Atos. «Sé que es cosa terrible», dijo Artañán, «pero cuando pienso en que hemos matado a tantos ingleses, rocheleses, españoles y hasta franceses, sin que nos hubieran hecho más daño que apuntarnos y no acertarnos, sin más culpa que cruzar su acero con el nuestro y no dar un quite a tiempo, me perdono por mi parte la muerte de aquella mujer». «Ahora que me lo habéis recordado, Atos, estoy viendo la escena como si me hallara en ella. Mi lady estaba allí donde vos». Atos puso ese pálido. «¿Y yo dónde está, Artañán?». «Llevaba yo una espada que cortaba un pelo en el aire. Ya os acordaréis, Aramis, porque siempre la llamabais balizarda. Pues bien, a los tres os aseguro que si no hubiera estado allí el verdugo de Betún...» «¿De Betún? Sí, de Betún. Hubiera yo mismo cortado la cabeza a aquella infame de un solo tajo o de dos, en caso necesario». «Era una mujer excesivamente malvada». «Además, dijo Aramis con el tono de indolente filosofía, que adquiriera desde su entrada en la iglesia y en el cual había más ateísmo que esperanza en Dios». «¿De qué sirve pensar en eso? Lo que hicimos, hecho está. En la hora crítica nos confesaremos en esta acción y Dios sabrá mejor que nosotros si es un crimen, un error o una acción laudable». «Me diréis que si me arrepiento, no a fe, juro por mi honor y una cruz que solo me arrepiento porque era mujer». «Lo bueno que hay», dijo Artañán, «es que de todo lo pasado no queda el menor vestigio». «Tenía un hijo», contestó Athos. «Es verdad», dijo Artañán. «Ya me habéis hablado de él. Pero quién sabe a dónde habrá ido a parar. Muerta la serpiente, muerto sus hijos. ¿Creéis que su tío Winter le haya criado? Habrá condenado al hijo como condenó a la madre». «Entonces desdichado de él, porque el niño nada había hecho. El chico se había muerto. Voto al diablo», dijo Portos. «Hay tanta niebla en este maldito país», como dice Artañán. «Quizá iba esta conclusión de Portos a hacer renacer la alegría en las frentes más o menos sombrías de los comensales, cuando oyó ese ruido de pasos en la escalera. Y poco después un golpe en la puerta. «¡Adelante!», dijo Athos. «Caballeros», dijo el posadero. «Ahí fuera está un hombre que pide con mucha urgencia hablar a uno de los presentes». «¿A quién?», preguntaron los cuatro amigos al mismo tiempo. «Al gonde de la Ferre». «A mí», exclamó Athos. «¿Cómo se llama ese hombre?». «Grimaud». «Ah», exclamó Athos poniéndose pálido. «¿Ya está de vuelta? ¿Qué habrá sucedido a Bradgelón?». «Que entre», dijo Artañán. Ya Grimaud había subido la escalera y estaba aguardando en la puerta. Lanzóse en el aposento y despidió al posadero con un ademán. Cerró la puerta y los cuatro amigos se quedaron en expectativa. La excitación de Grimaud, su paridez, el sudor que bañaba su rostro, el polvo de su vestido, todo anunciaba que era poseedor de alguna noticia importante y terrible. «Caballeros», dijo Grimaud, «aquella mujer tenía un hijo y el hijo es hoy un hombre. La tigre tenía un cachorro y el cachorro ha salido de su madriguera. «Viene contra vosotros. Estad alerta». Athos miró a sus amigos con triste sonrisa. Portos llevó la mano al costado para buscar su espada, que estaba colgada en la pared. Aramis cogió un cuchillo y Artañán preguntó levantándose. «¿Qué quieres decir, Grimaud?». «Que el hijo de mi Lady ha salido de Inglaterra. Que está en Francia, que viene a París si ya no ha llegado». «¡Diablo!», exclamó Portos. «¿Estás seguro?». «Seguro», contestó Grimaud. A esta declaración siguió un prolongado silencio. Grimaud se hallaba tan excitado, tan cansado que se dejó caer sobre una silla. Athos llenó su copa de vino de champán y diósela. «En resumidas cuentas», dijo Artañán, «aunque viva y aunque llegue a París, en otras nos hemos visto. Que venga». «Sí», dijo Portos mirando cariñosamente a su espada. «Que venga. Aquí le aguardaremos». «Además, es un niño», dijo Aramis. «Grimaud se levantó y dijo. Un niño. ¿Ignoráis lo que ha hecho ese niño? Ha descubierto toda la historia disfrazándose de Fraile y confesando al verdugo de Bertuin. Después de confesarle, después de saberlo todo en vez de la absolución, le ha clavado en el pecho este puñal. Miradle, aún está rojo y húmedo porque no hace más de treinta horas que salió de la herida». Y Grimaud tiró sobre la mesa el puñal del fingido Fraile. Artañán, Portos y Aramis se levantaron y corrieron a armarse por un movimiento espontáneo. Atos permaneció en su silla, tranquilo y meditabundo. «¿Decís que va vestido de Fraile, Grimaud?» «Sí, señor, de Agustino». «¿Qué señas tiene? Me ha manifestado el posadero, que es de mi estatura, delgado, pálido, con ojos de color azul claro y cabellos rubios». «¿Y no habrá visto a Raúl?», dijo Atos. «Al contrario, encontraronse en el camino y el vizconde fue quien le condujo al lecho del moribundo». Levantóse Atos, sin pronunciar palabra, y fue a coger su espada como sus compañeros. «¿Sabéis, señores?», dijo Artañán haciendo por reírse. «¿Que parecemos mujeres? ¿Cómo? ¿Cuatro hombres que han hecho frente a ejércitos enteros han de temblar delante de un niño?» «Sí», dijo Atos. «¿Por qué ese niño viene en nombre del cielo?» Y salieron rápidamente de la hostería. 39. La carta de Carlos I. Ahora es menester que el lector atraviese con nosotros el Sena y nos acompaña hasta la puerta del convento de Carmelitas de la calle de Santiago. Son las once de la mañana y las piadosas hermanas acaban de oír una misa por el triunfo de las armas del rey Carlos I. Una mujer y una niña vestidas de negro, la una como una viuda y la otra como huérfana, salen de la capilla y se dirigen a su celda. La mujer arrodíllase sobre su reclinatorio, de madera pintada, y, a distancia de algunos pasos, la niña llora apoyada en una silla. Hermosa debe haber sido la mujer, pero se conoce claramente que las lágrimas la han avejentado. La niña es encantadora y su llanto la embellece más todavía. La mujer puede tener cuarenta años, la niña catorce. —¡Dios santo! —decía la primera arrodillada—, conservad a mi esposo, conservad a mi hija y tomad mi triste y miserable vida. —¡Dios mío! —decía la joven—, conservad a mi madre. —¡Vuestra madre nada puede hacer por vos, Enriqueta! —dijo la afligida señora. —Ya no tiene trono, ni marido, ni hijo, ni dinero, ni amigos. Vuestra madre, pobre hija mía, está abandonada de todo el mundo. Y echándose en los brazos de su hija, que se acercó para sostenerla, dio libre curso a su llanto. —¡Valor, madre mía! —dijo la joven. —¡Ah, los reyes están en desgracia este año! —dijo la madre reposando su cabeza sobre un hombro de la joven. —Y en este país nadie piensa en nosotras, porque cada cual piensa en sus propios asuntos. Mientras permaneció vuestro hermano con nosotras, tuve algún ánimo, pero se marchó, y ahora no puede comunicar noticias suyas, ni a mí ni a su padre. He empeñado mis últimas alhajas, he vendido mi ropa y la vuestra para pagar a sus criados, que se negaban a acompañarle si no hacía yo este sacrificio. —Ahora estamos reducidas a vivir a expensas de las hijas del señor. Somos pobres y solo el cielo nos ampara. —¿Pero por qué no os dirigís a vuestra hermana? —preguntó la joven. —¡Ay! —exclamó la congojada señora—, mi hermana no es reina ya, hija mía. Otro es el que gobierna en su nombre. Algún día me comprenderéis. —Pues hacedlo al rey, vuestro sobrino. —¿Queréis que yo le hable? Ya sabéis el cariño que me profesa, madre mía. —¡Ay, el rey, mi sobrino, tampoco es rey! Y no ignoráis lo que Laporte nos ha dicho mil veces. El mismo carece de todo. —Entonces acudamos solo a Dios —dijo la joven. Y se puso de rodillas junto a su madre. Las dos mujeres que rezaban así en el mismo reclinatorio eran la hija y la nieta de Enrique IV, la mujer y la hija de Carlos I. Acabaron su oración a tiempo que llamó una religiosa a la puerta de la celda. —Entrad, hermana —dijo la demasedad, enjugándose sus lágrimas y levantándose. La religiosa entré y abrió con respeto la puerta. —Permítame, vuestra majestad, que interrumpa sus meditaciones. En el locutorio hay un caballero extranjero que acaba de llegar de Inglaterra y pide el honor de presentar una carta a vuestra majestad. —¡Oh! ¿Una carta? ¿Acaso del rey? ¿Noticias de vuestro padre? ¿Oís, Enriqueta? —Sí, señora, oigo y espero. —Y decidme, ¿quién es ese caballero? —Tendrá unos cincuenta años. ¿Ha dicho su nombre? —Mi Lorde Winter. —¡Mi Lorde Winter! —exclamó la reina. —El amigo de mi marido. ¡Oh, que entre, que entre! Y la reina se anticipó a recibir al mensajero, haciendo su mano con viveza. Lorde Winter puso sede y enojos al entrar en la celda y presentó a la reina una carta arrollada dentro de un cartucho de oro. —¡Ah, mi Lorde! —exclamó la reina. —Nos traéis tres cosas de las que carecíamos hace mucho tiempo. Oro, un buen amigo y una carta de nuestro esposo y señor. Winter saludó de nuevo, pero no pudo responder. Tan profundamente afectado estaba. —Mi Lorde —dijo la reina mirando la carta—, fácilmente comprenderéis lo impaciente que estoy por saber lo que contiene este papel. —¡Retírome, señora! —dijo Winter. —No, quedaos —repuso la reina—. Leeremos en vuestra presencia. ¿No veis que tengo que dirigiros una infinidad de preguntas? Winter se apartó algunos pasos y se quedó de pie, sin desplegar los labios. Habíanse retirado la madre y la hija al alféizar de un balcón y, apoyada esta en el brazo de su hija, leían sucesivamente la siguiente carta. —Mi amada esposa y señora, enos aquí llegados al último extremo. En este campamento de Nasvi, desde donde os escribo, tengo reconcentrados cuantos recursos ha dejado el señor a mi disposición. Aguardo aquí al ejército de mis rebeldes vasallos y voy a luchar por última vez contra ellos. Si venzo, eternizo la lucha. Si vencen, soy perdido irremisiblemente. En este último caso —ah, en mi situación debo preverlo todo— me propongo dirigirme a las costas de Francia. Pero, ¿se podrá, se querrá recibir en ese país a un rey desgraciado que tan fatal ejemplo llevará a un territorio agitado ya por las discordias civiles? Sílvanme de guía vuestra prudencia y vuestro afecto. El portador de esta carta os manifestará, señora, lo que no puedo confiar al papel, y os explicará lo que de vos espero. También le he encargado que lleve mi bendición a mis hijos y los dulces sentimientos de mi corazón a vos, señora y querida esposa. En vez de Carlos, rey, decía la firma, Carlos, rey todavía. Esta triste lectura, cuyas impresiones iba observando Winter en el semblante de la reina, animó sin embargo sus ojos con un rayo de esperanza. —¡Que no sea rey! —exclamó—, que le venzan, le destierren y le proscriban, más que viva. Ah, el trono es puesto demasiado peligroso en el día, para desear yo que lo conserve. —Pero decidme, milord —continuó la reina—, nada me ocultéis. ¿Dónde está el rey? ¿Es su posición tan desesperada como él supone? —Ah, más todavía, señora. Su majestad tiene tan buen corazón que no comprende el odio y sentimientos tan leales que no adivina la traición. La Inglaterra está atacada de un vértigo que creo que no se apague sino con sangre. —Pero, ¿y Lord Montrose? —repuso la reina—, yo había oído hablar de grandes y rápidos triunfos, de batallas ganadas en Inversley, en Alford y Kisselt. Había oído decir que iba a la frontera a reunirse al rey. —Sí, señora, pero en la frontera tuvo un encuentro con Leslie. Cansada la victoria de sus empresas sobrehumanas, le abandonó, y Montrose, derrotado en Philpauge, tuvo que licenciar los restos de su ejército y huir disfrazado de la calle. —Ahora está en Vergen, de Noruega. —Dios le guarde —dijo la reina—, al menos es un lenitivo saber que están a salvo los que tantas veces arriesgan su vida por nosotros. Y ahora, mi Lord, que me hallo enterada de la desesperada posición del rey, decidme lo que os haya encargado mi real esposo. —Su majestad quiere, señora —dijo Winter—, que tratéis de penetrar las intenciones del rey y de la reina con respecto a él. —Ah, ya sabéis —respondió la reina—, que el rey es todavía un niño y que su madre es mujer. De muy poco valimiento. —Mazzarino lo es todo. ¿Pretende acaso hacer en Francia el papel de Cromwell en Inglaterra? O no. Es un italiano hábil y astuto, que quizás sueña con el crimen, pero que nunca se atreverá a cometerlo. Y al contrario de Cromwell, que dispone de las dos cámaras, él no tiene más apoyo que la reina en su lucha con el Parlamento. —Mayor motivo para que proteja a un rey perseguido por ellos. Movió la reina la cabeza con amargura y dijo, —Si he de decir lo que pienso, mi lord, el cardenal no hará nada en nuestro obsequio, o acaso se declarará contra nosotros. Y ahora le estorba mi presencia y la de mi hija en Francia. —Con más razón le estorbaría la del rey, mi lord. —Añadió Enriqueta, sonriéndose tristemente. —Triste y vergonzoso, es decirlo. Pero hemos pasado el invierno en el Louvre, sin dinero, sin ropa, casi sin pan, y muchas veces sin levantarnos de la cama por no tener lumbre. —¡Qué horrible! —exclamó Winter. —La hija de Enrique IV, la esposa del rey Carlos, ¿por qué nos dirigisteis, señora, cualquiera de nosotros? —Esa es la hospitalidad que dispensa a una reina el ministro a quien quiere pedírsela a un rey. —Pues yo había oído hablar de un enlace entre Monseñor, el príncipe de Gales, y la señorita de Orleans, dijo Winter. —Sí, abrigué esperanzas de que se celebrara. Ellos se querían, pero la reina, que al principio aprobó este amor, mudó después de parecer, y el duque de Orleans, que dio margen a que se trataran, prohibió a su hija que volviese a pensar en tal unión. —Ah, mi lord, continuó la reina sin tratar ni siquiera de enjugar sus lágrimas. Más vale combatir como el rey, y morir como acaso morirá, que vivir mendigando como yo. —Valor, señora, dijo Winter. —Ánimo, no os desesperéis. La corona de Francia, tan amenazada en estos momentos, tiene interés en combatir la rebelión en un pueblo vecino. Mazarino es hombre de estado, y verá esta necesidad. —¿Pero estáis seguros? —preguntó la reina en tono de ayuda. —¿De que no se nos hayan anticipado? —¿Quién? —Joyce, Pritch, Cranwell. —¿Un sastre, un carretero, un cervecero? —Es de creer, señora, que el cardenal no quiera tratos con semejantes hombres. —¿Y quién es él? —preguntó la reina Enriqueta. —Bien, más por el honor del rey, por el de la reina. —Vamos, esperemos que salga algo por ese honor —dijo la reina Enriqueta. —Tal es la elocuencia de la amistad, mi lord, que me habéis calmado. —Dadme la mano y marcharemos a ver al ministro. —Señora —dijo Winter inclinándose, tanto honor me confunde. —Pero, ¿y si nos desairase? —dijo la reina deteniéndose de pronto, y el rey perdiese la batalla. —Entonces se refugiaría su majestad en Holanda, donde he oído decir que está el príncipe de Gales. —¿Y podrá su majestad contar en su evasión con muchos leales como vos? —Ah, no, señora —dijo Winter—, pero está previsto el caso y vengo a Francia a buscar aliados. —¿Aliados? —preguntó la reina asombrada. —Señora —respondió Winter—, con tal que encuentre a algunos que en otro tiempo fueron mis amigos, respondo de todo. —Vamos pues, mi lord —dijo la reina con el tono desgarrador de duda a que se acostumbran las personas que han sufrido mucho. —Vamos, y Dios os proteja. Subió la reina a su carruaje y Winter la acompañó a caballo al lado de la portezuela, seguido de dos lacayos. 40. La epístola de Cranwell. Al mismo tiempo que la reina Enriqueta salía de las carmelitas con dirección al Palacio Real, apeabase un caballero a la puerta de dicho palacio y manifestaba a los guardias que necesitaba ver al cardenal mazarino para un negocio importante. El cardenal era hombre muy medroso, pero como tenía gran necesidad de adquirir noticias, se llegaba hasta su persona sin gran dificultad. En la primera puerta no se encontraban obstáculos y todavía la segunda se pasaba fácilmente. En la tercera velaba, además de la guardia y de los sugieres, el fiel Bernouin, tan cerbero e inflexible y sordo a las súplicas y a las ofertas. En esta puerta era, por lo tanto, donde tenía que sufrir formal interrogatorio todo el que solicitaba audiencia. Dejando el desconocido, atado su caballo a una reja, subió por la escalera principal y dijo a los guardias de la primera habitación. ¿El señor cardenal mazarino? Adelante, contestaron los guardias sin levantar la vista unos encima de los naipes y otros de los dados, satisfechos con dar a entender que no les correspondía hacer el oficio de la callos. El desconocido entró en la segunda habitación, custodiada por mosqueteros y ujieres, y repitió su pregunta. —¿Tenéis esquela de audiencia? —preguntó un ujier acercándose al pretendiente. —Traigo una, más no del cardenal mazarino. Entrad y preguntad por Monsieur Bernouin —dijo el ujier. Y abrió la puerta del tercer aposento. Fuera por casualidad o porque se encontrase puntual en su puesto, Bernouin se hallaba detrás de la puerta y lo había oído todo. —Yo soy el que buscáis —dijo al desconocido—. ¿De quién es la epístola que traéis para su eminencia? —Del general Oliverio Cromwell —dijo el recién llegado—. Tened la bondad de repetir este nombre a su eminencia y de manifestarme si me quiere recibir o no. Dirigió Bernouin una mirada investigadora al joven, que permanecía en pie en la altanera y sombría actitud propia de los puritanos, y enseguida entró en el despacho del cardenal, a quien transmitió las palabras del mensajero. —¿Un hombre que trae una epístola de Oliverio Cromwell? —preguntó mazarino. —¿Y qué clase de hombre es? —Un verdadero inglés, señor, con cabellos rubios o rojos, más rojos que rubios, y ojos azules o pardos, más pardos que azules. Toda su persona respira orgullo y sequedad. —¿Qué os dé la epístola? —Su eminencia quiere ver la carta —dijo Bernouin, volviendo del gabinete a la antecámara. —Su eminencia no verá la carta sin ver al portador —respondió el joven—, pero para convenceros de que realmente la traigo, miradla en mi mano. Examinó Bernouin el sello, y cerciorado de que, en efecto, era del general Oliverio Cromwell, se dispuso a volver al despacho de mazarino. —Añadid —dijo el joven—, que no soy tan solo mensajero, sino un enviado extraordinario. Bernouin entró en el gabinete, y saliendo poco después, —Pasad, caballero —dijo al joven, teniendo la puerta abierta. De todas estas idas y venidas necesitó valerse mazarino para serenarse de la emoción que le causara el anuncio de aquella epístola. Pero, por muy perspicaz que fuese su espíritu, en vano trató de averiguar la causa que había impulsado a Cromwell a ponerse en comunicación con él. —Presentóse el joven en el umbral del gabinete con el sombrero en una mano y la carta en la otra, y mazarino se levantó. —¿Traéis credenciales, caballero? —le preguntó. —Aquí están, señor —contestó el joven. Tomó mazarino la carta, la abrió y leyó lo siguiente. —Mi secretario, el señor Mordón, entregará esta epístola de introducción a su eminencia al cardenal mazarino, exportador además de otra carta convidencial para su eminencia. Oliverio Cromwell. —Está bien, señor Mordón —dijo mazarino—, dadme ese otro pliego y sentaos. Hizo lo así el joven y el cardenal tomó la carta, pero entregado a sus reflexiones la guardó en sus manos sin abrirla, volviéndola a uno y otro lado e interrogando al mismo tiempo al mensajero, convencido como estaba por la experiencia de que pocas personas podían ocultarle nada cuando las interrogaba y las miraba a la vez. —Muy joven soy, señor Mordón —le dijo— para el penoso oficio de embajador, en que a las veces se estrellan los más consumados diplomáticos. —Tengo veintitrés años, señor, pero vuestra eminencia se equivoca al decir que soy joven. Tengo más edad que vuestra eminencia, si bien no poseo vuestra sabiduría. —¿Cómo así? —dijo mazarino—, no os comprendo. —Quiero decir, señor, que cada año de desgracia vale por dos, y que hace veinte años que soy desgraciado. —Ah, sí, ya entiendo —dijo mazarino—, no tendréis bienes de fortuna, ¿sois pobre? Y añadió para sí, todos estos revolucionarios ingleses son unos hambrones. Señor, algún día debí poseer un capital de seis millones, pero me lo han quitado. —¿Con qué no pertenecéis al pueblo? —dijo mazarino asombrado. —Si usase mi título sería Lord, si dijese mi nombre oiríais uno de los más ilustres de Inglaterra. —Pues cómo os llamáis —preguntó mazarino. —Mordón —contestó el joven inclinándose. —Conociendo mazarino que el enviado de Cromwell deseaba permanecer incógnito, estuvo callado un instante durante el cual le miró con más atención todavía que la primera vez. El joven seguía impasible. —Diablos de puritanos —dijo para sí mazarino—, parecen tallados en mármol. Y en voz alta añadió, —¿Pero os quedan parientes? —Uno me queda, señor. Os prestará auxilio. Tres veces me he presentado en su casa para solicitar su apoyo, y las tres ha mandado a los criados que me despidan de ella. —¡Oh, Dios! ¿Cuánto me interesa vuestra narración, querido señor Mordón? —dijo mazarino, confiando hacer dar al joven en algún lazo por medio de su fingida compasión. —¿Con qué no tenéis noticias de vuestra familia? —No hace mucho que las tuve, y hasta ese momento me consideraba como un ser abandonado. —De modo que jamás habréis visto a vuestra madre. —Sí, tal, señor. Cuando yo era niño, fue tres veces a verme a casa de mi nodriza. Me acuerdo de la última como si fuera hoy. —Gran memoria tenéis —dijo mazarino. —¡Oh, muchas, señor! —contestó el joven con tan singular acento que el cardenal no pudo menos de estremecerse. —¿Y quién os crió? —preguntó mazarino. Una nodriza francesa que me despachó de su casa cuando tenía cinco años, porque ya nadie la pagaba mi manutención, y me dijo el nombre de ese pariente de quien había hablado varias veces mi madre. —¿Y a dónde fuisteis? Anduve llorando y mendigando por los caminos hasta que me recogí un sacerdote de Kingston, el cual me instruyó en la secta calvinista, me enseñó cuanto él sabía y me ayudó en las pesquisas que hice para averiguar lo que era de mi familia. —¿Y esas pesquisas? —Fueron inútiles. La casualidad lo hizo todo. —¿Descubristeis el paradero de vuestra madre? Supe que la había matado ese pariente, acompañado de cuatro amigos, pero ya antes sabía que el rey Carlos I me había degradado de mi nobleza y despojándome de todos mis bienes. —Ah, ahora conozco por qué servís a Cromwell. Aborrecéis al rey. —Sí, señor, le aborrezco —dijo el joven. Causó asombro a mazarino la diabólica expresión con que pronunció Mordont estas palabras, pues así como los semblantes ordinarios se coloran de sangre, el suyo se coloró de bilis y se puso líbido. —Terrible es vuestra historia, señor Mordont, y me conmueve profundamente, pero por fortuna servís a un hombre todopoderoso que podrá ayudaros en vuestras pesquisas. —Señor, a un buen perro de caza basta dejarle olfatear la pieza para que la alcance. —¿Deseáis que yo hable a ese pariente a que habéis aludido? —dijo mazarino, que se hubiera alegrado de tener un amigo cerca de Cromwell. —Mil gracias, señor, yo mismo le hablaré. —¿Pero no decís que os trata tan mal? Me tratará mejor la primera vez que me vea. Luego tenéis algún medio de ablandarle. Tengo un medio de hacerme temer. —Mazarino seguía mirando al joven, pero la extraordinaria brillantez que adquirieron los ojos de éste hízole bajar la cabeza, y para poner fin a la conversación abrió la carta de Cromwell. Poco a poco tornáronse los ojos del joven vidriosos y apagados, como de costumbre, y se quedó sumido en una profunda meditación. Después de leer algunas líneas se aventuró mazarino a mirar de reojo si espiaba Mordont su fisonomía y observando su indiferencia. —Haced vuestros negocios, dijo encogiéndose imperceptiblemente de hombros, por medio de personas que hacen al mismo tiempo los suyos. Veamos que me quiere esta epistola. —La reproducimos textualmente. —A su eminencia, monseñor el cardenal mazarino. —Deseo, señor, conocer vuestras intenciones respecto a los acontecimientos actuales de Inglaterra. —Háyanse sobrado inmediatos entre ambos reinos para que Francia no piense en nuestra situación, del mismo modo que nosotros pensamos en la de Francia. Casi todos los ingleses están de acuerdo en combatir la tiranía del rey Carlos y de sus partidarios. Colocado a la cabeza de este movimiento por la confianza pública, puedo conocer mejor que nadie su naturaleza y sus consecuencias. Dirijo actualmente la guerra y voy a presentar una batalla decisiva al rey Carlos. La ganaré porque las esperanzas de la nación y el espíritu del Señor están conmigo. Ganada esta batalla no tendrá el rey recurso alguno en Inglaterra ni en Escocia, y si no muere ni cae prisionero, procurará pasar por Francia para reclutar tropas y reunir armas y dinero. Ya ha recibido Francia a la reina Enriqueta, e involuntariamente sin duda ha conservado un foco de guerra civil inextinguible en mi tierra. Pero Enriqueta es hija de Francia, y esta nación debía darle hospitalidad. La cuestión cambia de aspecto en cuanto al rey Carlos. Recibiéndole y auxiliándole, reprobaría Francia los actos del pueblo inglés y perjudicaría tanto a Inglaterra y sobre todo a la marcha del gobierno que se ha propuesto adoptar, que semejante estado equivaldría a una hostilidad declarada. En este momento cesó Mazarino muy azorado con el giro que iba tomando la carta y miró nuevamente de reojo al joven, el cual continuaba pensativo. Mazarino continuó, —¡Ea, pues, urgente, monseñor, que yo sepa a qué atenerme acerca de las miras de Francia, los intereses de este reino y los de Inglaterra, aunque dirigidos en sentido contrario, tienen más enlaces, sin embargo, de lo que a primera vista puede parecer. Inglaterra necesita mucha tranquilidad interior para realizar la expulsión de su rey. Francia necesita la misma tranquilidad interior para consolidar el trono de su joven monarca. —Tanto como a nosotros os hace falta esa paz interior a que los ingleses nos aproximamos, gracias a la energía de nuestro gobierno. Vuestras desavenencias con el Parlamento, vuestras ruidosas disensiones con los príncipes que combaten hoy a vuestro favor y mañana haránlo en contra vuestra. La agitación fomentada por el coadjutor, el presidente Blancmes-Neill y el consejero Brussel. Todo ese desorden, en fin, que conmueve las distintas clases del Estado, debe haceros contemplar con alguna inquietud la eventualidad de una guerra extranjera, porque entonces la Inglaterra, sobreexcitada por el entusiasmo de las nuevas ideas, se uniría a España, la cual entraría de buen grado en esta alianza. Conociendo, pues, señor, vuestra prudencia y la posición enteramente personal en que os han colocado los sucesos, he pensado que preferíais concentrar vuestras fuerzas en el interior del reino de Francia y abandonar a las suyas al nuevo gobierno de Inglaterra. Esta neutralidad estriba sólo en alejar al rey Carlos del territorio de Francia y en no socorrer ni con armas, ni con dinero, ni con tropas a ese rey enteramente extraño a vuestro país. Esta carta es, por consiguiente, enteramente confidencial, por lo cual os la remito por medio de una persona de mi mayor confianza y precederá a las medidas que no dejaré de tomar según los sucesos. —A proceder así, muéveme un sentimiento que vuestra eminencia sabrá apreciar. Oliverio Cromwell cree más fácil hacer entender la razón a un espíritu inteligente, como el de Mazarino, que a una reina cuya energía es sin duda admirable, pero que está demasiado sujeta a las vanas preocupaciones del nacimiento y del derecho divino. —Adiós, señor. Si dentro de quince días no he recibido contestación, daré por perdida mi carta. Oliverio Cromwell —Señor Mordaunt —dijo el cardenal—, mi respuesta a esta carta será tanto más satisfactoria para el general Cromwell cuanto que tengo por seguro que nadie sabrá que se la he dado. —Id, pues, a esperarla a Boulogne-sur-Mer, y prometedme marcharos mañana temprano. —Os lo prometo, monseñor —contestó Mordaunt—, pero ¿cuántos días me hará vuestra eminencia esperar esta contestación? —Si dentro de diez días no la recibís, podéis partir. —Mordaunt se inclinó. —No es eso todo —continuó Mazarino—, vuestras aventuras particulares me han conmovido profundamente, y además la carta de Oliverio Cromwell os da importancia a mis ojos como embajador. Vamos a ver, decidme, ¿qué es lo que puedo hacer por vos? Mordaunt reflexionó un momento y después de una vacilación visible iba a abrir la boca para hablar cuando entró Bernouin precipitadamente. Se inclinó al oído del cardenal y le dijo en voz baja. —Señor, la reina Enriqueta, acompañada de un caballero inglés, está entrando en palacio. Mazarino dio un salto en su silla, que no pasó desapercibido para el joven, y suprimió las palabras confidenciales que sin duda iba a dirigirle. —Ya lo habéis oído —dijo el cardenal—, os indico a Boulogne porque creo que todas las ciudades de Francia os serán indiferentes. Si preferís otra, decidlo, pero ya conoceréis que estando yo rodeado de influencias, de que sólo a fuerza de prudencia puedo librarme, es natural que desee se ignore vuestra estancia en París. —Me marcharé, señor —dijo Mordaunt, dando algunos pasos hacia la puerta por donde había entrado. —No, por ahí no, caballero —dijo vivamente el cardenal—, tened la bondad de pasar por esa galería que os conducirá al vestíbulo. Deseo que no os vean salir. Nuestra confidencia debe ser secreta. Siguió Mordaunt a Begnuín, el cual le hizo pasar a una habitación inmediata y le dejó encargado a un ujier indicándole una puerta de salida. Luego volvió apresuradamente al lado de su amo para introducir a la reina Enriqueta, que atravesaba a la sazón la galería de cristales. 41. Mazarino y la reina Enriqueta levantóse su eminencia y salió a recibir a la reina de Inglaterra, a quien encontró en la mitad de la galería que precedía su despacho. El respeto que demostraba a aquella reina sin séquito y sin pompa era tanto mayor cuanto que no dejaba de remorderle la conciencia por su avaricia y su deslealtad. Los que necesitan solicitar saben revestir su semblante de toda clase de expresiones, y la hija de Enrique IV se sonreía al acercarse a aquel hombre, que era objeto de su odio y su desprecio. —¡Ah! —exclamó para sí Mazarino—, qué cara tan amable. ¿Si vendrá a pedirme dinero? Y dirigió con inquietud una mirada a su caja, volviendo al mismo tiempo hacia adentro el valioso diamante de su sortija, cuyo brillo atraía las miradas sobre su mano, y era blanca y bonita, como ya hemos dicho. Por desgracia, aquel anillo no tenía, como el de Yich, la virtud de hacer invisible a su dueño cuando hacía lo que acababa de hacer Mazarino. Y en verdad que el cardenal hubiese deseado ser invisible en aquel momento, porque conocía que la reina Enriqueta tenía que pedirle algo. Cuando una mujer tan maltratada por él iba a visitarle con la sonrisa en los labios, era prueba de que le necesitaba. —Señor cardenal —dijo la augusta señora—, al principio ocurrióme la idea de hablar con la reina, mi hermana, del asunto que aquí me trae, pero he pensado que los negocios políticos corresponden a los hombres. —Crea vuestra merced, señora —respondió Mazarino—, que estoy confuso con tanta honra. —Muy agradable se presenta —pensó la reina—, si habrá adivinado mi propósito. Habían llegado al gabinete del cardenal, el cual ofreció un sillón a la reina y cuando la vio sentada en él, dijo, —Mandad al más reverente de vuestros servidores. —Ah, señor cardenal —respondió la reina—, ya he perdido la costumbre de dar órdenes y he adquirido la de rogar. Me consideraré muy feliz si me concedéis lo que vengo a pediros. —Ya os escucho, señora —dijo Mazarino. —Chatata, señor cardenal, de la guerra que sostiene el rey y mi marido contra sus rebeldes súbditos. —Tal vez ignoráis que en este momento se están batiendo en Inglaterra —prosiguió la reina con triste sonrisa— y que en breve se batirán de un modo mucho más decisivo que hasta ahora. —Lo ignoro completamente, señora —contestó el cardenal, acompañando estas palabras con un ligero movimiento de hombros. —Ah, nuestras propias guerras absorben el tiempo y el espíritu de un pobre ministro inepto y enfermo como yo. —Pues bien —dijo la reina—, sabed que Carlos I mi marido está en vísperas de dar una batalla decisiva. Es necesario preverlo todo por si es vencido. —Mazarino hizo un movimiento. —Si fuese vencido —continuó la reina—, desearía retirarse a Francia y vivir en ella como un ciudadano. ¿Qué decís de este proyecto? Había escuchado el cardenal a la reina sin que ni un solo músculo de su semblante revelase sus impresiones y con su incesante sonrisa falsa y astuta. Luego que concluyó la reina respondió con el acento más melifluo. —¿Creéis, señora, que una nación tan agitada como esta sea puerto muy seguro para un rey destronado? —Bien sabéis que la corona se halla muy poco segura en las sienes de Luis XIV. ¿Cómo podría sufrir ese aumento de peso? —Bastante llevadero ha sido este peso, por lo que a mí toca —interrumpió la reina con dolorosa sonrisa—, y no pido que se haga por mi esposo más que lo que se ha hecho por mí. —Ya veis que somos monarcas muy humildes, caballero. —¡Oh, vos, señora, vos! —se apresuró a decir el cardenal para cortar las explicaciones que debían seguirse. —Vos sois otra cosa. Sois hija de Enrique IV, de ese rey grande e inmortal. —¿Y, sin embargo, negáis hospitalidad a su yerno? —¿No es así, señor cardenal? —Debierais recordar que ese grande y sublime rey, proscrito una vez como va a serlo mi marido, fue a pedir amparo a Inglaterra, y que Inglaterra se lo dio. Verdad es que la reina Isabel no era su sobrina. —Pecato —dijo Mazarino abrumado por aquella lógica tan sencilla—, vuestra majestad no me comprende y juzga mal mis intenciones, sin duda porque no sé hablar en francés. —Habla en italiano —dijo la reina Enriqueta—, nuestra madre la reina María de Médicis nos enseñó ese idioma antes de que el cardenal, vuestro antecesor, la envíase a morir a un destierro. Si aún queda algo de ese grande y sublime rey Enrique que mencionasteis hace poco, debe estar asombrado de tan grande admiración, unida a tan poca consideración a su familia. Por la frente de Mazarino corrían gruesas gotas de sudor. —Por el contrario, señora —replicó el cardenal sin aceptar la proposición de la reina— de variar de idioma. —Esa admiración es tan grande y tan verdadera que si el rey Carlos I, a quien Dios guarde de toda desgracia, viniese a Francia, le ofrecería mi casa, mi propia casa, pero, ay, sería un asilo muy poco seguro para su majestad. Algún día quemará el pueblo esta casa, como que mola del mariscal de Ancre. —Pobre Conchino Conchini. Sólo deseaba la dicha de Francia. —Sí, señor, como vos —dijo irónicamente la reina. Aparentó Mazarino no comprender el doble sentido de esta frase y prosiguió lamentando la suerte de Conchino Conchini. —Pero, en fin, señor cardenal —dijo la reina perdiendo la paciencia. —¿Qué me respondéis? —Señora —dijo Mazarino, cada vez más enternecido—, señora, ¿me permite vuestra majestad que le dé un consejo? —Bien he entendido que, antes de propasarme a tanto, empiezo postrándome a los pies de vuestra majestad para que me ordene lo que guste. —Hablad —contestó la reina—, los consejos de un hombre tan prudente como vos no pueden menos de ser buenos. —Creezme, señora, el rey debe defenderse hasta el último momento. Ya lo ha hecho y esa batalla que va a presentar, con recursos muy inferiores a los de sus enemigos, prueba que no piensa ceder sin combatir. —Pero, ¿y si le vencen? —Si le vencen, mi opinión —conozco que es mucho atrevimiento dar mi opinión a vuestra majestad—, pero creo que el reino debe abandonar su reino. Pronto se olvida a los monarcas ausentes. Si pasa a Francia, su causa está perdida. —Pues entonces —dijo la reina—, si esta es vuestra opinión y si os inspira el interés que decís, enviadle algunos auxilios de hombres y dinero, porque yo no puedo hacer nada por él. Ya he vendido para ayudarle hasta mi último diamante. Nada me queda, caballero, vos lo sabéis mejor que nadie. Si hubiera conservado alguna joya, hubiese comprado leña para calentarme este invierno con mi hija. —Ah, señora —exclamó Mazarino—, no sabe vuestra majestad lo que me pide. Un rey que admite tropas extranjeras para reponerse en el trono prueba que no cuenta con el amor de sus vasallos. —Al asunto, señor cardenal —dijo la reina, cansada de seguir aquel espíritu sutil por el laberinto de palabras en que se perdía—, al asunto. Y respondedme sí o no. Si persiste el rey en quedarse en Inglaterra, ¿le enviaréis auxilios? Si viene a Francia, ¿le daréis hospitalidad? —Señora —dijo el cardenal simulando la mayor franqueza—, voy a probar a vuestra majestad cuán dispuesto estoy a servirla y cuánto es mi deseo de terminar un asunto que tan a pecho os ha tomado. Con lo que voy a decir, creo que vuestra majestad no dudará del celo que me anima. Mordióse la reina a los labios y se agitó con impaciencia en su sillón. Vamos a ver, decid, ¿qué pensáis hacer? Consultar ahora mismo a la reina sobre el asunto y someterle enseguida a la decisión del Parlamento. Con el cual estáis en guerra, ¿no es cierto? Encargaréis a Brusel que dé cuenta de mi solicitud. Basta, señor cardenal, basta. Os comprendo. O mejor dicho, me equivoco. Acudid en efecto al Parlamento, porque ese Parlamento, enemigo de los reyes, es el que ha dado a la hija del grande y sublime Enrique IV, admirador del cual sois, los únicos socorros que le han impedido morirse de hambre y de frío este invierno. Diciendo estas palabras, se levantó la reina con majestuosa indignación. El cardenal juntó las manos y la extendió hacia ella. ¡Ay, señora! ¡Señora, qué mal me conocéis! Pero la reina Enriqueta atravesó el gabinete sin mirar ni siquiera a la persona que vertía aquellas hipócritas lágrimas. Abrió por su propia mano la puerta, y en medio de los muchos guardias de su eminencia, de los cortesanos solícitos para hacerle la corte y del lujo de una monarquía rival de la suya, tomó la mano de Winter, que estaba de pie y separado de los demás. Pobre reina destronada, ante la cual todavía se inclinaban todos por etiqueta, pero que en realidad no podía disponer más que de un brazo para apoyarse. Sea como quiera, dijo Mazzarino luego que se vio solo, esta escena me ha afligido. Trabajoso es el papel que desempeño, pero ni a uno ni a otro he dicho una palabra definitiva. Mmm, el tal Cromwell es un cazador de reyes muy temible. Lástima, me dan sus ministros, si alguna vez los tiene. —Bernuín. Bernuín entró en el aposento. —Que vean si está aún en palacio el joven de ropilla negra y cabellos cortos que introdujisteis antes a mi presencia. Fuese Bernuín y el cardenal le aguardó volviendo la sortija a su primera posición, rastregando el diamante y admirando su limpieza. Aún se mecía una lágrima en sus ojos, enturbiándole la vista. El cardenal movió la cabeza para hacerla caer. Regresó Bernuín con Cominge, que era oficial de guardia. —Monseñor —dijo Cominge—, yendo conmigo el joven por quien pregunta vuestra eminencia, acercóse a la puerta vidriera de la galería y se quedó parado contemplando una cosa que sin duda sería el hermoso cuadro de Rafael que hay enfrente. Después de un momento de meditación bajo la escalera, y me parece haberle visto montar en un caballo tordo y salir del patio del palacio. —¿Pero no va Monseñor a la habitación de la reina? —¿Para qué? —Mi tío, el señor de Quitot, acaba de manifestar que su majestad ha recibido noticias del ejército. —Bien está, voy corriendo. En aquel momento entró el señor de Villequiaz, quien iba, en efecto, a buscar al cardenal de parte de la reina. No se había equivocado Cominge, y Mordont había hecho efectivamente lo que él decía. Al pasar por la galería paralela a la gran galería de cristales, vio a Winter esperando el término de la negociación de la reina. A semejante aspecto detuvose el joven, no para admirar el cuadro de Rafael, sino como fascinado por algún terrible objeto. Sus ojos se dilataron, recorrió su cuerpo un estremecimiento nervioso. Parecía que deseaba salvar la muralla de cristal que le separaba de su pariente. Y si Cominge hubiera visto la expresión de rencor con que se fijaron en Winter las miradas del joven, no habría dudado de que aquel inglés era su enemigo mortal. Pero Mordont se detuvo, sin duda, para reflexionar, porque en vez de dejarse llevar de su primer movimiento, que era el de dirigirse directamente al or de Winter, bajó pausadamente la escalera, salió del palacio con la cabeza baja, montó, se apostó a caballo en la esquina de la calle de Richelieu, y con los ojos clavados en la verja esperó a que saliese el carruaje de la reina. No tuvo que esperar mucho tiempo porque apenas estuvo la reina un cuarto de hora con Mazarino, pero aquel cuarto de hora le pareció un año. Por fin salió con estrépito del enverjado la pesada máquina que entonces se llamaba un coche, y Winter se colocó a caballo al lado de la portezuela, inclinándose para hablar a su majestad. Partieron los caballos a galope encaminándose al Louvre, y entraron en este palacio, pues antes de salir del convento había dicho la reina Enriqueta a su hija que fuese a esperarla a aquel edificio en que había vivido mucho tiempo y del que sólo había salido porque su miseria le parecía mil veces más amarga en sus dorados salones. Siguió Mordont al carruaje, y después que le vio atravesar los sombríos arcos del pórtico, se colocó a la sombra, detrás de una pared, y permaneció inmóvil en medio de las esculturas de Juan Yuyón, cual un bajo relieve que representase una estatua ecuestre. Allí estuvo esperando como en el Palacio Real. 42. Donde se ve que los desdichados confunden a veces la casualidad con la providencia. —¿Qué resultado habéis obtenido, señora? —dijo Winter después de que se quedó sola con él. —El que había previsto, mi lord. ¿Se ha negado Mazarino? ¿No os lo manifesté de antemano? —Se niega el cardenal a recibir al rey. Niega la Francia hospitalidad a un monarca desgraciado. —Es la primera vez, señora. —No he mencionado a Francia, mi lord. He nombrado al cardenal y el cardenal ni siquiera es francés. —Pero, ¿y la reina? ¿La habéis visto? —Sería inútil —respondió Enriqueta moviendo tristemente la cabeza. —No será la reina la que diga sí cuando el cardenal ha dicho no. ¿Ignoráis que ese italiano lo dirige todo en el interior como en el exterior? —Hay más. No me extrañaría que Cronwell se hubiese anticipado a nosotros como antes os indiqué. Estaba turbado al hablarme y, sin embargo, se manifestaba firme en su resolución de no acceder a mi demanda. —Y por otra parte, ¿no reparasteis la agitación que reinaba en el Palacio Real? —Tantas sidas y venidas. ¿Habrán recibido acaso alguna noticia, mi lord? —De Inglaterra, por lo menos, no, señora. Yo me he dado tanta prisa que estoy seguro de que nadie se me ha adelantado. Me puse en camino hace tres días. Atravesé como por milagro por medio del ejército puritano. Tomé la apuesta con mi lacayo, Tommy, y en París solo he comprado los caballos que ahora tenemos. Además, estoy cierto de que el rey no se arriesgará a nada antes de recibir contestación de vuestra majestad. —Decidle, mi lord, dijo con desesperación la reina, que nada puedo hacer, que he padecido tanto o más que él, precisada a comer el pan del desierto, a pedir hospitalidad a amigos infelices que se burlan de mis lágrimas, y, en fin, que por lo que hace a su real persona, es necesario que se sacrifique noblemente y sepa acabar como rey. —Yo iré a morir a su lado. —Señora, señora, exclamó Winter, vuestra majestad se deja llevar de su desaliento. Quizá nos quede aún alguna esperanza. —No tenemos amigos, mi lord. No tenemos en todo el mundo otro amigo que vos. —¡Oh, Dios mío! exclamó la reina Enriqueta, alzando los brazos al cielo. —Habéis llevado a vuestro seno a todos los corazones generosos que existían en la tierra. —Espero que no sea así, señora, contestó Winter meditabundo. Ya os he hablado de cuatro personas. —¿Y qué queréis hacer con cuatro hombres? —Cuatro hombres leales. Cuatro hombres decididos a morir hacen mucho. —Creezme, señora, las personas de que os hablo ejercieron gran poder algún tiempo. —¿Y dónde están? —Eso es lo que no sé. Cerca de veinte años ha que los perdí de vista, y, sin embargo, siempre que el rey ha corrido peligro he pensado en ellos. —¿Eran amigos vuestros? Uno de ellos tuvo mi vida entre sus manos y me la perdonó. —No sé si sigue siendo, amigo mío, pero yo desde entonces lo soy suyo. —¿Están en Francia esos hombres, mi lord? Me parece que sí. —Decidme sus nombres. Quizá los haya oído y pueda auxiliaros en vuestras pesquisas. Uno de ellos llamaba ser el caballero de Artañán. —Oh, mi lord, si no me engaño, ese caballero de Artañán es teniente de mosqueteros. He oído pronunciar su nombre, mas id contento porque tengo entendido que es acérrimo partidario del cardenal. —Esta sería la última desgracia, repuso Winter. Si así fuese, empezaría a creer que pesa una maldición sobre nosotros. —Pero, ¿y los otros? Dijo la reina que se aferraba a aquella última esperanza como un náufrago a los restos de su buque. —¿Y los otros, mi lord? El segundo, oí su nombre por casualidad, porque antes de batirse contra nosotros nos lo dijeron todos. El segundo llamaba ser el conde de la Faire. La costumbre que contraje de designar a los restantes con nombres fingidos me ha hecho olvidar cuáles eran los verdaderos. —Oh, Dios mío, urge mucho encontrarlos, dijo la reina, puesto que tan útiles juzgáis que podrían ser al rey estos dignos caballeros. —Sí, tal, dijo Winter, porque son los mismos que... —Oíd bien, señora, y reunid todos vuestros recuerdos. ¿No habéis oído referir que la reina Ana de Austria fue salvada en otro tiempo del mayor peligro que ha corrido jamás una princesa? —Sí, cuando sus amores con el duque de Buckingham y con motivo de no sé qué retes de diamantes. —Ciertamente, señora, pues esos hombres son los que la salvaron, y es cosa que hace sonreírse de compasión el pensar que si no sabéis hoy sus nombres es porque la reina los ha olvidado, cuando debió haberlos hecho los primeros magnates de la nación. —Pues bien, mi lord, es necesario buscarlos, pero ¿qué podrán hacer cuatro hombres? O, por mejor decir, tres, porque repito que no debéis contar con el señor de Artañán. —Será una excelente espada menos, señora, pero siempre quedarán tres, sin contar la mía, y cuatro hombres leales que guarden al rey de sus enemigos, que le rodeen en las batallas, le ayuden en el consejo y le escolten en su evasión. Serán bastantes, si no para darle la victoria, para salvarle en caso de vencimiento y para ayudarle a atravesar el mar. Y por mucho que diga mazarino, luego que llegue vuestro real marido a las costas de Francia, encontrará en ellas tantos asilos como las aves marinas acosadas por la tempestad. —Buscad, mi lord, buscad a esos caballeros, y si los halláis y consienten en pasar a Inglaterra con vos, les haré duques el día en que subamos al trono, dándoles tanto oro como se necesitaría para empedrar el palacio de Whitehall. —Buscadlos, pues, mi lord, buscadlos, os lo ruego. —Con mucho gusto lo haría, repuso Winter, y los hallaría sin duda, si no me faltase tiempo. —¿Olvida vuestra majestad que el rey espera la respuesta y que la espera con afán? —Es decir, que estamos perdidos —exclamó la reina con la expresión de un corazón lleno de dolor. Abrióse en aquel instante la puerta, presentóse la joven Enriqueta, y la reina contuvo sus lágrimas con la sublime fuerza que forma el heroísmo de las madres, haciendo una seña a Winter para que cambiase de conversación. Pero, aunque enérgica, aquella reacción no pasó desapercibida para la joven, la cual se detuvo en la puerta, dio un suspiro, y dijo dirigiéndose a la reina. —¿Por qué lloráis sin mí, madre querida? Sonrióse la reina y, en lugar de contestar, le dijo a Winter. —A lo menos, Winter, he ganado algo en no ser reina, más que a medias. Mis hijos me llaman madre en vez de señora. Y volviéndose a su hija, añadió. —¿Qué deseáis, Enriqueta? —Madre —respondió la princesa—, acaba de entrar en el Louvre un caballero que desea presentar sus respetos a vuestra majestad. Viene del ejército y dice que tiene que daros una carta de parte del mariscal de Gramont. —Ah —dijo la reina a Winter—, es uno de mis fieles amigos. Pero, ¿no observáis, mi querido lord, cuán pobremente estamos servidas? Mi hija tiene que hacer de introductora. —Tened piedad de mí, señora —exclamó Winter—, y no me aflijáis así. —¿Y quién es ese caballero, Enriqueta? —preguntó la reina. —Le he visto, señora. Es un joven de unos dieciséis años y se llama el Vizconde de Bratgelón. Hizo la reina sonriéndole cierto movimiento de cabeza. La joven abrió la puerta y apareció Raúl en el dintel. Después de dar algunos pasos hacia la reina, se arrodilló y dijo —Soy portador, señora, de una carta de mi amigo, el conde de Gitch, quien me ha dicho que tiene el honor de ser uno de vuestros servidores. Esta carta contiene una noticia importante y la expresión de su profundo respeto. Al oír el nombre del conde de Gitch, sonrojaronse las mejillas de la joven princesa. La reina la miró con cierta severidad. —¿No me dijisteis, Enriqueta, que esta carta era del mariscal de Gramont? —Así lo creía —dijo la joven. —Yo tengo la culpa, señora —dijo Raúl—, porque me he anunciado efectivamente como mensajero del mariscal de Gramont. Pero como éste no podía escribir por estar herido en el brazo derecho, el conde de Gitch le sirvió de secretario. —De modo que ha habido combate —dijo la reina haciendo seña a Raúl de que se levantara. —Sí, señora —contestó el joven entregando la epístola a Winter, el cual se anticipó a recibirla y la pasó a las de la reina. A la noticia de que había sedado una batalla, entreabrió la joven los labios para hacer una pregunta que sin duda le interesaba. Pero su boca se volvió a cerrar sin decir una palabra y gradualmente fueron desapareciendo las rosas de sus mejillas. —Observó la reina todos estos movimientos y probablemente los interpretó su corazón maternal, porque preguntó a Raúl. —¿Y ha acontecido alguna desgracia al joven conde de Gitch? Porque no sólo es nuestro servidor, como él os ha dicho, sino nuestro amigo. —No, señora —contestó Raúl—, al contrario, ha adquirido gran gloria en la jornada, pues ha tenido el honor de que le abrace el señor príncipe en el campo de batalla. Involuntariamente dio la joven princesa una palmada, más corrida de haberse entregado a semejante demostración de alegría, volvió a las espaldas y se acercó a un jarrón lleno de rosas, como para aspirar su aroma. —Veamos lo que nos dice el conde —replicó la reina—, ya he tenido el honor de manifestar a vuestra majestad que escribía en nombre de su padre. Abrió la reina la epístola y leyó. —Señora, no pudiendo tener el honor de escribir personalmente a vuestra majestad a causa de una herida que he recibido en la mano derecha, me sirvo de mi hijo, el conde de Gitch, cuya adhesión os consta, así como la de su padre, para deciros que acabamos de ganar la batalla de Lehm y que esta victoria dará sin duda al cardenal Mazarino y a la reina grande influencia en los negocios de Europa. Aproveche, pues, vuestra majestad, este momento, si cree oportuno seguir mi consejo, para insistir en favor de su augusto marido cerca del gobierno del rey. —El vizconde de Bradgelón, que tendrá el honor de entregar a vuestra majestad esta carta, es amigo de mi hijo, a quien parece ha salvado la vida. Puede vuestra majestad fiarse absolutamente de él en caso de que desee comunicarme alguna orden verbal o escrita. Tengo el honor de ser, etcétera, etcétera, el mariscal de Gramont. Al oír hablar del servicio que hiciera Raúl al conde, no pudo aquel menos devolver la cabeza hacia la joven princesa, y vio pasar por sus ojos una expresión de agradecimiento extremo que le persuadió de que la hija de Carlos I amaba a su amigo. —Se ha ganado la batalla de Lehm, dijo la reina. —¡Qué felices son aquí! —Ganan batallas. —Sí, el mariscal de Gramont tiene razón. —Con este triunfo van a cambiar del todo sus negocios, pero mucho me temo que no influya en los nuestros, como no sea para mal. —Reciente es esta noticia, caballero, prosiguió la reina. —Os doy gracias por la rapidez con que la habéis traído. A no ser por vos, a no ser por esta carta, hubiera yo sido la última que la supiese en París. Mañana, o tal vez pasado mañana. —Señora, dijo Raúl, el Louvre es el segundo palacio a que ha llegado. Nadie lo sabe todavía. —He jurado al conde de Gich entregar esta epístola a vuestra majestad, aún antes de abrazar a mi tutor. —¿Se llama también Brayelón, vuestro tutor? Yo conocí hace tiempo a una persona de ese apellido. ¿Vive aún? —No, señora. —Murió. Y de él heredó mi tutor, que era su pariente cercano, según creo, las tierras que me dan nombre. —¿Y cuál es el nombre de vuestro tutor, caballero? —preguntó la reina, que se interesaba involuntariamente en favor de aquel vello joven. —Se llama el señor conde de la Fer, señora, contestó Raúl inclinándose. Winter hizo un movimiento de sorpresa, y la reina le miró con expresión de alegría. —El conde de la Fer, exclamó. —¿No es ese el nombre que me dijisteis? Lord Winter no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. —El conde de la Fer, repitió. —Oh, contestadme, os lo suplico. ¿Es acaso un caballero tan valiente como Gallardo, que fue mosquetero en tiempos de Luis XIII, y que podrá tener de cuarenta y siete a cuarenta y ocho años? —Sí, señor. —¿Qué servía bajo un nombre supuesto? —Bajo el de Athos. No hace mucho tiempo que oía a su amigo el señor de Arzañán llamarle así. —Él es, señora. —Él es. —Gracias a Dios. —¿Y está en París? Continúa Winter dirigiéndose a Raúl. —Ánimo, señora, ánimo. La providencia se declara en nuestro favor, permitiendo que encontremos a ese excelente caballero de una manera tan inesperada. ¿Podéis decirme dónde vive? Calle Kennecott, fonda del gran rey Carlomagno. —Gracias, caballero. Decid a mi amigo que no salga, que dentro de pocos momentos tendré la satisfacción de darle un abrazo. —Obedezco con el mayor placer, si su majestad tiene a bien darme su permiso para marcharme. —Id con Dios, señor vizconde de Brayelón, id, y no dudéis del afecto que nos inspiráis. Inclinóse Raúl con respeto ante las dos princesas, saludó al lord de Winter y salió. El conde y la reina prosiguieron hablando en voz baja algún tiempo para que no les oyera la joven princesa. Precaución inútil, porque ésta por su parte tenía muchas cosas en que pensar. Al despedirse, Winter dijole a la reina. —Escuchad, mi lord. He conservado hasta ahora esta cruz de diamantes que heredé de mi madre, y esta placa de San Miguel, que es de mi esposo, valdrán entre las dos cerca de cincuenta mil libras. Había jurado morirme de hambre con estas preciosas prendas antes de deshacerme de ellas, pero ahora que pueden ser útiles a mi esposo y a sus defensores, fuerza es sacrificarlo todo a esa esperanza. Tomadlas y si necesitáis dinero para vuestra expedición, vendedlas sin temor. Mas si halláis un medio de conservarlas, tened presente, mi lord, que me prestaréis el mayor servicio que puede hacerse a una reina, y que en el día de la prosperidad mis hijos y yo bendeciríamos al que nos entregase esa cruz y esa placa. —Señora, dijo Winter, vuestra majestad será servida por un hombre adicto absolutamente a sus intereses. Voy a depositar en lugar seguro estas prendas, que no aceptaría si aún tuviera los recursos de mi antigua fortuna. Pero mis bienes están confiscados, gastado mi caudal, y he llegado también al extremo de convertir en dinero cuanto poseo. Dentro de una hora pasaré a casa del conde de la Fer, y mañana tendrá vuestra majestad respuesta definitiva. Presentó la reina a su mano a Lord Winter, el cual la besó respetuosamente, y mirando a su hija le dijo, mi lord, ¿teníais que dar a esta niña una cosa de parte de su padre? Winter quedó separado sin comprender a la reina. Acercóse entonces la joven Enriqueta sonriéndose y ruborizándose, y presentó la frente al caballero. —Manifestad a mi padre, le dijo, que el reyo fugitivo, vencido o vencedor, poderoso o pobre, tiene en mí la hija más amante y más sumisa. —No lo ignoro, señora —respondió Winter, tocando con sus labios la frente de la joven. Hecho esto, atravesó sin que nadie le mostrase el camino, aquellos vastos aposentos desiertos y obscuros, enjugándose las lágrimas que, no obstante, lo mucho que habían secado su corazón cincuenta años de vida cortesana, le arrancaba el aspecto de aquel regio infortunio con tanta dignidad soportado. 43. Tío y sobrino Esperaba a Lord Winter en la calle su lacayo con su caballo. Montó rápidamente y se encaminó a su habitación pensativo, y mirando atrás de vez en cuando, para contemplar la negra fachada del Louvre. En uno de estos movimientos vio a un caballero destacarse, por decirlo así, de la pared y seguirle alguna distancia, y recordó haber visto una sombra igual al salir del Palacio Real. El lacayo de Lord Winter, que le seguía a pocos pasos, observaba también inquietamente a aquel caballero. —¡Tommy! —dijo Winter, haciéndole una seña para que se acercara. —Aquí estoy, mi lord. Y el criado colocóse al lado de su amo. —¿Habéis reparado en aquel hombre? —Sí, mi lord. —¿Quién es? —No lo sé. Viene detrás de vuestra gracia desde el Palacio Real. Se paró en el Louvre esperándoos y desde allí nos ha seguido. —Será algún espía del cardenal —pensó Winter—, simularé que no reparo en él. Y picando espuelas entró en el laberinto de calles que conducían a su casa, situada en el magué. Pues, como Lord Winter había vivido en la Plaza Real, al regresar a París quiso alojarse en aquel barrio que le era más conocido. El desconocido puso su caballo al galope. Apeose Winter al llegar a la fonda y subió a su habitación proponiéndose hacer que vigilasen al espía. Pero al dejar los guantes y el sombrero sobre una mesa, vio retratada en el espejo que tenía delante una figura que se apareció en el umbral de la puerta. Volvió la cabeza y divisó a Mordaunt. Pusose pálido Winter, permaneciendo de pie e inmóvil. Mordaunt permaneció en la puerta, frío y terrible como la estatua del comendador. Reinó un momento de silencio glacial entre aquellos dos hombres. —Caballero —dijo Winter—, me parecía haberos dado ya a entender que me cansa vuestra persecución. Y después, os llamaré gente para que os eche como en Londres. No soy tío vuestro, no os conozco. —Tío —replicó Mordaunt con voz ronca y burlona—. Estáis equivocado. No me despediréis esta vez como en Londres porque no os atreveréis a ello. Y en cuanto a negar que soy sobrino vuestro, lo miraréis mucho antes de hacerlo porque ahora sé algunas cosas que ignoraba hace un año. —¿Qué me importa lo que sepáis? —dijo Winter. —Oh, vaya, si os interesa, tío. No diréis eso dentro de poco —añadió con una sonrisa que hizo estremecer a su interlocutor. —La primera vez que me presenté en vuestra casa en Londres fue para interrogaros qué había sido de mis bienes. La segunda por saber por qué se había mancillado mi nombre. Ahora me presento a vos para haceros una pregunta mucho más terrible. Para deciros, como Dios dijo al primer criminal, —Cain, ¿qué has hecho de tu hermano? —Milord, ¿qué habéis hecho de vuestra hermana, de vuestra hermana que era mi madre? Sus aterradoras miradas hicieron retroceder a Winter. —¿De vuestra madre? —Sí, de mi madre, mi lord —respondió el joven moviendo la cabeza de arriba a abajo. Hizo Winter un esfuerzo violento y desentrañándome sus antiguos recuerdos todo su odio dijo. —Averiguad lo que ha sido de ella, infeliz, y preguntádselo al infierno. Tal vez él os conteste. Penetró entonces el joven en el aposento para ponerse al frente de Winter. —Se lo he preguntado al verdugo de Betún —dijo con voz sorda y rostro líbido de pena y de cólera. Y el verdugo de Betún me ha contestado. Winter se dejó caer sobre una silla como herido de un rayo y procuró en vano responder. —Sí, eso es —prosiguió Mordaunt. Con esa palabra se explica todo. Con esa llave se abre el abismo. Mi madre había heredado cuantiosos bienes de su marido y habéis asesinado a mi madre. Mi nombre me hacía dueño de la sucesión paterna y me habéis degradado de mi nombre, despojándome después de mi herencia. Ya no me causa extrañeza que no me reconozcáis. Ya no me extraña que os neguéis a reconocerme. No está bien que el detentador llame sobrino a la persona empobrecida por él. Que el criminal se lo llame al que por él es huérfano. Estas palabras produjeron el efecto contrario al que esperaba Mordaunt. Winter recordó los monstruosos crímenes de mi lady y levantóse tranquilo y grave, conteniendo con una severa mirada la exaltación de las del joven. —¿Deseáis, pues, penetrar ese horrible secreto, caballero? Sea así. Sabréis quién era la mujer de quien me venís ahora a pedir cuenta. Esa mujer, según todas las apariencias, envenenó a mi hermano, y para ser mi heredera intentó también asesinarme. Tengo pruebas. ¿Qué decís a esto? —Que era mi madre. Hizo su instrumento a un hombre que hasta entonces había sido justo, bueno y puro para dar de puñaladas al desgraciado duque de Buckingham. —También tengo pruebas. ¿Qué decís a esto? —Era mi madre. De vuelta a Francia, envenenó en el convento de Agustinas de Beijing a una joven que amaba a uno de sus enemigos. —¿Os persuadirá este crimen de la justicia del castigo? Tengo pruebas de él. —Era mi madre —dijo otra vez el joven que había dado a estas tres exclamaciones una entonación progresiva. Agobiada, en fin, de crímenes, viciosa, aborrecida de todos y amenazadora todavía, como una pantera sedienta de sangre, sucumbió a manos de hombres a quienes había colmado de desesperación, sin que ellos le hubiesen ocasionado el menor daño. Encontró jueces evocados por sus repugnantes atentados y ese verdugo que os ha visto, y os lo ha referido todo según decís, ese verdugo debe haberos dicho, si es así, que sintió un impulso de alegría al vengar en ella el baldón y el suicidio de su hermano. Hija perversa, esposa adúltera, hermana desnaturalizada, homicida, envenenadora, execrable a cuantas personas la conocieron, a cuantas naciones la recibieron en su seno. Acabó, maldita del cielo y de la tierra. Ahí tenéis lo que era esa mujer. Desgarró la garganta de Mordont un sollozo más fuerte que su voluntad. Agolpóse la sangre en su líbido semblante, crisparónse sus puños y bañado en sudor, con los cabellos erizados como Hamlet, devorado por las furias, se exclamó. Callad, caballero, era mi madre. No conozco sus desórdenes, ni sus vicios, ni sus crímenes. Pero lo que sé es que yo tenía una madre y que cinco hombres conjurados contra una mujer la asesinaron en medio de la soledad de la noche como unos cobardes. Lo que sé es que vos erais uno de ellos, vos, mi tío, y que dijisteis como los otros, más alto que ellos, es preciso que muera. Ahora bien, os lo provengo, y oíd con atención mis palabras para que se graben bien en vuestra memoria y nunca las olvidéis. De aquel asesinato que me ha privado de todo, y aquel asesinato que me ha dejado sin nombre, que me ha empobrecido, que me ha hecho infame, perverso, implacable, os pediré cuenta a vos primero, luego cuando los conozca a vuestros cómplices. Respirando ir a sus ojos, con la boca espumante y los puños crispados, había dado Mordaunt un paso más, un paso terrible y amenazador hacia Winter. Llevó éste la mano a su acero, y dijo con la sonrisa del hombre acostumbrado a jugar con la muerte por espacio de treinta años. «¿Queréis asesinarme, caballero? Entonces os reconoceré por sobrino, por digno hijo de tal madre». «No», repuso Mordaunt, violentando todas las fibras de su rostro, todos los músculos de su cuerpo, para que volviesen a su natural posición. «No, no os mataré, a lo menos en este instante, porque muerto vos no podría descubrir a los demás. Pero temblad cuando llegue a conocerlos. He dado de puñaladas al verdugo de Betún, le he dado de puñaladas sin compasión, y eso que era el menos culpable de todos». Dichas estas palabras desapareció el joven y bajó las gradas bastante despacio para no llamar la atención, pasando en el último tramo por delante de Tommy, el cual estaba recostado en la barandilla sin aguardar más que una voz de su amo para subir a su lado. Pero Winter no llamó. Anonadado, desfallecido, permaneció de pie escuchando atentamente y, sólo cuando oyó los pasos del caballo que se alejaba, dejóse caer en una silla, diciendo «Gracias, Dios mío, permitid que no descubra a mis amigos». 44. Paternidad. En tanto que pasaba en casa del Lord de Winter la espantosa escena que dejamos referida, Athos, sentado junto al balcón de su cuarto, con el codo apoyado en una mesa y la cabeza en la palma de la mano, escuchaba y contemplaba a Raúl, que le refería las aventuras de su viaje y los detalles de la batalla. El hermoso y noble semblante del caballero revelaba un indecible gozo al oír la narración de aquellas primeras emociones tan frescas y puras, y sus oídos aspiraban como una música armoniosa los sonidos de aquella voz juvenil que, con tanta pasión, expresaba tan bellos sentimientos. Habían desaparecido de su mente todas las sombras de lo pasado, todas las nubes del porvenir. Parecía que con la llegada de su querido protegido, sus mismos temores se habían convertido en esperanzas. Athos era feliz como nunca. —¿Y habéis concurrido y tomado parte en esa gran batalla, Brayelón? —decía el ex mosquetero. —Sí, señor. ¿Decís que ha sido empeñada la acción? El señor príncipe de Condé cargó once veces en persona. —Es un buen guerrero, Brayelón. Un héroe. Ni un solo instante le perdí de vista. —¡Oh, cuán hermoso es llamarse Condé y sostener así el lustre de su nombre! Tranquilo y brillante, ¿no es cierto? Tranquilo, como en una parada, brillante como en una fiesta. Nos acercamos al enemigo a paso regular, teníamos orden de no tirar los primeros y marchábamos hacia los españoles, que permanecían en una altura con los mosquetes preparados. A unos treinta pasos se volvió el príncipe a los soldados y dijo, «Muchachos, vais a sufrir una descarga furiosa. Conservaos serenos». Reinaba un silencio tan profundo que amigos y enemigos oyeron estas palabras. Después levantó la espada y dijo, «Toquen las cornetas». «Bien, bien. En semejante caso haría es lo mismo, ¿no es cierto, Raúl?» «Lo dudo, señor Conde, porque aquello me pareció muy sublime. A los veinte pasos vimos bajarse todos los mosquetes como una línea brillante, porque el sol se reflejaba en los cañones. «Adelante, muchachos. Adelante», dijo el príncipe. «Este es el momento». «¿Tuvisteis miedo, Raúl?» preguntó el conde. «Sí, señor», respondió ingenuamente el joven. Me dio como un gran frío en el corazón y a la voz de fuego que sonó en español en las filas enemigas, cerré los ojos y pensé en vos. «¿Es cierto, Raúl?» dijo altos apretándole la mano. «Sí, señor». En el mismo instante sonó una detonación tal que parecía que reventaba el infierno. Y los que no murieron sintieron el calor de las llamas. Abrí los ojos admirado de que no me hubieran muerto o herido. La tercera parte del escuadrón estaba tendida en tierra, mutilada y bañada en sangre. En aquel momento encontraronse mis miradas con las del príncipe. No pensé en más que en qué me veía. Y, arrimando las espuelas a mi caballo, me metí por medio de las filas enemigas. «¿Y quedó satisfecho el príncipe de vos?» Así me lo dijo al menos al encargarme que acompañase a París al señor de Chatillón, que ha venido a traer la noticia a la reina y a conducir las banderas conquistadas. «Marchad», me dijo el príncipe. «El enemigo tardará quince días en rehacerse. En ese intermedio no os necesito. Dad un abrazo a cuantas personas os quieren por allá y decid a mi hermana de Longueville que le doy gracias por el obsequio que en vos me ha hecho». «Y he venido, señor conde», añadió Raúl mirándole con una sonrisa de profundo amor, pareciéndome que tendríais gusto de verme. Atos cogió de un brazo al joven y le besó en la frente. «Ya estáis en camino, Raúl», le dijo. «Sois amigo de duques, tenéis por padrino a un mariscal de Francia, a un príncipe por capitán, y en este mismo día os han recibido dos reinas. Esto para un príncipe antes magnífico». «Ah», dijo Raúl interrumpiéndole, «ahora me acuerdo de una cosa que me había olvidado, entretenido en referir mis hechos de armas». En el cuarto de su majestad, la reina de Inglaterra, había un caballero que cuando me oyó pronunciar vuestro nombre dio un grito de sorpresa y alegría. «Dice que es amigo vuestro. Pidiome las señas de esta casa y va a venir a visitaros». «¿Cómo se llama?». No me he atrevido a interrogárselo, pero aunque habla bien el francés por su acento parece inglés. «Ah», exclamó Atos, y bajó la cabeza como para reunir sus recuerdos. Al levantarla, divisó en la puerta a un hombre que le miraba enternecido. «Lord de Winter», exclamó el conde. «¿Atos?». Permanecieron abrazados un instante, al cabo del cual Atos dijo al recién llegado, mirándole y cogiéndole las manos. «¿Qué tenéis, mi lord? Parece que estáis tan triste como yo, alegre». «Sí, amigo, y añadiré que el veros aumenta los motivos de mi tristeza». Y Winter miró alrededor suyo, dando a entender que deseaba estar solo. Conoció Raúl que los dos amigos tenían que hablar y se fue sin afectación. «Ahora que estamos solos, hablemos de vos», dijo Atos. «Ahora que estamos solos, hablemos de nosotros», respondió Lord de Winter. «Está aquí...». «¿Quién?». «El hijo de mi lady». Al oír otra vez aquel nombre que le perseguía como un eco fatal, Atos vaciló un momento, frunció ligeramente las cejas y dijo por fin con tranquilidad. «No lo ignoraba». «¿Lo sabíais?». «Sí, Grimoth le encontró entre Betún y Arras y volvió a escape a avisarme», dijo Atos. «¿Le conocía, Grimoth?». «No, pero asistió en su lecho de muerte a un hombre que le conocía». «Al verdugo de Betún», exclamó Winter. «¿Tenéis noticia de ello?», preguntó Atos con extrañeza. «Acaba de separarse de mí», contestó Winter, «y me lo ha dicho todo. Hay, amigo mío, que es cena tan horrible. ¿Por qué no ahogamos al hijo con la madre?». Atos, como todas las personas del natural noble, no comunicaba a los demás las impresiones penosas que recibía. Antes, al contrario, las absorbía en sí mismo y devolvía en cambio esperanzas y consuelos. Parecía que sus dolores personales salían de su corazón transformados para los demás en alegrías. «¿Qué teméis?», dijo recobrándose por miedo del raciocinio, del terror que al principio había sentido. «¿No estamos aquí para defendernos? ¿Se ha hecho quizá este joven asesino de profesión y a sangre fría? Puede haber muerto al verdugo de Betún en un momento de cólera, pero ya está saciado su furor». Winter sonrió tristemente y movió la cabeza diciendo «¿Ya habéis olvidado lo que es esa sangre?». «Va», respondió Atos, haciendo por sonreír a su vez. «Habrá perdido su ferocidad en la segunda generación. Por otra parte, amigo mío, ya ha dispuesto la providencia que estemos avisados. No podemos hacer otra cosa que esperar. Esperemos. Entretanto, hablemos de vos como al principio os propuse. ¿A qué habéis venido a París? A despachar algunos asuntos importantes que os comunicaré más tarde. Pero, ¿sabéis lo que me han dicho delante de su majestad la reina de Inglaterra? Que monsieur Artañan es cardenalista. Perdonad mi franqueza, amigo mío, no odio al cardenal ni vituperó su conducta. «Vuestra opinión será siempre sagrada para mí. ¿Sois partidario suyo?». «Artañan pertenece al ejército», dijo Atos. «Es soldado y está sumiso al poder constituido. Además no es rico y necesita de su empleo para vivir. Los millonarios como vos, mi lord, son muy escasos en Francia». «Ah», interrumpió Winter, «soy tan pobre como él o quizá más. Pero volvamos a vos». «Pues bien, ¿queréis saber si soy cardenalista? No, y mil veces no. Perdonad también mi franqueza». Winter levantó seis y se arrojó en brazos de Atos. «Gracias, conde, gracias por esa feliz noticia. Me rejuvenecéis, me llenáis de contento». «Con que no sois cardenalista, no podía ser de otro modo. Permitidme otra pregunta. ¿Sois libre?». «¿Qué entendéis por ser libre? Quiero decir si no estáis casado». «Oh, lo que es eso, no», dijo Atos sonriendo. «¿Cómo he visto a ese joven tan apuesto?». «Cierto, le recogí y le he dado educación. No conoce a sus padres». «Perfectamente, siempre sois el mismo Atos, franco y generoso». «Vamos a ver, mi lord, ¿qué tenéis que pedirme?». «Continuáis siendo amigo de Portos y Aramis y también de Artañán, mi lord. Siempre somos los cuatro inseparables de antaño, mas en tratándose de servir al cardenal o luchar contra él, de ser mazarinos o frondistas, nos dividimos en dos partidos». «¿Es el señor de Aramis del de Artañán?», preguntó el lord de Winter. «No», dijo Atos. «El señor de Aramis me hace el honor de pensar como yo. Mucho celebraría que renovases mis relaciones con una persona tan amable y de tanto talento». «Cuando queráis». «¿Ha variado algo?». «Nada, salvo el haberse hecho religioso». «¿Qué decís? ¿Habrá renunciado a las arrojadas empresas que solíais acometer?». «Nada de eso», dijo Atos sonriéndose. «Nunca ha sido tan mosquetero como desde que pertenece a la iglesia. Está hecho todo un galahor. ¿Creéis que vaya Raúl a buscarle?». «Gracias, conde. Puede que no sea allí en casa, pero supuesto que respondéis de él». «¿Cómo de mí mismo?». «¿Podríais llevarle mañana a las diez al puente del Louvre?». «¡Cáscaras», dijo Atos con una sonrisa. «¿Tenéis algún desafío?». «Sí, conde, un desafío soberbio, al cual espero asistiréis». «¿A dónde hemos de ir, mi lord?». «A la habitación de la reina de Inglaterra, la cual me ha mandado que os presente a ella, conde». «¿Luego me conoce su majestad?». «Os conozco yo». «Enigmático estáis», repuso Atos. «Pero es igual. Me basta que vos sepáis de qué se trata. ¿Me haréis el honor de comer conmigo, mi lord?». «Gracias», contestó Winter. «Os confieso que la vista de ese hombre me ha quitado el apetito y me quitará probablemente el sueño». «¿A qué habrá venido a París?». «Para buscarme, no, porque ignoraba mi viaje. Terror me produce pensar en él. Tiene un porvenir de sangre». «¿Qué es en Inglaterra?». «Uno de los más fanáticos secretarios de Oliverio Cromwell». «¿Qué motivos habrá tenido para unirse a esa causa, siendo católico sus padres?» «El odio que profesa al rey». «¿Al rey?». «Sí», el rey le declaró bastardo, quitóle sus bienes y le prohibió usar el apetito de Winter. «¿Y cómo se llama ahora?». «Mogdond». «Puritano y disfrazarse de fraile, viajando solo por esos caminos». «¿De fraile decís?». «Sí». «¿Lo ignorabais?». «No sé más de lo que él me ha manifestado». Gracias a esa circunstancia, que me perdone Dios y blasfemo, consiguió por casualidad oír en confesión al verdugo de Betún. Ahora lo comprendo todo. Trae una misión de Cromwell. ¿Para quién?». «Para Mazalino», decía muy bien la reina. «Se han adelantado a nosotros. Todo queda explicado para mí. Adiós, conde. Hasta mañana». «La noche está muy tenebrosa», dijo a tos conociendo que Lord Winter sentía en sus adentros una inquietud mayor que la que manifestaba. «¿Y acaso no habréis traído lacallos?». «Me acompaña Tommy, un excelente muchacho, pero algo simple. Hola, Oliván, Grimaud, Blassois. Coge los mosquetes y llamad al señor Vizconde». Blassois era aquel muchacho medio lacallo medio labriego que vimos por primera vez en el castillo de Brayelon, yendo a avisar a su amo que estaba la comida en la mesa. Athos había le bautizado con el nombre de su provincia. Cinco minutos después de darse esta orden entró Raúl. «Vizconde», le dijo a tos, «acompañad a mi lord hasta su posada, y no dejéis que se le acerque nadie». «Ah, conde», dijo Winter, «¿por quién me tomáis?». «Por un extranjero que desconoce a París y a quien enseñará el Vizconde el gamino». Winter le dio un apretón de manos. Grimaud repuso a tos, «ponte a la cabeza de la tropa y cuidado con el fraile». Estremecíose Grimaud movió la cabeza y esperó el instante de echar a andar, acariciando con silenciosa elocuencia la culata de su mosquete. «Hasta mañana, conde», dijo Winter. «Sí, mi lord». Con esto partió la pequeña tropa hacia la calle de San Luis. Oliván temblaba como sosía, a cada reflejo equívoco de luz. Blassois iba bastante sereno, porque ignoraba que se corriese el menor peligro. Tommy miraba a derecha e izquierda, mas sin pronunciar una palabra por la sencilla razón de que no sabía francés. Winter y Raúl iban juntos conversando. Grimaud, que iba adelante según las órdenes de su amo, con un achón en una mano y el mosquete en la otra, llegó a la posada de Winter. Llamó a la puerta y cuando abrieron saludó a mi lord sin despegar los labios. Del mismo modo dieron la vuelta. Los penetrantes ojos de Grimaud nada sospechoso vieron excepto una especie de sombra emboscada en la esquina de la calle Kennegot y del muelle, que ya a la ida creyó haber observado. Dirigióse al fantasma, pero antes de poder alcanzarle había desaparecido la sombra por un callejón en que Grimaud creyó prudente no internarse. Después de dar cuenta a Atos del éxito de su expedición, como eran las diez de la noche, cada cual se retiró a su dormitorio. A la mañana siguiente al despertar vio el conde a Raúl a su cabecera. El joven vizconde estaba completamente vestido leyendo un chapelem. —¿Pronto os habéis levantado, Raúl? —dijo el conde. —Sí, señor —contestó el joven vacilando un instante—. He dormido mal. —¿Vos, Raúl, habéis dormido mal? ¿Qué ideas os quitan el sueño? —Váis a decir, señor conde, que me doy mucha prisa en alejarme de vos cuando apenas acabo de llegar. Pero... pues, ¿qué? ¿No tenéis más que dos días de licencia? Tengo diez y, por lo tanto, no es al campamento donde quiero ir. Atos sonrió. —¿Y puede saberse a dónde? Ya habéis entrado en acción, sois casi un hombre y tenéis derecho de ir a donde queráis sin necesidad de decírmelo. —Jamás —dijo Raúl— mientras tenga la fortuna de que seáis mi protector. Jamás me creeré con derecho a emanciparme de una tutela que me es tan apreciable. —Deseo ir a pasar un día a Blois. Me estáis mirando y os vais a reír de mí. —Al contrario —dijo Atos conteniendo un suspiro—. No me río, Vizconde. ¿Queréis volver a Blois? Es cosa muy natural. —¿Con qué me dais licencia? —exclamó Raúl con alegría. —Ciertamente. —¿Y no estáis incomodado? —No tal. —¡Qué buenos sois! —exclamó el joven, que no se arrojó por respeto en brazos de su protector. Atos se le aproximó con los brazos abiertos. —¿Me podré marchar al momento? —Cuando gustéis. —Una cosa me ocurre, siendo la señora duquesa de Chevreuse la que me buscó la recomendación para el príncipe de Condé. Debéis ir a darle las gracias, ¿no es verdad? Así me parece. No obstante, vos diréis. Pasad por el palacio de Luín y preguntad si puede recibiros. Veo con agrado que no olvidáis los deberes de la cortesía. Grimod y Oliván irán con vos. —¿Los dos, señor conde? —Sí. Raúl hizo un saludo y salió. Atos dio un suspiro y al oírle llamar alegremente a los lacayos pensó. Pronto me abandona, pero obedece a la ley natural. Tal es nuestra naturaleza. Siempre miramos adelante. No hay duda de que ama a esa niña, pero ¿disminuirá por eso el amor que a mí me tiene? Y Atos confesóse a sí mismo que no había contado con tal repentina ausencia. A las diez estaban hechos todos los preparativos para la marcha. Estaba Atos mirando a Raúl montar a caballo cuando se le acercó un lacayo a manifestarle de parte de la duquesa de Chevres que, habiendo sabido esta señora el regreso de su joven protegido y su comportamiento en la batalla, deseaba felicitarle. Decid a la señora duquesa, contestó Atos, que el señor Vizconde estaba montando a caballo para ir al palacio de Luín. Enseguida y después de repetir sus encargos a Grimod, Atos hizo una demanda a Raúl indicándole que podía marchar. Pensándolo bien, no le pareció del todo desacertado que Raúl se alejase de París en aquellos momentos. 45. Otra reina solicitando auxilio. Desde por la mañana había enviado Atos un recado a Aramis, enviándole una carta por medio de Blassois, que era el único sirviente que le quedaba. Blassois encontró a Bazán poniéndose el ropón de Vedel porque aquel día había función en Nuestra Señora. Llevaba Blassois la visión de hablar al mismo Aramis y, ateniéndose a su consigna con su candidez característica, preguntó por el padre Blei y, a pesar de que Bazán le dijo que no estaba en casa, insistió de tal modo que el Vedel fue montando en cólera. Blassois, sin hacer caso de sus palabras, se empeñó en pasar adelante creyendo que el individuo con quien hablaba tendría todas las virtudes que exigía su traje, entre las que se cuentan la paciencia y la caridad cristiana. Pero Bazán, que cuando se incomodaba volvía a sus antiguos usos de criado de mosquetero, tomó una escoba y emprendió a palos con Blassois diciendo, «Habéis insultado a la Iglesia, amiguito, habéis insultado a la Iglesia». En aquel instante apareció Aramis entreabriendo con precaución la puerta de su alcoba para averiguar la causa de tan extraordinario ruido. Dejó Bazán respetuosamente su escoba y Blassois sacó la carta del bolsillo, dirigiendo una mirada de reconvención al cancerbero, y se la entregó a Aramis. «Del conde de la Ferre», exclamó éste. «Bien está». Y volvió a su cuarto sin preguntar siquiera la causa de la disputa. Blassois se encaminó entristecido a la fonda del gran rey Carlomagno. Athos le pidió cuenta de su comisión y el criado refirió su aventura. «¿Cómo, necio?» dijo Athos riéndose. «¿No manifestaste que ibas de parte mía?» «No, señor». «¿Y qué dijo Bazán al saber que eras mi criado?» «Oh, entonces me pidió mil perdones y me obligó a beber un par de vasos de excelente moscatel, acompañado de algunos bizcochos no menos exquisitos. Pero lo mismo da, es un hombre atroz». «Siendo Bedel, qué vergüenza». «Está bien», dijo Athos entre sí. «Si ha recibido Aramis la epístola, es seguro que irá a la cita». A las diez en punto se hallaba el conde en el puente de Louvre con su habitual exactitud. Lord de Winter llegó casi al mismo tiempo que él. Pasaron diez minutos y el inglés empezó a manifestar temores de que no fuese Aramis. «Paciencia», dijo Athos, sin separar la vista de la calle de Bach. «Paciencia. Aquí viene un religioso. Da un empellón a un hombre y saluda a una mujer. Aramis debe de ser». Y era él, efectivamente. Un manestral que pasaba a su lado le había salpicado de barro. Aramis le envió de un puñetazo a diez pasos de distancia. Acertando a pasar al mismo tiempo una penitente suya, joven y linda, el ex mosquetero la saludó con agradable sonrisa. Un instante después se reunía a sus amigos. Excusado es enumerar los apretados abrazos que recíprocamente se dieron él y Winter. «¿A dónde vamos?», dijo Aramis. «¿Algún desafío? Voto a Cribas». «No traigo acero y tendré que volver por él a casa». «No», dijo Winter. «Vamos a visitar a su majestad la reina de Inglaterra». «Hola». «Perfectamente», repuso Aramis. «¿Y qué fin tiene esa visita?», continuó acercándose a Athos. «Maldito, si lo sé. Quizás será para prestar alguna declaración». «Como no sea referente a aquel endemoniado negocio». «En tal caso, no iría de muy buena gana, porque siempre sería para oír algún sermón, y desde que se los echó a los demás, no me gusta que me los echen». «Si fuese así», observó Athos, «no nos llevaría Lorde Winter a presencia de su majestad, puesto que a él también le tocaría su parte». «Ah, es cierto. Adelante, pues». Lorde Winter fue el primero que entró cuando llegaron al Louvre. Solo un portero guardaba la puerta. Athos, Aramis y Winter pudieron notar a la luz que entraba por los balcones la espantosa desnudez de la habitación concedida por una avara caridad a la infeliz soberana. Grandes habitaciones, inmuebles, paredes estropeadas en que brillaban los pocos restos de las antiguas molduras de oro que habían resistido al abandono. Balcones cuyas litrieras no encajaban ni tenían cristales, una completa falta de alfombras, guardias y criados. He aquí el espectáculo que se presentó a Athos y que éste hizo notar en silencio a su compañero, dándole un codazo y echando una ojeada a aquella miseria. «Mejor habitación tiene Mazarino», dijo Aramis. «Mazarino casi es rey», respondió Athos, «y Enriqueta de Francia casi no es reina». «Si deseáis lucir en las sociedades con esas agudezas de ingenio, Athos, algo más brillaríais que el pobre señor de Boatier». Athos se sonrió. Con mucha paciencia debía guardarles la reina, porque al primer ruido que oyó en la habitación que precedía a su aposento, salió a la puerta para recibir a los cortesanos de su infortunio. «Entrad y sed bien vestidos, caballeros», les dijo. Hiciéronlo así los caballeros y se quedaron de pie, pero aún además de la reina para que se sentasen, Athos dio el ejemplo de la obediencia. Su seriedad y tranquilidad contrastaban con la irritación de Aramis, a quien enfurecía aquella miseria regia y cuyos ojos chispeaban a cada nueva muestra de ella que advertía. «¿Estáis observando el lujo de mi habitación, caballero?», preguntó la reina echando una triste ojera a su alrededor. «Señora», dijo Aramis, «perdone vuestra la majestad, pero no puedo simular mi indignación al ver cómo se trata en la corte de Francia a la hija de Enrique IV». «¿Ejerce este caballero la profesión de las armas?», preguntó la reina a Lorde Winter. «Se llama el padre Erblay», respondió este. Aramis se ruborizó y dijo, «Verdad es que soy religioso, señora, pero lo soy contra mi voluntad. Jamás he tenido vocación al alza cuello, ni la sotana se ciñe a mi cuerpo por más de un botón. Siempre estoy dispuesto a volver a mi antigua profesión de mosquetero. No sabiendo que tendría el honor de visitar a vuestra majestad, me puse esta mañana los hábitos, pero no dejaré de ser por eso un hombre enteramente decidido a servir a vuestra majestad, por difícil que sea lo que ordene». «El caballero de Erblay», repuso Winter, «es uno de los valientes mosqueteros de que he hablado a vuestra majestad». Y señalando a Atos continuó, «en cuanto al señor, es el conde de la Ferre de cuya alta reputación está usted también informada». «Caballeros», dijo la reina, «hace algunos años veíame yo acercada de caballeros, tesoros y ejércitos. Una señal mía lo ponía todo en movimiento para servirme. Miradme hoy, y sin duda os quedaréis asombrados. Para llevar a término un plan que debe salvar mi vida solo puedo disponer del Lord de Winter, persona que hace veinte años es mi amigo, y de vos, señores, a quienes veo hoy por vez primera, conociéndoos solo como compatriotas». «Quedaríais satisfechas, señora», dijo Atos, haciendo una gran reverencia, «si la vida de tres hombres puede salvar la vuestra». «Gracias, señores, pero escuchadme, no solo soy la más miserable de las reinas, sino también la madre más desdichada, la esposa más desesperada. Dos de mis hijos, el duque de York y la princesa Carlota, están lejos de mí, expuestos a las asechanzas de los ambiciosos y de sus adversarios. El rey de mi marido arrastra en Inglaterra una existencia tan dolorosa que aún me quedo corta afirmando que busca la muerte como un término a sus males. Aquí está, señores, la epístola que me ha remitido por conducto del Lord de Winter. Leedla». Atos y Aramis trataron de excusarse. «Leedla», repitió la reina. Entonces leyó Atos en voz alta la carta en que preguntaba el rey Carlos si Francia le concedería hospitalidad. Al acabar su lectura dijo, y la contestación ha sido... «¿Una negativa?» dijo la reina. Los dos amigos se miraron con amarga sonrisa. «¿Qué hemos de hacer ahora, señora?» dijo Atos. «¿Os inspiran alguna piedad, tantas desgracias?» preguntó la reina conmovida. «He tenido el honor de preguntar a vuestra majestad qué es lo que quiere que hagamos el señor Derbley y yo por servirla». «Estamos dispuestos». «Ah, noble es efectivamente vuestro corazón», exclamó la reina abandonándose a su gratitud en tanto que Winter la miraba como diciéndole. «¿No os había respondido yo de ellos?» «¿Y vos, caballero?» preguntó la reina Aramis. «¿Yo, señora?» contestó éste. «Sigo al señor conde, aunque sea a buscar la muerte, sin preguntarle la razón. Pero tratándose de servir a vuestra majestad», añadió mirando a la reina con toda su gracia juvenil. «Entonces le precedo». «Pues bien, caballeros», dijo la reina. «Siendo así, estando dispuestos a consagraros al servicio de una pobre princesa abandonada por todo el mundo, os diré lo que pretendo». «El rey se halla solo con algunos caballeros, que a cada momento está temiendo perder, y en medio de escoceses que le inspiran desconfianza, aunque él también sea escocés. No tengo un momento de reposo, señores, desde que Lord de Winter se ha separado de él. Ahora bien, mucho os solicito, tal vez, porque carezco de títulos para ello. Pasad a Inglaterra, uníos al rey, sed amigos suyos, velad sobre él, marchad a su lado en los combates, rodeadle en el interior de su casa, donde amenazanle peligros más temibles que los del campo de batalla». Y en cambio de ese sacrificio, señores, os prometo no recompensaros, pues me parece que esa palabra os ofenderá, sino amaros como a una hermana y preferidos a cuanto no sea mi marido y mis hijos. Lo juro a presencia de Dios». Y la reina alzó lenta y solemnemente los ojos al cielo. «Señora», dijo Atos, «¿cuándo hemos de partir?». «Consentís», exclamó con júbilo Enriqueta. «Sí, señora, pero me parece que vuestra majestad se excede ofreciéndonos una amistad tan superior a nuestros servicios. Servir a un príncipe tan desgraciado y a una reina tan virtuosa es servir a Dios, señora. Vuestros somos en cuerpo y alma». «Ah», dijo la reina enternecida hasta el punto de llorar, «este es el primer momento de júbilo y de esperanza que he disfrutado en el espacio de cinco años. Sí, a Dios servís, y como mi poder es sombrado mezquino para poder pagar tal favor, él es quien los recompensará. Él, que lee en mi corazón todo el agradecimiento que le profeso, todo el que vos me inspiráis. Salvad a mi marido, salvad al rey, y aun cuando no os mueva el premio que en la tierra podáis recibir por tan bella acción, permitidme esperar que os volveré a ver para daros en persona las gracias. Aquí permaneceré aguardándoos. ¿Tenéis que hacerme algún encargo? Desde este momento somos amigos, y ya que trabajáis para mí, justo es que yo me encargue de vuestros negocios». «Nada solicito a vuestra majestad, señora», dijo Atos, «sino sus oraciones». «Y yo», dijo Aramis, «soy solo en el mundo y a nadie tengo que servir más que a vuestra majestad». Dios les la reina a besar la mano y dijo en voz baja a Winter, «No vaciléis, mi lord. Si os falta dinero, romped las alhajas que os he dado. Sacad los diamantes y vendédselos a un judío. Siempre os darán por ellos unas sesenta mil libras. Gastadlas, si es necesario, para que estos caballeros sean tratados como merecen, como reyes». Tenía la reina preparadas dos epístolas, una de su mano y otra de su hija, la princesa Enriqueta. Ambas iban dirigidas al rey Carlos. De una de ellas a Atos y otra a Aramis, a fin de que si les alejaba algún incidente casual pudiera el rey conocerles. Después de esto se retiraron los caballeros. Al pie de la escalera se detuvo Winter y dijo, «Marchad por un lado y yo iré por otro para no infundir sospechas, y esta noche nos reuniremos en la puerta de San Dionisio. Marcharemos con nuestros caballos hasta donde podamos y luego tomaremos la aposta. Por última vez os doy las gracias, amigos míos, en mi nombre y en el de la reina». Después de darse los tres caballeros un apretón de manos, Winter tomó por la calle de San Donoré y Atos quedarse solo con Aramis. «¿Qué opináis de esto, querido conde?» preguntó Aramis. «Mal. ¿Pues no habéis acogido el proyecto con entusiasmo?» «¿Cómo acogeréis siempre la defensa de un gran principio, querido Hergley? Los reyes solo pueden ser poderosos por la nobleza, pero la nobleza solo puede ser grande por los reyes. Sostener la monarquía, sostenernos a nosotros mismos». «Vamos, a que nos asesinen», respondió Aramis. «Odio a los ingleses, la cerveza les hace groseros. Y sería mejor quedarnos aquí y hacer una visita a la Bastilla o a la Torre de Vicente por haber favorecido la fuga del señor de Beaufort». «Créedme, Aramis, no hay que apurarse, o vamos a la cárcel o nos portamos como héroes. La elección no es dudosa». «Cierto, mas en toda clase de negocios hay que contar con una cosa muy despreciable, pero muy necesaria. ¿Tenéis dinero? Unos cien doblones que me envió un arrendatario la víspera de mi salida de Bradgelón. Pero tengo que dejar la mitad a Raúl. Un joven debe vivir conforme a su clase. De modo que poseo cincuenta doblones poco más o menos. ¿Y vos? Yo estoy seguro de que aun cuando registre todos mis bolsillos y revuelva todos los cajones de mi casa no hallaré diez luises». Afortunadamente Lorde Winter es rico. Lorde Winter está arruinado, pues Cromwell es quien cobra sus rentas. «Aquí sí que nos vendría bien el varón, Portos», dijo Aramis. «Y Artañán», agregó Atos. «Vaya un bolsillo repleto, vaya una espada temible. ¿Queréis que les hablemos? No podemos disponer del secreto, Aramis. Creedme, no se lo digáis a nadie. Además, que dando semejante paso, parecería que no teníamos fe en nuestras propias fuerzas. Y esto es bueno para que lo sintamos acá para internos, pero no para que lo manifestemos». «Decís bien, ¿qué pensáis hacer hasta la noche?» «Yo me veo obligado a aplazar dos asuntos. Si su naturaleza lo permite, no hay otro remedio». «¿Y cuáles son? El primero dar una estocada al coadjutor, a quien allí anoche en casa de la señora de Rambullet, y estuvo conmigo algo inconveniente. Hombre, un lance entre dos clérigos, un duelo entre colegas. ¿Qué queréis, amigo? Él es espadachín y yo también, los dos buscamos aventuras. Si a él le pesa la sotana, yo también estoy harto de ella. Y, en fin, a veces me figuro que el coadjutor es Aramis, y yo soy el coadjutor, tanto nos parecemos. Esta especie de socia me fastidia tanto como me estorba. Además, es un alborotador que perderá nuestro partido. Estoy seguro de que si yo le diera un bofetón como el que le di esta mañana al hombre que me llenó de barro, variaría el aspecto de nuestros asuntos». «Y yo creo, Aramis», respondió tranquilamente Atos, «que lo único que variaría con ese bofetón sería el aspecto del señor de Red. Dejemos las cosas como están. Ni uno ni otro podéis disponer de vuestro brazo. Vos sois de la reina de Inglaterra, él de la fronda. Con que si el segundo negocio no tiene más importancia que el primero... Oh, el segundo es muy importante. Pues id a despacharlo. Desgraciadamente no puede ser ahora, sino de noche, enteramente de noche». «Comprendo», dijo Atos sonriéndose. «A las doce, poco más o menos». «Pues, de modo que puede diferirse, y vos lo diferiréis, teniendo tan buena excusa que dar cuando volváis». «Si vuelvo». «¿Y si no volvéis, qué os importa? Poneos en razón, Aramis, ya no sois un niño». «Harto lo siento». «Ah, si lo fuera. No haríais pocas locuras», dijo Atos. «Pero es preciso que nos separemos. Tengo que hacer dos visitas y escribir una epístola. Id a buscarme a las ocho, o si queréis, os esperaré a comer a las siete. Muy bien, yo tengo que hacer veinte visitas y escribir otras tantas cartas». Con esto separaronse. Atos fue a casa de la señora de Vandome, dejó su nombre en la de Chauvreuse y escribió Artaña lo siguiente. «Apreciable amigo, parto con Aramis para un negocio importante. Quisiera despedirme de vos, pero me falta tiempo. Os escribo para repetiros cuánto os aprecio. Raúl ha marchado a Blois e ignora mi viaje. Velad por él lo mejor que podáis durante mi ausencia, y si por casualidad no tuvieseis noticias mías de aquí a tres meses, manifestadle que abra un paquete sellado con sobre para él, que encontrará en Blois, en la caja de bronce cuya llave os envío. «Dad un abrazo a Portos por mí y por Aramis. Hasta la vista se lo permite el cielo». Terminada esta carta, la envió a su destino por medio de Blasois. Aramis fue a la cita a la hora señalada. Iba vestido de caballero y llevaba ceñida la antigua espalda que tantas veces había sacado, y que tan dispuesto estaba a sacar siempre. «Me parece», dijo Aramis, que hacemos mal en macharnos así, sin poner dos letras de despedida a Artañán y Portos. «Ya lo he hecho yo en vuestro nombre y en el mío. Sois admirable, nada se os oculta». «¿Y estáis enteramente resuelto a hacer el viaje?» «Sí, lo he reflexionado bien, y me gusta salir de París en estos momentos». «A mí también», contestó Atos. «Lo único que siento es no haber dado un abrazo a Artañán. Pero ese demonio es tan astuto que hubiera adivinado nuestros proyectos». Blasois penetró en la habitación con la comida y dijo, «Señor, aquí está la respuesta del señor de Artañán». «Yo no te dije que tuviera contestación, necio». «Es verdad, y me venía sin esperarla, pero el señor de Artañán me mandó a llamar y me entregó esto». Blasois presentó a Atos un saquito de cuero bastante abultado, abrióle el conde y sacó de él una carta que decía, «Querido conde, cuando se hace un viaje, sobre todo si ha de durar tres meses, nunca sobra el dinero. Acordándome, pues, de nuestros apuros de otros tiempos, os remito en esta bolsa la mitad de mi caudal, que es lo que he podido arrancar a Mazarino. Os suplico que no hagáis mal uso de ese dinero. Dios permitirá que nos volvamos a ver. Con vuestro corazón y vuestra espada se va seguro a todas partes. «Hasta la vista, pues, redondamente». «Creo inútil manifestaros que desde que vi a Raúl le amé como un hijo. Sin embargo, pido sinceramente a Dios no tener que hacer con él las veces de padre, por mucho que ese título me enorgulleciera. Vuestro amigo Artañán». «Posdata. Van los cincuenta luises en la inteligencia de que tanto son vuestros como de Aramis y de Aramis como vuestros». Sonríó eseatos y sus ojos se empañaron con una lágrima. Artañán, a quien siempre había querido tiernamente, le pagaba su cariño a pesar de la diferencia de pareceres. «Cincuenta luises cabales», dijo Aramis vaciando el bolsillo sobre la mesa. «Y todos del rey, Luis XIII. ¿Qué pensáis hacer con este dinero, conde? ¿Os quedáis con él o lo devolvéis?» «Quédame con él, Aramis, y aunque no lo necesitase, haría lo mismo. Lo que se ofrece de buena voluntad debe aceptarse sin escrúpulo. Tomad veinticinco luises y dadme el resto». «Está bien, me alegro de que seáis de mi opinión. ¿Con qué nos marchamos?» «Cuando gustéis, ¿no tenéis la callo?» «No, ese estúpido de Barsán cometió la necesidad de entrar de Bedel en Nuestra Señora, y no puede abandonar su puesto». «Aceptad a Blasua, que de nada me aprovecha, puesto que Grimoth está de vuelta». «Corriente», dijo Aramis. En aquel momento se presentó Grimoth en la puerta. «Listo», dijo con su acostumbrado laconismo. «Vamos», respondió Atos. Ya estaban en efecto ensillados los caballos. Montaron los dos amigos y los lacayos hicieron lo propio. Al revolver una esquina encontraron a Barsán, que se les acercó echando los bofes. «Gracias a Dios que llegó a tiempo», dijo acercándose a Aramis. «¿Qué pasa? El señor Portos sale en este momento de casa y ha dejado esto para vos, diciendo que es urgente, y que debíais recibirlo antes de marchar». «Perfectamente», dijo Aramis, tomando un bolsillo que le prestaba Barsán. «¿Qué es esto?» «Una carta, padre. Te he dicho que si me das otro dictado que el de caballero, te voy a triturar las costillas». «Abre esa carta». «¿Pertendéis leerla?», preguntó Atos. «La noche está oscura como una boca de lobo». «Esperad un instante», dijo Barsán, y echando Yesca encendió una cerilla que le servía para prender los cidios de la iglesia. Al resplandor de la cerilla leyó Aramis lo que sigue. «Querido Orbley, me acaba de decir Artañán dándome un abrazo de parte vuestra y del conde de la fer, que vais a poneros en camino para una expedición, que tal vez durará dos o tres meses. Como sé que no os gusta pedir dinero a vuestros amigos, yo os lo ofrezco. Ahí van doscientos doblones de que podéis disponer, y que devolveréis cuando os sea posible. No creáis que esto sea una privación para mí. Si llego a necesitar dinero, lo mandaré traer de cualquiera de mis posesiones. Solo en Brassier tengo veinte mil libras en oro. Si no os remito más es por miedo de que no aceptéis una cantidad demasiado fuerte. Me dirijo a vos porque ya sabéis que el conde de la fer siempre me ha causado sin querer algún respeto, a pesar de lo mucho que le quiero. Pero lo que os ofrezco a vos se lo ofrezco a él al mismo tiempo. Soy, como creo que no dudaréis, vuestro afectísimo amigo». Duvalon de Brassier de Pierrefong «¿Qué decís a esto?» preguntó Aramis. «Que es casi un sacrilegio, amigo Orbley, dudar de la providencia teniendo tales amigos. Repartámonos los doblones de portos como los luces de Artañam». Hecha la distribución a la luz de la cerilla de Barsan, emprendieron su marcha los dos amigos. Un cuarto de hora después estaban en la puerta de San Dionisio donde les aguardaba Winter. 46. La primera idea es siempre la más excelente. Emprendieron los tres caballeros el camino de Picardía que tan familiar les era y que recordaba a Atos y a Aramis algunas de las más agradables escenas de su juventud. «Si viniese con nosotros Mosquetón», dijo Atos al llegar al lugar de su disputa con los trabajadores, «¿Cómo temblaría al pasar por aquí? ¿Os acordáis, Aramis? Aquí recibió aquel famoso balazo. No le reñiría por eso, porque a mí también me hace estremecer ese recuerdo. Justamente detrás de ese árbol fue donde caí, dándome casi por muerto». Prosiguieron adelante y, al poco tiempo, Grimod fue quien evocó sus recuerdos al llegar al frente de la posada en que tanto destrozo hicieron él y su amo. Se acercó a Atos y enseñándole el respiradero de la cueva dijo secamente, «Salchichones». Rió Atos, y aquella calaverada juvenil le pareció tan graciosa como si no fuera él su héroe, y como si le refiriera otro. Finalmente, después de dos días y una noche de marcha, llegaron a la mitad de una magnífica tarde a Boulogne, ciudad casi desierta, entonces y construida enteramente en las alturas, pues no existía entonces lo que se llama ciudad baja. Boulogne era una posición temible. Al llegar a las puertas, dijo Winter, «Señores, hagamos aquí lo que en París. Separémonos para evitar sospechas. Yo conozco una posada no muy concurrida cuyo dueño es persona de toda confianza. Voy allá, porque tengo que recoger unas cartas que deben haber llegado para mí. Dirigíos a la primera fonda de la ciudad, a la espada del gran Enrique. Pongo por caso. Descansad, y dentro de dos horas estad en el muelle donde nos esperará una barca». Convenidos en esto, Lorde Winter prosiguió su camino dando vuelta a los baluartes exteriores para entrar por otra puerta, en tanto que los dos amigos lo hacían por la que tenían delante, encontrando la fonda designada a unos doscientos pasos. Ordenaron dar un pienso a los caballos sin quitarles la silla. Los lacayos comieron porque ya empezaba a hacerse tarde, y los amos, llenos de impaciencia por embarcarse, les citaron en el muelle con orden expresa de no conversar con nadie. Esta advertencia sólo se dirigía a Blasois, porque para Grimod era inútil hacía mucho tiempo. Atos y Aramis bajaron hacia el puerto. Su empolvado traje y el desenfado natural a todo hombre acostumbrado a viajar llamaron la atención de algunas personas que se estaban paseando. En uno especialmente causó bastante impresión su llegada. Aquel desconocido, en quien repararon primero por la misma causa que atraía sobre sus personas las miradas de los demás, iba y venía entristecido por el muelle, y así que les dio no apartó de ellos los ojos, manifestando grandes deseos de dirigirles la palabra. Era bastante joven y pálido. El azul de sus ojos era tan vago que, como los del tigre, parecía que se matizaban según los colores que veían, a pesar de la lentitud e indecisión de su andar. Iba muy derecho y con cierta altanería. Iba vestido de negro y ceñía con bastante gracia un largo espadón. Cuando llegaron al muelle detuvieron se Atos y a Aramis a examinar una pequeña barca amarrada a una estaca y a viada para marchar. Indudablemente es la nuestra, dijo Atos. Sí, respondió Aramis, y la corbeta que está aparejando allá afuera debe ser la que ha de conducirnos a nuestro destino. No falta más sino que nos haga esperar Winter. Es bastante pesado el esperar aquí. Silencio, dijo Atos. Nos estaban escuchando. En efecto, el joven de quien hemos hablado y que durante el diálogo de entrambos amigos había pasado varias veces por detrás de ellos, paróse al oír el nombre de Winter. Pero como no manifestó la menor alteración en su rostro, podría creerse que sólo por casualidad se había detenido. Caballeros, les dijo saludándoles con soltura y cortesía, perdonad mi curiosidad, pero veo que venís de París, o por lo menos que sois frasteros. Sí, señor, de París venimos, contestó Aramis con igual cortesía. ¿Tenéis algo que comandarnos? ¿Tendréis la amabilidad de decirme si es cierto que el señor cardenal mazarino ha dejado de ser ministro? Vaya una pregunta rara, dijo Aramis. Lo es y no lo es, respondió Atos. Es decir, que la mitad de los franceses le rechazan y él con intrigas y promesas hace que le sostenga a la otra mitad. Ya veis que esto puede durar así mucho tiempo. —Es decir, caballero, repuso el desconocido, que no anda fugado ni está encerrado. —No, señor. Mil gracias, señores, dijo el joven alejándose. —¿Qué os parece de este amigo? preguntó Aramis. ¿Qué debe ser algún señorito aburrido o algún espía? ¿Y le habéis respondido así? No podía hacerlo de distinto modo. Me ha hablado con cortesía y he respondido lo mismo. Sin embargo, si fuese un espía, ¿qué habíamos de hacer? Ya pasaron los tiempos de Richelieu, que por una simple sospecha mandaba cerrar los puertos. No importa. No habéis andado muy cuerdo en contestarle de ese modo, dijo Aramis siguiendo con la vista al joven, que desaparecía entre los peñascos. —¿Y vos? dijo Atos. Olvidáis que habéis cometido una indiscreción mayor pronunciando el nombre de Lord de Winter. Al oírle focando se paró. Razón de más predecible que se fuera con mil demonios cuando os dirigió la palabra. —¿Armar una riña? ¿De cuándo acá os causa miedo? Siempre me lo acabo usado cuando me aguardan en una parte y la riña puede impedirme acudir. Además, os confesaré que yo también quería ver de cerca a ese joven. ¿Por qué? Aramis, ¿os vais a burlar de mí? ¿Vais a decir que estoy siempre pensando en lo mismo? Me vais a llamar el visionario más cobarde. —Adelante. —¿A quién creéis que se parece ese joven? ¿En lo feo o en lo bonito? —preguntó Aramis riéndose. —En lo feo y en cuanto puede parecerse un hombre a una mujer. —Par diez. Pues me hacéis pensar. —No, par diez. No sois visionario, amigo mío. Y ahora que lo reflexiono digo que tenéis razón. Esos labios delgados y fruncidos, esos ojos que parecen estar en las órdenes de la cabeza y nunca las del corazón. Debe ser algún hijo de mi Lady. ¿Os reís, Aramis? Por costumbre, pero declaro que me haría tan poca gracia como a vos el encontrar esa serpiente en el camino. Ahí viene Winter. —Sí. Y sentiría que ahora tuviésemos que esperar a los lacayos. —No, dijo Atos. Allí los veo a veinte pasos detrás de nuestro amigo. Reconozco a Grimoth por lo empinada que lleva en la cabeza y por la longitud de sus piernas. Tommy trae las carabinas. —Vamos a embarcarnos de noche, repuso Aramis dirigiendo una mirada al occidente, donde ya no presentaba el sol más que una nube de oro que se iba apagando poco a poco a medida que se sumergía en el mar. —Es probable —dijo Atos. —Diantre —respondió Aramis—. Poco me gusta el mar de día, pero menos de noche. El ruido de las olas, el silbido del viento, el temible balance del buque. Prefiero el convento de Noisy. Atos sonrió tristemente, pues escuchaba a su amigo pensando en otra cosa, y se dirigió hacia Winter. Aramis siguióle. —¿Qué tendrá nuestro buen inglés? —preguntó el último. Se parece a los condenados de Dante cuando les disloca Satanás el pescuezo y les obliga a mirarse los talones. ¿Por qué tendrá la cabeza vuelta hacia atrás? Cuando los vio Winter apresuró el paso y se acercó a ellos con gran rapidez. —¿Qué tenéis, milord? —preguntó Atos. —¿Por qué venís tan sofocado? —Por nada —respondió el inglés. —Por nada. Al pasar junto a los peñascos me ha aparecido. —Y volvió otra vez la cabeza. Atos miró a Aramis. —Pero vámonos —prosiguió Winter. —Vámonos. Ya debe estarnos esperando la barca. Y allí veo anclada la corbeta. —¿La distinguís? —Ya quisiera estar a bordo. Y volvió la cabeza otra vez. —¿Qué es eso? —preguntó Aramis. —¿Se os olvida algo? —No, es que estoy distraído. —Le ha visto —dijo Atos a Aramis. Habían llegado a la escalera que conducía a la barca. Winter mandó a los caballos que pasasen delante con las armas. Hizo que le siguiesen los mozos con el equipaje y empezó a descender tras ellos. En aquel momento vio Atos a un hombre que costeaba el mar paralelamente al muelle, acelerando el paso como para presenciar el embarque desde la otra parte del puerto, que apenas distaba veinte pasos. En medio de las sombras que comenzaban a extenderse, creyó reconocer en él al joven que antes le había preguntado. —Hola —dijo entre sí—. ¿Será realmente espía? ¿Pretenderá estorbar nuestro embarque? Pero como ya era algo tarde para que pudiese ejecutarse este proyecto, caso de que el desconocido lo intentara, bajó Atos también la escalera, aunque sin perderlo de vista. El joven para acabar más pronto situóse sobre una esclusa. —Algo piensa contra nosotros —repuso Atos—, pero en embarcándonos y estando en alta mar que venga. Y saltó la barca, la cual se apartó al momento de la orilla y comenzó a internarse obedeciendo a los esfuerzos de cuatro vigorosos remeros. Entonces se puso el desconocido a seguir, esto es, a preceder la barca. Tenía ésta que pasar por entre la punta del muelle, en que campeaba el fanal acabado de encender y un peñón muy inclinado sobre el mar. Víose al joven desde lejos subir por el peñasco situándose de modo que pudiera dominar a la embarcación cuando pasase. —Pues, señor —dijo Aramis Atos—, indudablemente se espía a ese hombre. —¿Qué hombre? —preguntó Winter volviéndose—. Uno que nos ha seguido, que nos ha hablado y que nos ha guardado allá abajo. Miradle. Winter siguió con la vista en la dirección del dedo de Aramis. Inundaba el faro con su luz, el estrecho que iban a pasar y el peñón en que se mostraba de pie, el joven con la cabeza descubierta y los brazos cruzados. —Él es—dijo el olor de Winter asiento del brazo de Atos—. Él es. No me había equivocado cuando creí reconocerle. —¿Y quién es él? —preguntó Aramis—. El hijo de mi lady —respondió Atos—. —El fraile —exclamó Grimod. El joven oyó estas palabras. Parecía que iba a precipitarse al agua. Tan inclinado estaba en la extremidad del peñasco. —Sí, yo soy, tío, el hijo de mi lady. Yo, el fraile. Yo, el secretario amigo de Cromwell. Y os conozco a vos y a vuestros compañeros. Allá avancé en aquella barca tres hombres animosos de cuyo valor nadie se hubiera atrevido a dudar seguramente. Con todo, un escalofrío de terror circuló por sus venas al ver aquel ademán al oír aquella voz, aquel tono. Grimod tenía erizados los cabellos y la frente bañada en sudor. —Hola —dijo Aramis—. ¿Con qué ese es el sobrino, el religioso, el hijo de mi lady, como él mismo dice? —Sí —murmuró Winter—. Pues aguardad un momento. Y con la sangre fría que le era propia en las ocasiones críticas, cogió Aramis uno de los mosquetes que llevaba Tommy. Le preparó y apuntó al joven que continuaba de pie sobre el peñón, amenazándole con su mano y sus miradas como el ángel exterminador. —¡Fuego! —gritó Grimod fuera de sí. —Athos arrojóse sobre el cañón de la carabina y detuvo el tiro que ya iba a disparar a Aramis. —El diablo os lleve —dijo éste. Le tenía perfectamente apuntado. En medio del mismo pecho le hubiese dado el balazo. —Basta con haber muerto a la madre —dijo sordamente Athos. La madre era un ser perverso que nos había agraviado a todos en nuestras propias personas o en las que más queríamos. —Sí, pero el hijo nada os ha hecho. Grimod, que se había incorporado para observar el efecto del tiro, cayó otra vez sobre su asiento dando una palmada de ira. El joven soltó la carcajada y dijo, —Muy bien, vosotros sois. Ahora acabo de conoceros. Su sonora risa y sus terribles palabras pasaron sobre la barca en alas de la brisa y fueron a perderse en la inmensidad del horizonte. —Aramis estremecióse. —Frenidad —dijo Athos. —¿Qué diablos, no somos hombres? —Sí —respondió Aramis. —Pero él es un diablo. Preguntad al tío si hubiera hecho mal el librarle de su pariente. Winter contestó con un suspiro. —Todo se hubiera acabado —continuó Aramis. —Mucho me temo, Athos, que vuestra discreción me haya hecho cometer una locura. Athos cogió una mano a Winter y para mudar de conversación le preguntó, ¿cuándo llegaremos a Inglaterra? Mas el inglés no le oyó ni dio contestación a sus palabras. —Mirad, Athos —dijo Aramis—. ¿Acaso sea tiempo todavía? Todavía permanece en el mismo sitio. Athos hizo un esfuerzo para volverse porque evidentemente le repugnaba la vista de aquel hombre. Seguía efectivamente el joven de pie sobre el peñón y el faro formaba en torno suyo una especie de aureola de luz. —¿Pero qué hará en Boulogne? —preguntó Athos, que como hombre de razón indagaba el porqué de todo, cuidándose poco de los efectos. —Me seguía. —Me seguía —dijo Winter oyendo entonces la voz del conde, porque correspondía con sus pensamientos. —Para seguiros, amigo, hubiera necesitado saber vuestro viaje y es probable por el contrario que nos haya precedido. —Entonces no lo entiendo —dijo el inglés moviendo la cabeza, como hombre convencido de que es inútil luchar contra una fuerza sobrenatural. —Ahora creo, Aramis —dijo Athos— que he hecho mal en no dejaros disparar. —Callad —respondió Aramis—. Sería cosa de hacerme llorar si yo pudiera verter lágrimas. Grimoth exhaló un gruñido sordo igual al rugido lejano de un león. —En aquel momento les hablaron desde la corbeta. Contestó el timonel y la barca se acercó al buque. En un momento se trasbordaron los equipajes, los viajeros y sus lacayos. El capitán, que solo aguardaba a los pasajeros para elevar anclas, dio orden de enderezar el rumbo hacia Hastings, punto del desembarque. Los tres amigos dirigieron en aquel momento una mirada involuntaria al peñón en que todavía se destacaba visiblemente la amenazadora sombra que les perseguía. Poco después llegaba a sus oídos una voz que les decía, —Hasta la vista, señores, en Inglaterra. 47. El tedeum de la acción de Lenn. Todo el movimiento notado por la reina Enriqueta y cuya causa en vano había procurado indagar provenía de la noticia de la victoria de Lenn, cuyo mensajero fue el duque de Chatillon, que había tenido gran parte en ella, y el cual llevaba además la misión de colocar en las bóvedas de Nuestra Señora 22 banderas cogidas a los lorenses y españoles. La noticia era decisiva y decidía el pleito entablado contra el Parlamento en favor de la Corte. Todos los impuestos a que se oponía el primero estaban fundados en la necesidad de sostener la hora de Francia y en la azarosa esperanza de batir al enemigo. Y como desde la batalla de Norlingen sólo se habían sufrido reveses, tenía el Parlamento ancho campo para interpelar a mazarinos sobre aquellas victorias siempre prometidas y siempre aplazadas. Pero por fin se había llegado a las manos y lográndose un triunfo que debía llamarse completo. Así fue que nadie dejó de ver que la Corte había conseguido dos victorias, una en el exterior y otra en el interior, y hasta el rey niño exclamó al saber la noticia. Ahora veremos lo que dicen a eso los señores del Parlamento. Oído lo cual abrazó tiernamente la reina a su hijo, cuyos altivos e impetuosos sentimientos armonizaban tanto con los suyos propios. Aquella misma tarde se celebró un consejo al cual asistieron el mariscal de la Meilleuay y el señor de Villeguá como mazarinos, Chavigny y Seguier como enemigos del Parlamento y Guitot y Gominx como partidarios de la reina. No supo nada el público de lo que en aquella junta se dispuso. Supose únicamente que el domingo próximo debía cantarse un tedeum en Nuestra Señora de París en celebridad de la victoria de Lens. Los parisienses despertaron el día señalado en medio de la mayor alegría, pues un tedeum era en aquella época un negocio grave. Aún no se había abusado de esta ceremonia y así es que producía efecto. El sol apareció radiante como si tomara parte en la festividad y doraba las sombrías torres del templo metropolitano lleno ya de un inmenso número de personas del pueblo. Hasta las más solitarias calles de la Cité estaban engaranadas y en toda la extensión de los muelles se veían largas filas de honrados artesanos, mujeres y niños yendo hacia Nuestra Señora. Todas las tiendas estaban desiertas y todas las casas cerradas, pues reinaba un deseo general de ver al rey con su madre y al famoso cardenal mazarino tan aborrecido que nadie quería privarse de su presencia. Por lo demás, entre aquel crecido pueblo reinaba la mayor libertad, expresabase abiertamente toda clase de opiniones tocando a rebato, en tanto que las mil campanas de las iglesias de París tocaban a tedeum. Y como la policía estaba nombrada por la misma ciudad, ninguna demostración amenazadora turbaba la manifestación del odio general ni contenía las palabras en aquellas maldicientes bocas. A las ocho de la mañana fue el regimiento de guardias de la reina al mando de Guitod, cuyo segundo era Comins, su sobrino, a escalonarse con sus tambores y cornetas a la cabeza desde el Palacio Real hasta Nuestra Señora. Maniobra que vieron tranquilamente los parisienses, siempre aficionados a oír música militar y a ver uniformes brillantes. Firquet había sepuesto la ropa de los domingos y, a pretexto de una afluxión que fingió momentáneamente, introduciéndose en la boca gran número de huesos de cereza, consiguió de su superior basán, venía para ir de paseo. El vedel se negó al principio a concedérsela porque estaba de mal humor por dos motivos. Primero, por el viaje de Aramis, el cual se había marchado sin decirle a dónde iba, y segundo, por tener que ayudar a una misa en celebridad de una victoria que no estaba en armonía con sus opiniones. Recordará el lector que basán era frondista, y si hubiese podido el vedel ausentarse en semejante solemnidad como un simple monaguillo, no hubiera dejado de hacer al arzobispo la misma petición que la que a él le hacían. Resistiose, por tanto, como hemos dicho, a conceder toda licencia, pero tanto se desarrolló la afluxión de Firquet a presencia del mismo basán, que éste cedió por fin refunfuñando, por honor del cuerpo de escolanos, a quienes podía comprometer semejante deformidad. A la puerta escupió Firquet su afluxión, acompañando este acto con un gesto dirigido al vedel, de esos que eternizarán la superioridad del pilluelo de París sobre los demás del mundo. En cuanto a la taberna se exclusó naturalmente diciendo que ayudaba a misa en Nuestra Señora. Gozaba pues Firquet de completa libertad, y como hemos dicho, se había vestido su más escogido traje, llevando principalmente por notable adorno uno de esos indescriptibles gorros que forman el punto de transacción entre el birrete de la Edad Media y el sombrero de Luis XIII. Le había fabricado su madre aquel curioso gorro, y fuese por capricho o por falta de tela uniforme, no demostró el mayor esmero en combinar los colores. De suerte que la obra maestra del arte gorreril en el siglo XVII era amarilla y verde por un lado, y blanca y colorada por el otro. Pero Firquet, que siempre había sido aficionado a la diversidad de tonos, no se manifestaba por eso menos triunfante y orgulloso. Cuando salió de casa de Basán, se dirigió el monaguillo a todo correr hacia el Palacio Real, al cual llegó precisamente en el instante en que salía el regimiento de guardias, y como no deseaba otra cosa que disfrutar de su vista y aprovecharse de su música, se colocó a la cabeza tocando el tambor con dos pizarras y pasando de este ejercicio al de corneta, que remedaba con la boca con tal perfección que mereció más de una vez los elogios de los amantes de la armonía imitativa. Duró esta diversión desde la barrera de Sergentes hasta la plaza de Nuestra Señora, produciendo no poca satisfacción a Firquet, pero cuando hizo alto el regimiento y penetraron las compañías hasta el centro de la cité, situándose en la extremidad de la calle de San Cristóbal, cerca de la Casatrie, en que vivía Brussel, recordó el escolano que no había almorzado, y calculando hacia qué parte podía dirigir sus pasos para realizar este importante acto, resolvió después de una madura deliberación que el consejero Brussel hiciese el gasto. En consecuencia, se plantó una rápida carrera en casa del consejero y llamó con fuerza a la puerta. Salió a abrirle su madre, la vieja criada de Brussel. —¿A qué vienes, Dunante? —le dijo. —¿Por qué no estás en la iglesia? —Allí estaba madre —respondió Firquet—, pero he visto que pasan algunas cosas que debe saber el señor Brussel, y he venido a hablarle con permiso del señor Basan. Y ya sabéis quién es, madre, el señor Basan, el vedel. —Está bien, pero ¿qué tienes tú que decir al señor Brussel, buena pieza? —Quiero hablarle en persona. —No puede ser, está trabajando. —Entonces aguardaré —contestó Firquet, a quien convenía aquella espera durante la cual se proponía no perder el tiempo. Y subió rápidamente la escalera seguido con más lentitud por la buena Nanette. —Pero por fin, ¿qué es lo que quieres del señor Brussel? —Decirle —contestó Firquet, gritando con todas sus fuerzas— que el regimiento de guardias viene hacia este lado, y como se suena a que en la corte reinan prevenciones malignas contra el señor consejero, se lo aviso para que esté alerta. Brussel escuchó las palabras del solapado muchacho y, agradeciendo su excesivo celo, bajó al primer piso, porque en efecto se hallaba trabajando en su gabinete, sito en el segundo. —Eh, amigo —le dijo—, ¿qué nos importa el regimiento de guardias? ¿Estás loco para armar semejante estrépito? ¿No sabes que es costumbre de estos señores hacer lo que han hecho, y que este regimiento forma siempre en batalla por donde pasa el rey? Fingió el escolano grande admiración, y dijo dando vueltas entre las manos a su gorro nuevo. —No es extraño que vos sepáis eso, señor Brussel, porque vos lo sabéis todo. Pero confieso francamente que lo ignoraba, y creía haceros un favor avisándoos. —No os enfadéis, señor Brussel. —Al contrario, hijo mío, el contrario. Tu celo me es grato. —Señora Nanette, a ver si andan por ahí esos albaricoques que ayer me envió de Noir sí la señora de Longueville. Dad media docena a este muchacho con un pedazo de pan tierno. —Gracias, señor Brussel. Muchas gracias —contestó Friquet—. Justamente me gustan al extremo los albaricoques. Brussel marchó al cuarto de su mujer y pidió el almuerzo. Eran las nueve y media, el consejero asomose al balcón. La calle estaba enteramente desierta, pero a lo lejos se oía como un ruido de la marea creciente el inmenso mugido de las olas populares que se iban aglomerando en derredor de Nuestra Señora. Este ruido se aumentó cuando Artañán fue a situarse con una compañía de mosqueteros a las puertas del templo para que se llevase a término debidamente el servicio divino. Había aconsejado a Portos que aprovechase la ocasión de ver la ceremonia, y éste iba montado en su mejor caballo y vestido de gala, haciendo de mosquetero honorario como tantas veces lo había hecho Artañán en otro tiempo. El sargento de la compañía, veterano de las guerras de España, reconoció a Portos por antiguo camarada, y no tardó en poner al corriente a cuanto servían bajo sus órdenes de las hazañas de aquel gigante, honor de los antiguos mosqueteros de Treville. No sólo fue bien recibido Portos en la compañía, sino que hasta produjo una especie de admiración. A las diez anunciaron los cañones del Louvre la salida del rey. Un movimiento igual al de los árboles cuyas copas se encorva y sacude el viento de la tempestad circuló por entre la multitud, la cual se agitó por detrás de los mosquetes de los guardias. Por fin apareció el rey con su madre en una carroja enteramente dorada. Seguíanle otros dos carruajes en que iban las damas de olor, los dignatarios de la casa real y toda la corte. —¡Viva el rey! —prorumpió la multitud. El joven monarca asomó gravemente la cabeza por la portazuela, hizo un gesto de agradecimiento y aún saludó ligeramente, con lo cual redoblaron los vivas de las circunstantes. Avanzó la comitiva lentamente y empleó cerca de media hora en atravesar el espacio que separa el Louvre de la plaza de Nuestra Señora. Luego que llegó a ella dirigióse poco a poco a la inmensa bóveda de la sombría metrópoli y empezó el servicio divino. Al tomar sitio la corte salió un carruaje con las armas de comins de la fila de coches y se colocó lentamente en la extremidad de la calle de San Cristóbal, completamente desierta. Cuatro guardias y un oficial que les escoltaban subieron entonces a la pesada máquina, cerraron las portezuelas y, recatándose para no ser visto el oficial, se puso en acecho mirando hacia la calle Cocatrí como si aguardase a alguien. Entretenida la gente con la ceremonia, no reparó en el carruaje ni en las precauciones de que se rodeaban los que le ocupaban. Friquet, cuya vigilante vista era la única que podía observarlos, había se marchado a saborear sus albárico que sobre la cornisa de una casa del atrio de Nuestra Señora, desde donde veía al rey, a la reina y a Mazarino, y oía misa como si la ayudara. Al terminar el oficio divino, viendo la reina, que comins esperaba en pie a su lado la confirmación de una orden que le había dado antes de salir del Louvre, le dijo a media voz, «Ith, Comins, y el cielo es de su ayuda». Comins partió al instante, salió de la iglesia y entró en la calle de San Cristóbal. Friquet, que vio a aquel apuesto jefe marchar seguido de dos guardias, se entretuvo en seguirle con tanto más motivo cuanto que había acabado la ceremonia y el rey estaba subiendo otra vez al coche. Apenas divisó el oficial a Comins en la esquina de la calle de Coquatry, dijo una palabra al cochero, el cual puso inmediatamente en movimiento su máquina y la condujo a la puerta de Brusel. Comins llamaba a esta puerta cuando llegó el carruaje. Friquet esperaba que abriesen detrás de Comins. «¿Qué hacéis ahí, pilluelo?», le preguntó éste. «Estoy esperando para entrar en casa de maese Brusel, señor militar», dijo Friquet con el zalamero tono que también sabe adoptar el pilluelo de París cuando le place. «¿Conquesta es efectivamente su casa?» «Sí, señor. ¿En qué piso vive? La casa es suya y la ocupa toda». «¿Pero dónde está generalmente?» «Para trabajar en el piso segundo y para comer en el principal. Como ahora son las doce, debe estar en éste». «Bien», contestó Comins. En aquel momento se abrió la puerta. El oficial interrogó al la calle y supo que Brusel estaba en casa y se hallaba efectivamente comiendo. Comins subió en pos de la calle y Friquet le siguió. Brusel se hallaba sentado a la mesa con su mujer enfrente, sus dos hijas a los lados y más allá su hijo Louvière, a quien ya vimos aparecer cuando el atropello que había dado al consejero tanta celebridad. El buen hombre que ya estaba completamente restablecido, saboreaba con placer la hermosa fruta que le había regalado la señora de Longueville. Sujetando el brazo del lagallo, que iba a abrir la puerta para anunciarle, Comins la abrió en persona y se encontró con este cuadro de familia. La presencia del militar dejó algo perplejo a Brusel. Más viendo que le saludaba con política, se levantó y contestó a su saludo. A pesar de esta recíproca cortesanía, las mujeres se inmutaron y Louvière, poniéndose más pálido, aguardó con impaciencia a que el oficial se explicara. «Caballero», dijo Comins, «soy portador de una orden del rey». «Está bien», respondió Brusel, «¿qué orden es esa?». Y alargó la mano. «Vengo comisionado para apoderarme de vuestra persona», contestó Comins con el mismo tono de voz y la misma política. «Y os aconsejaría que os ahorraseis la molestia de leer este prolijo documento que me siguieseis». Un rayo que hubiese caído en medio de aquella familia tan pacíficamente reunida no hubiera producido en ella más efecto. Brusel retrocedió temblando. En aquella época era cosa espantosa ser encarcelado por enemistad del rey. Louvière hizo un movimiento para arrojarse sobre su espada, que estaba en un rincón sobre una silla, pero una mirada de su padre, que conservaba alguna tranquilidad, evitó aquel acto de desesperación. La señora Brusel, separada de su marido por la mesa, se deshacía en lágrimas, y sus hijas abrazaban al consejero. «¡Vamos, caballero!» dijo Comins. «Es menester obedecer al rey». «Señor mío», respondió Brusel. «Mi estado de salud es malo y no puedo darme preso ahora. Pido que se me conceda tiempo». «No es posible», replicó Comins. «La orden es terminante y debe ejecutarse sin dilación». «Imposible», exclamó Louvière. «Hid con cuidado, caballero, si no queréis exasperarme». «Imposible», repitió una voz chillona en el fondo de la habitación. Comins volvió la cabeza y vio a la señora Nanette con su escoba en la mano y los ojos animados por todo el fuego de la cólera. «Buena, Nanette», dijo Brusel, «estáos quieta, os lo ruego. ¿Yo estarme quieta cuando prenden a mi amo, el apoyo, el libertador, el padre del pueblo?» «Ya, ya, poco me conocéis. ¿Queréis marcharos?», añadió dirigiéndose a Comins. «Este sonrióse y dijo a Brusel, «haced que calle esta mujer y seguidme». «Yo callar», exclamó Nanette. «Por supuesto, no seréis vos quien lo logre, habé chucho». Y precipitándose al salón lo abrió y gritó con acento tan penetrante que pudo oírse hasta el atrio de nuestra señora. «Auxilio, que prenden a mi amo, que prenden al consejero Brusel. Socorro». «Caballero», dijo Comins, «decidíos inmediatamente. Obedecéis o pretendéis rebelaros contra el rey». «Obedezco», exclamó Brusel, procurando desembarazarse de sus hijas y contener con la mirada a su hijo que se contenía duras penas. «En ese caso imponed silencio a esa vieja». «Vieja, eh», dijo Nanette, y empezó a gritar con más fuerza agarrándose a los barrotes del balcón. «Socorro, ama a ese Brusel que le vienen a prender porque ha defendido al pueblo. Socorro». Comins sujetó a la criada por la cintura y trató de arrancarla del balcón, pero en el mismo instante otra voz que salía del entresuelo aulló en falsete. «Asesinos, fuego, asesinos, que asesinan al señor de Brusel, que degüellan al señor de Brusel». Era la voz de Friket. Viéndose reforzada, la señora Nanette continuó gritando con más fuerza que antes. Ya se asomaban algunos curiosos a los balcones. El pueblo, reunido en el extremo de la calle, iba acudiendo primero poco a poco, luego en grupos y por fin en tropel. Oíanse gritos, veíase un coche, pero nada se comprendía. Friket saltó desde la ventana del entresuelo a la cubierta del coche y gritó, «Quieren prender al señor de Brusel. Dentro del coche hay dos guardias. El oficial se halla arriba». Levantaronse algunos murmullos entre la turba que se acercó a los caballos. Los dos guardias que se habían quedado fuera subieron a socorrer a Comins, y los del centro del carruaje abrieron las portezuelas y cruzaron las picas. «¿Lo veis?», gritó Friket. «¿Lo veis? Ahí están». El cochero volvióse y sacudió al monaguillo un latigazo que le hizo aullar de dolor. «¡Hola, cochero del demonio!», exclamó Friket. «¿Te metes conmigo?». «Espera». Y volviendo de un salto a su entresuelo, empezó a tirarle todos los proyectiles que halló a su alcance. No obstante, la hostil demostración de los guardias, y quizá la causa de esta demostración, el pueblo, siguió murmurando y acercándose cada vez más a los caballos. Los guardias obligaron a retroceder a los más atrevidos a fuerza de golpes con sus picas. Crecía, sin embargo, el tumulto. La calle no bastaba a contener ya a los curiosos que de todas partes acudían. El gentío invadía el espacio, que hasta entonces había dejado libre entre ellos y el carruaje las formidables picas de los guardias. Rechazados, los soldados por aquellas murallas animadas corrían peligro de morir entre los cubos de las ruedas, y los cristales de los coches. Los gritos de «En nombre del rey», veinte veces repetidos, no bastaban a contener aquella multitud, y la exasperaban por el contrario cuando al oír aquellos gritos y al ver insultado el uniforme, apareció un caballero, el cual se lanzó a la pelea a espada en mano y prestó un inesperado socorro a los guardias. Era el tal, un joven que apenas tendría quince o dieciséis años. Pálido de cólera echó pie a tierra como los demás guardias. Pusose de espaldas a la lanza del coche. Se parapetó con su caballo, cogió de la silla dos pistolas que colgó de su cintura y empezó a manejar la espada como hombre familiarizado con este ejercicio. Durante diez minutos contuvo él solo los esfuerzos de la multitud. Entonces apareció Comins llevando por delante a Brusel. «¡Romper el coche!» gritó el pueblo. «¡Auxilio!» clamó la vieja. «¡Asesinos!» dijo Friquet sin cesar de arrojar a los guardias cuanto había a las manos. «¡En nombre del rey!» gritó Comins. «El primero que se acerque es muerto», gritó Raúl, que al verse estrechado clavó la punta de su acero en una especie de gigante que iba a aplastarle y que al sentirse herido retrocedió chillando. Era en efecto Raúl que al regresar de Blois, según habían prometido al conde, después de cinco días de ausencia quiso echar un vistazo a la ceremonia y se dirigió por las calles que más directamente debían conducirle a Nuestra Señora. Al llegar a las inmediaciones de la calle Cocatrí tuvo que ceder al empuje de la gente y a las palabras de «en nombre del rey», se acordó de la orden de Athos, servir al rey, y acudió a combatir por el rey cuyos guardias eran insultados. Comins arrojó, por decirlo así, a Brusel en el carruaje y se lanzó en pos de él. En aquel momento resonó un arcabuzazo y una bala atravesó oblicuamente su sombrero y rompió un brazo a un guardia. Comins alzó la cabeza y vio en medio de la humareda el semblante amenazador de Louvière, asomado al balcón del segundo piso. «Bien está, señor mío», le dijo. «Oiréis hablar de mí». «¿Y vos de mí?», contestó Louvière. «Veremos quién habla más fuerte». Friquet y Nanette seguían voceando. Los gritos, el tiro, el olor de la pólvora que tanto electriza, iban causando su efecto. «¡Muera el oficial! ¡Muera!», aulló la turba. Y estas palabras siguió un gran movimiento entre el pueblo. «Si dais un paso más», gritó Comins, descorriendo las cortinas a fin de que quedase en descubierto el interior del coche y colocando su espada sobre el pecho de Brusel. «Si dais un paso más, marco al preso. Tengo orden de conducirme muerto o vivo. Le llevaré muerto». Resonó un grito terrible. La esposa y las hijas de Brusel tendían hacia el pueblo las manos en actitud de súplica. El pueblo vio que aquel oficial tan pálido, pero que tanta resolución demostraba, cumpliría su palabra y se apartó, aunque siempre amenazando. Comins hizo que subiera al carruaje el guardia herido y mandó a los demás que cerrasan la portazuela. «¡A palacio!», gritó al cochero más muerto que vivo. Arreó éste a sus cuadrúpedos, quienes abrieron ancho camino entre la turba, pero al llegar al muelle fue preciso detenerse. El carruaje había volcado y la multitud oprimía. Ahogaba a los caballos. Raúl, que proseguía a pie porque no había tenido tiempo para volver a montar, cansado como los guardias de distribuir golpes de plano, empezaba a recurrir a la punta de su espada. Este terrible y último recurso sólo sirvió para exasperar a la multitud. De vez en cuando se veía brillar aquí y allí entre la turba el cañón de un mosquete o la hoja de una tizona. Sonaban algunos tiros disparados sin duda al aire, pero cuyo eco no dejaba de vibrar en los corazones, y seguían lloviendo proyectiles de las ventanas. Oíanse voces de esas que sólo se oyen en los días de motín. Veíanse rostros de esos que sólo se ven en los días de sangre. Los gritos de abajo mueran los guardias. El oficial Alsena dominaba en todo aquel tumulto a pesar de su intensidad. Raúl, con el sombrero abollado, con el semblante amor atado, conocía que no sólo empezaban a abandonarle las fuerzas, sino también la razón. Sus ojos estaban rodeados de una niebla rojiza, y a través de ella divisaba tenderse hacia él cien brazos amenazadores, prontos a herirle cuando cayese. Comins se arrancaba los cabellos de desesperación dentro del carruaje volcado. Los guardias no podían auxiliar a nadie, ocupados como estaban en su defensa personal. Todo estaba perdido y quizá iban a ser hechos pedazos de un momento a otro. El carruaje, los caballos, el oficial, los guardias y el mismo prisionero. Cuando de pronto resonó una voz muy conocida de Raúl y brilló en el aire un largo espadón. En el mismo instante se entreabrió la multitud arrollada y apareció un oficial de mosqueteros repartiendo tajos a derecha e izquierda, el cual corrió a Raúl y cogióle en brazos a tiempo que iban a dar con su cuerpo en el suelo. —¡Justicia de Dios! —gritó el oficial—. ¿Le habrán asesinado? En ese caso, pobres de ellos. Y dio una media vuelta con tan horrible expresión de ira, de amenaza y de fuerza, que los más revoltosos se precipitaron unos sobre otros para huir, y algunos cayeron al sena. —Señor Artañán —dijo Raúl—, sí, voto al diablo, yo mismo, y afortunadamente para vos, según parece, amigo mío. —¡Vamos, aquí! —gritó enderezándose sobre los estribos y levantando el acero para llamar con la voz y con el ademán a los mosqueteros que había dejado atrás en la rapidez de la carrera. —¡A ver, barred todo eso! ¡Preparen! ¡Apun! Al oír esta voz, deshiciéronse con tal rapidez los grupos del populacho que Artañán no pudo contener una ruidosa carcajada. —Gracias, Artañán —dijo Comins, asomando la mitad del cuerpo por la portazuela del coche. —Gracias, señor. ¿Tenéis la bondad de decirme vuestro nombre para repetir solo a la reina? —Iba Raúl a contestar, mas Artañán le atajó diciéndole al oído. —Callad y dejadme responder. Y volviéndose a Comins, añadió. —No perdamos tiempo. Salid del coche si podéis y subid a otro. —¿A cuál? —Al primero que pase por el puente nuevo. Los que lo ocupen tendrán a honra prestarle para el servicio del rey. —¿Quién sabe? —respondió Comins. —Vamos pronto. Dentro de cinco minutos tendréis aquí a toda esa canallada armada con mosquetes. —Os matarán y vuestro prisionero quedará en libertad. Salid. Precisamente ahí viene un carruaje. Y acercándose al oído de Raúl añadió. —Cuidado con decir vuestro nombre. El joven le miró con extrañeza. —Bien está, hallabo y dijo Comins. Y si vuelven, despachad. —Nada de eso —respondió Artañán. Nada de eso. No hay que precipitarse. Un tiro que se disparase hoy costaría muy caro mañana. Con los cuatro guardias y otros tantos mosqueteros dirigióse Comins al coche que se acercaba. Mandó a pearse a los que iban dentro y le condujo hacia el carruaje volcado. Pero al tratarse de trasladar a Brussel, el pueblo, al ver al que llama su libertador, rugió de una manera terrible y se precipitó nuevamente sobre la escolta. —Y dos —dijo Artañán—. Os acompañarán diez mosqueteros y yo me quedaré con veinte para contener a la multitud. Marchaos. No perdáis un minuto. Diez hombres para escoltar al señor de Comins. Separaronse diez hombres del piquete, rodearon al nuevo carruaje y partieron al galope. Al romper la marcha crecieron los gritos. Allávanse entonces apiñados en el muelle y el puente nuevo más de diez mil hombres. Sonaron algunos tiros y fue herido un mosquetero. —¡A ellos! —gritó Artañán encolerizado. Y con sus veinte hombres cargó sobre la turba que retrocedió espantada. Sólo un paisano se quedó quieto con su arcabuza en la mano. —Diantre —dijo el desconocido—. ¿Tú eres el que quiso asesinarle? Espera. Y apuntó a Artañán que se precipitaba sobre él a escape. Artañán tendióse sobre las crines de su caballo. El hombre hizo fuego y partió de un balazo la pluma del sombrero del oficial. Pero en el mismo momento el impetuoso corcel atropelló al imprudente que pretendía detener por sí solo una tempestad y le envió rodando hasta la pared. Artañán detuvo su caballo y en tanto que los mosqueteros proseguían la carga volvió espada en mano sobre el caído. —¡Deteneos! —gritó Raúl reconociendo al joven por haberle visto en la calle de Coquatry. —No le matéis. Es su hijo. Artañán detuvo el golpe que ya iba a descargar. —Hola. ¿Soy su hijo? —Eso es otra cosa. —Caballero, me entrego —dijo Louvière presentando al oficial su arcabuz descargado. —Nada de eso. No os rindáis. Voto al diablo. Escapad cuanto antes. Si os cojo, os ahorcan. No aguardó el joven a que le repitieran el consejo, y deslizándose por debajo del caballo, huyó por la esquina de la calle Gengnod. —Hace que ya era tiempo de que detuvierais mi brazo —dijo Artañán a Raúl. El hombre podía contarse por muerto, y si luego hubiese yo sabido quién era, lo habría sentido. —Permitidme, señor de Artañán, que después de daros gracias en nombre de ese pobre joven, os las dé también en el mío, porque también yo iba a morir cuando llegasteis a salvarme. —Esperad un momento —repuso Artañán— y no os molestéis en hablar. Y sacando de una pistola un frasco de vino español prosiguió. —Bebed un par de tragos. Hizo lo así Raúl y volvió a sus frases de gratitud. —Querido —dijo Artañán—, luego hablaremos de eso. Y advirtiendo que los mosqueteros habían despejado el muelle desde San Miguel hasta el Puente Nuevo, y que daban la vuelta, levantó la espada para que acelerasen el paso. Los mosqueteros se acercaron al trote a tiempo que por otra parte asomaban los diez hombres de escolta que dio Artañán a Comins. —Hola —dijo el oficial dirigiéndose a estos últimos—. ¿Ha sucedido algo de nuevo? —Sí, señor —dijo el sargento—. Otra vez se ha roto el carruaje. Parece maldición. Artañán se encogió de hombros y dijo, —Sois unos necios. Bien podían haber escogido un coche en sólido para llevar preso a un brusel. Era necesario que tuviera una resistencia para diez mil hombres. —¿Qué ordenáis, mi teniente? Coged al destacamento y conducidle al cuartel. ¿Y os retiraréis solo? —Por supuesto. ¿Suponéis que necesito escolta? Sin embargo, vamos, marchaos. Fueronse los mosqueteros y Artañán quedóse solo con Raúl. —Vamos a ver —dijo el oficial—. ¿Os duele algo? —Sí, estoy pesado, la cabeza me arde. —¿Pues qué le pasa a la cabeza? —dijo Artañán quitándose el sombrero. —Hola, una contusión. —Es verdad, creo que me tiraron un tiesto. —Miserables —dijo Artañán—. Pero ¿traéis espuelas? ¿Veníais a caballo? —Sí, me apeé para defender al señor de Comins y luego no le volví a encontrar. Mirad, mirad, allí le conducen. En efecto, en aquel momento pasaba por el muelle el caballo de Raúl montado por Friquet, el cual corría a galope agitando su gorro de cuatro colores y gritando —¡Brusel! ¡Brusel! —¡Eh, tunante! ¡Alto ahí! —gritó Artañán—. Trae acá ese caballo. Esas voces llegaron hasta Friquet, pero aparentó no oírlas y siguió su camino. Artañán tuvo impulsos de echar a correr tras el monaguillo, pero no queriendo dejar solo a Raúl se contentó con sacar una pistola y amartillarla. Friquet tenía excelente vista y no menos delicado oído, así es que viendo la demanda de Artañán y oyendo el ruido del gatillo se quedó parado. —¡Pardiez! —Erais vos, señor oficial —dijo acercándose a Artañán—. Mucho cerebro encontraros. —Miró Artañán atentamente a Friquet y conoció en él al muchacho de la calle de la Calandre. —Calla. ¿Eres tubri bonzuelo? Ven acá. —Sí, soy yo, señor oficial —dijo Friquet con zalamería. —¿Con qué has mudado de oficio? ¿Con qué ya no eres monaguillo ni mozo de taberna y te has metido a ladrón de caballos? —¿Cómo, señor oficial? ¿Es posible que creáis tal cosa? —No, señor. Voy buscando al caballero a quien pertenece ese animal. Un caballero muy gallardo, por cierto, y valiente como un César. Simulando entonces que reparaba en Raúl por primera vez, continuó. —Pero si no me equivoco, aquí le tenemos justamente. —¿No hay algo para el portador, señor caballero? Raúl llevó la mano al bolsillo. —¿Qué vais a hacer? —preguntó Artañán. —Dar diez libras a este muchacho —respondió Raúl sacando una moneda. —Diez puntapiés en la barriga —repuso Artañán. —Echa a correr pilluelo y no olvides que sé tus señas. Friquet, que no esperaba salir tan bien librado, se plantó de un salto en la calle Dauphin por la que escapó. Volvió Raúl a montar y, marchando al paso en unión de Artañán, que velaba sobre él como sobre su propio hijo, se encaminaron ambos a la calle de Chiquetón. Durante el camino percibieron algunos murmullos sordos, algunas amenazas lejanas, pero al ver a aquel militar de aspecto tan marcial y a aquella vencedora espada que de su muñeca pendía, todos se apartaron sin hacer ninguna tentativa. Llegaron, por tanto, sin tropiezo, a la fonda de la chevrette. La bella Magdalena participó a Artañán, que Blanchet estaba de vuelta acompañado de Mosquetón, el cual había sufrido valerosamente la extracción de la bala y seguía bueno en cuanto lo permitía su estado. Entonces mandó a Artañán que llamársela a Blanchet, pero a pesar de las voces que le dieron, éste no respondió. Había desaparecido. —Traed vino —dijo el oficial—, cumplida esta orden se quedó solo Artañán con Raúl. —Estaréis muy contentos de vos —le dijo observándole atentamente. —Sí —contestó Raúl—, me parece que he cumplido con mi deber. ¿No he defendido al rey? —¿Y qué nos ha ordenado que defendierais al rey? —El mismo conde de la fea. —Bien, pero hoy no habéis defendido al rey, sino a Mazarino, y esto no es lo mismo. —Pero habéis hecho un disparate, joven, toman tocardas en asuntos que no os interesan. —Lo mismo. —Es diferente. Yo tengo que obedecer las órdenes de mi superior. El vuestro es el príncipe de conde. Entendedlo bien. No tenéis otro. —Habráse visto el mal a cabeza —continuó Artañán—, que se hace cardenalista y ayuda a aprender a Brusel. —Cuidado con que digáis una palabra de esto si no queréis que el señor conde se ponga furioso. —¿Os parece que se enfadaría? —Estoy cierto de ello. —Si no fuera por eso que yo os daría las gracias, porque al fin habéis trabajado por nosotros. Por eso os reprendo en estos términos algo más suaves que los que emplearía el señor conde. —Además, hijo mío —continuó Artañán—, si procedo así es usando el privilegio que vuestro tutor me ha concedido. —No os comprendo —respondió Raúl. —Levantóse a Artañán, se dirigió a su mesa, tomó una carta y se la presentó al joven, cuya mirada se turbó apenas fijó los ojos en el papel. —¡Dios mío! —exclamó levantando hacia Artañán sus ojos preñados de lágrimas. —¿Con que el señor conde se ha marchado de París sin verme? —Hace cuatro días —contestó Artañán—, pero en la carta da a entender que está expuesto a un peligro de muerte. —¿De muerte? —Ya, ya. Correr el peligro de muerte, tranquilizaos. Ha ido a despachar algunos negocios y volverá pronto. Creo que no permitiréis repugnancia en aceptarme por tutor interino. —¡Oh, no, señor! —dijo Raúl—, sois tan valiente y os quiere tanto el señor conde de la Fer. Pues creedme vos también, no os haré rabiar a condición de que seáis frondista, muy frondista. —¿Y podré continuar visitando a la señora de Choevres? —Vaya que sí, voto a... Y también al señor coadjutor y a la señora de Longueville. —Y si estuviese aquí el buen maestro Brusel, a cuya prisión habéis contribuido con tanta indiscreción, os diría, pedid perdón inmediatamente al señor de Brusel y dadle un beso en cada mejilla. —Y yo os obedecería, señor de Artañán, aunque no os comprendo. —Es inútil que comprendáis, cáscaras —continuó Artañán, volviéndose hacia la puerta que acababa de abrirse—. Aquí viene el señor de Ibalón con toda la ropa rasgada. —Sí, pero, en cambio —repuso Portos chorreando sudor y cubierto de polvo—, en cambio he rasgado más de un pellejo, pues no querían esos tunantes quitarme mi espada. —Vaya una conmoción popular —continuó el gigante con su indiferencia acostumbrada—. —Lo menos veinte he echado por tierra con el pomo de Balizarda. Un poco de vino Artañán. —Tomad —dijo el gascón, llenando el vaso de Portos, y después me diréis vuestra opinión. —Desocupó Portos el vaso de un solo trago, lo dejó sobre la mesa, limpióse los bigotes y dijo—. —¿Respecto a qué? —Sobre esto —respondió Artañán—. —Aquí tenéis al señor de Pratgelón, que estaba empeñado en ayudar al arresto del señor de Brusel, y que me ha puesto en gran aprieto para impedir que defendiese al señor de Comins. —¡Diantre! —exclamó Portos. —¿Y qué hubiese dicho el tutor al saberlo? —¿Lo veis? —dijo Artañán—. —Sed frondista, amiguito. Tened presente que yo reemplazo en todo al señor conde. Y agitó un bolsillo lleno de dinero. —¿Venís, Portos? —¿A dónde? —preguntó éste echándose otro vaso de vino. —A poneros a las órdenes del cardenal. Vació Portos el otro vaso con la misma pausa que el primero. Cogió su sombrero que estaba sobre una silla y siguió a Artañán. Raúl, extrañándose de lo que veía, se quedó en la habitación, de la cual le había a Artañán prohibido salir hasta que el orden se restableciera completamente en las calles. 48. El pobre de San Eustaquio. Con intención había retrasado a Artañán su ida al Palacio Real. En aquel intermedio había tenido tiempo comins para anticiparse y contra el cardenal los eminentes servicios que él y su amigo habían prestado aquella mañana al partido de la reina. Ambos fueron admirablemente recibidos por Mazarino, que los colpó en el elogio si les participó que se hallaban a más de la mitad del camino para alcanzar cada cual lo que deseaba. Artañán su empleo de capitán y Portos su varonía. Más se hubiera querido el gascón algún dinero que aquellas palabras, porque no ignoraba cuán fácilmente prometía Mazarino y con cuánta dificultad cumplía. Pero no manifestó su descontento a Portos por no desanimarle. Estando los dos amigos en el cuarto del cardenal, envió a la reina a llamar a éste. Creyó Mazarino que el celo de sus defensores se aumentaría al doble si su majestad les daba las gracias en persona. Les hizo pues una seña de que le siguiesen, y al mostrarle a Artañán y Portos sus vestidos llenos de polvo y jirones, movió la cabeza y dijo, Este traje vale más que el de la mayor parte de los cortesanos que encontraréis en el cuarto de su majestad, porque es de campaña. Artañán y Portos obedecieron sin replicar. La corte de Ana de Austria era numerosa, y reinaba en ella una estrepitosa alegría, porque al fin después de haber vencido a los españoles, se acababa de vencer al pueblo. Conducido Brusel fuera de París, sin resistencia, debía de hallarse aquellas fechas en los calabozos de San Germán, en tanto que Blancmesnil, cuya prisión había tenido lugar al mismo tiempo, aunque sin ruido ni dificultades, estaba ya en el castillo de Bissan. Permanecía con Minx junto a la reina, la cual le interrogaba acerca de su expedición, y los demás cortesanos escuchaban su relato, cuando el narrador avistó en la puerta a Artañán y Portos detrás del cardenal. —Cabalmente, señora —dijo corriendo hacia Artañán—, tiene aquí vuestra majestad a una persona que podrá referirlo todo mejor que yo, porque es quien me ha salvado. Sin su ayuda probablemente estaría a estas horas preso en las redes de San Claude, pues se trataba nada menos que de tirarme al Sena. —Hablad, Artañán, hablad. —Desde que era teniente de Mosqueteros, tal vez había estado cien veces Artañán en la misma habitación que la reina, pero nunca le había hablado ésta. —Después de haberme prestado semejante servicio, ¿permanecéis callado, caballero? Ana de Austria preguntó. —Señora —respondió Artañán—, nada tengo que decir sino que mi vida está a disposición de vuestra majestad, y que será feliz el día que la pierda por serviros. —Ya lo sé, caballero —dijo la reina—, y hace mucho tiempo. Celebro, por tanto, poder daros esta pública muestra de estimación y agradecimiento. —Permitidme, señora —repuso Artañán—, que pase parte de ella a mi amigo ex-mosquetero de la compañía de Treville, como yo, y recalco sobre estas palabras, el cual se ha portado hoy admirablemente. —¿Cómo se llama este caballero? —preguntó la reina. —En la compañía se llamaba Portos, la reina estremecióse, pero su verdadero nombre es Ballon. —De Brassier de Pierdon —dijo Portos. —Muy numerosos son esos apellidos para recordarlos todos, y prefiero tenerme al primero —recusó con agrado la reina. Portos hizo un saludo. Artañán dio dos pasos hacia atrás. En aquel momento anunciaron al coazcutor. La asamblea soltó una exclamación de sorpresa. Aunque el coazcutor había predicado aquella misma mañana, no se ignoraba que era partidario de la fronda, y cuando Mazarino solicitó del arzobispo de París que ocupase su sobrino, el púlpito, fue evidentemente con intención de dar al señor de Redz una de esas estocadas a la italiana de las que tan amigo era. Efectivamente, al salir de Nuestra Señora supo el coazcutor lo que ocurría. Aunque debía considerarse comprometido con los principales frondistas, no lo estaba tanto que no pudiese retirarse si le presentaba a la corte las ventajas que ambicionaba, no siendo la coazcutoría más que un medio de conseguirlas. El señor de Redz quería ser arzobispo en sustitución de su tío y el cardenal como Mazarino. Difícilmente podía concederle el Partido Popular estos favores enteramente regios. Pasaba pues al palacio para cumplimentar a la reina por la victoria de Lén, resuelto de antemano a obrar en pro o en contra de la corte según fuese recibida su felicitación. Anunciado el coazcutor entró en la Real Cámara y al verle creció la curiosidad de aquella corte triunfante. El coazcutor tenía él solo tanto talento como todos los que allí se hallaban reunidos para burlarse de él, de modo que desplegó tanta habilidad en su discurso que por muchos deseos que tuviesen los circunstantes de reírse, no hallaron en que hincar el diente. Concluyó diciendo que ponía su corta influencia a disposición de su majestad. La reina aparentó escuchar con el mayor gusto la arenga de Gondí, pero al oír la última frase, la sola que daba ocasión a las burlas, Ana de Austria volvió la cabeza y con una ojeada dio a entender a sus favoritos que les abandonaba su presa. Los graciosos de la corte empezaron su tarea. Nojien Vettin, bufón de la casa, dijo que era una fortuna para la reina al encontrar los auxilios de la religión en semejantes momentos. Todos rieronse. El duque de Villeguá dijo que no sabía cómo se había podido tener miedo, estando allí para defender a la corte contra el parlamento y la villa de París, el coadjutor, que con una seña podía poner en pie todo un ejército de curas, porteros y vedeles. El mariscal de la Meilleuré añadió que, en caso de que se llegara a las manos y entrase en acción el señor coadjutor, era sensible que no se le pudiera reconocer en la pelea por un sombrero encarnado, como lo había sido Enrique IV por su pluma blanca en la acción de Ivry. Gondy sufrió con calma y severo aspecto aquella tormenta que podía ser mortal para sus autores. Entonces le preguntó la reina si tenía que añadir algo al elocuente discurso que acababa de pronunciar. —Sí, señora, dijo el coadjutor. Tengo que rogaros que reflexionéis con mucha detención antes de encender una guerra civil en el reino. Volvióle la reina a la espalda y resonaron nuevas risas. El coadjutor hizo un saludo y salió del palacio, dirigiendo al cardenal que lo contemplaba, una de esas miradas comprensibles sólo entre amigos mortales. Tanáquere fue que llegó hasta lo más hondo del corazón de Mazarino, el cual, viendo que era una declaración de guerra, asió el brazo de Messia Gatañán y le dijo en voz muy baja. —Si fuera necesario, ¿podrías reconocer a ese hombre que acaba de salir? —Sí, señor, contestó el gascón, y volviéndose a Portos añadió. —Diantre, esto se va echando a perder. No me gustan disputas con gente de iglesia. Gondí retiróse repartiendo bendiciones a su paso y dándose la maligna satisfacción de hacer que se le pusieran de rodillas hasta los criados de sus enemigos. —Hola —murmuraba al atravesar el umbral—, corte ingrata, corte miserable, corte cobarde. Mañana te enseñaré a reír, pero por otro estilo. Más en tanto que en el palacio real procuraban todos a fuerza de rarezas ponerse al nivel de la jovialidad de la reina, Mazarino, que era hombre sensato y que además tenía toda la previsión del miedo, no perdía el tiempo en peligrosas chanzonetas, sino que saliendo detrás del coadjutor arreglaba sus cuentas, guardaba su oro y disponía que algunos operarios leales practicasen escondites en las paredes. Vuelto a su casa supo el coadjutor que durante su ausencia había ido a verle un joven y que le estaba esperando. Preguntó su nombre y dio un salto de regocijo al saber que era Louvière. Dirigióse al momento a su gabinete y encontró efectivamente al hijo de Brusel, enfurecido y manchado de sangre aún de resultas de su lucha con los partidarios del rey. La única precaución que tomó para ir al arzobispado era la de dejar el arcabuz en casa de un amigo. Marchó hacia él el coadjutor y le alargó la mano. El joven miróle como si tratase de escudriñar su corazón. —¡Creez, querido Louvière! —dijo Gondy—, que me ha afectado en extremo vuestra desgracia. —¿Es cierto? ¿Habláis seriamente? —preguntó Louvière—, de todo corazón. En este caso, señor, ya ha pasado el tiempo de las palabras y es llegada la hora de entrar en acción. Si queréis, mi padre puede estar libre dentro de tres días y vos ser cardenal de aquí a seis meses. El coadjutor se estremeció. —¡Oh, procedamos francamente! —dijo Louvière—, y a cara descubierta. Nos gastan en limosnas por pura caridad treinta mil escudos en medio año como vos lo habéis hecho. Sois ambicioso, es muy natural. Sois hombre de genio y conocéis vuestro valor. Yo odio a la corte y tengo solo en este momento un deseo, la venganza. Dadnos el clero y el pueblo de los cuales disponéis, yo os daré la clase media y el parlamento. Disponiendo de estos cuatro elementos, París será nuestro dentro de ocho días, y creedme, señor coadjutor, la corte dará por miedo lo que no por buena voluntad. El coadjutor lanzó a Louvière una penetrante mirada. —Pero señor de Louvière, ¿sabéis que lo que me proponéis es la guerra civil? —Mucho tiempo hace que la estéis preparando, señor, para que no la tengáis por bienvenida. —No importa —repuso Condé—, ya conocéis que esas cosas necesitan reflexión. ¿Y cuántas horas deseáis para reflexionar? —Doce. No me parece que es mucho. Son las doce del día. A medianoche estaré aquí. Si no he vuelto, aguardadme. —Muy bien. Hasta la noche, monseñor. Hasta la noche, querido señor de Louvière. Luego que se quedó solo, envió Condé a llamar a todos los sacerdotes con quienes tenía relaciones. Dos horas después, se hallaban reunidos en su casa treinta párrocos de los barrios más populosos y, por consiguiente, más bulliciosos de París. Refirióle escondía el agravio que acababan de hacerle en Palacio y repitió los dichos de Betín, el duque de Villeguá y del mariscal de Mellegue. Los curas le preguntaron qué debían hacer. —Es muy sencillo —respondió el futuro. Puesto que dirigís las conciencias, destruid esa miserable preocupación del temor y el respeto a los reyes. Decid a vuestros feligreses que la reina nos tiraniza y repetid a todos que las desdichas de la Francia provienen de Mazarino, su amante y corruptor. Empezad la obra hoy, ahora mismo, y dentro de tres días volved a darme cuenta del resultado. Si hay quien tenga algún buen consejo quedarme, quédese y le escucharé con gusto. Quedaronse tres curas, el de San Meri, el de San Sulpicio y el de San Neustaquio. Los demás retiraronse. —¿Creéis poder ayudarme más eficazmente que vuestros compañeros? —preguntó Gondí. —Así lo esperamos —dijeron los sacerdotes. —Vamos a ver, empezad, señor párroco de San Meri. —Monseñor, en mi barrio hay un hombre que pudiera seros muy útil. —¿Quién es? —Cierto tendero de la calle de Lombardos que tiene la mayor influencia sobre los demás mercaderes del distrito. —¿Cómo se llama? —Planchet. Hará seis semanas que promovió él solo un motín, pero a consecuencia de él tuvo que huir para no ser aborgado. —¿Podréis hallarle? —Me parece que sí. Creo que no le han preso y, como yo soy confesor de su mujer, sabré dónde está si ella lo sabe. —Muy bien, señor cura, buscad a ese hombre y, si lo encontráis, conducídmelo. —¿A qué hora, monseñor? —A las seis, si os acomoda. —A las seis estaremos aquí, monseñor. Id con Dios, y él os ayude en vuestros intentos. El cura se marchó. —¿Y vos? —dijo contigo volviéndose al de San Sulpicio. —Dios, señor —contestó éste—, conozco a un hombre que ha prestado grandes servicios a un príncipe muy popular, que sería un excelente jefe de asonadas y que puedo poner a vuestras órdenes. —¿Quién es ese hombre? —El conde de Rochefort. Yo también le conozco. Desgraciadamente no vive en París. —Está en la calle Cassette. —¿Desde cuándo? —Hace tres días. —¿Y por qué no ha venido a visitarme? —¿Por qué le han dicho? —Señor, ¿perdonará o...? —Adelante. Que monseñor estaba en vísperas de capitular con la corte. Dondí mordióse los labios y dijo, —Se han engañado. Tráedmelo a las ocho, señor cura, y Dios os dé su bendición, como yo la mía. El segundo sacerdote hizo una reverencia y se marchó. —A vos os toca —dijo el coadjutor volviéndose al que quedaba. —¿Tenéis que proponerme algo que iguale a lo que habéis oído? —Y que lo supere, señor. —Diantre. ¿Sabéis que os comprometéis mucho? El uno me ofrece un mercader, el otro un conde. ¿Váis a ofrecerme algún príncipe? —Un pobre. —Bien —dijo Condí reflexionando. —Tenéis razón, señor cura. Un hombre que ponga en movimiento toda esa legión de pobres que llenan las paredes de París y que sepa hacerles gritar de suerte que toda la Francia les oiga que Mazarino es quien les ha reducido a pedir limosna. —Tengo lo que necesitáis. —Muy bien. ¿Y qué es? Un mendigo, como ya os he dicho, monseñor, que reparte agua bendita en las gradas de la iglesia de San Eustaquio de unos seis años a esta parte. ¿Afirmáis que tiene influencia sobre sus compañeros? Ya sabrá, monseñor, que la mendicidad es un cuerpo organizado de los que no tienen contra los que tienen, asociación en que cada uno deposita su cuota y que depende de un jefe. —Sí, lo he oído todo —dijo el coadjutor. —Pues bien, el hombre de que os hablo es el síndico general. —¿Y qué noticias tenéis de él? —Ninguna, pero creo que debe ser víctima de algunos remordimientos —dijo el cura. —¿Por qué? El día 28 de cada mes se manda a celebrar una misa por el alma de una persona que murió de muerte violenta. Ayer, sin ir más lejos, la dije. —¿Y su nombre? —Meillard. Pero no creo que sea ese su verdadero nombre. —¿Estará ahora en el atrio? —Sí, señor. —Pues vamos a verle, padre. Y si es tal como lo pintáis, bien podéis decir que habéis encontrado un verdadero tesoro. Vistióse con ti de caballero, se puso un gran sombrero con pluma encarnada, ciñose una larga espada, calzó botas con espuelas, se envolvió en su ancha capa y siguió al sacerdote. Atravesaron el coadjutor y su compañero las calles que separan el arzobispado de la iglesia de San Eustaquio, observando con atención el estado de los ánimos. Estaba el pueblo agitado, por semejante a un enjambre de abejas asustadas. Parecía no haber en qué fijarse, y era indudable que si no encontraba a quien le dirigiese, la cosa no pasaría adelante. Al llegar a la calle de Poubert, señaló el cura al atrio de la iglesia y dijo, allí le tenéis, siempre en su puesto. Don Dí miró hacia el lugar indicado por el cura y vio a un pobre sentado en una silla y recostado en una de las esculturas de la iglesia. Tenía en la mano un hisopo y al lado un cubo pequeño. —¿Tiene algún privilegio para ponerse ahí? —preguntó Gondi. —No, señor —contestó el cura—. Ha tomado a su predecesor la plaza de repartidor de agua bendita. —¿Cómo ha tomado? —Sí, estas plazas se compran. Creo que a éste le ha costado la suya cien doblones. —¿Con qué es rico? Algunos de ellos mueren llegando a veinte, veinticinco o treinta mil libras de herencia. —Hola —dijo Gondi riéndose—. No sabía yo que colocaba también mis limosnas. Llegaron al atrio y al pisar el cura y el coadjutor la primera grada de la iglesia, el mendigo levantóse y presentó su hisopo. Era él tal persona de sesenta y seis a sesenta y ocho años, bajo, bastante grueso, de cabellos canos y de mirar semisalvaje. Advertía ese en su semblante la lucha de dos principios opuestos, una naturaleza de malas inclinaciones, vencida por la voluntad o tal vez por el arrepentimiento. Al ver al caballero que acompañaba al cura inmutóse ligeramente y le miró con asombro. El cura y el coadjutor tocaron el hisopo con la punta de los dedos, haciendo la señal de la cruz, y el segundo echó una moneda de plata en el sombrero que se hallaba en el suelo. «Meillard», dijo el cura, «el señor y yo venimos a hablar con vos un instante». «¿Conmigo?», exclamó el pobre. «Mucha honra es esa para un repartidor de agua bendita». No pude dominar enteramente Meillard al decir esto, cierto acento de ironía que sorprendió al coadjutor. «Sí», continuó el cura, el cual parecía estar acostumbrado aquel acento. «Sí, hemos deseado saber lo que pensáis de los acontecimientos actuales y lo que habéis oído decir a las personas que entran y salen por esta puerta». El pobre movió la cabeza. «Muy tristes son los acontecimientos, señor cura, y van como siempre a estrellarse en el pobre pueblo. Todo el mundo está descontento. Todo el mundo se queja. Más quien dice todo el mundo, dice nadie». «Explicaos, amigo», dijo el coadjutor. «Quiero dar a entender que todos estos gritos y maldiciones no producirán más que una tempestad con relámpagos, pero sin rayos, mientras no haya un jefe». «Hábil parecéis, amigo», dijo Condí. «¿Y estaríais dispuestos a tomar parte en una pequeña guerra civil, caso de que ocurriera, y a poner a disposición de ese jefe si le hubiera vuestro poder personal y la influencia que sobre vuestros compañeros tenéis?» «Sí, señor, con tal de que esa guerra fuese aprobada por la iglesia y pudiese por consiguiente conducirme al fin que deseo, que es la remisión de mis pecados». «La iglesia no sólo la vería con gusto, sino que dirigiría esa guerra». «Vedme y ya», dijo el cura, «que yo os he recomendado a este caballero que es un señor poderoso y que en cierto modo he respondido de voz». «Ya sé, señor sacerdote», contestó el mendigo, «que siempre habéis sido muy bueno para mí y estoy dispuesto a serviros». «¿Y el poder que sobre vuestros compañeros ejercéis es tan grande como me decía hace poco el señor cura?» «Creo que me sólo harán cuanto les mande, sino que me seguirán a donde quiera que vaya». «¿Y podéis responderme de quinientos hombres resueltos, despreocupados y animosos? ¿De quinientos hombres que sean capaces de echar abajo los muros del palacio real, gritando muera mazarino, como murieron antiguamente los de Joico?» «Creo», dijo el mendigo, «que puedo encargarme de cosas más arduas e importantes que esas». «Sí», dijo Condí, «¿os encargaríais de construir una docena de barricadas en una noche? Me encargaría de armar cincuenta y defenderlas al otro día». «¡Cáscaras!», exclamó Condí. «Habláis con una seguridad que me agrada, y ya que el señor cura me responde de voz, respondo de él», dijo el sacerdote. «Aquí hay un saco con quinientos cincuenta doblones en oro. Disponedlo todo y decidme dónde podré veros esta noche». «Desearía fuera en un sitio elevado para que cualquier seña que en él se hiciese pudiera divisarse desde todos los barrios de París». «¿Deseáis que os dé una esquerita para el vicario de Saint-Jacques-la-Boucherie?» «Él os introducirá en uno de los aposentos de la torre», dijo el cura. «Está bien», contestó el mendigo. «Pues entonces», añadió el coadjutor, «esta noche a las diez estará a vuestra disposición. Si quedo contento de vos, otro saco con quinientos doblones». Los ojos del mendigo resplandecieron con una expresión de avaricia que reprimió al instante. «Hasta esta noche», respondió, «y para entonces todo lo tendré dispuesto». Dicho esto, llevó la silla a la iglesia, puso junto a ella el cubo y el hisopo, fue a tomar agua bendita a la pila, como si no hubiera confianza en la suya, y salió de la iglesia. 49. La torre de Saint-Jacques-la-Boucherie. A las seis menos cuarto había acabado el señor de Gondy sus negocios y estaba de vuelta en el arzobispado. A las seis anunciaron al sacerdote de Saint-Méry. El coadjutor miró rápidamente a la antesala y, viendo que el cura iba acompañado de otra persona, dijo, «¡Adelante!». Entró el cura con Blanchet. «Señor», dijo el primero. «Aquí está el sujeto de quien tuve el honor de hablaros». Blanchet saludó como hombre acostumbrado al trato de personas nobles. «¿Estáis dispuestos a servir la causa del pueblo?», preguntó Gondy. «Ya lo creo», respondió Blanchet. «Soy frondista de alma y aquí, donde me veis, monseñor, estoy condenado a la horca». «¿Por qué motivo?» «Porque arranqué de manos de los guardias de Mazalino a un noble que conducía a la Bastilla, donde ya había estado cinco años». «¿Quién era?» «Oh, el señor le conoce mucho, el conde de Rochefort». «Es cierto», dijo el coadjutor. «He oído hablar de este negocio. Dicen que sublevasteis todo el barrio». «Casi, casi», contestó Blanchet con aire de satisfacción. «¿Qué oficio tenéis?» «Confitero, ¿cómo tenéis instintos tan guerreros ejerciendo una profesión tan pacífica?» «¿Y cómo me recibe, monseñor, siendo eclesiástico, en traje de caballero con acero y espuelas?» «No está mal contestado», dijo Gondy riéndose. «Pero ya sabéis que, a pesar de mi carrera, siempre he tenido aficiones belicosas». «Pues bien, señor, antes de ser confitero, fui yo sargento tres años en el regimiento del Piamonte, y antes de ser sargento fui unos dieciocho meses a la calle del señor Artañán». «¿El teniente de mosqueteros?» «El mismo». «Cuentan que es cardenalista furioso». «Psss», dijo Blanchet. «¿Qué?» «Nada, señor. El señor de Artañán pertenece al ejército y tiene por profesión defender a Mazarino que le paga, así como nosotros tenemos la de atajar a Mazarino que nos roba». «Sois hombre de talento, amigo. ¿Se puede contar con vos?» «Creía que el señor cura os había respondido de mí». «En efecto, pero quiero oírlo de vuestros labios. Podéis contar conmigo siempre que se trate de armar jarana». «Pues de eso se trata. ¿Cuántos hombres queréis poder reunir esta noche?» «Doscientos mosquetes y quinientas alabardas». «Como sea allí en cada barrio uno que ofrezca tanto, tendremos mañana un ejército respetable». «Sí, señor». «¿Estáis decidido a obedecer al conde de Rochefog?» «Le seguiré hasta el mismo infierno, y no es poco decir, porque le considero capaz de bajar a él». «Bravo». «¿Por qué señal podrán distinguirse mañana los amigos de los contrarios? Todo frondista puede ponerse un lazo amarillo en el sombrero». «Bien, decidme la consigna». «¿Os precisa dinero?» «Nunca estorba, monseñor. Si no lo hay, nos pasaremos sin él. Si lo hay, marcharán las cosas mejor y más deprisa». «Gondy se acercó a un arca y tomó un saco. Aquí hay quinientos doblones, y si las cosas toman buen aspecto, contad para mañana con otra cantidad igual». «Daré exacta cuenta de esta cantidad a monseñor», dijo Blanchet, poniéndose el saco debajo del brazo. «Perfectamente. Os recomiendo al cardenal. Perded cuidado». Marchóse Blanchet y el cura preguntó quedándose algo atrás. «¿Estáis contentos, señor?». «Sí, parece hombre resuelto. Hará más de lo que promete. Entonces es una maravilla». Con esto se reunió el sacerdote a Blanchet, que le esperaba en la escalera. Diez minutos después anunciaron al cura de San Sulpicio. En cuanto se abrió la puerta del gabinete de Condy, precipitó se en él un hombre. Era el conde de Rochefort. «Bienvenido, querido conde», dijo Condy dándole la mano. «¿Con que por fin estáis decidido?», preguntó Rochefort. «Siempre lo he estado». «Os creo. Puesto que lo decís, no se hable más de ello. ¿Daremos una solemne fiesta a mazarino?». «Creo que sí. ¿Cuándo empezará el baile?». «Se ha convirado para esta noche», dijo el coadjutor. «Mas los violines no tocarán hasta mañana». «Podéis contar conmigo y con cincuenta soldados que me ha prometido el caballero de Humir, por si hay necesidad». «¿Cincuenta soldados?». «Sí, está reuniendo reclutas y me los presta. Si se descabalan, los completaré cuando concluya la función». «Muy bien, amigo Rochefort. Pero no es eso todo». «¿Pues qué falta?», preguntó el conde sonriendo. «¿Qué habéis hecho del señor conde de Beaufort?». Se encuentra en el Vandemois, esperando que le escriba que vuelva a París. «Escribidle». «¿Con qué? ¿Estáis seguro del negocio?». «Sí, pero ha de darse prisa, porque apenas se levante el pueblo de París, se nos echarán encima diez príncipes, por lo menos, para ponerse a la cabeza, y si tarda encontrará el puesto ocupado». «¿Podré darle el aviso de vuestra parte?». «Cuando gustéis. ¿Y decirle que cuente con vos?». «Sí». «¿Le dejaréis disponer del poder?». «¿En los asuntos de guerra, respecto a la política?». «Ya sabéis que no es su fuerte. Quiero que me deje negociar el capelo a mi manera». «¿Todavía persistís en eso?». «Ya que me obligan a llevar sombrero de una forma que no me gusta», dijo Gondy. «Quiero al menos que sea encarnado». «De gustos no hay nada escrito, y de colores tampoco», dijo Rochefort riéndose. «Respondo de su consentimiento». «¿Le escribiréis esta noche?». «Además, le enviaré un emisario». «¿Cuántos días podrá tardar en regresar?». «Cinco». «Que venga y encontrará las cosas muy cambiadas. Así lo deseo, y yo lo aseguro». «De modo que...» «Id a reunir esos doscientos hombres y estás listo». «¿Para qué?». «Para todo». «¿Hay alguna señal para conocerse?». «Un lazo amarillo puesto en el sombrero». «Bien está. Adiós, señor. Adiós, conde». «Señor mazarino, señor mazarino», murmuró Rochefort llevándose al cura que no había tenido ocasión de decir una sola palabra durante el diálogo. Veremos si soy anciano». Eran las nove y media y se necesitaba media hora para ir desde el arzobispado hasta la torre de Saint-Jacques la Boucherie. El coadcutor notó que había luz en una de las ventanas. «Bueno», dijo para sí, «el síndico está en su puesto». Llamó a la puerta, abrieron y el vicario que le estaba aguardando le condujo con una luz en la mano hasta la puerta superior de la torre. Luego que llegaron arriba, el señor coadcutor una puerta pequeña. Dejó la luz en un rincón de donde la pudiese tomar este al salir y se marchó. A pesar de que la puerta tenía puesta la llave, el coadcutor llamó. «Adelante», dijo una voz que el señor de Gondí reconoció por la del mendigo. Era, en efecto, el repartidor de agua bendita del atrio de San Eustaquio, el cual le estaba esperando tendido en un jergón. Al ver llegar al coadcutor se incorporó. Dieron las diez. «¿Qué tal?», preguntó Gondí. «¿Has cumplido tu palabra?». «No exactamente», contestó el mendigo. «¿Cómo? ¿Me pedisteis quinientos hombres?». «Cierto, pues os doy dos mil. ¿Es fanfarronada?». «¿Deseáis una prueba?» «Sí». Había encendidas tres velas en otras tantas ventanas que daban a la Cité, al Palacio Real y a la calle de San Dionisio. El pobre, sin hablar una palabra, las apagó sucesivamente. Quedó el coadcutor en medio de una densa obscuridad, interrumpida solo por los inciertos rayos de la luna, perdida entre negros nubarrones cuyas extremidades matizaba de plata. «¿Qué has hecho?», dijo el coadcutor. «¿Dar la señal?». «¿De qué?». «De las barricadas». «¿Qué dices?». «Cuando salgáis de aquí veréis a mi gente trabajando. Id con cuidado para no romperos una pierna tropezando en alguna cadena o cayéndoos en alguna excavación». «Bien, aquí tienes tu dinero en cantidad igual a la que ya has recibido. Y acuérdate de que eres jefe y no vayas a beber». «Hace veinte años que no bebo más que agua». Diciendo esto, tomó el saco de manos del coadcutor, el cual oyó el ruido que hacía en sus manos, reconociendo y tocando las maneras de oro. «¡Cáscaras!», dijo Condí. «¿Con qué eres codicioso, buena pieza?». El mendigo dio un suspiro y apartó el saco exclamando. «¡Que no he de cambiar! ¡Que no he de perder mis antiguos instintos! ¡Oh miseria! ¡Oh vanidad! Por sí o por no tomas el dinero. Sí, pero hago votos de gastar lo que me sobre en objetos religiosos». Su rostro al hablar así estaba pálido y contraído como el de una persona que acaba de sufrir un combate ulterior. «¡Qué hombre tan extraño!», murmuró Condí, y cogió su sombrero para marcharse, pero al volverse vio al mendigo colocado entre su persona y su puerta. La primera idea de Condí fue la de que aquel hombre quería causarle algún daño, pero por el contrario le vio juntar las manos y caer de rodillas diciendo «¡Señor, antes de separarnos, os ruego que me deis vuestra bendición!» «Señor», respondió Condí, «sin duda me equivocas con otro amigo». «No, señor, no os equivoco con nadie, os tomo por quien sois, por el coadjutor», os reconocía la primera ojeada. Sonríase Condí y dijo «¿Y deseas mi bendición?». «Sí, la necesito». Pronunció el mendigo estas palabras con un tono de humildad tan grande y de arrepentimiento tan profundo que Condí tendió las manos hacia él y le bendijo. «Desde ahora», dijo el coadjutor, «debemos considerarnos unidos. Habiendo recibido mi bendición, eres sagrado para mí, así como yo debo serlo para ti. Vamos a ver, ¿has cometido algún crimen que me merezca la persecución de la justicia y de que yo pueda excusarte?» El mendigo movió la cabeza. «El crimen que he cometido, señor, no está en las atribuciones de la justicia humana, y no podéis excusarme de él, sino bendiciéndome a menudo como lo acabáis de hacer». «Vamos, sé sincero», repuso el coadjutor. «No siempre has ejercido el oficio que ahora». «No hace más que seis años que lo ejerzo, señor». «¿Y dónde estabas antes?» «En la bastilla». «¿Y antes de estar en la bastilla?» «Os lo diré, señor, el día que tengáis a bien oírme en confesión». «Bien está, a cualquier hora del día o de la noche que te presentes, acuérdate de que estoy dispuesto a darte la absolución». «Gracias», dijo el mendigo con sordo acento, «pero todavía no estoy dispuesto a recibirla». «Corriente, adiós». «Hiz con Dios, señor», dijo el mendigo abriendo la puerta, e inclinándose ante el prelado. El coadjutor tomó la luz, bajó y salió de la torre entregado a sus pensamientos. 50. El motín. «Serían las once de la noche». Antes de dar con Dizzy en pasos por las calles de París, acirtió el raro cambio que en ella se estaba verificando. Parecía que toda la ciudad hallabase poblada de seres fantásticos. Veíanse sombras silenciosas que desempedraban las calles que arrastraban y volcaban carretas y que abrían fosos capaces de tragarse a escuadrones enteros de caballería. Todos aquellos activos personajes que iban venían y corrían como demonios consumando alguna misteriosa obra. Eran los pobres de la corte de los milagros, agentes del repartidor de agua bendita del átrio de San Neustaquio, que estaban preparando las barricadas para el siguiente día. Miraba Gondí a aquellos hombres de la obscuridad, a aquellos nocturnos trabajadores con cierto terror, y se preguntaba a sí mismo si después de haber sacado de sus cavernas a tan sucias criaturas, podría volverlas a ellas. Siempre que se le acercaba alguno de aquellos seres, le daban tentaciones de hacer la señal de la cruz. Tomó la calle de Santo Noré y la siguió por ella hasta la de la Ferronegi. Allí cambió el aspecto de las cosas. Los mercaderes corrían de tienda en tienda. Las puertas parecían estar cerradas, lo mismo que las maderas de las ventanas. Pero sólo estaban entornadas y de vez en cuando entreabríanse para dar paso a hombres que ocultaban con cuidado algunos objetos. Aquellos eran hombres tenderos de la calle, que llevaban armas a los que no las tenían. Un cuidam iba de puerta en puerta cargado de espadas, arcabuces, mosquetes y armas de toda especie, que iba dejando en las diferentes casas. A la luz de una linterna, el coadjutor reconoció a Planchet. Don Dee dirigióse al muelle por la calle de la Monet, y en él encontró parados diversos grupos de vecinos con sus capas negras o pardas, según su clase. De unos grupos a otros se veían pasar algunas personas. Todas las capas dejaban asomar por detrás la punta de una espada y por delante el cañón de un arcabuz o de un mosquete. Al llegar al puente nuevo el coadjutor encontró custodiado el puesto. Acercóse un hombre y le dijo, —¿Quién sois? No os conozco como de los nuestros. Es porque ya no conocéis a vuestros amigos. Amigo, señor Louviard, dijo el coadjutor alzando algo su sombrero. Reconocióle Louviard e hizo un saludo. Don Dee siguió su ronda y bajó hasta la torre de Nestle. Allí vio una larga fila de personas que se deslizaban silenciosamente arrimadas a una muralla. Iban todos embozados en capas blancas, asemejándose a una procesión de fantasmas. Al llegar a cierto sitio iban desapareciendo sucesivamente como si les faltase tierra para pisar. Recostóse con Dee en una esquina y les vio ocultarse desde el primero hasta el penúltimo. El último entre abrió los ojos indudablemente para cerciorarse de que no eran espiados él ni sus compañeros. Y a pesar de la oscuridad divisó a Bondy. Marchó rectamente a él y pusole una pistola en la garganta. —¡Alto ahí, señor de Rochefort! dijo con Dee riéndose. Pocas chanzas con arma de fuego. Rochefort reconoció la voz y dijo. —¿Ah, sois vos, monseñor? —Él mismo. ¿Qué gente es esta que vais metiendo en las entrañas de la tierra? —Mis cincuenta reclutas del caballero de Humiard. Están destinados a la caballería ligera y hasta ahora no han recibido otra prenda de equipo que las capas blancas. —¿Y a dónde van? —A casa de un escultor, amigo mío, solo que bajamos a la cueva en que tiene el depósito de mármol. —Muy bien —dijo Bondy. Y apretó las manos de Rochefort, que desapareció por detrás de sus soldados y cerró la trampa por dentro. El coadcutor volvió a su casa. Era la una de la mañana. Abrió el balcón y asomóse para observar. Oíase en toda la ciudad un rumor extraño, singular. Conocíase que en todas aquellas calles oscuras como abismos pasaba alguna cosa desusada y horrible. De vez en cuando resonaba un ruido, semejante al de una tempestad naciente o al de una oleada al hincharse. Parecía el rumor subterráneo que precede a los temblores de tierra. Toda la noche duraron los trabajos del motín. Al despertar París, al siguiente día, estremecióse a su propio aspecto. Cualquiera hubiera creído hallarse en una ciudad sitiada. Sobre las barricadas estaban de pie hombres de amenazador aspecto, con el mosquete al hombro. El transeúnte tropezaba a cada paso con consignas, patrullas, arrestos y hasta ejecuciones. Los que llevaban sombreros de plumas y espadas doradas eran detenidos para hacerles gritar ¡Viva Brusel! ¡Muera Mazarino! Y el que se negaba a esta invitación era perseguido por los aullidos del pueblo y golpeado. Aún no se mataba, pero se veía que no era por falta de voluntad. Hasta cerca del Palacio Real llegaban las barricadas, desde la calle de Bonenfant hasta la de la Ferronerie, desde la de Santo Tomás de Louvre hasta el Puente Nuevo y desde la calle de Richo Elie hasta la puerta de Santo Honoré. Había más de diez mil hombres armados. Los más avanzados desafiaban a gritos a los inmóviles centinelas del regimiento de guardias colocados alrededor del Palacio Real, cuyas verjas estaban cerradas, precaución que hacía muy precaria su situación. En medio de aquel motín circulaban bandadas de ciento, ciento cincuenta y doscientos hombres macilentos, lívidos, andrajosos, con una especie de estandartes en que se leían estas palabras. ¡Ved la miseria del pueblo! Por doquier que pasaran se oían gritos terribles y como había muchos grupos el estruendo era general. Grande fue el asombro de Ana de Austria y Mazarino al saber por la mañana que la ciudad, que la noche anterior había quedado tranquila, despertaba frenética y albrotada. Ni uno ni otro querían creer la noticia diciendo que sólo darían ascenso a sus ojos y a sus oídos, pero abrieron un balcón, observaron, oyeron y quedaron convencidos. Encogióse Mazarino de hombros y aparentó despreciar altamente a aquel populacho. Tornóse en pero muy pálido y corrió temblando a su gabinete donde guardó su oro y sus alhajas y púsose sus más ricas sortijas. La reina enfurecida, abandonada a su sola voluntad, mandó llamar al mariscal de la mellorie y le dijo que con toda la gente que quisiera fuera a ver qué significaba aquella broma. Era el mariscal presuntuoso por naturaleza y de nada dudaba animado del soberano desprecio al populacho que entonces le tenían los militares. Cogió pues 150 hombres y fue a salir por el puente del Louvre, pero encontró allí a Rochefort con sus cincuenta ligeros, acompañados de más de mil quinientas personas. Era imposible forzar esta barrera. El mariscal no lo intentó siquiera y siguió su camino por el muelle. Pero en el puente nuevo halló a Louvre con toda su gente. Aquella vez trató el mariscal de cargar, mas fue recibido a mosquetazos y acribillado a pedradas desde los balcones. Perdió en tal encuentro a tres hombres. Tocando retirada hacia los mercados, topó en el camino con Planchet y sus alabarderos, quienes le presentaron sus armas con ademán amenazador. El mariscal quiso atropellar a todos los capas pardas, pero las capas pardas se mantuvieron firmes y Meillagui retrocedió hacia la calle de Santo Nogué, dejando en el campo otros cuatro guardias muertos muy sencillamente al arma blanca. Entró entonces en la calle de Santo Nogué, en la cual halló las barricadas del mendigo de San Eustaquio, custodiadas no sólo por hombres armados, sino también por mujeres y niños. Maese Friquet, dueño de una pistola y una espada que le diera a Louvre, había organizado una partida de pilluelos y armaba un terrible estrépito. No dudando del mariscal, que aquel era el punto peor guardado, trató de forzarlo y mandó veinte hombres que se apeasen para abrir la barricada, protegiendo él la operación con el resto de la fuerza. Partieron los soldados en dirección al obstáculo, pero de repente resonó una terrible descarga de fusilería por entre las vigas, las ruedas de los carros y las piedras, a cuyo estrépito asomaron los alabarderos de Planchet por la esquina del cementerio de los inocentes y la gente de Louvre por la calle de la moneda. El mariscal de la Meilleague estaba entre dos fuegos. El mariscal era valiente y resolvió morir sin retroceder un paso. Comenzó a contestar al fuego y se oyeron en la turba algunos gemidos. Los guardias, como más aguerridos, tenían mejor puntería, pero el pueblo, como más numeroso, los acribillaba con un diluvio de balas. Caían los soldados en derredor de su jefe, como hubiesen podido caer en Rocroa o en Lérida. El edecán Fondreil tenía roto un brazo y hacía inauditos esfuerzos para contener su caballo, irritado por el dolor de un balazo que había recibido en el pescuezo. En fin, había llegado aquel momento supremo en el que el más valiente siente correr por sus venas un escalofrío y por su frente un sudor helado cuando la turba abrióse por la parte de la calle del árbol seco gritando «¡Viva el coadjutor!» y apareció Gondí con su roquete y su muceta, pasando tranquilamente por entre la fusilería y dando bendiciones a derecha e izquierda, con la misma calma que si hubiera ido presidiendo la procesión del corpus. Todos se arrodillaron, reconocióle el mariscal y corrió hacia él. «Sacadme de este apuro en nombre del cielo», le dijo, «o dejo aquí la piel con todos los míos». En medio del tumulto que reinaba no se hubiese podido oír el ruido de un trueno. Gondí alzó la mano y reclamó el silencio. Todos callaron. «Hijos», gritó el coadjutor, «os habéis equivocado respecto a las intenciones del señor mariscal de la Mellegue aquí presente, el cual se compromete a volver al Louvre y a pedir en vuestro nombre a la reina la libertad de Bruxelles». «¿Lo prometéis así, mariscal?», preguntó dirigiéndose a la Mellegue. «¿Cómo?», exclamó éste, «no hay duda que lo prometo». No esperaba salir libre a tan poca costa. «Os da su palabra de honor», dijo Gondí. El mariscal levantó la mano en señal de asentimiento. «¡Viva el coadjutor!», gritó la multitud. Algunas voces añadieron «¡Viva el mariscal!», y todos repitieron a coro «Muera mazarino, abajo mazarino». La multitud abrió paso por la calle de Santo Nogué, que era el camino más corto. Franquearonse las barricadas y el mariscal retirose con los restos de su gente, precedidos por Friquet y la suya, dividida en dos secciones. La una hacía que tocaba el tambor y la otra imitaba los sonidos de la trompeta. Aquello fue casi una marcha de triunfo, pero detrás de los guardias se volvían a cerrar las barricadas. El mariscal no veía de cólera. Ya hemos dicho que, entre tanto, estaba mazarino en su aposento, arreglando sus asuntos particulares. Había mandado llamar a Artañán, pero no esperaba verle a causa de aquel tumulto, porque no estaba de servicio. Sin embargo, a los diez minutos se presentó en el umbral de la puerta el teniente de mosqueteros, acompañado de su amigo Portos. «¡Ah, venid, venid! Mesías Artañán!» exclamó el cardenal. «Y sed bien llegado lo mismo que vuestro amigo. ¿Qué es lo que sucede en este maldito París? ¿Qué pasa, monseñor?» «Nada bueno», contestó Artañán moviendo la cabeza. «La ciudad se encuentra enteramente sublevada, y ahora mismo al atravesar la calle de Montguéil con el señor Dybalón, que me acompaña y desea serviros, a pesar de mi uniforme, o tal vez a causa de él. Me ha querido hacer gritar viva Brusel, y otra cosa que no sé si queréis que la diga». «Decidla». «Y abajo, mazarino, está dicha», sonrió ese mazarino, pero se puso pálido. «¿Y gritasteis?» «No», contestó Artañán. No estaba en voz, y como el señor Dybalón está constipado, tampoco gritó. «Entonces, monseñor...» «¿Qué?» dijo mazarino. «Mirad mi capa y mi sombrero». Y Artañán enseñó su capa agujereada por cuatro balazos y el sombrero por dos. Portos llevaba el traje destrozado por el costado de un golpe de alabarda, y la pluma del sombrero partida de un pistoletazo. «Diantre», murmuró el cardenal pensativo y contemplando a los dos amigos con cándida admiración, «yo hubiera gritado». En aquel momento sonaron más cerca las voces. Marino enjugose la frente y miró a su alrededor. No osando asomarse a pesar de su curiosidad, dijo al mosquetero. «Mirad, ¿qué es eso, señor de Artañán?». Artañán se aproximó al balcón con su habitual indiferencia. «Hola, hola, el mariscal de la mellogué sin sombrero. Fontreille con un brazo vendado. Guardias heridos, caballos llenos de sangre. ¿Mas qué hacen los centinelas?». «Están apuntando. Van a tirar». «Tienen orden de hacerlo», dijo mazarino, «si el pueblo se acerca al palacio real». «Si hacen fuego todo se pierde», dijo Artañán. «Las verjas nos defienden. Las verjas durarán cinco minutos. Las verjas serán hechas pedazos o arrancadas de cuajo». Y abriendo el balcón gritó. «No tiréis, voto abríos». No obstante esta noche, que no pudo ser oída a causa del tumulto, sonaron tres o cuatro tiros a que contestó una terrible descarga. Las balas se estrellaron contra la fachada del palacio real. Una de ellas pasó por debajo del brazo de Artañán y dio en un espejo en que Portos estaba se contemplando con delicia. «Oíme», exclamó el cardenal, «una luna de Venecia». «Eso no es nada, monseñor», dijo Artañán cerrando tranquilamente el balcón. «Dentro de una hora no quedará en todo el palacio real ni un solo espejo, ni de Venecia ni de París». «¿Y cuál es vuestro parecer?», preguntó el cardenal temblando. «Volverles a Brusel, ya que con tanto empeño lo piden. ¿Qué diantres queréis hacer de un consejero del parlamento?». «¿Y vos qué opináis, señor Vivalón? ¿Qué haríais en mi caso?». «Volverles a Brusel», dijo Portos. «Venid, caballeros, venid», exclamó Mazarino. «Voy a hablar de esto a la reina». Al llegar al corredor se detuvo y dijo «¿Puedo contar con vosotros?». «No somos de los que tienen dos palabras», dijo Artañán. «Os hemos dado una. Mandad y obedeceremos». «Bien», contestó Mazarino. «Entrad en ese gabinete y esperadme». Y dando un rodeo entró en el salón por otra puerta. 51. El motín va en aumento. La habitación en que entraron Artañán y Portos estaba separada solamente de la cámara que ocupaba la reina por un tabique y una puerta cubierta de tapices, cuyo poco espesor permitía escuchar lo que en la otra parte se hablase, al paso que por entre las cortinas era fácil de introducir una mirada curiosa. Allá basa la reina en pie, pálida de ira, pero sin dejar traslucir su emoción gracias al dominio que tenía de sí misma. Detrás de ella estaban Comynes, Villequier y Guitot, y en pos de los hombres las damas. El canciller de Guier, el mismo que tanto la había perseguido veinte años antes, estaba contándole que acababan de romperle el garruaje, que le habían perseguido, que había tenido que refugiarse en el palacio de Eau, y que éste había sido invadido, saqueado y devastado en un momento. Que por fortuna, él había tenido tiempo para esconderse en un gabinete oculto, donde le acogió una mujer juntamente con su hermano, el obispo de Maud. Allí fue tan eminente el peligro y tales las amenazas proferidas por los energúmenos que recorrían las habitaciones, que el canciller creyó llegada su última hora y se confesó con su hermano, a fin de estar preparado a morir en caso de que le descubrieran. Felizmente no llegó a este caso. El pueblo, creyendo que había huido por alguna puerta trasera, se retiró y le dejó libre el paso. Disfrazóse entonces con un traje del marqués de Eau, y salió del palacio, pasando por encima de los cadáveres de un oficial y dos guardias que murieron defendiendo la puerta principal. Durante esta narración había entrado Mazarino, poniéndose a escuchar sin hacer ruido al lado de la reina. —¿Qué os parece de esto? —dijo su majestad, luego que acabó el canciller. —Que el negocio es muy grave, señora. ¿Pero qué me aconsejáis? —Un consejo daría a vuestra majestad, mas no me atrevo. —¡Hablad, hablad! —dijo la reina con amarga sonrisa. —A otras cosas os habéis atrevido. Ruborizóse el canciller y dijo algunas palabras. —No se trata de lo pasado, sino de lo presente —dijo la reina. —Decís que podéis darme un consejo. ¿Cuál es? —Señora —respondió el canciller vacilando—. ¡Soltar a Brusel! Aunque la reina estaba ya muy pálida, su palidez aumentó y se contrajeron sus facciones. —¿Soltar a Brusel? —dijo. —¡Jamás! En aquel momento se oyeron pasos en la antecámara, y el mariscal de la Meilleaguez se presentó en la puerta. —¡Ah, mariscal, estás ahí! —exclamó con regocijo Ana de Austria. —Supongo que habréis metido en cintura a toda esa canalla. —Señora —dijo el mariscal—, he perdido tres hombres en el puente nuevo, cuatro en los mercados, seis en la esquina de la calle del árbol seco y dos en la puerta de vuestro palacio. Total quince. Traigo diez o doce heridos. Mi sombrero ha ido a parar de un balazo a no sé dónde, y es muy probable que yo hubiese ido a reunirme con él, a no ser por el señor Coatzutor que se presentó y me sacó del apuro. —¿El Coatzutor? —dijo la reina. Extraño sería que no anduviera en la danza. —Señora —dijo la Meilleaguez riendo—, no hable vuestra majestad muy mal de él delante de mí, porque aún está reciente el servicio que me ha hecho. —Bien —replicó la reina—, profesadle todo el agradecimiento que queráis. Yo no tengo ninguna obligación para con él. Lo único que deseaba era veros sano y salvo. Me alegro de que vengáis, o mejor dicho, de que volváis así. —Sí, señora, pero he vuelto sano y salvo con una condición, cual es la de haceros presente la voluntad del pueblo. —¡Su voluntad! —exclamó Ana de Austria frunciendo el ceño. —¡Oh, en gran peligro debéis de haberos hallado, señor Mariscal, para encargaros de tan extraña misión! —No pasó de ser percibido para el Mariscal el tono de ironía con que fueron pronunciadas estas palabras. —Perdone, vuestra majestad, repuso. No soy abogado, sino militar, y por tanto acaso comprenda mal el valor de las palabras. Debía deciros los deseos y no la voluntad del pueblo. En cuanto a lo que me ha hecho su majestad el honor de responderme, me parece que vuestra majestad quiere decir que he tenido miedo. La reina se sonrió. —Pues bien, sí, señora, he tenido miedo. Es la tercera vez que me acontece en mi vida, y sin embargo me he hallado en doce batallas campales y en no sé cuántas acciones y escaramuzas. Sí, he tenido miedo, y prefiero estar frente a frente con su majestad, por amenazadora que sea su sonrisa, que con esos diablos del infierno que me han acompañado hasta aquí y que han salido de no sé dónde. —Muy bien —dijo cuartañán a Portos en voz baja. —¿Y cuáles son los deseos de mi pueblo? —dijo la reina mordiéndose los labios, en tanto que los cortesanos se miraban unos a otros con asombro. —Que les vuelvan a Brusel, señora —contestó el mariscal. —¡Jamás! —dijo la reina. —¡Jamás! —Vuestra majestad puede hacer lo que guste —repuso me llegué, saludando y dando un paso. —¿A dónde os dirigís? —preguntó la reina. —A comunicar la respuesta de vuestra majestad a los que están esperando. —Quedaos, no quiero que se suponga que capitulo con esos rebeldes. —Señora, lo he prometido —dijo el mariscal. —¿Y eso qué significa? —Que como no me mandéis prenderme veo la necesidad de bajar. —Oh, pues no lo dejéis por eso, señor mío —repuso la reina. —Ya lo he hecho con personas más altas que vos. —¡Guitot! —Mazarino se interpuso y dijo. —Señora, si por mi parte me atreviera a daros mi opinión. —¿Sería la de poner en libertad a Brussel? En ese caso podéis dispensaros de hacerlo. —No es eso —dijo Mazarino, aunque quizá no andaría tan desacertado. —Pues qué es. —Llamar al señor coadjutor. —Al coadjutor —dijo la reina— a ese enredador que ha armado todo el motín. —Precisamente por eso —repuso Mazarino— si le he armado le podrá desarmar. —Señora —dijo Comins— que estaba mirando por un balcón. Justamente está echando bendiciones en la plaza del Palacio Real. —Cierto —dijo la reina aproximándose al balcón. —Hipócrita. Vedle. —Veo —repuso Mazarino— que todo el mundo se arrodilla ante él, aunque no es más que coadjutor, y en cambio si yo me hallase en su lugar me harían pedazos, aunque soy cardenal. Insisto pues, señora, con mi deseo —Mazarino recalcó sobre esta expresión— de que vuestra majestad le reciba. —¿Y por qué no decís también en vuestra voluntad? contestó la reina en voz baja. Mazarino hizo un saludo. La reina estuvo un instante pensativa y luego dijo alzando la cabeza. —Señor mariscal, marchad y buscarme al señor coadjutor y tráedmelo. —¿Y qué diré al pueblo? —preguntó el mariscal. —Que tenga paciencia —contestó Ana de Austria. —Harta tengo yo. Tan imperioso era el acento de la orgullosa española que el mariscal no hizo la menor observación. Saludó y marchose. Artañán se volvió hacia Portos y dijo. —¿En qué parará todo esto? —Allá lo veremos —respondió Portos con su acostumbrada flema. En aquel intermedio marchó Ana de Austria hacia Comins y le habló en voz baja. Mazarino miraba inquietamente hacia donde estaban Artañán y Portos. Los demás circunstantes se decían algunas palabras por lo bajo. Abrióse por fin la puerta y se presentó el mariscal, seguido del coadjutor. —Aquí tenéis, señora —dijo el primero—, al señor de Condí que viene con la mayor prontitud a ponerse a disposición de vuestra majestad. La reina dio cuatro pasos hacia él y se detuvo fría, serena e inmóvil, moviendo desdeñosamente el labio inferior. Condí inclinóse respetuosamente. —Vamos a ver, señor mío —dijo la reina—, ¿qué decís de ese motín? —Que ya no es motín, señora —respondió el coadjutor—, sino rebelión. —La rebelión está en los que suponen que mi pueblo puede rebelarse —exclamó Ana, incapaz de disimular delante del coadjutor a quien consideraba quizá con razón como el promotor del desorden. —Rebelión. Así llamaban los que la quieren al movimiento que ellos mismos han preparado. Pero esperad, esperad, ya lo arreglará todo la autoridad del rey. —Señora —dijo fríamente el coadjutor—, ¿me ha dicho vuestra majestad el honor de admitirme a su presencia para decirme eso? —No, querido coadjutor —interrumpió Mazarino—, sino para preguntaros qué opináis que debemos hacer en este caso. —¿Es cierto? —preguntó Condía aparentando admiración—, ¿que su majestad me ha mandado llamar para pedirme mi parecer? —Sí —dijo la reina—, así lo han querido. El coadjutor se inclinó. —¿Y vuestra majestad desea? —Que digáis lo que en su lugar haríais—, se apresuró a contestar Mazarino. El coadjutor miró a la reina, que hizo una señal afirmativa. —Si yo fuese su majestad —dijo fríamente Condía—, no vacilaría, pondría en libertad a Brusel. —¿Y si no le pongo en libertad? —respondió la reina—, ¿qué os parece que sucederá? —Me parece que mañana no quedará en París piedra sobre piedra —interrumpió el mariscal. —No os interrogo a vos —dijo la reina con sequedad y sin volverse siquiera—, sino al señor de Condía. —Si es a mí a quien pregunta vuestra majestad —respondió el coadjutor—, le diré que soy enteramente de la opinión del señor mariscal. Agolpóse la sangre al rostro de la reina. Parecía que sus bellos ojos azules iban a saltar de sus órbitas. Sus labios de carmín, comparados por todos los poetas de la época a una granada en flor, se pusieron pálidos y temblaron de rabia. Finalmente tal expresión tomó que casi asustó al mismo Mazarino a pesar de lo acostumbrado que estaba a presenciar sus fulores domésticos. —¡Poner en libertad a Brusel! —exclamó al fin con espantosa sonrisa. —Buen consejo a Femía, bien se conoce qué le da a un eclesiástico. De un día aguantó esta ofensa como había aguantado el día anterior los sarcasmos de la corte, pero el rencor y la venganza se iban aglomerando silenciosamente y gota a gota en el fondo de su alma. Redujose a mirar fríamente a la reina, la cual empujaba a Mazarino como incitándole a que dijese algo por su parte. Mazarino meditaba mucho y hablaba poco según su costumbre. —Vamos, vamos —dijo—, buen consejo es ese, consejo de amigo. Yo también les volvería al buen señor Brusel, muerto o vivo, para que quedase terminado todo. —Si le volviéreis muerto, es verdad que todo quedaría concluido, pero no del modo que pensáis, monseñor. —¿He dicho muerto o vivo? —replicó Mazarino. —Es un modismo. Ya sabéis que no soy muy fuerte en la lengua francesa. Que vos habláis y escribid perfectamente, señor coadjutor. —Este es un consejo de estado hecho y derecho —dijo Artañaná Portos—, pero mejores los hemos celebrado nosotros en la rochela con Atos y Aramis. —En el baluarte de San Gervasio —contestó Portos. —En el baluarte y fuera de él. El coadjutor dejó pasar el chubasco y repuso siempre con la misma tranquilidad. —Señora, si no es mi consejo del agrado de vuestra majestad, será sin duda porque tendrá otros mejores en que escoger. Estoy muy persuadido de la prudencia de la reina y de sus consejeros para creer que dejarán durar mucho tiempo en la capital este violento estado que puede acarrear una revolución. —¿Con qué, a vuestro parecer? —repuso con sarcasmo la española, mordiéndose los labios de ira. Ese motín de ayer, que hoy es ya rebelión, podrá convertirse en revolución mañana. —Sí, señora —dijo seriamente el coadjutor. —Es decir, ¿qué pensáis que los pueblos han sacudido toda clase de freno? —Malo está el año para los reyes —dijo Condé, sacudiendo la cabeza. —Mirad lo que pasa en Inglaterra, señora. —Sí, pero afortunadamente aún no tenemos en Francia ningún Cromwell —repuso la reina. —¿Quién sabe? —exclamó Condé. —Estos hombres son como el rayo. No se les conoce hasta que descargan el golpe. Estremeciéronse todos y reinó un momento de silencio. La reina se puso las dos manos sobre el pecho como para comprimir los precipitados latidos de su corazón. —Portos —dijo Artañán—, mirad bien a ese sacerdote. —Ya lo veo —dijo Portos. —¿Qué tenemos? —Nada, que es todo un hombre. Portos miró a Artañán con extrañeza, manifestando a las claras que no entendía muy bien lo que le quería decir su amigo. —Vuestra Majestad —prosiguió el implacable Coadjutor—, adoptará las medidas convenientes, pero preveo que serán terribles y propias sólo para irritar a los descontentos. —Bien, entonces, señor Coadjutor —dijo con ironía la reina—, vos que tanto podéis tener sobre ellos y que sois nuestro amigo, les apaciguaréis dándoles la bendición. —Quizás sea muy tarde —repuso Contí con la misma frialdad—, tal vez haya perdido yo para entonces toda influencia, al paso que poniendo en libertad a Brusel. —Vuestra Majestad cortará de raíz la sedición y tendrá derecho a castigar cruelmente cualquier otra tentativa. —¿No le tengo ahora? —dijo la reina. —Si le tenéis, usad de él —contestó Contí—. —Diantre —dijo Artañan a Portos—, vez allí un carácter que me gusta. Ojalá fuera ministro y estuviera yo a su servicio en lugar de estar al de ese belitre de Mazarino. —Pardiez, buenas cosas habíamos de hacer entre los dos. —Sí —dijo lacónicamente Portos—. La reina despidió con una demana a su corte excepto a Mazarino. Contí inclinóse y se dispuso a retirarse como los demás. —Quedaos, señor coadjutor —dijo la reina. —Bueno —pensó Contí—. Va a ceder. —Va a mandarle ejecutar —dijo Artañan a Portos—, pero en todo caso no será por mi mano. Juro por el contrario que si le tocan me arrojaré sobre sus agresores. —Yo también —añadió Portos. —Bien —dijo Mazarino cogiendo una silla—. Prepáremonos a ver esto. La reina seguía con la vista a los que se marchaban. Luego que se cerró la puerta, Ana de Austria volvióse hacia el cardenal y el coadjutor. Conocíase que estaba haciendo violentos esfuerzos para reprimir su cólera. Se abanicaba, respiraba a esenciarse y empezó a pasearse de un lado a otro. Mazarino estaba en su asiento como reflexionando. Gondí, que empezaba a inquietarse, sondeaba los tapices con la vista, tanteaba la coraza que llevaba bajo su largo ropaje, y de vez en cuando examinaba por debajo de la muceta si estaba bien al alcance de su mano el puño de su puñal español que allí llevaba oculto. —Vamos a ver —dijo la reina parándose por fin—. Ahora que estamos solos, repetid vuestro consejo, señor coadjutor. —Helo aquí, señora. Simular que habéis reflexionado, reconocer públicamente un error, en lo cual consiste la fuerza de los gobiernos poderosos. Sacar a Brussel de su prisión y devolvérselo al pueblo. —¡Oh! —exclamó Ana de Austria—. Humillarme de ese modo. —¿Soy reina o no? Toda esa canalla que bocea, o es que no la turba de mis súbditos. —¿No tengo amigos? ¿No tengo guardias? —Por nuestra señora, como decía la reina Catalina, prosiguió acalorándose con sus propias palabras. Antes de volverles a ese infame de Brussel, sería capaz de ahogarle con mis propias manos. Y se lanzó con los puños crispados hacia Condí, al cual aborrecía en aquel instante tanto, por lo menos, como a Brussel. Condí permaneció inmóvil, ni un solo músculo de su rostro se movió, y únicamente su mirada de hielo se cruzó como un afilado acero con la furiosa mirada de la reina. Es hombre muerto si queda algún vitrí en la corte y entra en este instante —dijo el gascón—, pero yo mataré a ese vitrí antes de que se acerque al buen prelado. El señor cardenal Mazarino me lo agradecerá luego. —¡Silencio! —dijo Portos. —Escuchad. —Señora —exclamó el cardenal, cogiendo el vestido de Ana de Austria y tirando de ella—. —Señora, ¿qué hacéis? —y añadió en español. —¿Estáis loca, Ana? Armáis riñas de gente plebeya, vos toda una reina. ¿No veis que en la persona de este sacerdote tenéis ante vos a todo el pueblo de París, al cual es peligroso insultar en este momento? ¿No veis que, si ese cura quiere, dentro de una hora no tendréis corona? Vamos, más tarde en otra ocasión os mantendréis firme, pero ahora no es tiempo. Lifronjead, acaricíad bajo pena de no ser más que una mujer vulgar. A las primeras palabras de este discurso Artañán cogió del brazo a Portos y le apretó cada vez con más fuerza. Cuando cayó Mazarino dijo a su amigo, —Portos, nunca digáis delante del cardenal que entiendo el español o soy perdido y vos también. —Bueno —contestó Portos—, aquella severa admonición revestida de cierta elocuencia que caracterizaba a Mazarino cuando hablaba en italiano o en español, y de que carecía enteramente cuando hablaba en francés, fue pronunciada con tanta impasibilidad que Gondy se convenció, aunque hábil fisonomista, de que era sólo una simple indicación para que se expresara en términos moderados. La enojada reina se apaciguó de pronto e hizo desaparecer el fuego de sus ojos, el carmín de sus mejillas y la verdosa cólera de sus labios. Sentose, y dejando caer los brazos dijo con voz humedecida por las lágrimas, —Dispensad, señor coadjutor, y atribuid esta violencia a lo que padezco. Como mujer, sujeta las debilidades de mi sexo, me asusta la guerra civil. Como reina, acostumbrada a ser obedecida, me irrito la primera resistencia que encuentro. —Señora —dijo Gondy inclinándose—, vuestra majestad se equivoca al calificar de resistencia mis sinceros consejos. Vuestra majestad no tiene más súbditos sumisos y respetuosos. Ningún enojo siente el pueblo contra la reina. Llama a Brusel y nada más, considerándose muy feliz con vivir bajo las leyes de vuestra majestad, siempre que vuestra majestad les devuelva a su consejero —repuso sonriéndose. Mazarino había aplicado el oído a las palabras de ningún enojo o abriga el pueblo contra la reina. Creyendo que iba a hablar el coadjutor de los gritos de caiga Mazarino, agradeció a Gondy aquella supresión, y dijo con el más agradable semblante, —Señora, creed al coadjutor que es uno de los más hábiles políticos que poseemos. El primer capelo vacante debe venir de molde a su noble cabeza. —¿Cómo me necesitáis, tunante? —dijo entre sí Gondy. —¿Y qué nos prometerá a nosotros el día que quieran matarle? —preguntó Artañán. —Diantre. Si así reparte capelos, démonos prisa, portos, y pirámosle mañana un regimiento cada uno. Par diez. Si dura un año la guerra civil, todavía he de hacer que se dore para mí la espada de condestable. Y para mí te reservaré el bastón de mariscal del señor de la millegue, que no me parece goce de gran favor en este momento. —Formalmente, señor coadjutor, dijo la reina, ¿teméis esa conmoción popular? —Formalmente, señora, contestó Gondy sorprendido de no haber adelantado más. Cuando rompe un torrente su dique, temo siempre que cause grandes estragos. —Y yo —repuso la reina—, creo que en este caso es menestero ponerle un dique nuevo. Y dos, reflexionaré. Gondy miró a Mazarino con asombro. Mazarino se acercó a la reina para hablar y en aquel momento oyó su espantoso tumulto en la plaza del Palacio Real. Sonrióse Gondy. Inflamáronse las miradas de la reina y Mazarino se puso sumamente pálido. —¿Qué pasa? —dijo este último. En el mismo instante se precipitó con Mins en el salón. —Perdonadme, señora, el pueblo ha hecho trizas a los centinelas contra las verjas y ahora está forzando las puertas. ¿Qué ordena vuestra majestad? —Oíd, señora —dijo Gondy—, el mugido de las olas, el estallido del rayo, los rugidos de un volcán inflamado, no son comparables con la tempestad de gritos que se elevó al cielo en aquel instante. —¿Qué ordeno, preguntáis? —dijo la reina. —Sí, el tiempo urge. ¿Cuánta gente tendréis dispuesta en el Palacio Real? Seiscientos hombres. Poned ciento alrededor del rey y con los demás dispersad ese populacho. —Señora —dijo Mazarino—, ¿qué empezaba a ceder una puerta? —Señora —exclamó Mazarino—, nos estáis perdiendo a todos, a vos, al rey y a mí. Ana de Austria sintió miedo a su vez al oír aquel grito salido del alma del aterrado cardenal y mandó llamar a Comins. —Es tarde —dijo Mazarino, arrancándose los cabellos de desesperación. Es muy tarde. Cedió la puerta y oyeronse los aullidos de alegría del populacho. Artañán llevó la mano a la espada e hizo seña a Portos de que le imitase. —Salvad a la reina, salvad a la reina —dijo Mazarino dirigiéndose al cuadjutor. Don Dí se lanzó a la ventana, la abrió y divisó a Louvier a la cabeza de unos tres o cuatro mil hombres. —No deis un paso más —gritó—, la reina va a firmar. —¿Cómo? —exclamó Ana de Austria. —La verdad, señora —respondió Mazarino presentándole papel y pluma. —Firmad ahora —añadió—, os lo suplico. Lo exijo. Dejóse caer la reina en un sillón, tomó la pluma y escribió. El pueblo no se había movido, contenido por Louvier, pero el horrible murmullo que revela la cólera de la multitud continuaba. La reina escribió lo siguiente. El alcaide de la cárcel de San Germán libertará al consejero Brussel. El cuadjutor, que devoraba con la vista sus menores movimientos, tomó el papel en cuanto firmó la reina, volvió al balcón y dijo con él en la mano, —Aquí está la orden. El pueblo respondió con un inmenso grito de alegría y enseguida resonaron las voces de —¡Viva el cuadjutor! ¡Viva Brussel! ¡Viva la reina! —añadió Gondi. Solo algunas voces, medio apagadas, respondieron a este viva. Tal vez el cuadjutor no lo había dado más que para probar la impotencia de Ana de Austria. —Ahora que habéis logrado lo que queríais, dijo ésta. —Idos, señor de Gondi. —Cuando la reina me necesite, respondió el cuadjutor inclinándose. Ya sabe, su majestad, que estoy a sus órdenes. La reina hizo una inclinación de cabeza y Gondi se retiró. —¡Ah, maldito cura! —exclamó Ana de Austria, tendiendo la mano hacia la puerta, aún entré abierta. —Algún día me pagarás la hiel que hoy me has hecho tragar. Y viendo que Mazarino iba a acercarse a ella, añadió. —Dejadme, no sois hombre. Y salió de su habitación. —Vos sí que no sois mujer —murmuró Mazarino. Al cabo de un instante de meditación se acordó de que Artañán y Portos permanecían escondidos y por consiguiente debían haberlo visto y oído todo. Contrajeronse sus cejas y levantó el tapiz. El gabinete estaba desierto. De allí pasó la galería y en ella halló a los dos amigos paseando. —¿Por qué habéis salido del gabinete, señor de Artañán? —preguntó Mazarino. —Porque la reina mandó a todos que se retiraran y pareció que aquella orden hablaba con nosotros lo mismo que con los demás. —Es decir, que estáis aquí. Hace un cuarto de hora —dijo Artañán mirando a Portos para que no le desmintiese. Sorprendió Mazarino esta mirada y se convenció de que Artañán todo lo había presenciado, mas no dejó de agradecerle la mentira. —Decididamente, señor de Artañán, le dijo, sois el hombre que buscaba y podéis contar conmigo lo mismo que vuestro amigo. Saludando después a los dos con agradable sonrisa, volvió más tranquilo a su gabinete, porque a la salida de Condí el tumulto había cesado completamente. 52. La desgracia da memoria. Ana de Austria volvió enfurecida a su oratorio. —¿Cómo? —exclamaba retorciéndose los brazos. —¿Cómo? —de modo que el pueblo ha visto a mi suegra María de Médicis prender al señor de Condé, primer príncipe de la sangre. Ha visto al señor cardenal desterrar a mi suegra, su antigua regente. Ha visto prisionero en Visán al caballero de Vandome, al hijo de Enrique IV, sin decir nada cuando se insultaba, se encarcelaba, se amenazaba a esos altos personajes, y ahora por un Brusel, Dios santo, que ha sido de la majestad real. La reina tocaba sin saberlo una cuestión muy grave. El pueblo nada había dicho en favor de los príncipes y sublevaba a ser en favor de Brusel, porque se trataba de un plebeyo, y al defender al consejero conocía por instinto que se defendía a sí mismo. Mientras tanto Mazarino paseaba por su gabinete, mirando de vez en cuando su hermosa luna de Venecia hecha pedazos. Va, decía para sí, no es rato ceder de este modo, pero ya tendremos revancha. ¿Qué nos importa, Brusel? Es un hombre y no una cosa. A pesar de toda su política, Mazarino se engañaba en aquel momento. Brusel era una cosa, y no un hombre. Cuando la mañana siguiente hizo el consejero su entrada en París, en una hermosa carroza, con su hijo Ludier al lado y Friquet a la zaga, todo el pueblo se precipitó armado a su paso. Oyeronse por doquier los gritos de «Viva Brusel, viva nuestro padre», llevando la muerte a los oídos de Mazarino. De todas partes daban malas noticias los espías del cardenal y de la reina, que encontraban el primero muy excitado y a la segunda muy tranquila. Y con señales esta última de estar meditando alguna grave resolución, lo cual hacía crecer la zozobra del ministro, que conocía y temía los arrebatos de su orgullo. El coadjutor había vuelto al Parlamento siendo más rey que lo eran el rey, la reina y el cardenal juntos. De acuerdo con su parecer, invitó al Parlamento al vecindario, por medio de un edicto, a deponer las armas y deshacer las barricadas, porque ya estaba visto que no se necesitaba más de una hora para volver a tomar las unas y una noche para hacer de nuevo las otras. Considerándose amnistiado por su triunfo, y sin temer ya que le ahorcaran, Planchet volvió a su tienda convencido de que si daban el más pequeño paso para prenderle, el pueblo se sublevaría en su favor, como acababa de hacerlo por Brusel. Rochefort devolvió sus ligeros al caballero de Humia. Faltaban dos, pero el caballero, que era frondista allá en sus adentros, no quiso admitir indemnización ninguna. El mendigo se situó otra vez en el atrio de San Eustaquio, distribuyendo como antes agua bendita con una mano y pidiendo limosna con la otra sin que nadie sospechara que aquellas dos manos ayudaron a arrancar del edificio social la piedra fundamental de la monarquía. Louvière estaba orgulloso y satisfecho. Había se vengado de a quien detestaba y contribuido mucho a sacar de la cárcel a su padre. Su nombre fue repetido con temor en el palacio real y decía riéndose, vuelto al seno de su familia. ¿Suponéis, padre, que si ahora pidiese el mando de una compañía a la reina, me lo daría? Artañán se aprovechó de aquellos momentos de tranquilidad para dar rienda suelta a Raúl, a quien le costó gran trabajo tener encerrado durante el motín y que quería absolutamente desenvainar la espada en favor de unos o de otros. Raúl opuso al principio algunas dificultades, mas Artañán habló en nombre del conde de la Ferre y el joven marchó a hacer una visita a la señora de Chevres y partió enseguida para el ejército. Rochefort era el único a quien le parecía que no había concluido bien el asunto. Había escrito al duque de Beaufort que fuese a París y cuando llegase el príncipe debía encontrar la ciudad tranquila. Fue por tanto a ver al coadjutor para preguntarle si sería conveniente enviar contraorden al duque, pero con di reflexión a unos momentos y dijo, dejadle que confirme su camino. Pues no se ha acabado ya todo, preguntó Rochefort. No, amigo, aún estamos al principio. ¿Qué os inclina a suponer el conocimiento que tengo del corazón de la reina? No querrá darse por vencida. Pues qué. Está preparando algo. Es posible. ¿Qué noticias tenéis? Sepamos. Sé que ha escrito al príncipe de conde que vuelva del ejército a toda prisa. Hola, hola, replicó Rochefort. Tenéis razón. Es necesario dejar que venga el duque de Beaufort. La misma tarde de esta conversación corrieron voces de que había llegado conde. Esta noticia era muy natural y, sin embargo, causó una inmensa sensación. Decíase que la señora de Longueville había cometido ciertas indiscreciones y que el príncipe, a quien se acusaba de profesar a su hermana un afecto que excedía los límites de la amistad fraternal, le había confiado secretos que revelaba siniestros proyectos de parte de la reina. Sin aguardar al otro día, algunos principales, entre los que se contaban regidores y capitanes de barrio, se fueron a casa de sus conocidos diciendo qué inconveniente habría en apoderarse del rey y conducirle a la casa a ayuntamiento. Dejar que le cerquen nuestros enemigos y le den malos consejos sería un grave error, pudiendo dirigirle, por ejemplo, el coadjutor, infundiéndoles sanos principios y amor al pueblo. Por la noche reinó una sorda agitación. A la mañana siguiente aparecieron otra vez las capas pardas y negras, las patrullas de tenderos armados y las mandadas de mendigos. La reina pasó la noche hablando a solas con el príncipe, el cual fue introducido a las doce en su oratorio y no salió de él hasta las cinco de la mañana. A esta hora pasó la reina al gabinete del cardenal. Aquella no se había acostado aún y éste estaba ya levantado. Ocupábase en aquel momento en redactar la respuesta de Cromwell. Ya habían pasado seis días de los diez pedidos a Mordaunt. —Va —decía para sí—, le he hecho esperar un poco, pero Cromwell sabe muy bien lo que son revoluciones para extrañarse de ello. Estaba pues leyendo el primer párrafo de su minuta cuando sonó un golpe suave a la puerta que daba a los aposentos de la reina. Sólo Ana de Austria podía venir por aquella parte. El cardenal se levantó y marchó a abrir. La reina hallábase en traje de casa, pero este traje le sentaba bien todavía, porque Ana de Austria, lo mismo que Diana de Poitiers y Ninón de Clos, conservó siempre el privilegio de ser hermosa. Aquella mañana lo estaba todavía más que de costumbre, porque sus ojos tenían todo el brillo que presta a las miradas una satisfacción interior. —¿Qué tenéis, señora? —preguntó Mazarino inquietamente. —Muy orgullosa, parece que venís. —Sí, Julio —contestó ella, orgullosa y feliz— porque ha encontrado un medio de ahogar a esa hidra. —Sois una excelente política, reina mía —dijo Mazarino—. Chepamos ese medio. Y ocultó lo que estaba escribiendo metiendo la comenzada carta debajo de algunos pliegos de papel blanco. —Ya sabéis que desean apoderarse del rey —dijo la reina—. Ah, sí, y ahorcarme a mí. —Pues no me lo quitarán. —Ni me ahorcarán, Benón. Oídme, trato de sacar de aquí a mi hijo, marchándome con él y con vos conmigo. Quiero que este plan, que cambiara la faz de las cosas de la noche a la mañana, se lleve a cabo sin que lo sepa nadie más que vos, yo y otra persona. —¿Y esa persona? —El príncipe de Condé. —¿Con qué es verdad que ha llegado? —anoche. —¿Y le habéis visto? Ahora me separo de él. Se adhiere al proyecto, él me lo ha aconsejado. Y París le sitiará por hambre y le obligará a rendirse. —No deja de ser grandioso el proyecto, pero hay una dificultad. ¿Cuál? —Su imposibilidad. Palabras sin sentido, todo es posible. En proyecto y en ejecución. ¿Tenemos dinero? —Un poco —dijo Mazarino, temiendo que Ana de Austria quisiera apelar a su bolsillo. —¿Y tropas? Cinco o seis mil hombres. ¿Y valor? De sobra. Pues está hecho. —Oh, no lo entendéis, Julio. París, ese odioso París, despertará una mañana sin reina y sin rey. Cercado, sitiado, hambriento y sin más recurso que su estúpido parlamento y su enano y patizamboco adjutar. —Bellísimo, bellísimo —dijo Mazarino. Comprendo el efecto, pero no veo de qué manera se puede lograr. —Yo encontraré medios. ¿Sabéis que eso es suscitar una guerra, una guerra civil ardiente, encarnizada e implacable? —Oh, sí, sí, una guerra —respondió Ana de Austria. Sí, quiero convertir en cenizas esa ciudad rebelde. Quiero apagar el fuego con su sangre. Quiero que un espantoso ejemplo eternice el crimen y el castigo. París, lo aborrezco, lo detesto. —Poco a poco, Ana, ¿ya sois sanguinaria? —Id contento. No estamos en tiempo de los Malatesta ni de los Castruco o Castracani. —Os vais a hacer decapitar, bella reina mía, y sería una lástima. —¿Bromeáis? —No suelo chancearme. Es muy peligrosa la guerra con todo un pueblo. Vez a vuestro hermano, Carlos I. Se haya mal. Muy mal. Estamos en Francia y yo soy española. —Tanto peor, pervaco. Mucho peor. Más valera que fueseis francesa y yo también. No nos odiarían tanto. —Sin embargo, ¿aprobáis mi plan? —Cierto, sí comprendo que es posible. Lo es, yo lo aseguro, quizá haciendo los preparativos de viaje. Yo siempre estoy dispuesto a marchar, pero ya lo sabéis, nunca me marcho. Y esta vez sucederá sin duda lo que las demás. Pero, en fin, si yo me voy y vendréis conmigo, probaré. Me estáis matando de intranquilidad con tantos temores, Julio. ¿Qué teméis? Muchas cosas. ¿Cuáles son? La fisonomía de Mazarino convirtióse de irónica en sombría. —Ana —dijo—, no sois más que una mujer, y como tal podéis ofender como queráis a los hombres, segura de la impunidad. Me acusáis de medroso y no lo soy tanto como vos, puesto que no contestiendo el escaparme. ¿Contra quién dan esos gritos? ¿Contra vos o contra mí? ¿A quién desean ahorcar, a vos o a mí? Pues bien, yo hago frente a la tempestad. Yo, a quien acusáis de tener miedo, no echando bravatas, porque no es mi sistema sino resistiéndome. Imitadme, menos ruido y más efecto. Gritéis mucho y nada lográis. Habláis de fuga. Mazarino se encogió de hombros, asió la mano de la reina y la condujo al balcón. —Mirad. —¿Y qué? —exclamó la reina, fascinada por su obstinación. —¿Y qué? —¿Qué veis desde ese balcón? Paisanos con coraza y casco. Si no me engaño, armados de buenos mosquetes como en tiempo de la liga, y que miran con tanta atención hacia aquí que os van a ver si levantáis tanto la cortina. Venid ahora a este otro. —¿Qué divisáis? Gente del pueblo, armada de alabardas y guardando vuestras puertas. Si os condujera a todas las rendijas del palacio una por una, observaríais lo mismo. Hay quien vigila las puertas, hay quien vigila hasta los tragaluces de los sótanos, y os puedo decir con toda exactitud lo que el buen Larramé me decía del señor de Beaufort. No os escaparéis, como no os convirtáis en pájaro o en ratón. Y sin embargo él se fugó. —¿Pensáis salir del mismo modo? —Es decir, que estoy prisionera. —Diantre —exclamó Mazarino—, una hora hace que lo estoy probando. Y tomando una pluma se puso a continuar tranquilamente el escrito que tenía empezado. Ana, llena de cólera y avergonzándose de su humillación, salió del gabinete empujando con fuerza a la puerta. Mazarino no volvió siquiera a la cabeza. De regreso en su habitación la reina se dejó caer en su sillón y rompió a llorar. Ocurrió y se le de repente una idea y dijo incorporándose. —¿Me he salvado? —Oh, sí, sí. Conozco un hombre que sabrá sacarme de París, un hombre a quien he tenido olvidado. Y añadió medio alegre y pensativa. —¡Qué ingrata soy! Veinte años he tenido olvidado a ese hombre a quien hubiera debido hacer mariscal de Francia. Mi suegra prodigó oro, dignidades y afecto a Consigny, que la perdió. El rey hizo a Vitry mariscal de Francia por un asesinato, y yo he dejado en el olvido y en la miseria al noble Artañán que me salvó. Acto seguido se dirigió a una mesa en la que había papel y tintero y se puso a escribir. 53. Una entrevista. Aquella mañana hallaba a ser Artañán acostado en el dormitorio de Portos, costumbre que habían adoptado los dos amigos desde que empezaron los desórdenes en la ciudad. A la cabecera tenían las espadas y sobre una mesa, al alcance de la mano, las pistolas. Artañán todavía dormía, y soñaba que el cielo se nublaba con una nube amarilla, la cual disolvíase en lluvia de oro y que él ponía su sombrero debajo de un canalón. Portos soñaba que la portazuela de su coche era muy estrecha para contener el escudo de armas que pensaba pintar en ella. A las siete les llamó un criado sin librea que llevaba una carta para Artañán. —¿De parte de quién? —preguntó el cascón. —De parte de la reina —respondió en la callo. —¿Cómo? —exclamó Portos incorporándose. Artañán rogó al criado que pasase a una habitación inmediata y luego que le vio cerrar la puerta se levantó y leyó rápidamente el papel, mientras Portos mirábale con ojos espantados, sin atreverse a dirigirle ninguna pregunta. —Amigo Portos —le dijo presentándole la carta—, por fin dimos con tu título de varón y mi empleo de capitán. Toma, lee y juzga. Portos alargó la mano, tomó la carta y leyó con voz trémula estas palabras. —La reina quiere hablar a Messía Artañán, el cual seguirá al portador. —Va —dijo al terminar—, no me parece que esto tiene nada de particular. A mí me parece que tiene mucho. Muy enredadas deben de andar las cosas cuando acuden a mí. ¿Qué confusión habrá habido en el ánimo de la reina para que aparezca mi nombre en su memoria después de veinte años de olvido? —Es verdad —dijo Portos—. Afila tu espada, varón, carga tus pistolas, echa avena a los caballos y yo respondo de que mañana ocurrirán no pocas novedades. —¿Y acaso no será este algún lazo que nos tienden para deshacerse de nosotros? —preguntó Portos, preocupado como siempre por la envidia que debía causar a los demás su futura grandeza. —No tengas cuidado, que si hay lazo yo lo olfatearé. Si Mazarino es italiano, yo soy Gascón. Y Artañán se vistió en pocos segundos. Mientras Portos desde la cama le abrochaba la capa, llamaron a la puerta por segunda vez. —Adelante —dijo Artañán. Entró otro criado y dijo, de parte de su eminencia el cardenal Mazarino. Artañán miró a Portos. —La situación se va complicando —dijo éste—. ¿A quién has de acudir primero? —No hay complicación —respondió Artañán. El cardenal me cita para dentro de media hora. —Está bien. —Amigo —dijo el mosquetero dirigiéndose al lacayo—. Decid a su eminencia que dentro de media hora estaría a sus órdenes. El criado hizo un saludo y se fue. —Fortuna ha sido que no haya visto al otro —dijo Artañán. —¿Y no crees que los dos te llaman con el mismo fin? —No. Pues anda, ten presente que te espera la reina, después el cardenal y después yo. Artañán llamó al lacayo de Ana de Austria. —Estoy dispuesto a seguiros —le dijo—. Guíadme. El lacayo le condujo a la calle de Petit Champs y, torciendo la izquierda, le hizo entrar por la puerta falsa del jardín que cae a la calle de Richelieu. Luego subieron por una escalera secreta y Artañán fue introducido en el oratorio. Latía el corazón de nuestro teniente a impulsos de una emoción que no podía analizar. Ya no tenía la ciega confianza juvenil y la experiencia le había enseñado a conocer toda la gravedad de los sucesos. Sabía lo que era la nobleza de los príncipes y la majestad de los reyes. Se había acostumbrado a clasificar su medianía en pos de las personas más notables por su riqueza o por su cuna. Antiguamente se hubiera acercado a Ana de Austria como un joven que saluda a una mujer. Entonces era distinto. Iba a verla como un humilde soldado a un ilustre jefe. Un leve ruido turbó el silencio del oratorio. Artañán se sobresaltó y vio levantarse el tapiz empujado por una linda mano, por cuya forma, color y belleza reconoció ser la misma real mano que cierto día le permitieron besar. La reina entró en el cuarto. ¿Sois vos el señor de Artañán? Dijo fijando en el oficial una mirada llena de afectuosa melancolía. Sí, vos sois, os reconozco bien. Miradme ahora, yo soy la reina. ¿Me conocéis? No, señora, contestó Artañán. Pues qué, continuó Ana de Austria con el delicioso acento que sabía dar a su voz cuando quería. Ignoráis que la reina necesitó en una ocasión de un caballero joven, valiente y resuelto, que le encontró y que, aunque haya habido motivos para creer que le ha olvidado, siempre le ha reservado un sitio en el fondo de su alma. No, señora, ignoro todo eso, repuso el mosquetero. Tanto peor, caballero, dijo Ana de Austria. Al menos para la reina que necesita en el día del mismo valor y de la misma resolución. —¿Cómo? —exclamó Artañán. —Estando la reina rodeada como lo está de servidores tan leales, de consejeros tan prudentes, de hombres tan grandes, en fin, por su mérito o su posición, ¿se digna fijar la vista en un oscuro soldado? Comprendió Ana esta embozada reconvención, la cual le produjo más sentimiento que enojo. Tanta abnegación, tanto desinterés en el cascón la avergonzó. Se había dejado vencer en generosidad. —Tal vez sea verdad cuanto me decís de los que me rodean, señor de Artañán —le contestó—, pero yo solo en vos tengo confianza. No ignoro que estéis al servicio del señor cardenal. Estadlo también al mío, y yo me encargo de hacer vuestra suerte. Vamos a ver, ¿haríais hoy por mí lo que en otro tiempo hizo por la reina ese caballero que no conocéis? —Haré cuanto mande vuestra majestad —dijo Artañán. Reflexionó la reina un momento y, observando la circunspecta actitud del mosquetero, le dijo, —Quizá os gustará el descanso. —No lo sé, porque nunca he descansado, señora. —¿Tenéis amigos? —Tenía tres. Dos se han marchado de París y no sé dónde se hallan. Uno me queda, pero creo que es de los que conocían al caballero de quien me ha hecho vuestra majestad el honor de hablarme. —Está bien —dijo la reina—, vos y vuestro amigo valéis por todo un ejército. —¿Qué debo hacer, señora? Volved a las cinco y yo os lo diré, pero no habléis alma viviente de esta cita. —No, señora. Juradlo por Dios. Señora, nunca he faltado a mi palabra. Cuando una vez digo que no, es así. Aunque sorprendió la reina este lenguaje, a que no la tenían acostumbrada sus cortesanos, pareció el infeliz agüero del celo con que Artañán cooperaría en adelante a sus proyectos. Uno de los artificios del cascón era encubrir a veces su profunda penetración bajo capa de una leal aspereza. —¿Tiene algo más que mandarme la reina en este momento? —preguntó. —Nada más —contestó Ana de Austria. Podéis retiraros hasta la hora señalada. Artañán hizo un saludo y se marchó. —Diantre —dijo Parasí al llegar a la puerta—, mucha falta parece que les hago. Y como ya había transcurrido la media hora, atravesó la galería y marchó al despacho del cardenal. Bernouin le introdujo. —Señor, estoy a vuestras órdenes. Diciendo estas palabras, paseó Artañán, según su costumbre, una rápida ojeada en su derredor, y advirtió que Mazarino tenía delante una carta sellada. Mas estaba puesta sobre el bufete por la parte del sobre, y no se podía leer a quién iba dirigida. —Venís del cuarto de la reina —dijo Mazarino, mirando fijamente al mosquetero. —Yo, señor, ¿quién os ha dicho tal cosa? —Nadie, pero yo lo sé. —Siento mucho decir a monseñor que está equivocado —respondió con imprudencia el cascón, cumpliendo la promesa que acababa de hacer a Ana de Austria. —Yo mismo he abierto la antesala y os he visto por la parte de la galería. Es que me han conducido por la escalera secreta. —¿Cómo? No sé, sin duda por equivocación. Persuadido Mazarino de que no era fácil arrancar a Artañán un secreto que quisiera guardar, renunció a descubrirle por entonces. —Hablemos de mis negocios —dijo el cardenal—, ya que no deseáis confiarme los vuestros. Artañán se inclinó. —¿Os gusta viajar? —preguntó Mazarino. —He pasado mi vida en los caminos. ¿Me di a algo que os pudiera detener en París? —Nada más que una orden superior. —Bien, aquí tenéis una carta. Se trata de llevarla a su destino. —¿A su destino, señor? ¿Y dónde están las señas? En efecto, el sobre estaba en blanco. —Eso quiere decir —respondió Mazarino— que tiene dos sobres. —Entiendo. Solo se podrá romper el primero al llegar a un punto dado. —Perfectamente. Tomadla y marchad. Vuestro amigo el señor Divalón es persona que me gusta. Haced que os acompañe. —Diantre —pensó Artañán—. Sabrá que ayer oímos su conversación y quiere alejarnos de París. —¿Vaciláis? —preguntó Mazarino. —No, señor. Marcho al instante. —Sólo desearía una cosa. —¿Cuál? Que fuese vuestra eminencia ver a la reina. —¿Cuándo? Ahora mismo. —¿Con qué objeto? Para decirle estas palabras envío al señor D'Artagnan a una comisión y le mando que marche al momento. —Ya veis —dijo Mazarino— como habéis hablado con la reina. Ya he tenido el honor de decir a vuestra eminencia que era posible que se equivocase. —¿Qué quiere decir eso? —preguntó Mazarino. —¿Me atreveré a repetir mi súplica a vuestra eminencia? —Está bien. Allá voy. Esperadme aquí. Miró Mazarino con atención si quedaba alguna llave en los armarios y salió. Pasaron diez minutos durante los cuales Artañán hizo muchos esfuerzos para leer a través del primer sobre lo que decía en el segundo, sin poder lograrlo. Mazarino volvió pálido y vivamente afectado y fue a sentarse delante de su mesa. Artañán le observaba con tanta atención como había examinado la carta, pero el rostro del cardenal era tan impenetrable como el sobre de la misiva. —Parece que está irritado —dijo el gas con para sí. —¿Será contra mí? —está meditando. Sin duda. Pensará enviarme a la Bastilla. —Poco a poco, señor, a la primera palabra que me digáis os acogó todo y me hago frondista. Me llevarán en triunfo como a Brusel, y a dos me declarará el bruto francés. Su imaginación siempre viva, hacía ver al mosquetero todo el partido que podía sacar de la situación. Pero Mazarino, lejos de mostrar desagrado, le trató con más afecto que nunca. —Teníais razón —le dijo—, querido señor de Artañán, todavía no podéis marcharos. —¡Ah! —exclamó Artañán—, hacedme el favor de entregarme ese pliego. Obedeció Artañán, y Mazarino miró con cuidado si el sobre estaba intacto. —Esta tarde me haréis falta —dijo el cardenal—, volved dentro de dos horas. —Señor —respondió Artañán—, dentro de dos horas tengo una cita a la que no puedo faltar. —No os apuréis por eso, es la misma. —Está bien —pensó Artañán—, ya lo sospechaba. —Venid pues a las cinco y traed a vuestro amigo Divalón. Espero que se quede en la antesala, tengo que hablar a solas con vos. Artañán se inclinó, diciendo para sí. —Los dos igual orden, los dos a la misma hora y los dos en el Palacio Real. Comprendo. —Ah, por ese secreto daría el coadjutor cien mil libras. —¿Estáis reflexionando? —dijo Mazarino impacientado. —Pensaba si deberíamos venir armados. —De pies a cabeza. —Bien está, señor, así lo haremos. Repitió Artañán su saludo y corrió a referir a su amigo su entrevista con Mazarino, la cual pareció aportos del mejor agüero. 54. La evasión. No obstante las muestras de agitación que se advertían en la ciudad, el Palacio Real presentaba a las cinco de la tarde cuando Artañán llegó a él aspecto más alegre. No era extraño. La reina había libertado a Brussel y a Blancmesnil, y como el pueblo nada tenía que pedir, la reina no tenía nada que temer. La emoción popular era un resto de agitación que necesitaba algún tiempo para tranquilizarse, así como después de una tempestad se necesitan a veces muchos días para que se calmen las olas. Había se celebrado un gran festín, sobre texto del regreso del vencedor de Lenn. Los carruajes de los príncipes y princesas, que asistían al convite, llenaban los patios desde las doce del día. Después del banquete debía haber juego en la habitación de la reina. Extremados fueron el talento y la gracia que desplegó Ana de Austria aquel día. Nunca se la había visto de tan buen humor, y era que la flor de la venganza resplandecía en sus ojos y daba vida a sus labios. Al levantarse los convidados de la mesa se eclipsó mazarino. Ya le esperaba Artañán en la antesala. El cardenal se presentó con aire alegre, le cogió por una mano y le introdujo en su gabinete. Querido Artañán, dijo el cardenal sentándose, voy a daros la mayor prueba de confianza que dar puede un ministro a un oficial. Artañán hizo una cortesía y dijo, espero que monseñor me la dará sin doble intención y persuadido de que soy digno de ella. Por más digno os tengo a nadie, amigo mío, puesto que me dirijo a vos. Pues bien, dijo Artañán, yo por mi parte os confesaré, monseñor, que estaba esperando hace mucho tiempo una ocasión por este estilo. Con que así, decidme pronto lo que tengáis por conveniente. Amigo señor de Artañán, contestó mazarino, esta tarde vais a tener en vuestras manos la salvación del estado. Aquí hizo una pausa. Espero a que os expliquéis, señor. La reina ha resuelto hacer con el rey un viajecillo a San Germán. Cáscaras, dijo Artañán, con que la reina quiere salir de París. Caprichos de mujeres. Sí, ya comprendo. Para eso os mandó llamar y os dijo que volvierais a las cinco. Para eso me hizo jurar que no hablaría de la cita a nadie, repuso Artañán. —¡Ah, mujeres! Ni las reinas dejan de serlo. —¿Desaprobáis el viaje, querido señor de Artañán? Preguntó mazarino con inquietud. —¿Yo, señor? ¿Y por qué? ¿Cómo os encogéis de hombros? Es un modo que tengo de hablar conmigo mismo, señor. —¿Con que lo aprobáis? Ni apruebo ni desapruebo, espero vuestras órdenes. —Bien, os he elegido para acompañar al rey y a la reina a San Germán. —¡Ah, Bribón! Dijo entre sí Artañán. —Ya veis, repuso mazarino observando la calma del mosquetero, ¿con cuánta razón os dije que ibais a disponer de la salvación del Estado? —Sí, señor, y conozco toda la responsabilidad de semejante comisión. —¿Pero la aceptáis? Yo siempre acepto. ¿Suponéis posible hacerlo? Todo lo posible. —¿Y os atacarán por el camino? Es probable. ¿Qué haréis, pues? Pasad por en medio de los que me ataquen. Y si no podéis, peor para ellos, pasaré por encima. —¿Conduciréis? —continuó mazarino. —¿Al rey y a la reina a San Germán sin ninguna lesión? —Sí. ¿Y respondéis de ello con la vida? —Con la vida. —Sois un héroe, querido —dijo el cardenal contemplando al mosquetero con admiración. Artañán sonrióse. —¿Y yo? —preguntó mazarino después de un momento de silencio, mirando fijamente a Artañán. —¿Cómo, señor? ¿Y si yo quiero marcharme? Será más fácil. ¿Por qué causa? Porque pueden conocer a vuestra eminencia. Aún de ese modo, y levantando una capa que permanecía sobre un sillón descubrí un traje completo de caballero, de color gris perla y grana con adornos de plata. Si vuestra eminencia se disfraza es otra cosa. —¡Ah! —exclamó mazarino. —Pero será preciso que monseñor haga lo que el otro día dijo que hubiese hecho en nuestro lugar. —¿Qué habré de hacer? —gritar abajo mazarino. —¿Gritaré? —Pero en francés, en buen francés. Señor, cuidado con el acento. En Sicilia nos mataron seis mil angevinos porque pronunciaban mal el italiano. —¿Cuéntan o busquen los franceses en vos las represalias de las vísperas sicilianas? Lo haré lo mejor que me sea posible. —Hay mucha gente armada en la calle —continuó Artañán. ¿Estáis seguros de que nadie sabe el proyecto de la reina? Mazarino se quedó pensativo. —El asunto que me proponéis, monseñor, no sería mal negocio para un traidor. Todo lo excusaría en los azares de un ataque. Estremecióse el cardenal, pero reflexionando que un hombre que tuviera propósito de hacerle traición no le daría semejante aviso —dijo con viveza—. Por eso no me he fiado de un cualquiera, sino que os he elegido a vos para escoltarme. —¿Váis con la reina? —No —dijo mazarino. —Entonces saldréis después que su majestad. —No. —Ya —dijo Artañán, empezando a comprender. —Sí, tengo mis planes —prosiguió el cardenal. Yendo con la reina aumentaría los peligros que puede correr su majestad. Yendo detrás, su marcha aumentaría mis propios peligros. Además de que una vez libre la corte puede olvidarme. Los grandes son muy ingratos. —Es cierto —dijo Artañán dirigiendo una rápida ojeada a la sortija de la reina que mazarino llevaba puesta. El cardenal, que observó la dirección de la mirada, volvió con disimulo el diamante hacia la palma de su mano. —Por consiguiente —dijo mazarino con mariciosa sonrisa. Quiero impedirles que sean ingratos conmigo. —Es una obra de caridad cristiana —contestó Artañán— no dejar caer al prójimo en la tentación. —Precisamente por eso —respondió mazarino— me propongo marcharme antes que ellos. Sonríose a Artañán comprendiendo aquella sagacidad italiana. Mazarino le volvió a sonreír y aprovechó la oportunidad. —¿Con qué convenimos en que me sacaréis de París primero que a nadie? —¿No es verdad, mi querido monsieur Artañán? —Grave es el encargo, señor. —Cuando se trataba del rey y de la reina no pensabais en eso —respondió mazarino mirándole atentamente para que no se le escapase ninguno de los movimientos de su rostro. —El rey y la reina, señor —contestó el mosquetero— son mi rey y mi reina. Mi vida es suya y se la debo. Me la piden y no hay más que hablar. —Eso es —dijo mazarino entre dientes—. Como tu vida no es mía, quieres que te la compre. Y dando un profundo suspiro comenzó a volver hacia afuera el diamante de la sortija. Artañán sonrió. Estos dos hombres tenían un punto de contacto, la astucia. Si hubieran tenido otro, el valor, uno de ellos se hubiera hecho el segundo a cometer grandes cosas. —Ya conoceréis —dijo mazarino— que al pediros este servicio tengo la intención de recompensaros. —¿Aún no ha pasado vuestra excelencia de la intención? —preguntó Artañán. —Tomad —dijo mazarino quitándose la sortija—. Tomad, amigo monsieur Artañán. Ahí tenéis un diamante que fue vuestro. Justo es que vuelva a vuestro poder. Tomadlo, os lo ruego. Artañán excusó a mazarino el trabajo de insistir tomando la sortija. Después de mirar si la piedra era la misma y de cerciorarse de su pureza se la puso en el dedo con gran satisfacción. —Mucho afecto le tenía —dijo mazarino echándole una última mirada—. Pero no importa, os la doy con el mayor gusto. —Y yo, señor —contestó Artañán— la recibo con él mismo. Hablemos ahora de nuestros asuntos particulares. ¿Queréis marcharos antes que todos? —Sí. —¿A qué hora? —A las diez. —¿Y la reina? ¿A qué hora piensa partir? —A las doce. —Todo puede arreglarse. Os sacaré de París, os dejaré fuera de puertas y volveré a buscar a su majestad. —Muy bien, pero ¿cómo me sacaréis de París? —Para ello necesito entera libertad de acción. Os doy amplios poderes. Podéis tomar una escolta tan numerosa como gustéis. Artañán movió la cabeza. —Pues me parece el medio más seguro —dijo mazarino. —Para vos, sí, señor, pero no para la reina. —Mazarino se mordió los labios y continuó. —¿Cómo nos compondremos, entonces? —Dejadlo para mí. —Mmm, confiadme por entero la dirección de la empresa. —No obstante, o encargádsela a otro —añadió Artañán volviendo la espalda. —¿Cómo? —murmuró el cardenal. —Ahora se va con el diamante. —Señor de Artañán, amigo señor de Artañán —añadió con opacible voz. —Señor, ¿me respondéis de todo? —De nada. Haré lo que pueda. —¿Todo lo que os sea posible? —Sí. —Pues bien, en vos confío. —Fortuna ha sido —dijo Parasí Artañán. —¿Estaréis aquí a las nueve y media? —¿Y os encontraré preparados, señor? —Completamente. —Pues es cosa convenida. ¿Me permite ahora vuestra excelencia que pase a ver a la reina? —¿Para qué? —Desearía que su majestad me diera personalmente sus órdenes. —Me ha encargado a mí que lo haga. —Puede habersele olvidado algo. ¿Tenéis interés en verla? —Es indispensable, señor. Mazarino vaciló un momento y Artañán permaneció impasible y firme. —Bien —dijo el cardenal—, voy a guiaros, pero que no se trascienda una palabra de nuestra conversación. —Nadie tiene que ver con lo que entre nosotros ha pasado, señor —contestó Artañán. —¿Me juráis guardar el secreto? —Yo no juro nada, señor. Digo sí o no, y a fuerte caballero cumplo mi palabra. —Vamos, veo que es necesario fiar en vos sin restricciones. —Es lo mejor que se puede hacer, creedme, señor. —Venid —dijo Mazarino. E introduciéndole en el oratorio de la reina, le mandó a esperar. No esperó Artañán mucho tiempo. A los cinco minutos se presentó la reina en magnífico traje de corte, con el cual apenas aparentaba tener treinta y cinco años, y estaba lindísima. —¿Sois vos el señor de Artañán? —le dijo sonriéndose con amabilidad. —Os agradezco que hayáis insistido en verme. —Vuestra majestad me perdonará —dijo Artañán, pero deseaba tomar sus órdenes personalmente. —Ya sabéis de qué se trata. —Sí, señora. —¿Y aceptáis la misión que os confío? —Con agradecimiento. —Bien, estad aquí a medianoche. —Estaré. —Señor de Artañán —dijo la reina—, conozco bien vuestro desinterés para hablaros en este instante de mi reconocimiento, pero juro que no olvidaré el segundo servicio como olvidé el primero. —Vuestra majestad es libre para acordarse y para olvidar. Ignoro lo que queréis decir. Y Artañán hizo un saludo. —Id con Dios —dijo la reina con afable sonrisa—, id y volved a las doce de la noche. Hízole con la mano una señal de despedida y Artañán se retiró. —Mas al retirarse miró a la mampara por donde había entrado la reina y por debajo del tapiz vio la punta de un zapato de terciopelo. —Bravo —dijo para sí. Mazarin no estaba en acecho para ver si yo lo descubría. Cierto que ese italiano no merece que le sirva un nombre de bien. No por eso dejó de ser exacto a la cita. A las nueve y media entraba en la antesala. Bernuín le estaba esperando y le introdujo. Encontrábase el cardenal vestido de caballero. Ya hemos dicho que sabía llevar con elegancia ese traje, el cual le sentaba muy bien, aunque entonces estaba mazarino muy pálido y temblaba un poco. —¿Solo? —preguntó. —Sí, señor. —¿Y el buen señor Divalón? —¿No disfrutaremos de su compañía? —Sí, señor. Está esperando en su carruaje. —¿Dónde? —A la puerta del jardín del Palacio Real. —¿Con qué? ¿Vamos en su coche? —Sí, señor. —¿Y sin más escolta que vos y vuestro amigo? —¿Os parece poco? —Con uno bastaba. —Amigo señor D'Artagnan —dijo mazarino—, en verdad que vuestra sangre fría es para asustar a cualquiera. Yo suponía por el contrario que debía inspiraros confianza. —¿Y Bagnuín no va conmigo? —No hay sitio vacante para él. Después se reunirá con vuestra excelencia. —Vamos allá —repuso mazarino—, ya que en todo hay que hacer lo que queráis. —Señor, aún es tiempo de retroceder —dijo d'Artagnan—. Vuestra eminencia puede obrar con toda libertad. —No, no —contestó el cardenal—, vamos. Y bajaron juntos por la escalera secreta apoyando a Mazarin o su débil brazo en el de d'Artagnan. Atravesaron los patios del Palacio Real en que aún había algunos carruajes de convidados rezagados. Ganaron el jardín y llegaron a la puerta falsa. Mazarin o intentó abrir con abuxilio de una llave que sacó del bolsillo, pero le temblaba tanto la mano que no pudo encontrar el ojo de la cerradura. —Dázmela —dijo Artagnan. Dios la mazarino y Artagnan, después de abrir, se la metió en el bolsillo con ánimo de volver a Palacio por aquel mismo sitio. Mosquetón tenía abierta la portezuela del coche. Portos permanecía adentro. —¡Subid, señor! —dijo Artagnan. No esperó Mazarin o a que se lo repitiesen dos veces y se lanzó al carruaje. Artagnan subió tras él y Mosquetón, después de cerrar la portezuela, subió a la zaga exhalando gemidos. Algunas dificultades había opuesto al viaje, sobre texto de que su herida no estaba del todo cerrada. Pero Artagnan le dijo —Quedaos si gustáis, amigo Mostón, pero sí os aviso que París va a arder esta noche. Con lo cual no hizo más preguntas Mosquetón, y declaró que estaba decidido a seguir a su amo y al señor d'Artagnan hasta el final del mundo. El coche echó a andar a un trote que de ningún modo revelaba la prisa de la gente que iba adentro. El cardenal se limpió la frente con el pañuelo y echó una mirada en su alrededor. A su izquierda iba Portos y a su derecha Artagnan, cada uno guardando una portezuela y sirviéndole de muralla. En el asiento de enfrente hallabanse dos pares de pistolas, uno delante de Portos y otro delante de Artagnan. Entre ambos amigos llevaban además sus correspondientes aceros. A cien pasos del palacio real detuvo una patrulla al carruaje. —¿Quién vive? —dijo el que la mandaba. —Mazarino —contestó Artagnan soltando una carcajada. El cardenal sintió erizarsele los cabellos. Esta chanza pareció excelente a los parisienses, que al ver aquel carruaje sin armas y sin escolta nunca hubiesen creído en la realidad de semejante acerto. —¡Buen viaje! —gritaron. Y les dejaron pasar. —¿Qué le parece a vuestra excelencia esta respuesta? —preguntó Artagnan. —Soy su nombre de talento —exclamó Mazarino. —Vamos —dijo Portos—, ya voy conociendo. En mitad de la calle de Petit Champ les detuvo otra patrulla. —¿Quién vive? —gritó el jefe. —Escondeo, señor —dijo Artagnan. Mazarino se ocultó de tal modo entre los dos amigos que desapareció completamente. —¿Quién vive? —repitió impaciente la misma voz. Y Artagnan sintió que se arrojaba un hombre a detener los caballos. Sacó medio cuerpo fuera del carruaje y exclamó. —¡Hola, Planchet! —acercóse el jefe. Era Planchet, efectivamente. Artagnan había conocido por la voz a su antiguo lacayo. —¡Diablo! —dijo Planchet. —¿Sois vos, señor? —Sí, amigo. El pobre Portos acaba de recibir una estocada y le llevó a su casa de campo de Saint-Claude. —¿Es verdad? —preguntó Planchet. —Portos —dijo Artagnan. —Si podéis hablar, querido Portos, decid una palabra al buen Planchet. —Amigo, Planchet —dijo Portos con lamentable voz—, estoy muy malo. Si encuentras por ahí un médico, hazme el favor de enviármelo. —¡Qué desgracia, santo Dios! —dijo Planchet. —¿Y cómo ha sucedido? —Ya te lo contaré —respondió Mosquetón. Portos lanzó un profundo gemido. —Haz que nos permitan pasar, Planchet —dijo en voz baja Artagnan—, o no llega vivo. Están interesados los pulmones. —Panchet sacudió la cabeza acomodando a entender que, siendo así, conceptuaba muy grave su estado. Y volviéndose a su gente, añadió, —dejadle pasar, son compañeros. Emprendió el cadruaje su marcha, y Mazarin, lo que había contenido el aliento hasta entonces, se atrevió a respirar murmurando, —Briconi. A pocos pasos de la puerta de Santo Nogué, hallaron una nueva patrulla, componía ser de gente de mala catadura, más parecida a una tropa de bandidos que a otra cosa. Eran los ecuaces del mendigo de San Eustaquio. —¡Atención, Portos! —observó Artagnan. Portos llevó la mano a las pistolas. —¿Qué hay? —preguntó Mazarino. —Que esta gente es mala, señor. A este tiempo se acercó un hombre a la portezuela, y con una especie de hoz en la mano preguntó. —¿Quién vive? —Canalla —dijo Artagnan. —¿No conoces el coche del príncipe de Condé? —Príncipe o no —repuso el hombre—, abrid ahí. Estamos custodiando la puerta y nadie pasará sin que antes sepamos quién es. —¿Qué hacemos? —preguntó Portos. —¿Cómo? —pasar —dijo Artagnan. —¿Pero de qué modo? —preguntó Mazarino. —Por en medio o por encima. ¡A galope, cochero! El cochero levantó el látigo. —No deis un paso —dijo el que parecía el jefe— o desjarreta a los caballos. —Diantre —exclamó Portos—, lástima sería. Cada animal de esos me cuesta haciendo blones. —Yo os los pagaré a doscientos —repuso Mazarino. —Sí, pero cuando a ellos les desjarreten, nos degollarán a nosotros. —Uno viene hacia mí —observó Portos. —¿Le mato? —Matadle, pero de una apuñalada si podéis. No hay que hacer fuego más que en el último extremo. —Puedo —contestó Portos. —Pues venid a abrir —dijo Artagnan al hombre de la hoz, cogiendo una pistola por el cañón y preparándose a darle con la culata. El hombre acercóse. Conforme se iba aproximando, Artagnan sacaba el cuerpo por la portazuela para tener más libertad en sus movimientos, y sus ojos se fijaron en los del mendigo iluminado por la luz de una linterna. Indudablemente, éste reconoció al mosquetero porque se puso muy válido. También debió a Artagnan de reconocerle porque se le erizaron los cabellos. —Señor de Artagnan —dijo el mendigo retrocediendo un paso—, el señor de Artagnan, dejadle pasar. Tal vez iría a responderle a Artagnan cuando resonó un golpe igual al de una maza que cayese sobre la cabeza de un buey. Era que Portos había derribado a su adversario. Volvió Artagnan la cabeza y vio al desgraciado tendido a cuatro pasos de distancia. —¡A escape! —gritó el cochero. —¡Arrea! ¡Arrea! El cochero descargó a los caballos un fuerte latigazo. Los nobles animales partieron con ímpetu, oyeronse algunos gritos de hombres atropellados. Sintióse después un doble sacudimiento. Dos de las ruedas acababan de pasar por encima de un cuerpo flexible y redondo. Reinó un instante de silencio. El carruaje salió de la puerta. —¡A Kugla Gein! —dijo Artagnan al cochero. Y dirigiéndose a Mazarino añadió. —Ahora, señor, podéis rezar diez padres nuestros y diez abemarías en acción de gracias. ¡Estáis libres! Mazarino solo respondió con una especie de gemido. No podía creer en tal milagro. Pocos minutos después se detuvo el coche en Kugla Gein. —¿Queda vuestra excelencia contento de su escolta? —preguntó el mosquetero. —¡Contentísimo! —dijo Mazarino atreviéndose a sacar la cabeza por la portezuela. —Ahora haced lo mismo con la reina. —Será menos difícil —contestó Artagnan apeándose. —Señor Divalón, os recomiendo a su eminencia. —No hay cuidado —dijo Portos presentándole la mano. Artagnan se la apretó. —¡Ay! —dijo Portos. —¿Qué es eso? —preguntó el mosquetero asombrado. —Tengo algo magullada a la mano. —¡Qué diablo! Cierto es que las puñadas que dais... —Pues no. El hombre iba ya a dispararme un pistoletazo, pero... —¿Y vos cómo os librasteis del vuestro? —¡Oh, el mío! —contestó Artagnan. —No era un hombre. —Pues qué era. Un fantasma. —¿Y vos? —le conjuré. Sin más explicaciones, tramó Artagnan sus pistolas, las puso en el cinto, se embozó en su capa y, no queriendo entrar en París por la puerta que le había dado salida, dirigióse a la de Richelieu. 55. Un coche. Al entrar Artagnan por la puerta de Richelieu, salió un pelotón de gente a reconocerle y, cuando vieron por las plumas de su sombrero y su capa galoneada, que era oficial de mosqueteros, le rodearon para hacerle gritar, —¡Abajo, mazarino! La primera demostración no cejó de impacientarle. Pero, cuando supo de qué se trataba, gritó tanto y tan bien que los martes contentadizos quedaron satisfechos. Marcheaba por la calle de Richelieu, pensando en los medios de que se serviría para sacar de París a la reina, porque era imposible hacerlo en un coche que tuviera las armas de Francia, cuando divisó un carruaje a la puerta del palacio de la señora de Guémené. Una idea repentina ocurrió, Sele. —Pardiez, dijo Parasí, no sería malardiz de guerra. Y acercándose al carruaje examinó el escudo de armas de la portezuela y miró al cochero que estaba en el pescante. Este examen le fue tanto más fácil cuanto que el cochero se hallaba durmiendo. —Es el coche del coadjutor, no hay duda —dijo Artañán. Ahora empiezo a creer que la divina providencia se declara en nuestro favor. Subió al carruaje sin hacer ruido y tirándole el cordón de seda que correspondía al dedo pequeño del cochero, gritó —¡Al palacio real! Despertóse en el momento el cochero, y no dudando que aquella orden procedía de su amo, se dirigió al sitio indicado. El portero iba a cerrar las verjas, pero al ver aquel magnífico carruaje, calculó que se trataba de una visita importante y le dejó pasar hasta el peristilo, donde se detuvo. Al llegar allí notó el cochero que los lacayos no iban a la zaga, pero creyendo que el coadjutor habría dispuesto de ellos, se apeó del pescante y fue a abrir la portezuela. Artañán apeóse también, y en el instante en que el cochero, asustado al ver que no era su amo, daba un paso atrás, le agarró de la ropa con la mano izquierda y con la otra le puso una pistola al pecho diciéndole —Si dices una palabra, te mato. El tono del que hablaba hizo comprender al cochero que no se trataba de una vana amenaza, y quedóse inmóvil con los ojos abiertos desmesuradamente. Dos mosqueteros se paseaban por el patio y Artañán los llamó por sus nombres. —¡Caballero de Beliard! —dijo a uno de ellos—, hacedme el favor de tomar las riendas de manos de este hombre. Subid al pescante del coche, llevadle a la puerta de la escalera secreta y esperadme allí. Es para un negocio de importancia y del real servicio. Convencido el mosquetero de que su teniente era incapaz de bromear en asuntos del servicio, obedeció sin decir palabra, si bien le pareció singular la orden. Se volvió entonces Artañán al otro mosquetero y le dijo —Señor Diverger, ayudadme a conducir a este hombre a sitio seguro. El mosquetero supuso que su teniente acababa de prender a algún príncipe disfrazado, se inclinó y sacando la espada dio a entender que estaba dispuesto. Artañán subió la escalera seguido del prisionero, detrás del cual iba Diverger, atravesó el vestíbulo y entró en la antecámara de Mazarino. Bernouin aguardaba con impaciencia noticias de su amo. —¿Qué hay? —preguntó. —Todo va perfectamente, querido Bernouin. Aquí traigo un hombre que deseo pongáis a buen recaudo. —¿Dónde? —¿Dónde que gustéis, con tal que las ventanas del cuarto en que le encerréis tengan candado y la puerta se cierre con llave? —Está bien, señor de Artañán —dijo Bernouin. Y condujo al pobre cochero a un aposento con rejas muy parecido a un calabozo. —Ahora, amiguito —dijo Artañán—, hazme el favor de darme tu capa y tu sombrero. Fácilmente comprenderá el lector que el cochero no opondría la menor resistencia. Estaba además tan asombrado de lo que le pasaba que se tambaleaba y no acertaba a pronunciar como si estuviese bebido. Artañán se lo entregó todo a la ayuda de cámara y dijo al mosquetero —Señor de Berger, encerraos con este hombre y no salgáis hasta que os venga a abrir Bernouin. —Algo larga y poco divertida será la centinela, pero se trata del real servicio —añadió gravemente. —Estoy a vuestras órdenes, mi teniente —dijo el mosquetero a quien no se ocultó lo serio del negocio de que se ocupaba Artañán. —¿Y si este hombre tratase de escaparse de gritar a travesazle de una estocada? El mosquetero hizo un movimiento de cabeza dando a entender que obedecería puntualmente la consigna. Artañán salió del cuarto de Bernouin. Daban las doce. —Conducidme al oratorio de la reina —dijo el gascón—. —Pasadle aviso y llevad este lío con un mosquete bien cargado al pescante del coche y se haya esperando al pie de la escalera secreta. Bernouin condujo Artañán al oratorio, donde se sentó pensativo nuestro gascón. Ninguna novedad se había observado en el palacio real. Ya hemos dicho que a las diez retiraronse casi todos los convidados. A los que debían de huir de la corte, se les dio el santo y señacitándoles para Kuglagen, entre doce y una de la noche. A las diez pasó Ana de Austria al aposento del rey. Se acababa de acostar el príncipe, su hermano y el joven Luis se entretenía en formar en batalla unos soldados de plomo, ejercicio que le distraía mucho. Jugaban con él dos meninos. —La porte —dijo la reina—, ya será hora de que se acueste su majestad. El rey manifestó deseos de no hacerlo tan pronto, diciendo que no tenía sueño, pero la reina insistió. —¿No pensáis ir a bañaros a Conflán mañana a las seis, Luis? Parece que vos mismo lo pedisteis. —Es verdad, señora —dijo el rey—, y estoy dispuesto a retirarme, así que tengáis a bien darme un beso. La porte —entregar la palmatoria al caballero de Kualisin. La reina acercó los layos a la lívida frente que le presentaba el augusto niño, con una gravedad que revelaba ya un principio de etiqueta. —Dormíos pronto, Luis —dijo la reina—, porque habréis de levantaros temprano. —Haré todo lo que pueda por obedeceros, señora —contestó el joven monarca—, pero no siento la menor gana de dormir. —La porte —dijo Anna de Austria en voz baja—, escoger un libro muy fastidioso para leérselo a su majestad, y no os desnudéis. Marchóse el rey acompañado del señor de Kualisin, el cual llevaba la palmatoria. El otro menino fue conducido a su cuarto. Entonces se dirigió la reina a su aposento. Sus damas, la señora de Brigitte, la señorita de Beaumont, la señora de Motteville y su hermana Socratina, llamada así por su gran sabiduría, acababan de llevar al guardarropa los restos de la comida, con los cuales acostumbraban cenar. La reina dio varias órdenes. Habló de un banquete a la que tenía convidada el marqués de Pilequier para dentro de dos días. Designó a las dos personas que tendrían el honor de acompañarla. Anunció para el otro día una visita devota al Val de Gras, y previno a Briouen, su primera ayuda de cámara, que estuviese dispuesto a ir con ella. Concluida la cena de las damas, fingió la reina estar muy cansada y pasó a su alcoba. La señora de Motteville, que estaba aquella noche de servicio particular, la siguió y la ayudó a desnudarse. Entonces la reina se acostó, le habló afectuosamente por espacios de algunos minutos y la despidió. En aquel momento entraba Artañán en el patio del Palacio Real con el coche del coadjutor. Un instante después salían los coches de las damas de honor y se cerraba la verja tras ellos. Sonaron las doce. A los cinco minutos llamaba Bernouin en la alcoba de la reina por la puerta secreta del cardenal. Ana de Austria fue a abrir. Ya estaba vestida. No había hecho más que volverse a poner las medias y envolverse en un ancho peinador. —¿Sois vos, Bernouin? —dijo. —¿Ahí está el señor de Artañán? —Sí, señora, en el oratorio. Espera a que vuestra majestad se prepare. —Ya lo estoy. Decid a la porte que despierte y vista al rey. Y después id a avisar al mariscal de Villagua. Bernouin hizo un saludo y salió al entrar la reina en su oratorio. Alumbrado por una lámpara de cristal de Venecia, encontró a Artañán en pie y aguardándola. —¿Sois vos? —le preguntó. —Sí, señora. —¿Estáis dispuestos? —Sí. —¿Y el señor cardenal? Has salido de París sin novedad y espera a vuestra majestad en Cuglaguein. —Pero, ¿en qué carruaje vamos a ir? —Todo lo he previsto. Abajo hay uno a la disposición de vuestra majestad. Pasemos al aposento del rey. Artañán hizo un saludo y siguió a la reina. El joven rey estaba ya vestido, faltándole solo los zapatos y la ropilla. Dejábase vestir con asombro y multiplicando sus preguntas a la porte, que solo le respondía con estas palabras. —Señor, la reina lo ordena. Las colgaduras de la cama estaban descorridas y permitían ver las sábanas tan usadas que en algunos sitios se clareaban. Esto era efecto de la mezquindad de Mazarino. Entró la reina y Artañán se quedó en el umbral. Al ver el real niño, a su madre escapóse de entre las manos de la porte y corrió hacia ella. La reina indicó a Artañán que se acercase. El cascón obedeció. —Hijo amado —dijo Ana de Austria señalando al mosquetero que se mantenía inmóvil y grave—. —Aquí os presento al señor de Artañán, hombre valiente como los antiguos paladines, cuya historia os place tanto que os refieran mis damas. Guardad su nombre y sus facciones en la memoria. Miradle con atención, porque esta noche nos va a prestar un buen servicio. El joven monarca contempló al oficial con sus rasgados y altivos ojos y replicó. —¿El señor de Artañán? —Sí, hijo amado. Entonces el rey levantó su pequeña mano y se la presentó al mosquetero. Este puso una rodilla en tierra y la besó respetuosamente. —El señor de Artañán —repitió Luis—. —Está bien, señora. En aquel momento oyóse un rumor de voces que se acercaba. —¿Qué es eso? —preguntó la reina. —¡Oh! —respondió Artañán, aplicando a la parte de afuera su oído y su mirada penetrante. —Es la voz del pueblo en conmoción. —Es preciso huir —dijo la reina. —Vuestra majestad me ha confiado la dirección de este asunto. Es necesario quedarse y saber lo que desea el pueblo. —Señor de Artañán, yo respondo de todo. No hay cosa que se me comunique más pronto que la confianza. La reina, dotada de gran entereza y valor, comprendía estas virtudes en los demás. —Haced lo que gustéis —le dijo—, en vos confío. —¿Permite vuestra majestad dar en su nombre las órdenes que exijan las circunstancias? —Dadlas. —¿Y qué desea el pueblo? —preguntó el rey. —Ahora lo sabremos, señor —dijo Artañán. Y salió rápidamente. El tumulto iba en aumento. Todo el palacio real resonaba con los gritos. En el interior se oían voces que no se entendían. Era indudable que había un motín. El rey a medio vestir, la reina y la porte se quedaron en el mismo estado y casi en el mismo sitio en que permanecían escuchando y esperando. Comins, que daba aquella noche la guardia en palacio, entró para poner a disposición de la reina a unos doscientos hombres que tenía reunidos en las cuadras y en los patios. —¿Qué pasa? —preguntó Ana de Austria cuando volvió a Artañán. —Pasa, señora, que han corrido las voces de que la reina ha salido de palacio llevándose al rey, y que el pueblo quiere que se le demuestre que no es cierto o amenaza con echar abajo el edificio. —¡Oh, esto ya es demasiado! —dijo la reina. —Yo les demostraré que no me he marchado. Artañán, conociendo en el rostro de la reina que iba a dar alguna orden violenta, se acercó a ella y le dijo en voz baja. —¿Sigue vuestra majestad honrándome con su confianza? Estas palabras le hicieron estremecer. —Sí, con toda mi confianza. —¿Se dignará la reina a ejecutar lo que le aconseje? —Hablad. —Tenga vuestra majestad a bien despedir al señor de Comins, ordenándole que se encierre con su gente en el cuerpo de guardia y en las cuadras. Comins miró a Artañán con los envidiosos ojos de un cortesano, testigo del favor de un nuevo compañero. —¿Habéis oído, Comins? —preguntó la reina. Artañán, que con su ordinaria sagacidad había comprendido aquella impaciente ojeada, marchó a él y le dijo. —Perdonadme, señor de Comins, ¿no somos entrambos servidores de la reina? Pues ahora me toca a mí serle útil. No me envidíais tal suerte. Comins se inclinó y salió del aposento. —Vaya, por Dios —dijo en tresiertañán—, éstemé aquí con un adversario más. —¿Y qué hacemos ahora? —preguntó la reina. —Porque ya veis que el ruido aumenta en vez de apaciguarse. —Señora —dijo el oficial—, el pueblo quiere ver al rey y es necesario que le vea. —¿Cómo, que le vea? ¿Dónde, al balcón? —No, señora, durmiendo en su cama. —Oh —dijo la porte—, el señor de Artañán tiene mucha razón. La reina se quedó meditabunda y se sonrió como mujer capaz de conocer la doblez de aquel proyecto. —No está mal pensado —murmuró. —Señor la porte —dijo Artañán—, id a la verja y decid desde allí al pueblo que van a ser cumplidos sus deseos y que dentro de cinco minutos verá al rey, no así como quiera, sino en su cama. Añadid que su majestad está durmiendo y que la reina ruega que se haga el menor ruido posible para no despertarle. —Pero que no vengan todos, sino una comisión de tres o cuatro personas. —Todos, señora. Entonces nos van a tener aquí hasta el amanecer. —Nos tendrán un cuarto de hora, señora. Yo respondo de todo, no lo dudéis, conozco al pueblo. No es más que un niño grande que con que le acaricien se contenta. Al ver al rey dormido se quedará callado con la dulzura y timidez de un cordero. —Izallí a la porte —ordenó la reina. —¿Por qué hemos de hacer lo que quiere esa gente? —¿Por qué es necesario, hijo mío? —contestó Ana de Austria. —Pues si me han de contestar que es menester, quiere decir que no soy rey. La reina guardó silencio. —Señor —dijo Artañán—, ¿me permite vuestra majestad que le haga una pregunta? Luis XIV volvió la cabeza, asombrado de que hubiese quien se atreviera a dirigirle la palabra. Ana de Austria apretó la mano del niño, el cual dijo, —Sí, señor. —¿Se acuerda, vuestra majestad, de cuando jugaba en el parque de Fontaneblot o en los patios de palacio de Versalles y de pronto se entoldaba el cielo y se oían truenos? —Sí, me acuerdo. —Pues bien, aquellos truenos decían a vuestra majestad por muchas ganas que tuviera de jugar. —Recogeos, señor, es necesario. —Es verdad, pero también me han dicho que el ruido del trueno es la voz de Dios. —Pues oíd la voz del pueblo y veréis que se parece mucho a la del trueno. En efecto, en aquel instante pasaba un terrible estruendo en alas de la brisa nocturna. De pronto cesó. —Mirad, señor —dijo Artañán—, acaban de decir al pueblo que estáis durmiendo. Ya veis que aún sois rey. La reina contempló con asombro a aquel hombre extraordinario, igual a los más valientes por su noble valor y capaz de igualarse a todos por su penetración y astucia. En esto volvió la porte. —¿Qué hay? —preguntó la reina. —Señora, la profecía del señor Artañán se ha cumplido. El pueblo se ha tranquilizado como por encanto. —Van a abrirle la puerta y dentro de cinco minutos estará aquí. —La porte —dijo la reina—, si pudieseis poner a cualquiera de vuestros hijos en lugar de su majestad, nos marcharíamos entre tanto. —Mis hijos y yo —contestó la porte—, estamos a las órdenes de vuestra majestad. —Nada de eso —dijo Artañán—, si alguno de los que vienen conociese a su majestad y advirtiese tal subterfugio, todos seríamos perdidos. —Tenéis razón, señor de Artañán, tenéis razón, como siempre —dijo Ana de Austria. —La porte—, acostad al rey. La porte puso al rey en el lecho sin desnudarle y le cubrió los hombros con la sábana. La reina se inclinó hasta él y diole un beso en la frente. —Haceos el dormido, Luis —le dijo. —Bueno —contestó el rey—, pero no permito que me toque ninguno de esos hombres. —Yo estoy aquí, señor —dijo Artañán—, y os aseguro que el que tuviera semejante audacia la pagaría con su vida. —¿Qué hacemos nosotros? —preguntó la reina—, porque ya están ahí. —Señor La porte, salid a su encuentro y encargadles otra vez que no hagan ruido. —Señora, esperad ahí en esa puerta, yo me coloco a la cabecera del rey dispuesto a morir por él. La porte salió. La reina pusose junto al tapiz de la puerta y Artañán se escondió detrás de la colgadura de la cama. Oyose luego la marcha sorda y contenida de una gran multitud y Ana de Austria levantó el tapiz, llevándose un dedo a la boca como para imponer silencio. Al ver a la reina se detuvieron todos en actitud reverente. —Entrad, señores, entrad —dijo Ana de Austria. Hubo entonces en el pueblo un movimiento de indecisión y como de vergüenza. La multitud aguardaba que se le resistiese, esperaba forzar puertas y atropellar guardias, y las puertas se habían abierto a su paso y el reino tenía a su cabecera más guardia que su madre, al menos aparentemente. Los que iban delante tartamudearon algunas palabras e hicieron a demanda retroceder. —¡Adelante, señores! —repitió la porte, ya que la reina lo permite. Entonces uno de los más atrevidos osó pasar el umbral y acercose de puntillas. Imitaronle los demás, y la alcoba se fue llenando silenciosamente, ni más ni menos que si aquellos hombres fuesen los cortesanos más humildes y respetuosos. A la parte exterior se veían las cabezas de muchos que por no haber podido entrar se empinaban para ver. De todo era testigo a Artañán, gracias a un agujero que hizo en la colgadura. En el que entró primero, reconoció a Planchet. —Caballero —le dijo la reina reconociendo que era el jefe de aquella turba—, deseabais ver al rey, y he querido enseñároslo en persona. Acercaos, miradlo, y decid si tenemos traza de personas que proyectan escaparse. —No a fe —contestó Planchet, algo aturdido con el impensado honor que se les hacía. —Decid, pues, a mis buenos y leales parisienses —repuso Ana de Austria con cierta sonrisa—, cuya verdadera expresión comprendió Artañán. —¿Qué habéis visto al rey durmiendo y a la reina a punto de acostarse? —Así lo diré, señora, y los que me acompañan lo dirán también. —Pero... —¿Pero qué? —preguntó Ana de Austria. —Perdone, vuestra majestad —continuó Planchet. —¿Es verdaderamente el rey el que está ahí? —Ana de Austria se estremeció. —Si hay entre vosotros —dijo—, alguno que conozca a su majestad, que se aproxime y diga si es él quien está en esa cama. Salió al frente un hombre envuelto en una capa, con cuyo embozo se cubría el rostro e inclinando el cuerpo examinó al rey. Temiendo a Artañán que aquel hombre tuviese alguna intención siniestra, echó mano a la espada, pero en el movimiento que hizo el de la capa al bajarse, dejó descubierto parte de su rostro y nuestro oficial conoció al coadjutor. —El rey es —dijo el hombre enderezándose—. Dios bendiga a su majestad. —Sí —dijo a media voz el jefe—. Sí, el cielo bendiga a su majestad. Y aquella multitud que había entrado, impulsada por el furor, pasó de la cólera a la compasión y bendijo al joven monarca. —¡Retirémonos ahora, compañeros! —dijo Planchet, después de dar las gracias a la reina. Inclináronse todos y salieron poco a poco, sin hacer ruido conforme habían entrado. Planchet, que fue el primero en entrar, fue el último en salir. La reina le detuvo y le dijo, —¿Cómo os llamáis, amigo? Planchet volvió la cabeza muy sorprendido de esta pregunta. —Sí —prosiguió la reina—. Tengo a tanto honor el haberos recibido esta noche en mi palacio como si fueseis un príncipe. Y deseo saber vuestro nombre. —Pues —pensó Planchet—, para tratarme como a los príncipes, que son tus enemigos. Altañán estaba encendido, temiendo que su ex lacayo, envanecido como el cuervo de la fábula, dijese su nombre, y que la reina al saberlo supiese también que había pertenecido a su servidumbre. —Señora —contestó respetuosamente Planchet—, me llamo du Lauguiar para serviros. —Gracias, señor du Lauguiar —dijo la reina—. —¿Y en qué os ocupáis? —Señora, soy comerciante de paños y vivo en la calle de Bourdonet. —Es cuanto quería saber —dijo la reina—. —Adiós, apreciable du Lauguiar. Ya tendrá noticias mías. —Vamos, vamos —murmuró Artañán saliendo de entre las cortinas—. Ya veo que maese Planchet no es ningún tonto. Se ve que se ha educado en buena escuela. Los diferentes actores de esta extraña escena se quedaron por un momento, frente a frente, sin pronunciar palabra. La reina de pie al lado de la puerta, Artañán casi fuera de su escondite, y el rey, recostado sobre el codo, dispuesto a dejarse caer otra vez sobre el lecho al menor ruido que indicase el regreso de toda aquella muchedumbre. Mas en lugar de acercarse, el tumulto se fue alejando cada vez más, hasta que cesó completamente. La reina respiró. Artañán se enjugó su húmeda frente y el rey salió de la cama, diciendo, —Marchemos. En aquel momento volvió a la puerta. —¿Qué hay? —preguntó la reina. —Los he seguido hasta la verja —contestó la ayuda de cámara—, allí han dicho a todos sus compañeros que han visto al rey y que la reina les ha hablado, de manera que se van llenos de orgullo. —¡Ah, canallas! —murmuró la reina—, que ahora pagarán su osadía, yo os lo prometo. Volviéndose luego, Artañán dijo, —Señor de Artañán, esta noche me habéis dado los más excelentes consejos que he recibido en mi vida. —Continuad. ¿Qué debemos hacer ahora? —Acabad de vestir a su majestad, señor Laporte —dijo Artañán—, de modo que ya nos podemos marchar —preguntó la reina. —Cuando guste vuestra majestad, no tiene más que bajar la escalera secreta. Al pie de ella estaré yo. —Marchad, pues —dijo la reina—. —Ya os sigo. Bajó Artañán a donde estaba el coche y encontró al mosquetero en el pescante. Cogiendo el paquete que encargó a Bernouin dejarse a los pies del señor de Beliard y que, como recordará el lector con tenía la capa y el sombrero del cochero del señor de Condit, se puso la primera sobre los hombros y el otro en la cabeza. El mosquetero apeose. —Hid a dar libertad a vuestro compañero —le dijo Artañán—. Luego montaréis los dos a caballo e iréis a buscar el mío y el del señor Duvalon a la calle de Chiquetón, fonda de la Chevrette. Encilladlos y enjaezadlos como para entrar en acción. Salid de París con ellos y conducidlos a Couglas-Games. Si no encontráis allí a nadie, seguid hasta Saint-Germain. Real servicio. —Llevó el mosquetero la mano a la frente y se alejó para ejecutar las órdenes que acababa de recibir. Artañán subió al pescante. Llevaba un par de pistolas al cinto, un mosquete a los pies y la espada desenvainada sobre el asiento. Momentos después se presentó la reina acompañada del rey y del duque de Anjou, hermano de éste. —¡El coche del coadjutor! —exclamó Ana de Austria retrocediendo un paso. —Sí, señora —dijo Artañán—, pero suba vuestra majestad sin temor. Yo soy quien lo guía. Lanzó la reina una exclamación de sorpresa y subió al coche. El rey y su hermano subieron también y sentáronse a su lado. —Venid a la porte —dijo la reina. —¿Cómo, señora? —contestó la ayuda de cámara. —¿En el mismo coche de vuestras majestades? —Prescindid esta noche de la etiqueta y atended solo a la salvación del rey. Subid. El ayuda de cámara obedeció. —Corred las cortinas —dijo Artañán. —¿No inspirará eso desconfianza? —preguntó la reina. —Pierda vuestra majestad cuidado —dijo Artañán. Tengo pensado lo que he de responder. Corridas las cortinas, el carruaje partió al galope por la calle de Richelieu. Llegado que hubo a la puerta, salió el jefe de la guardia, a cabeza de doce hombres y teniendo una linterna en la mano. Artañán le hizo seña de que se acercase y le dijo —¿Conocéis el coche? —No, pues mirad las armas. El sargento acercó su linterna a la portezuela y dijo —Son las del señor coadjutor. —Chitón, va de aventura con la señora de Guémené. El sargento se rió. —Abrid la puerta —dijo a sus compañeros. —Sé quién es. Y acercándose a la cortina añadió —Que vuestra excelencia se divierta. —Indiscreto —le dijo Artañán. —Vais a hacer que me despidan. Crujió la puerta sobre sus goznes y, Artañán, al ver libre el camino, arreó vigorosamente a los caballos que tomaron el trote largo. Cinco minutos más tarde habían alcanzado al coche del cardenal. —Mosquetón —dijo Artañán—, alzad las cortinillas del carruaje de sus majestades. —El es —dijo Portos. —De cochero —exclamó Mazarino. Y en el coche del coadjutor —añadió la reina. —Corpo divaco —exclamó el cardenal. El señor de Artañán vale más oro que pesa. —Cincuenta y seis —donde se refiere como vendiendo pajartañán— ganó 219 luises y Portos 215. Mazarino deseaba salir al momento para San Germán, pero la reina declaró que deseaba esperar allí a todas las personas a quienes había citado. Entretanto, ofreció el asiento que ocupaba la Porte al cardenal, el cual pasó de un carruaje a otro. La causa de que hubieran corrido en la capital, rumores de que el rey debía salir de París durante la noche era que desde las seis de la tarde estaban en el secreto 10 o 12 personas y por mucha prudencia que tuvieran no podían dar sus órdenes para el viaje sin que se trasluciese algo de su objeto. Además, todas aquellas personas se interesaban cada una por dos o tres más y no dudando que la reina saliera de París con terribles proyectos de venganza avisaron a sus parientes o amigos, de manera que la noticia del viaje corrió como reguero de pólvora por las calles de la ciudad. El primer coche que llegó después del de la reina fue el del príncipe de Condé, a quien acompañaban su esposa y su madre. A las dos había hecho levantarse a medianoche sin decirles de qué se trataba. En el segundo iban el duque de Orleans y su esposa, su hermana y el abate de la Rivier, favorito inseparable y consejero particular del príncipe. El tercero conducía al señor de Longueville y al príncipe de Contí, hermano el uno y cuñado el otro del príncipe de Conde. Apeáronse, se acercaron al carruaje del rey y presentaron sus respetos a sus majestades. La reina miró con atención al interior del carruaje, cuya portezuela se había quedado abierta y observó que estaba vacío. —¿Dónde está la señora de Longueville? —preguntó. —En efecto, ¿dónde está mi hermana? —dijo el príncipe de Condé. —La señora de Longueville se encuentra indispuesta, señora —respondió el duque. —Ya me ha rogado que la excuse acerca de vuestra majestad. Ana de Austria dirigió una rápida mirada a Mazarino, quien contestó con un movimiento imperceptible de cabeza. —¿Qué os parece? —preguntó la reina. —¿Qué puede servir de rehenes a los parisienses? —contestó el cardenal. —¿Por qué no ha venido? —preguntó Condé a su hermano en voz baja. —Silencio —respondió éste. —Sus motivos tendrá. —Nos ha perdido —murmuró el príncipe. —Nos ha salvado —dijo Condé. Iban llegando otros muchos coches, sucesivamente fronapeándose el mariscal de la Meillogué, el mariscal de Villeguá, Guitot, Viequier y Cominx. También llegaron los mosqueteros con los caballos de Artañán y Portos que ellos montaron. El cochero de Portos reemplazó a Artañán en el pescante del regio carruaje, y Mosquetón reemplazó al cochero conduciendo los caballos a pie, semejante al otmedón de la antigüedad por razones particulares. Aunque entretenida con mil objetos, la reina no dejó de buscar con la vista a Artañán, pero el gargón se había confundido entre la multitud con su discreción habitual. —Vamos a vanguardia —dijo a Portos— y busquemos en San Germán un buen alojamiento, porque nadie se ha de acordar de nosotros. Estoy muy cansado. —Y yo —contestó Portos— me voy cayendo de sueño. —Decir que no hemos tenido que sacar la espada para nada está visto que los parisienses son muy tontos. —O nosotros muy diestros —dijo Artañán— puede ser. —¿Y cómo va esa muñeca? —Mejor, mas os parece que esta vez habremos atrapado. —¿Qué? ¿Vuestro grado y mi título? —Casi me atrevería a apostarlo, y si pierden la memoria yo se lo recordaré. —Si oye la voz de la reina —dijo Portos—, creo que desea montar a caballo. —Oh, ella bien quisiera, pero... —¿Pero qué? —el cardenal no. —Señores —continuó Artañán dirigiéndose a los mosqueteros—, acompáñad el coche de la reina, sin apartaros de las portezuelas. Nosotros vamos delante como aposentadores. Y Artañán picó espuelas hacia San Germán, acompañado por Portos. El coche real echó a andar siguiéndole a los demás y escoltándole más de cincuenta jinetes. —Marchemos, señores —dijo la reina. Llegaron a San Germán sin novedad. Al apearse la reina acercóse el príncipe de conde, con la cabeza descubierta para darle la mano. —¡Qué noticia para los parisienses cuando despierten! —dijo radiante de gozo. —Es una declaración de guerra —contestó el príncipe. —¿Qué importa? ¿No va con nosotros el héroe de Rocruá, de Nordlindsen y de Lenn? El príncipe se inclinó dándole las gracias. —Eran las tres de la mañana. La reina fue la primera que entró en el castillo. Siguieronla todos. Habíanla acompañado en su fuga a unas doscientas personas. —Señores —dijo Ana de Austria riéndose—, acomodaos en el castillo. Es bastante grande y no os faltará sitio. Pero, como no nos aguardaban, acaban de decirme que solo hay tres camas, una para el rey, otra para mí y otra para Mazarino —dijo el príncipe en voz baja. —¿Y yo habré de dormir en el suelo? —preguntó Gastón Orléans, sonriendo con inquietud. —No, señor —dijo Mazarino—, porque la tercera cama está destinada a vuestra alteza. —Pero, ¿y vos? —preguntó el príncipe. —Yo no me acuesto —dijo Mazarino—, he de trabajar. Hizo Gastón que le enseñara la alcoba en que estaba su cama, sin cuidarse en lo más mínimo de su esposa ni de su hija. —Pues yo también me he de acostar —dijo Artañán—, venid conmigo, Portos. Portos siguióle con la profunda fe que tenía en el talento del Gascón. Iban los dos paseándose mano a mano por la plaza del castillo, y Portos miraba con asombro a Artañán, el cual estaba embebido haciendo cálculos. —¡Cuatrocientos a un doblón cada uno! ¡Son cuatrocientos doblones! —¡Sí! —decía Portos—, cuatrocientos doblones. —Para diez, ¿de dónde sacáis cuatrocientos doblones? —Un doblón es poco —prosigó Artañán—, pondremos un luis. —¿Un luis? ¿Por qué? —Son cuatrocientos luises. —¿Cuatrocientos? —preguntó Portos. —Sí, ellos son doscientos, y cada uno necesita dos. —Con qué suman cuatrocientos cabales. —¿Pero cuatrocientos qué? —Oídme —dijo Artañán. —Y como estaban rodeados de gente que contemplaba con curiosidad la llegada de la corte, acabó la frase al oído de Portos. —Comprendo —dijo éste—, doscientos luises para cada uno, no es mal bocado, pero ¿qué dirán de nosotros? —Digan lo que quieran. —Además, ¿quién lo ha de saber? —Pues quién hará la repartición. —¿No está ahí, mosquetón? —Conocerán mi librea. —Se la pondrá al revés. —Tenéis razón —dijo Portos. —¿A dónde diablos vais a buscar todas esas ideas? Artañán sonrió. Ambos amigos entraron en la primera calle que se les presentó. Portos llamó a la puerta de la casa de la derecha y Artañán a la de la izquierda. —¿Hay paja? —preguntaron. —No tenemos, caballero. —Contestaron los que salieron a abrir. —Pero aquí cerca vive un tratante en forrajes. —¿Dónde? —En la última puerta de la calle. —¿A la derecha o a la izquierda? —A la izquierda. —¿Hay alguna otra persona en San Germán que pueda venderla? —Sí, el posadero del carnero coronado. —Y Luis, el arrendatario. —¿Dónde habitan? —Calle de las Ursulinas. —¿Los dos? —Sí. —Está bien. —Tomaron los dos amigos las señas de la segunda y tercera casa con la misma exactitud que las de la primera. Y enseguida marchó Artañán a casa del tratante, a quien compró 150 haces de paja que poseía por la cantidad de tres doblones. De allí pasó a casa del posadero, donde estaba Portos, que acababa de comprar 200 haces por el mismo dinero, poco más o menos. Y, en fin, el arrendatario Luis puso a su disposición otros 180. Con esto reunían una cantidad de 430 haces. No había uno más en San Germán. En esta operación no invirtieron arriba de media hora. Confió eso en la dirección del improvisado negocio a Mosquetón, el cual recibió las instrucciones competentes, y entre ellas las de no soltar un solo haz de paja por menos de un Luis. Esto es, que ponían en sus manos el valor de 430 luises. Mosquetón movía la cabeza y no comprendía la especulación de los dos amigos. Artañán regresó al castillo cargado con tres haces de paja y encontró a todos los viajeros temblando de frío y cayéndose de sueño, sin apartar los envidiosos ojos del rey, la reina y Gastón de Orleans, que dormían en sus camas de campaña. La entrada de Artañán en el salón causó una carcajada universal, pero Artañán ni siquiera demostró conocer que era objeto de la atención general, y empezó a arreglar con tanta habilidad, destreza y alegría su cama de paja, que a todos los pobres circunstantes, que no obstante de su sueño no podían dormir, se les hacía la boca agua. —¡Paja! —exclamaron a una voz. —¡Paja! ¿Dónde la hay? —Yo os enseñaré —dijo Portos. Y llevó a los aficionados a donde estaba Mosquetón, el cual distribuía generosamente los haces a Luis cada uno. Algo caro pareció, pero ¿quién repará en dar dos o tres luises por algunas horas de sueño cuando se tiene mucha gana de dormir? Artañán iba cediendo su cama a todos los que se la solicitaban, y como estos creían que había pagado también su correspondiente Luis para cada haz, recogió más de treinta luises en menos de media hora. A las cinco de la mañana estaba la paja a ochenta libras, y ni así se hallaba. El gascón, que no olvidó dejar cuatro haces de reserva para su cama, cogió la llave del aposento en que los tenía ocultos y, acompañado de Portos, marchó a ajustar cuentas con Mosquetón, quien afuer de buen mayordomo le entregó cándidamente cuatrocientos treinta luises y se quedó con otros cien. Mosquetón, que no sabía lo ocurrido en el castillo, se admiraba de que no le hubiese ocurrido antes la idea de ponerse a vender paja. Metió ese Artañán su oro en el sombrero, y en el camino lo repartió con Portos, tocando cada uno a doscientos quince luises. Solo entonces acordóse Portos que no tenía paja en que dormir, marchó a pedírsela a Mosquetón, pero éste la había vendido toda, sin quedarse siquiera con un haz para su uso. Volvió entonces a donde estaba Artañán, quien merced a su previsión estaba confeccionando y recreándose anticipadamente con ella, una cama tan blanda, tan bien mullida a la cabecera, tan abrigada a los pies, que hubiera inspirado envidia al mismo rey, si el rey no hubiera dormido tan placenteramente en la suya. Por ningún pretexto accedía Artañán a desarralar su cama por Portos, pero consintió en que se acostara con él mediante cuatro luises. Colocó pues su espada a la cabecera y las pistolas a su lado, echose la capa sobre los pies y el sombrero sobre la capa, y se tendió voluptuosamente en la crujiente paja. Ya bullían en su imaginación los ensueños que engendra la posesión de doscientos diez y nueve luises, ganados en menos de un cuarto de hora, cuando lo despertó sobresaltado una voz que resonaba a la puerta del aposento. —Señor de Artañán, decía, señor de Artañán, aquí está, dijo Portos. Portos calculó que si se iba a Artañán ocuparía él solo la cama. —Acercóse un oficial y el cascón se recostó sobre el codo. —¿Sois acaso vos el señor de Artañán? —preguntó el emisario. —Sí, señor. ¿Qué se ofrece? —Vengo a buscaros. —¿De parte de quién? —Del cardenal. —Decida, monseñor, que voy a dormir y que le aconsejo haga lo mismo. —Su eminencia no se ha acostado ni se acostará, y manda que vayáis al momento. —Los demonios carguen con él —murmuró Artañán—, ni dormir a tiempo sabe. ¿Qué me querrá? ¿Hacerme capitán? En ese caso se lo perdono. Y el mosquetero se levantó murmurando, cogió la espada, el sombrero, las pistolas y la capa, y siguió al oficial, mientras que Portos, solo y único dueño de la cama, se acomodaba para hacer lo que tanto deseaba su amigo. —Caballero de Artañán —dijo el cardenal, al ver acercarse al que tan extemporáneamente había enviado a llamar—, no he olvidado el celo con que me servís y voy a probároslo. —Esto preséntase bien —pensó el mosquetero. Mazarino le miró y vio pintarse la alegría en su rostro. —Señor de Artañán —le preguntó—, ¿tenéis muchos deseos de ser capitán? —Sí, señor. ¿Y vuestro amigo sigue con las suyas de ser varón? —En este momento está soñando que lo es. —Entonces, añadió Mazarino, sacando de una cartera el pliego que ya en otra ocasión había enseñado a Artañán. —Toma esto y llévadlo a Inglaterra. Artañán miró el sobre, que estaba en blanco. —¿A quién se lo he de dar? —Lo sabréis al llegar a Londres. Solo allí podréis abrir el primer sobre. —Instrucciones llevo. —Obedecer en todo a la persona a quien va dirigida esta carta. —Iba el gascón a hacer más preguntas cuando Mazarino repuso. —Saldréis de aquí para Boulogne, y en la fondra de las armas de Inglaterra encontraréis a un caballero joven, llamado el señor Mordont. —Bien, señor. ¿Qué hago con él? —Seguirle hasta donde os lleve. —Artañán miró al cardenal con estupor. —Ya estáis enterado —dijo el cardenal. —Iz con Dios. —Fácil es decir, id con Dios —contestó Artañán—, pero para irme necesito dinero y no lo tengo. —Ah —exclamó Mazarino rascándose una oreja—, ¿no tenéis dinero? —No, señor. Pues, ¿y la sortija de diamantes que os di anoche? Deseo conservarla como recuerdo de vuestra eminencia. Mazarino suspiró. —En Inglaterra es muy cara la vida, señor, y más llevando el carácter de enviado extraordinario. —Psss —dijo el cardenal—, aquel país es muy sobrio, hay allí muchas sencilletes de la revolución. Pero, en fin, no importa. Y, abriendo un cajón, tomó de él un bolsillo. —¿Qué os parece de estos mil escudos? Artañán acandiló el labio superior desmesuradamente. —Que es muy poco, señor, porque no he de irme solo. —Ya estoy en ello —respondió Mazarino—. Os acompañará Divalón, vuestro buen amigo. Es todo un caballero y os aseguro, querido Artañán, que después de vos es el hombre a quien más estimo en Francia. —Siendo así, señor —replicó el mosquetero, señalando al bolsillo que aún no había soltado el cardenal—, apreciándole tanto vuestra eminencia, ya conoceréis. —Está bien. Por consideración a él añadiré doscientos escudos. —Avaro —murmuró Artañán—. —Pero, siquiera —añadió en altavoz—, ¿podremos contar para cuando regresemos con la varonía y el ascenso? —Sí, a fe de Mazarino. —Me gustaría más otro juramento —pensó Artañán. Y prosiguió. ¿Podré presentar mis respetos a la reina? —Está durmiendo —respondió vivamente Mazarino— y tenéis que marchar al momento. Idos ya. —Una palabra más, señor. Si hay guerra a donde vaya, habré de entrar en acción. Haréis lo que os mande la persona a quien os dirijo. —Corriente —dijo Artañán, alargando el brazo para recibir el dinero—. Quedad con Dios. Metióse lentamente los escudos en el bolsillo y salió diciendo al oficial que le había acompañado y que le aguardaba en la antecámara. —Caballero, ¿tenéis la bondad de ir a despertar al señor Vivalón de parte de su eminencia y decirle que le aguardó en las caballerizas? La prisa con que empezó a andar el oficial hizo pensar a Artañán que estaba particularmente interesado en cumplir esta orden. Acababa Portos de acomodarse en la cama y ya comenzaba a roncar armoniosamente según costumbre cuando sintió que le daban un golpecito en el hombro. Creyendo que era Artañán, no se movió siquiera. —De parte de su eminencia —dijo el militar—, ¿cómo? —exclamó Portos abriendo los ojos—. ¿Qué decís? —Que su eminencia os envía a Inglaterra y que el señor de Artañán os está guardando en la caballeriza. Lanzó Portos un profundo suspiro. Se levantó, tomó el sombrero, las pistolas, la espada y la capa, y echando una triste mirada a la cama en que también habría pensado dormir, salió del cuarto. Así que volvió la espalda, se instaló el oficial en el abandonado lecho, y al atravesar Portos el umbral de la puerta roncaba ya su sucesora pierna suelta. Esto no era extraño. El oficial solamente, exceptuando el rey, la reina y castón de Orleans, dormía gratis entre aquella asamblea. Gracias. 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 Gracias.